Hola, soy Leon Picarón, youtuber y desde hoy sargento oficial de la brigada anti creepypastas del ejército español. Hace unos meses recibí una llamada del gobierno español requiriendo mis conocimientos sobre estas criaturas, ya que hay laboratorios ocultos tratando de replicar estos monstruos en el Bajo Aragón, una zona de España elegida debido a su despoblación. Para no levantar sospechas envían a un youtuber que grabe todo para tenerlo documentado y así los laboratorios no se alerten de la presencia del gobierno, y quien mejor que yo que conozco tanto a los creepypastas. Recibí una formación militar básica y entrenamiento muy duro en poco tiempo además de la disponibilidad de un equipo formado en las mismas condiciones, y como no, material cualificado para la misión. El reto será acabar con todos los creepypastas creados por los laboratorios y localizar la ubicación exacta de cada uno para que el ejército español pueda hacer un ataque organizado y evitar así el apocalipsis. Pero contamos con un gran handicap y es que esta misión es a contrarreloj, ya que dispondremos solo de 100 días para enfrentarnos a esta gran amenaza y salvar el mundo. Así que esta vez necesitaré vuestro apoyo más que nunca. Suscribíos al canal, activad la campanita y dejad un like para que esta serie nunca acabe y para que podamos evitar el apocalipsis de los creepypastas. La ubicación del primer laboratorio se cree que está en Andorra, Teruel, pueblo en el que nací y viví una gran parte de mi vida y que ahora me tocará salvar de la catástrofe. Nos instalaremos en una casa muy a las afueras del pueblo, prácticamente dentro de un bosque abandonado para empezar nuestra misión. El tiempo corre, seremos capaces de averiguar la ubicación exacta del laboratorio mientras nos enfrentamos a los creepypastas que están creando. Vamos allá. Hola. Imagino que tú eres la persona que lo va a grabar todo, ¿no? ¿Todo en orden? Bueno, soy León Encantado. Ya te habrán hablado de mí y te habrán dicho toda la movida y bueno, pues nada, aquí estamos. Voy a enseñar todo lo bueno, lo poco que he traído, que no es mucho, pero es el material que en un principio sé que podemos necesitar. Un ordenador por si tenemos que investigar cualquier cosa, botellas de agua que las voy a dejar ahí porque el coche ahora mismo está lo suficientemente fresco. Y aquí detrás he traído una cuerda, unos guantes, pues bueno, por si fuera necesario evitar el contacto y un cuchillo táctico. El resto son cosas, bueno, algo de ropa, de repuesto por si acaso y poco más. Entonces, ¿están todos dentro? ¿El equipo entero? Vale. A ver qué diablos me han preparado. ¿Hola? ¿Tú eres? ¿Tú? ¿Tú eres? O sea, tú, yo, o sea... ¿Cómo? No sabía que llegabas hoy. Bueno, ni siquiera sabía que eras tú. Bienvenido al grupo otra vez. ¿Cómo que? ¿A tú? ¿Y yo? Sí. ¡Oh, pues jodre! Estoy un poco descolocado, la verdad, pero... Descolocado estoy yo, porque lo que se viene es un poco... ¿Qué? ¿Entra? ¿Escucho cosas? Entra. Entra, mejor que lo veas tú. Sí, vale, vamos. ¿Quién viene contigo? Es el cámara. Él se va a encargar de grabar absolutamente todo, así que... Pasa, pasa, por favor. Hola. ¿Eres mi Calo? ¿Tú qué haces aquí que...? Pero... ¿Qué tal? ¿Qué haces aquí que...? Pues... No sé, estamos enviados por... No sé, tenemos aquí una misión, tenemos que investigar. Madre mía, ¿te has traído todo un equipo? Bueno, soy León Encantado, espero que todo vaya bien. ¡Joder, con qué maritud! Madre mía, esto es más espectacular de lo que pensaba. Estoy un poco descolocado, ¿eh? ¿Pero qué sentido tiene que nos hayan traído aquí todos? A ver, está claro, imagino que vosotros por vuestro lado de científicos tendremos que investigar un poco todo, ¿no? Digo yo. Y nosotros, pues, conseguir todas las pruebas necesarias, grabarlo todo obviamente y tratar de enfrentarnos y de acabar con los bichos que salgan de los laboratorios. La misión es sencilla. A priori. Yo cuando he visto abortes me he extrañado. Es que en principio mi investigación era solo una investigación de campo. Sí, no. A ver, lo que está claro es que por el día hay uno de esos laboratorios. Vosotros lo podréis saber mejor que yo, si hay un laboratorio de los que investigan con criancuestas y todo, y tenemos que encontrarlo. Esa es la misión básica. A ver, al menos así a mí me lo han dicho. Sí que es cierto que hemos detectado valores un poco más, ¿no? Sí. Pero todavía no hemos hecho un reconocimiento del terreno. A ver, es el primer día. A mí, según me han dicho, tenemos aproximadamente un rango de 10 días para encontrar a cada creepypasta y un rango de unos 3 meses en total para intentar acabar con todos los laboratorios. Aproximadamente si vamos a laboratorio por mes, vamos bien. Eso es imposible. O sea, la ciencia va mucho más lenta que eso. Ya, pero bueno, nosotros lo que tenemos que dar es acabar con los bichos y ya está, y encontrar la localización del laboratorio y ellos ya lo bombardearán, o yo qué sé. ¡Tú! ¡Motografía todo! ¡Venga, hombre! Vale, es el becario. Lo siento. Bueno, entonces nosotros te hacemos un multi-studio y tú no sacamos esa ropa tan guapa, tío. Pero, vamos a ver. ¡Uy! ¿Qué es eso? ¡Madre mía, tú! O sea, ha distraído. Vale, vale, entiendo. A ver, básicamente, tenemos bastantes cosas. Durante los días que vayamos sobreviviendo... ¡Sí! ¡Sobrevivir! Sí, sí. Metalízate. No te lo digo porque a mí me han dado un discurso bastante amplio y no me la ha dado un amigo. Le ha dado una personalmente aleatoria. Nos han dejado bastante equipo. Este equipo nos tiene que durar los 100 días. Veremos que se va deteriorando cada día, pero al menos es lo que tenemos. Vale. Lo más importante, te he dado la placa. ¡Te he dado la puta! ¡Coge la placa! Vale, vale, tranquilo, tranquilo, Juan, tranquilo. Vale. Vale, ¿y dónde me la pongo si no tengo nada? No te preocupes, tenemos chalecos. Aquí está. Te digo. Bueno, yo he traído una cuerda, un cuchillo y guantes. No he traído más cosas. Muy bien, cuando tengamos que matar un espécimen de laboratorio, delante del cuchillo. Vale, vale, tranquilo, Juan. Joder, vale, vale. Chaleco, importante. Camicheta de camuflaje, pantalones de camuflaje. Todo esto nos servirá. Fíjate dónde estamos. Por favor, ¿puedes apuntar a dónde estamos? Fíjate, es todo campo. Necesitamos cosas para camuflarlo. Es así. Vale, entiendo. Bueno, he traído un ordenador por si tenemos que buscar cosas. Ya sabes que los creepypastas por internet y por toda la movida hay mucha información. Yo sé bastante, pero nunca está de más tener fuentes externas porque no me sé todo de todas. Yo las cosas de ciencia, derrícalo. Derrícalo. No, pero es de investigación. Déjalo. Yo lo utilizaré. ¿Vale? Pues veas. Y todo lo que necesitéis saber sobre los creepypastas, yo os lo puedo decir, que sé bastantes cosas. Por eso estoy aquí. Si no, madre mía. ¿Y esto? Estas son armas cedidas por el gobierno. Son las que tenemos, limitadas. Tenemos dos granadas de mano, una pistola, un rifle de francotirador. Hay que montar la mirilla. Tenemos armas sin desmontar. No he sido capaz de montarlo. Ahora tendremos que montarlo. Vale, vale. Nos ponemos con ellas. Y flechas de diferente forma. Tenemos las azules, que ya te puedes imaginar para qué son. Entiendo. Y las blancas y negras, que también te puedes imaginar. Vale, que serán algunas de caza y otras quizás encontramos algo más grande que un conejo que cazar. Efectivamente. Sobre todo estas son de marcaje. Ser un color tan vivo, esto no se va a ver al final. Vale, entiendo. Entonces, tenemos que prepararnos. Tenemos esto, una pistola y... Pero esto no sé qué daño va a hacer a los creepypastas. Ya sabes que los... O sea, tú ves a un creepypasta, le disparas y no le haces absolutamente nada. Pero lo importante no es el arma, sino la munición. Encierra. Por eso tenemos aquí un equipo entero. Vale, entonces están investigando fórmulas para que la munición haga daño a los creepypastas. Eso es feo. Efectivamente. Hombre, a ver si... Confío, ¿qué es de ellos? Son tres. Son más, vale. Bueno, eso pecado. Sí, no, pero bueno, igualmente. Vale, a ver, es uno y medio. Demasiada información por aquí. A ver, entonces, nos preparamos. ¿Eso no? Discribimos el equipo. Yo he traído algo de agua, la tengo en el coche, si quieres la traigo. De acuerdo. Provisiones, aunque no son muchas, pero bueno, algo de provisiones y ya está. Y nos ponemos manos a la obra. No te preocupes que a lo largo de los días el gobierno nos va a mandar más provisiones. Vale, y nos darán información, ¿no? De lo que tenemos que hacer o qué buscar o es por esta zona. Como en esta zona se ha detectado algo, aquí... Vale, vale. No te puedo decir. Madre mía, qué paranoia. Pues entonces, nos preparamos, ¿no? Sí, hay que vestirlo. Bueno, tú ya estás, madre mía. Bueno, faltan cosas. Vale, pues entonces, vamos a prepararnos, ¿no? Sí. Vale. Lo que vamos a hacer va a ser prepararnos, yo vestirme, distribuir las armas, un poco las provisiones, hablar con los científicos, a ver qué día nos hacemos y cuál es nuestra primera misión y dedicarlo. Gracias. Y nos dedicaremos a eso al menos todo el día. Así que, bueno, vamos allá, ¿no? Tenemos todo el día por delante. Vamos allá. El resto del día lo dedicamos a utilizar todo el equipamiento que el gobierno nos había previsto. Aprendimos a utilizar el chaleco militar, por supuesto, y los guantes para evitar contacto directo con cualquiera de las bestias que nos íbamos a encontrar próximamente. Los científicos, por su lado, aprovecharon para investigar e instalarse cómodamente en la casa, mientras, por supuesto, desinfectaban toda la zona. Y no solo eso, sino que nos equipamos con las armas de más alto calibre, nos maquillamos para estar listos para el gran combate que se venía y, por supuesto, asignamos las placas de la Brigada Anticripipasta, División del Ejército Español, que ahora estaba formada por nosotros y que íbamos a tener que dar todo para conseguir llevar esta misión a cabo con total éxito. ¿Ya? ¡León! ¿Qué? Primer día. Venga, por levantar. Joder, me hizo el tío. Es lo que hay. No podemos hacer otra cosa. Hay que levantarse. Venga, coge las cosas. ¿No habéis dormido? ¿Qué vosotros? ¡Parta, puerta! ¿Ya te has despertado? Venga, ¿a qué llevamos aquí? Espera, con un montón de razón. ¿Por qué no nos despiertas? ¿Sabéis la situación que hay? ¡No, porque nosotros trabajamos todos los días! ¿Qué haces con esos ratones? ¡Estáis bajando maletín! ¿Qué le pasa al maletín? ¿Qué hay en el maletín? ¿Cosas para...? No tiene la salida. ¿No podemos abrirlo? No. ¿Pero es confidencial del gobierno o vuestro? Es confidencial en general. ¿Y qué habéis estado haciendo toda la noche? No van los ritmos. No va nada. No va nada. No va nada. No va nada. ¿Pero qué habéis estado haciendo toda la noche? Si hemos estado... Pues crear prototipos, no sé, establecer qué vamos a hacer con esta mierda de laboratorio que nos habéis dado. Yo no he pegado nada, tío. Son las nueve de la mañana. O sea, como... ¡Ah, prepáralo, cafés! Pues tenemos que preparar. Madre mía, madre mía. ¿Qué habéis hecho? ¿Qué es esto? Hemos creado... A ver, basadonos en las balas que fueron efectivas la última vez y hemos creado una especie... ¿Qué pasa? ¿Que me ha lanzado una piedra a la cabeza? ¿Que sí? ¿Que me ha lanzado una piedra a la cabeza? A ver, los que llevamos despiertos toda la noche somos nosotros. Tú llevas durmiendo toda la noche. Es imposible que tengas alucinaciones. ¿Qué alucinaciones que me acaban de dar? Explícanos. Quédate aquí, Marty. No te preocupes. Explícanos eso, por favor. ¿Ves traído a la cabeza, por favor? Según los últimos prototipos, las balas más efectivas que han servido contra las creepypastas son estas. Sin embargo, no son suficientes. Nos enfrentamos probablemente a unos creepypastas mucho más poderosos. Son unos creepypastas con unas mayores resistencias. Entonces, hemos generado... Esto es lo único que hemos conseguido en toda la noche. Es un prototipo. Ni siquiera explota, ni siquiera sirve de nada todavía. Pero confiamos que la ergonomía de esta... que la bala sirva para penetrar las grandes defensas. ¿Qué es? ¿Un Kevlar? Todavía no le hemos puesto nombre. Es un prototipo. Entiendo. Y llevará... Y llevará... Madre mía, empezamos bien. Y llevará, imagino, que cosas químicas por dentro, ¿no? Para acabar con... Vamos a intentarle meter... Incluso... Adenu... No sé. ¿Tú qué piensas? ¿Qué deberíamos meterle? Acido sulfúrico. Acido sulfúrico. A ver, no es mala idea. ¿Pero cómo? ¿De dónde sacamos el acido sulfúrico? Todo lo que sea destructivo. Mínimo meteremos... Solo con que le hiera, el virus entrará dentro del cuerpo. Entonces, aunque sea a la larga, podremos derrotarlo. Pero tengo la pregunta. Se supone que... ¡A mí no funciona esto! Esto no es nada. Sí, pero no es punto. ¿Y si nos encontramos un grillipasta? ¡Pues a puños! Madre mía. ¡Eso es tu trabajo, no el mío! Sí, sí, vale. Pero yo tengo una pregunta. Se supone que le va a meter una bacteria, un... Come carne, un virus. Un virus. Vale, pero si... Primero lo tenemos que dar, que para eso queda. Y luego le damos y ¿qué hacemos? ¿Esperamos así? No, pero en el caso en el que la bala no sea mortal, el virus penetrará en su sistema inmune. Y entonces... ¡Mortal vida por nosotros! ¡Pues corred! Si conseguís correr más que... ¡Pues hay que decirme la bala! A ver, vamos a tranquilizarnos. Que le mata. Estamos en el primer día, todavía no hemos visto el virus. La bala... La bala va a matarnos. Luego tenemos quizá un tiempo para huir, pero en ese tiempo se va debilitando. Y no sabemos que hay que ir más rápido. No hace falta que el... Otros que vuelan, otros que se esconden. Hay de todo. Muy tranquilo. Entonces hay que ver los que hay. ¡Sigue trayéndolo, Pársulo, por favor! Vale, bueno, nosotros... Nosotros nos vamos. Vamos a ver qué hay por la zona y a ver qué podemos encontrar, ¿vale? Entonces, de momento, ¿qué vamos? ¡A perdigones! ¿Te va a tocar, Martis? A ver si he estado preparado para esto. Sí, sí. Genial. Me lleva una carta con un tío de dos metros y me dice Tienes que venirte. Este no. Otro. Está ahí miremos. Vale, vamos. Vamos a ver qué encontramos al aire. Se le da de coja al arco. Hay que tensarlo un momentito. Vamos, bien. Vale, prepáralo. A ver, escucha. Lo que podemos hacer, según hablé con nuestro querido cámara, tenemos un dron para poder investigar mejor la zona. Entonces, vamos a hacer nosotros un pequeño reconocimiento por los alrededores. Básicamente, zonas en las que de momento podamos estar seguros cerca de nuestro establecimiento. Y luego, si se puede, podríamos intentar llevar el dron un poco más allá para investigar lo que es la zona del bosque, porque ahí puede haber una cantidad de bichos escondidos que no tenemos ni la menor idea. Me parece bien. Entonces, haría eso. Una exploración básica para no irnos tan poco muy lejos, para no perder el día tampoco y acabar gastando muchas energías, porque las provisiones son limitadas. Y luego, utilizar el dron para reconocer la zona mejor y ver realmente qué es lo que tenemos. Derecha, izquierda, bosque... Y lo que podemos tener también por detrás de la casa, ¿vale? Me parece bastante bien. Sí, vale, pues ahora vamos a dar una pequeña vuelta por aquí a ver qué encontramos. De acuerdo. Vale, en principio parece todo bosque. No sé ni para qué he cogido el rifle, pero bueno. Ahí es un silo. Sí, de todo. ¿Dónde? Justo ahí, hay un silo. Sí, parece una pequeña construcción. No sé si puede ser de alguien, si puede haber algo escondido por ahí. Lo único que sé es que arriba hay un agujero. Algo se ha metido por arriba, fíjate. Puede ser. A ver, podemos echar un vistacito rápido, si te parece. Me parece bien. Y luego ver el agujero con el dron. Vale, sí, no es mala idea. Vale, pues vamos a ir por allí. Creo que también deberíamos cambiar un poco e investigar un poco la mejor zona posible. Aprovechando que somos dos, deberíamos separarnos, pero no separarnos tipo como en las pelis de, ¿sabes? De que luego morimos. Separarnos viéndonos, pero que tú puedas abarcar un campo de visión mayor por esa zona y yo un campo de visión mayor por esta zona. ¿Entiendes? De acuerdo. Es decir, que tú vas con él y yo voy solo. Sí, pero nos vemos y podemos gritar en cualquier momento. ¿Sabes, silbar? Silbo yo. Vale. Vale. Escucha, ve mejor tú por esa zona, Mortis. Porque va a dar mucho el sol y quizá no grabe nada. O sea, me llevas donde está el silo con el agujero. Sí, echa un ojo al silo. Si escuchas algo, grita, ¿vale? Yo silbo, pero tú gritas, ¿vale? Suerte, ¿vale? Estamos viéndonos, ¿vale? Estamos viéndonos. Vale, vamos a ver qué encontramos por aquí. Esta zona me suena. La he visitado antes. Pero lo que tenemos que hacer es asegurarnos bien de que no hay nada tras las rocas ni tras los árboles. Porque lo que hacen mucho todo el tipo de criaturas a los que nos podemos estar enfrentando es sobre todo esconderse, examinar a su presa. Son como un zombi, pero con inteligencia. Y bueno, con los poderes que cada uno pueda tener. Entonces tenemos que tener muy vigilada esta zona. Porque por aquí, vale, hay un pequeño canal con algo de agua. Entonces deberíamos estar informados de eso. Hay bichos que utilizan el agua, que la envenenan y eso lo tenemos que tener muy en cuenta también. Por aquí, a ver. Por aquí podría haber algo escondido, pero no tiene pinta de que haya nada. Y parece todo en orden. La zona parece bastante alejada de todo y no tiene pinta de que haya nada. Ahora iremos a reunirnos con Mortis a ver qué ha encontrado. ¿Ves? Pero es que por toda esa zona hay demasiados árboles. Hay un mogollón de bosque y claro, lo mejor... ¿Qué? ¡Mortis! Puedo haber pasado algo. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué te pasa? Creo que estamos cerca de... de algún sitio de peligro biológico o algo así. ¿Por qué te has encontrado? No, lo he escuchado. ¿Qué has escuchado? Una sirena como de peligro biológico. Como las alarmas, ¿no? Las que suenan cuando hay un bombardeo. Sí, sí. En plan cuando hay algún escape. No, bombardeo no. Cuando hay un escape de gas o algo así. Vale. A ver, puede ser que hay alguien que ha avistado al monstruo, al típico astal que podamos estar enfrentándonos, y ha dado la alerta. O puede ser algún bicho tratando de engañarnos. Tengo ya varias opciones en la mente. ¿Pero qué bicho emite una sirena de peligro biológico? Pues alguno que otro me será, ¿verdad? Vale. ¿Por dónde lo has escuchado más o menos? Eh, justo en el silo. ¿Pero desde dentro del silo? Era más general, o sea, más... Vale, siguiendo seguramente por lo que es toda la zona de bosque de por atrás, ¿no? Sí, o sea, lo que haya sonado... Porque todo esto lo cubre bosque y un camino de piedras. Efectivamente. Lo que haya sonado tiene varias direcciones. Vale. De megáfono, o lo que haya sido. Vale, a ver, escucha. Nos podemos estar enfrentando a una criatura muy grande y muy fuerte para la que ahora mismo no estamos preparados hasta que no tengamos esa munición lista. ¿Cómo de grande sería? Como del tamaño de un árbol. Bueno, entonces lo veríamos. O sea, habría pisadas... No creas. Eh, hay algunos que saben camuflarse muy bien con el entorno. Así, al final, si no se... Así que vamos a ver lo siguiente. Sí. Vamos a volver a casa. Sí. Vamos a utilizar el dron. Sí. Espero que no haya ninguna pérdida. Si hay alguna pérdida, te lo pagamos nosotros o el gobierno. Bueno, eso lo veremos. Pero de esa forma investigamos un poco todo lo que puede haber por aquí. Intentamos abarcar más y ya está. Porque... Me parece bien. Ahora mismo no estamos preparados para enfrentarnos a un bicho tan grande. Ni de profe bien coña. Vamos a enfocarnos en el silo. Porque no me gusta un pelo. Vale. Pues podemos ir con el dron e investigar toda esa zona un poco, ¿vale? Vale, de verdad. Y ver también en qué han progresado estos tíos de aquí que... Bueno, hay que confiar en ellos. No nos queda otra. ¿Listo? Sí. Sí. Vale, vamos. Dedicamos el resto del día a investigar toda la zona que había en los alrededores. Para hacerlo de una forma muchísimo más eficiente, decidimos separarnos. Si Mortis iba por la izquierda y yo por la derecha, íbamos a cubrir muchísimo más terreno y a averiguar mucha más información que nos sería súper útil y súper valiosa. Yo por mi lado y por mi parte, no encontré nada más que un camino y un bosque en el cual podía haber escondido y oculto cualquier tipo de monstruo que estaría esperándonos al acecho. ¿Ya? Madre mía, nos vendría bien una ducha o algo. Mira, me ha hecho un poco más. ¿Qué tal? ¿Vosotros no dormís, tío? No dormimos, no dormimos. No hay tiempo para dormir. Más, 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 más. ¿Qué estáis haciendo, tío? Vamos, vamos, vamos. ¿Qué haces, Mortis? Sigue moviéndolo. Es verdad, es verdad. Me dijeron que era recomendable mantenerse un poco... El pelo acaba molestando y todo. Sí. Bueno, yo me daré luego. Esto es bueno, al final. Vale, escucha. Empezamos a volver un poco más. Este es el tercer día. Voy a por algo de ropa interior que tengo. Tengo agua también y la podemos utilizar, ¿vale? Vale, voy rápido a por eso y nos ponemos a investigar porque le he estado dando vueltas por la noche y creo que ya sé a quién nos enfrentamos. Ahora os lo digo. Bueno, vosotros... Seguid con lo que estáis haciendo, ¿vale? Voy a por... ¿De acuerdo? Vale. ¿Qué estáis haciendo? ¿Por qué te estás afeitando? El pelo protege de las infecciones. Sí, bueno, pero hay que hacerse bien lavarlo. Sí, que es bueno. En fin, hay que sacar el portátil. Bien. ¿Eso es nocivo, químico? No te hace que mucho. Ni a él tampoco. Entonces todos los que hayamos llevado las cascadillas dentro. No te hace que mucho. Bien. El portátil. Échale un poco a mí. Bien. Muy necesario, la verdad. Bastante necesario. Lo tenía ahí. Bueno, aquí tengo una bolsa de ropa. La dejo por aquí. Perfecto. Y el agua... No sé dónde la ponemos a mirar. Donde sea, pero lejos de esto. Vale. Hay que mover todo esto hasta aquí y nos ponemos aquí. Vale. Ya vale, ya vale. Bien. Vale. Cuenta, cuenta. La sandalía debería estar en un sitio un poquito más... No sé, venimos cansados. No tengo que tirar y no me pongo a pensar dónde dejar las cosas. O sea, a menos me vaso. Bueno, por ahí. Bien. Yo le diste un poco de orden en esta mierda de laboratorio, ¿eh? Ven. A ver, lo está iniciando. ¿Sí? Sí, lo está iniciando. Vale. Vamos por ahí. Tenemos que ver lo que hacemos aquí, ¿vale? Vamos a ver. Vale, escucha, Mortis. ¿Qué loco o algo? Te voy a decir. Bueno, a ver, desbloquea el ordenador lo primero. Sí. Vale, a ver. Te voy a decir, según los datos que me diste ayer, yo ya creo que sé a quién nos enfrentamos y nos está tocando uno de los más complicados de primeras, ¿vale? ¿Cómo de complicado? Pues como que mide como cinco hombres, se camufla muy bien a la naturaleza, es capaz de imitar cualquier sonido del mundo y es capaz de reventarnos los tímpanos con sus sirenas como si fuera un azul. ¿Puedo hacer dos anillos? Pues más o menos como así. De todas formas, voy a buscar información adicional, ¿vale? Con la poca conexión que tenemos por aquí, voy a intentar buscar información adicional, ¿vale? Perfecto. Vale. Va demasiado lento. Sí, va un poco mal. Vale. ¿Por qué tocas? Aquí lo tenemos. Vale, chicos. Es que como sea, ¿eh? Si esto es así, estamos hablando de Siren Head. Siren Head es un creepypasta de los más complicados a los que nos podíamos enfrentar y más de primeras porque no estamos nada preparados para enfrentarnos a un tío de este nivel. Y básicamente se camufla con el entorno, deja que mide información adicional. Resistente al fuego. Vale. No tenemos armas de fuego. O sea, sí son armas de fuego, pero no emiten fuego. Sí, pero si quisiéramos hacer fuego de alguna manera, no se puede. Tiene una piel muy tosca. Vale. A ver, es muy flaco, muy esquelético, por lo tanto es rápido. A pesar de lo grande que es, se mueve rápido. Vale, esto va a ser complicado, ¿eh? Y... O sea, ¿se mueve corriendo? Puta. Vale, y... Es capaz de correr, pero él lo que prefiere es esperar a sus víctimas haciéndose pasar, ya sea por un árbol, por una farola, por una sirena... Eh, sí, apúntalo, que nos vendrá bien. Vale. Obviamente estamos en un entorno natural, entonces no hay farolas por las que se pueda hacer pasar. Se va a camuflar entre la maleza y entre el follaje, entre los chables. Va a ser un árbol. O sea, literalmente cualquier árbol que veamos de ahora en adelante puede ser Siren Head. ¿Pero un árbol con hojas o sin hojas? Un árbol, Mortis, no lo sé. Puede utilizar hojas de cualquier... ¡Rodeado el árbol! Se camufla muy bien. Es de color árbol. Es que... ¡A punto de hecho! Madre mía. A ver, ¿qué más veo? Debilidades. Es que no tiene debilidades. No aparece ningún apartado de debilidades. Es que no las tiene. Tenemos que tener la munición esa preparada. ¿Cómo vais, chicos? ¿Qué cómo vais? Mal. Madre mía. Eh, a ver, no pasa nada. Tenemos más o menos días. No muchos, pero tenemos... Intentad daros prisa en la medida de lo posible, ¿vale? Tampoco quiero... O sea, eran 10 días. ¿Qué es el laboratorio que tenemos? Sí, a ver, sé que no es lo mejor, pero bueno, es que es lo que es. Ni siquiera va al fuego. Usutilidad mecheros, ¿no? Mecheros tenemos. Sí, ¿para qué? ¿Para el fin? Yo qué sé. No, pero estamos rodeados de árboles. Bueno, no, no, no. No sabéis que es los árboles. ¿Hago una hoguera aquí dentro? Bueno, ahí hay madera. ¿Puedo hacer una hoguera? ¿Quieres que haga una hoguera? Ahí hay chimenea. Sí, podemos intentar utilizarlo, pero... ¿Protografía eso? Con cuidado, eh, con cuidado. Que cuando esté quemado, pues venga, vamos a hacer una hoguera. Vale. Eh, ¿de idea ahí? No sale ninguna. Lo más óptimo es no moverse de noche porque por la noche, claro, aprovecha que el ojo humano no ve tanto y es donde se mueve de un árbol a otro tal y donde te puede apresar fácilmente. Importante que puede recrear todos los sonidos que quiera. ¿Qué es eso? Mira, mira, justo ahí. ¿Qué diablos ha sido eso? ¿Sonidos o movimiento? Calma, calma, aquí estamos bien. Aquí estamos a salvo. Las ventanas parecen bastante aseguradas y, bueno, la puerta está abierta, pero un Siren Head no cabe por ahí. No te preocupes, ¿vale? Pero... ¿Qué diablos, tío? Fíjate, es que parece que los árboles son... ¿Qué es eso, tío? No, no sé, pero no pienso salir. Vale. Vale, teniendo en cuenta que el fuego... A ver, podríamos... Mira, tengo una idea. Podríamos quemar todo el bosque y, claro, como es de sienta el fuego, lo encontraríamos. ¿Lo podemos hacer? No, no sé. No sé. No sé. ¡Oh, oh, oh! Siren Head, debilidades. No, no. Estoy buscando en wikis, en fandoms de todo y... Encima, claro, tampoco sabemos hasta qué punto los científicos que trabajan en el laboratorio de aquí lo han recreado fiel a estas descripciones. También pueden haber hecho los cambios que ellos hayan querido y pueden haber creado un Silent Head. Pero, espérate un momento. Pero, mi pregunta es... Más o menos. O sea, ¿lo han recreado a partir de qué? O sea, ¿algo han usado como modelo, como clon? ¿Me quiere decir que esto no es algo natural? ¿Que está creado en un laboratorio? Claro, por supuesto. Por eso estáis vosotros aquí, para ayudarnos. Pero ha sido creado a partir del ingenio humano. ¿Tiene que tener su código? Supongo, ¿no? ¿Código tiene que ser descifrable? No sé de qué estás hablando, pero supongo que sí. Necesito muestras. ¿De dónde sacamos muestras, tío? ¿Y si cogemos 10 muestras de árboles diferentes y las traemos? Vale, a ver, ya veremos. No me hagas perder más el tiempo. Ya veremos, calma. Lo que vamos a hacer va a ser seguir investigando. Vamos a buscar si hay alguna debilidad posible y ya está, ¿vale? Vamos a quedarnos en casa porque si no, esto parece peligroso. Vamos a ver. Y si usamos la cuerda, que en plan lo rodeamos y se viene corriendo, se tropezará, caerá y... ¿no? No lo sé, ya pensaremos. Vale, ahora vamos a investigar las posibles debilidades que pueda tener. Vale, vale, está bien. Vamos. A mí me está rayando los árboles. Dedicamos el resto del día a investigar toda la información posible sobre Siren Head. Nuestras sospechas estaban prácticamente confirmadas, así que teníamos que ser capaces de descubrir todas las debilidades que este creepypasta escondía y todas las formas útiles de atacarle por si nos lo encontrábamos próximamente. La verdad es que había muchos puntos a tratar, tanto a favor como en contra, más en contra, pero finalmente conseguimos la información que necesitábamos para poder encararlo. ¿Pero qué haces? ¿Afectarme, tío? Hay que mantener una higiene, ¿no? ¿No se lo has dicho? Eh... Es que creía que era mentira, que era una broma. ¿Podemos tomarnos algo en serio, por favor? Pero si nos lo tomamos en serio. ¡No te quite más pelos! Y si lo haces, es así. Si lo haces así, te vas a rajar. ¿Pero cómo que no? Pero si hay que mantener una higiene. Me dijeron que el pelo no puede crecer mucho porque si no se nos puede enredar en cualquier sitio y estamos jodidos. ¡Pero menuda parida! Los pelos protegen de las enfermedades. ¡El gobierno no tiene ni idea! ¿Entonces por qué estás tú aquí? Yo soy un científico. No soy jodido. Ya, pero el gobierno te ha puesto aquí. No te afeites, no te quites los pelos, ni los pelos públicos, ni los de las piernas, porque protegen de las enfermedades. Si te haces una herida, el pelo te puede proteger de una infección. Vale, no, a este no tenía pelo. A este me puedo quedar enredado, me puedo agarrar. Hay cremipastas que son humanoides, que tienen manos, que pueden agarrar. Ahí está. Sí. Tú verás. Bueno, en fin, ¿qué habéis hecho? ¿Habéis avanzado en algo? No hemos podido ni siquiera hacer el agua dentro del día. Bueno, podéis intentarlo fuera, ¿no? Aunque el fuego no sé si es una buena opción, porque hemos estado toda la noche investigando y no es débil ante nada. El fuego no lo queremos para atacar, lo queremos para utilizar los cártulos. Vamos a un ritmo lamentable, ni siquiera se evapora el agua. ¿No tenéis ni una bala hecha completa? ¿Solo el prototipo ese? No, nada, nada. Me vas a tener muestras. Vale. Cada oportunidad que perdamos es una oportunidad muy valiosa de avanzar el fuego. Vale, lo tengo. Vamos a dar una vuelta de reconocimiento, ¿vale? Vamos a ver lo que podemos encontrar, si encontramos alguna muestra, lo que sea que te pueda mostrar, te lo traeremos, ¿vale? Perfecto. Y así avanzaremos lo máximo posible. Un momentito, cuidado. Voy a ver si puedo encender el fuego fuera. ¡Vecario! Vale, si no vamos a coger muestras, llevo las manchinas. Eh, yo me encargo de los árboles. Vale. ¿Listo? No, no estoy listo, pero hay que hacerlo. ¡Alguien lo tiene que hacer! ¡Madre mía! ¡Lo estorbe! ¡Pedazos! Vale. Vale, fíjate. Por aquí tenemos diferentes ramas. De hecho, hay algunas que parecen pisadas. O sea, por aquí es posible que se haya movido durante la noche, porque por la noche, obviamente, yo no hay noche que duerma y no escuche ruidos. En todas escucho algo. Pero la pregunta es... Pero ya me empiezo a pensar si soy yo, si la sugestión o no sé. Un poco de todo. La pregunta es, ¿cuando hace una pisada, o sea, tiene forma de pisada o es una rama incrustada? Es más, una rama incrustada. Piensa que va como clavando el pie. Es una paranoia. Voy a eso lo vamos a encontrar. Pero vamos a ver si es una rama incrustada, puede ser cualquier cosa de estas. No, porque obviamente se levanta y se va. Huellas no vamos a encontrar. Lo que tenemos que encontrar es muestras, algún rastro. Él tiene un cuerpo esquelético. ¿Bebe agua? Tiene una piel prácticamente putrefacta. ¿Qué va a beber? Es un cubipasta. Está creado por los juzgitos locos. ¿Qué va a beber, tío? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué va a beber? Madre mía. Busca quizá sitios donde, por una extraña razón, no haya naturaleza y tendremos la gran idea de que ahí puede haber pisado y puede haber pasado, ¿vale? Hombre, mi pregunta es, ¿por qué hay hoyitos pequeñitos? ¿Ves? Puede ser que haya clavado las patas. Puede ser que toda la noche... No, 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 no. Ven, 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 ven. ¿Qué? Fíjate. Aquí hay un hoyo. Pero es que aquí justo hay otro hoyo. Y ahí otro. Está como aplastado, fíjate. Vale, es posible que haya pasado por aquí. Tenemos que tener mucho cuidado con los árboles. Cuando están tan separados se puede ver que es un árbol y que no. Pero cuando hay árboles más compactos y más juntos es donde aprovecha para colarse por uno u otro, ¿vale? Vale, que me parece bien. Es que fíjate, o sea, esto está bastante hondo. No, 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 no. Vamos a tratar en enviarnos los... Vale, aquí voy a ganar. Creo que tú no me teguis la mano. Entonces por aquí no está. Vale. Escucha, vamos a quedarnos por esta zona todo el día, ¿vale? Vamos a tratar de investigar por aquí y vamos a no quedarnos muy lejos de aquí para poder hablar con los científicos y cualquier cosa que encontremos se la llevamos directamente para que la puedan investigar lo más rápido posible. Vale. Una cosa. Si te fijas, hay caminos naturales que ha hecho básicamente el agua. Entonces, ahí tenemos uno. Pero es que ahí hay otro. Mi propuesta es arriesgada. Sí. Pero tú vas por ahí y yo voy por ahí. Vale, pero seguimos a la par y sin perder de vista la casa, ¿vale? Sí, sí, efectivamente, o sea, de hecho, como los dos están elevados, nos vamos a ir viendo Bueno, ya tienen los difíciles muertos, la verdad Vale, entiendo, vale Pues vamos a mantenernos de esa forma Voy yo por el camino un pelín más alto de las montañas por la derecha Tú te mantienes por campo a través Sí, voy por aquí Cualquier cosa que encontremos o puedas pillar La cogemos para llevarla como muestra Vale Y vamos directamente ahí, ¿vale? Pregunta ¿Escopeta o arco? La verdad es que me gusta más el rifle, no te voy a mentir Vamos, además por las montañas es más peligroso Tú aquí a campo otra vez puedes ver mejor lo que se te puede acercar Sí Vale, vamos a estar viendo en todo momento, ¿vale? Mantenemos contacto Y cualquier cosa, volvemos a casa, vamos El resto del día estuvimos mirando toda la zona Posibles sitios en los que Siren Head pudiera estar escondido Al ser habitual para el esconderse tras los árboles Intentamos mirar todo el bosque colindante Pero no fuimos capaz de hallar absolutamente nada Bueno, entonces, necesitaremos esto Necesitaremos eso también ¿Cómo vamos a crear una bala? Bueno, para tener este Bueno, todavía hay que mantenerse el cítico Todo el tiempo es mucho más que el de ¿Cómo iba a ser eso de la bala? A ver, será complicado, ¿no? Pero bueno, de momento la cosa va bien ¿No? Ay, madre mía, mire ¿Qué hacemos martes si dormimos? Yo no comería para ir guardando provisiones un poquito No sé, es que sinceramente O sea, hemos buscado información Hemos encontrado pistas, pero Sí, a ver, yo Tenemos tiempo, vamos con calma, ¿no? Descansaría ahora un poco más De verdad es que yo cansado no estoy O sea, por mí saldría ahora mismo Pero el tema es que no lo sabemos aún nada No lo vamos a la bala lista No lo recomendable Es que por la noche puede ser arriesgador Yo iría más con la calma Y bueno, ahora podríamos descansar un poco Y ya está Si no queréis venir y de repente está a vuestro lado Claro, no, por la noche No, 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 la noche es súper peligrosa Además se oculta bien entre los árboles Pues sí, es que ahí puede haber mil cosas O sea, a ver, es que a ver Lo que se puede encontrar por ahí De acuerdo De hecho Pero ahora es por aquí, yo estoy Hasta parece que se ha escuchado y no Yo no escucho nada ¿No lo oís? Es como que se va acercando No No, te adima bien Se va acercando Y poco, poco Ahora me vais a perder un poco el oído ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¿Estáis mirando bien? ¡Llegada ventanas! ¡Llegada ventanas! ¡Llegada ventanas! ¡Llegada! ¡Llegada ventanas! ¡No puedo! ¡Llegadas! ¡Llegadas! ¡Llegada! ¡Papú! ¡Llegada en la gana! ¡Llegada! Pasamos toda la noche durmiendo destrozados y totalmente desmayados por el ataque de Siren Head aunque al día siguiente nos levantamos bastante bien o eso creíamos Este mollo está podrido ¿Qué? ¡Está podrido esto! ¡Qué doritos! ¡Es un mollo! ¡Ah! ¿Dónde está el coche? Por la noche no vamos a hacer nada ¿Que dónde está el coche? ¿El coche? ¡Sí! Ahí Ah Oye, ¿qué habrá aquí? No se abre ¿Tiene llave? Sí, tiene llave ¿Tiene clave? No, tiene llave ¿Cuál es la clave? ¡Que tiene llave! ¡Ah, llave! ¡Ah! ¿Eh? ¿Qué haces? ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh, eh! ¡León! ¡Vamos! ¡Eh! ¡Ven aquí fuera! ¡Vamos! ¡Hemos limpiado la zona, ¿vale? ¿Qué habéis hecho? ¡Limpiado la zona! ¡Vale! ¡Mecario! ¿De qué forma? ¡Gracias! ¿Cómo, vais a hacer fuego? ¡Vamos a intentar una fogata! ¿Vais a hacer fuego entonces? ¡Vamos a intentar una fogata! Vale, vale ¿Que hay una gata? Hay que salvarla, los animales no pueden sufrir ¡Fogata! 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 ¡Fuego! ¡Fuego! Vale ¿Que van a quemar a la gata? Escúchame Necesitamos ¡¿Qué gata?! Ya, chicos Necesitamos TAPONES No me grites TAPONES Sí Necesitamos tapones para los oídos ¡Ah, sí! Podéis hacer algo rápido Parad un momento la investigación Porque si no tenemos tapones Nos va a matar Esta noche Sí, intentaré hacer Esplantes de espuma acústicos A lo mejor algo con poliuritano ¿Y dónde lo vas a sacar? Lo fabricaremos Eh, ¿me trajéis las muestras y me las dices, no? Sí Sí, claro Las tenéis ahí para investigar con ellas lo que va a faltar Todo lo que podemos encontrar De posibles pisadas De absolutamente todo lo que pudo ser Ahí lo tenemos Vale ¡MECARIO! Cambiaremos el orden de la investigación Prioridad ahora TAPONES De poliuritano Espuma acústica Os podemos ayudar Es la prioridad máxima Lo que necesitáis Nos ponemos a trabajar Y hacemos entre... Bueno, nosotros conseguimos lo que va a falta Y vosotros sintetizáis los tapones lo antes posible Lo que está claro es que necesitaremos juego para cambiar las moléculas ¿Qué? Sí, obviamente Tú tienes un plástico Si es un plástico deformable puedes transformarlo Pero para eso necesitaremos darle energía Y para la energía... Vale, que hace falta fuego Vale Pues vamos a intentar ayudaros a hacer un juego Y en lo que necesitéis vamos a hacer esos tapones, ¿vale? No podemos pasar de esta noche sin tapones Si no, nos mata ¿Sí? Vale, vamos Vamos a buscar ramas Todo lo que se pueda utilizar para hacer fuego ¿Eso puede ser como tapón? Ah, bueno, no queda ¡Ah! Vamos a meter frutas en las orejas ¡Bueno! ¡He tenido una idea! Vale, no está mal Vale, esa sí Vale Eh, busca por esa zona Que creo que puede haber más madera Y yo echaré un ojo por aquí Por donde los juncos, ¿vale? Vamos a buscar fuego Y ayudar a hacer los tapones Vamos a ver El resto del día tratamos de ayudar a Pedernicalo y su equipo de científicos A cocinar los materiales necesarios Para tener y construir unos tapones Que nos evitaran los grandísimos daños auditivos Que nos ocasionaban las sirenas de Siren Head Hasta que al final conseguimos unos prototipos Vale, vamos directamente para adentro Uff, me llevaba meándome Increíble, es que todo esto de Siren Head y tal Y encima lo de los oídos Bueno, sí ¿Qué tal chicos? ¿Cómo veis? Vale, los tapones ya están Os podéis centrar otra vez en el tema de las balas, ¿no? Necesitamos una bala porque si nos lo encontramos hay que dispararle Efectivamente En ello estamos Pero el virus no lo has continuizado todavía, ¿eh? Vale Eh, escucha, he pensado Podríamos darnos una vuelta por la zona ¡Venga, hombre! Entrenando porque no sé si vamos a estar preparados Tenemos que intentar mejorar un poco lo que es el cardio Porque tenemos que huir de él Si le vemos no sirve pelear, luchar, hay que huir Tengo, alco, un ejercicio bastante bueno Vale, pues ahora vamos a entrenar un poco Vamos a dedicarnos a eso Siempre con un ojo abierto Y cualquier cosa que necesitéis nos decís, ¿vale? Claro No tenemos el virus optimizado Pero las balas creo que podrían llegar a herirlo Pero no lo van a desgastar, como te prometí Eh, bueno, pero a ver Si tenéis algún prototipo Espera, que me hayáis los cuatro Si tenéis algún prototipo nos vendría bien Si no, no pasa nada Eh, lo que haya lo entendemos Dame un segundo Dale Échalo Yo os digo diciendo Que tenemos pocas camisetas Y tú piensas cambiarte la hora Para hacer deporte, ¿no? La de deporte y la de misión, por así decirlo Luego nos metemos al rey sentero O sea, no hay más ¿Qué aún? Podemos utilizar la cuerda para saltar la comba ¿De qué? Bueno, si tengo algo Con más tiempo Podremos hacer algo mejor Pero por ahora Es todo lo que te puedo dar Espera ¡Vecario, papel! Funciona o no funciona, dime Si le das lo matará Si te das en un punto débil lo matará Pero No le va a causar la herida Que lo va a ir Vale, seguid trabajando No os preocupéis Vamos a quedarnos por la zona haciendo ejercicio ¿Vale? Solamente eso Entonces esta vez nada Es así, es así Toma Voy a necesitar más de ese líquido, ¿eh? Necesitamos esterilizarnos todas Que se saquen con el líquido raro, ¿vale? Mientras vamos a hacer deporte Bueno, la puerta no guarda Y usamos la trilla, ¿vale? Percibio El chaleco El chaleco, no El chaleco pesa Es verdad Joder, maldita sea Claro Nos da resistencia Hacemos ejercicio Vale Que oye Nos falta, me hace la verdad Todo hay que decir Vamos, vamos Vale Vale, ¿qué hacemos? Rápido Tenemos que... Me han cogido los guantes Tienes que protegerte la mano No, hay que hacer la mano más fuerte Vale Lo primero Corriendo, Freddy ¿Qué hacemos? Correr de aquí a aquí Volver y vamos intentando Corriendo de ese estilo Efectivamente Y también Boxeo Muy importante Podemos coger cualquier cosa A ver, con Silent Hill no vamos a pelear Pero yo qué sé Con algún otro bicho Sí, pero da igual Cargamos armas Y esto duele Vale, es verdad Vale Entonces, ¿qué hacemos? Cardio por aquí Vale, no nos vamos a alejar mucho Y claro Hay que medir bien Porque si perdemos mucho líquido El agua nos va a venir mal No tenemos mucha Vale, podemos hacer Un... Bueno, no podemos pedirlo, de hecho Un purificador de agua No sé Si tenemos contacto A mí solo me dijeron esta ubicación Y ya está No sé nada más del gobierno Bueno O sea, ¿pero podemos enviar mensajes O solo recibirlos? No lo sé Yo sé si se pueden enviar No sé cómo no Bueno, vamos a ponernos manos a la obra ¿No? Sí Vamos Madre mía, tú Lo que nos esperaba Pasamos todo el día Entrenando las cualidades más necesarias Para poder enfrentarnos a Siren Head Un entrenamiento algo duro Para la fatiga que llevábamos Pero totalmente necesario Para poder enfrentarnos A un monstruo De tamaños, proporciones Y dimensiones totalmente bíblicas Vale, bien Tengo que dejar las armas No las vamos a utilizar hoy ¡Pedernícalo! ¿Cómo vamos? Eso no es buena cara No sé si... Buenos días, señor Madre mía Hoy hay que dejar descargados los chalecos Y tenemos que hacer plásticas de tierra Vale, sí me parece bien ¿Pero con las de fuego? ¿Con el arco? ¿Con qué? No, porque... No podemos para gastar balas Básicamente Vale, vale Entonces Pilla el arco Vale Tenemos algunas flechas Y necesitamos una diana ¡Ven, cariño! Ah, estás ahí Vale Muchas gracias Estas flechas Bien, perfecto Muy bien Y nos vamos Hay que buscar una zona más amplia O con lo que podamos disparar, ¿no? Sí Perfecto ¡Vámonos! Bien Yo creo que más o menos Vamos a entrar en los árboles en los que entrenamos Esos pueden ser como literalmente los árboles oficiales de entrenamiento De hecho, fíjate que ahí está la comba que me la dejé ayer Vale, perfecto Bien, bien, bien Oye, es un buen día ¿Qué serán? ¿Las nueve más o menos? Nueve y media ¿Qué hora es? ¡Las diez y media! ¡Las diez y media! Cada día nos levantamos más tarde También te digo Estamos cansados Muy bien Vale, con cierta distancia, ¿no? Tenemos que medir que no vamos a tener la distancia que queramos siempre en cada contexto Efectivamente Pero Tenemos mucho mejor Esto Vale Tenemos dianas Que nos van a venir muy bien ¿Vale, se ha estirado con arco? Sí, alguna vez he probado Si quieres intento yo tirar al izquierdo y tirar al derecha Es como Básicamente Montar en bici Vale No hay más Bien ¿Cómo contamos esto? Vale, por una en la zona La clavamos Eh, de hecho sí Eh, pásame una de esas Utilizamos una de cuál Eh, de las normales Vale, bien De hecho O el cuchillo Lo que veas tú mejor Creo que así Bien Lo malo es que no se va a quedar muy bien Pero Tenemos la cuerda Trae la cuerda No, no, trae la cuerda mejor Hazme caso Con la cuerda creo que podemos ponerlo Vale Esto para que sí Bien El otro extremo Dame, dámelo Ahí está Vale Al final Esto es como montar en bici Nunca se olvida ¿Te acuerdas de esa historia? ¿Cómo nos conocimos? Sí, por supuesto Pues básicamente así Bien ¡Dime! Piensa Que cada flecha que perdáis Son millones de euros De pérdidas Además de varios días De retraso de investigación Muchas gracias Nos ayudas mucho Vale Vamos a probar, ¿no? Sí Vamos a probar Vale No Es complicado, ¿eh? No, no, no Para ¿Cómo? Vamos a ver La flecha Sale por aquí Y tú no coges la flecha Coges la cuerda ¿Vale? Con estos dos dedos Obviamente Así Eso, dos dedos así Vale Entonces Este tenso Perfecto Y lanzas Bueno Bueno, no está mal Me toca Pásame una flecha Se ha salido fuera Pero bueno Vale, vale No, pero se ha quedado clavada Sí, pero fuera Donde no es ¡Bueno! ¡Un momento! ¡Estamos practicando! De verdad O sea, es que O sea, me parece genial Que haya venido Peder Sniglo O sea, nos ayuda bastante Pero No es muy Negativo Va a ser complicado Es lo que hay Sí, la verdad que Bastante complicado Esa está perdida Bueno ¡No hagas de retraso! ¡Que ya lo sé! ¡No hagas fotos de esto! Vale, Leon Te toca otra vez Vale Lo tengo, ¿eh? Esta vez va a ir perfecta Yo confío A la Diana Vamos Vale, bastante bien Poco a poco, ¿no? Es complicado Pero poco a poco Vale, vale Me toca a mí Vale, yo creo que esta vez Va a clavar bien De hecho Le voy a dar Al amarillo Vale, vamos Hay que visualizar Que en verdad Es Siren Head Sí Lo que se mueve Tiene bocinas Y realmente Tú tampoco ayudas, Leon Venga, dale, por favor Vamos, vamos, vamos Bueno Vale Darle le ha dado Hemos mantenido el 5 los dos, ¿no? Vale Sí Una última más Y creo que deberíamos ir a casa A ver, ¿va a ser un día largo? ¿Qué pasa? Vamos a quedarnos todo el día aquí Vamos a ir a casa Pero por algo de comer Claro, pero hasta que no demos al 10 3 o 4 seguidas No podemos parar de practicar ¿Es lo que? Vamos a hacer eso Vale, vamos Joder Si la flecha es así de complicada Vale, un momentito que coja yo la mía Siren Head Yo me hubiera comido 7 veces Bueno, 7 u 8 Dale Joder Vale Vamos allá Hay que tener en cuenta Es que mantenerlo bajo tensión Con toda la fuerza que hay Con todo eso Es jodido de cojones, tío ¿Sabes lo que es jodido? ¿Qué? Poner la flecha en la guía Vale, dale Vamos a ver ¿Cómo podemos? De mal es peor, eh Vale, tenemos todo el día por delante No te preocupes Vamos a seguir practicando De acuerdo Y supongo que conseguimos resultados Déjame tirar una última Vamos, vamos, vamos Tengo que hacerla Esta va a ir justo en el centro Ya te lo digo El problema es Estoy nervioso ¿Tenemos los tapones por si acaso? ¿Nos lleva? Sí, por supuesto Bueno, es la flecha húmera Poco a poco Nos queda un día muy largo Por el lado Bastante largo Pero bueno, es lo que hay No nos queda otra Maldita sea Pasamos el resto del día Practicando nuestra puntería Ya que teníamos que estar listos Para poder disparar a Siren Head En cualquier parte de su cuerpo Ya que a pesar de ser bastante grande Era muy ágil Y eso iba a dificultar muchísimo Un disparo limpio Si teníamos la oportunidad Que día más raro No sé qué hacer Hasta que no tengamos la bala No podemos gobernos Hay que no metas prisa chicos Pero que tal va Como mal Si llevamos ya nueve días con esto Pero Trabajamos bien Pero si teníais ya la muestra Y el prototipo El prototipo lo tenemos aquí Pero falta Sintetizarlo de verdad Para la Valencia No joder Pero falta Para la solución No tenemos fuego No tenemos nada Vale, vale No, no, lo entiendo No te preocupes Está en orden Maldita sea ¿Qué hacemos? Maldita sea Descansamos un poco No sé Yo sigo pensando Que aquí Están tocando en tu caja Chicos ¿Crees que se va a volar a repetir? Han sonado cosas fuera Preparad Se acerca chicos Los tapones Los tapones Rápido, rápido, rápido ¿Quién los vuestros? Sí, sí Rápido, rápido Poniéoslos Poniéoslos Antes de nada Se acerca Se acerca Se acerca Se acerca Ahí No me da tiempo Ahí está Ahí está Vale Mucho más Más llevadero ¿No? ¿Eh? Es más llevadero ¿No puede un poco? No lo escucho Solo escucho Piii Está más cerca Está mucho más cerca Se acerca Sí, se acerca Las ventanas Menos mal que nos robamos Todo No 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 Chicos Necesitamos la bala ya Sabemos más o menos por qué zona Hemos investigado y sabemos por qué zona puede estar Pero es que no podemos seguir así Necesitamos la bala ya sabemos en qué zona puede estar Necesitamos la bala Que no toque la caja Que no toque la caja Vale, claro, podemos dispararle el prototipo A lo mejor funciona Prototipo Tienes que darle algún órgano mitad como mínimo El pro... ¿Qué? ¿Un carbohidrato? Sí Tienes un órgano Yo soy muy medoramiento El prototipo Hay que intentar poner el prototipo No va a funcionar Simplemente O sea Podemos Intentar Es un Es práctico No No tengo fuerza Si queréis probar una de las otras ¿Qué pasa? ¿Es interminable? Se ha ido Madre mía Genial Solo me dolen a la cabeza los próximos 99 días Sí huele Sí huele, sí Sí huele Sí huele Sí huele Sí huele Madre mía Ha sido un éxito Escucha, yo no me quitaría los tapones para dormir Dejaroslos cerca Descansar e intentar sintetizar la bala, ¿vale? Vamos a intentar descansar, reponer energías Y mañana sabemos dónde puede estar Donde el siro, de esa zona de bosques, árboles Se puede camuflar ahí Intentaremos buscar ahí, ¿vale? Vamos a ver Los tapones han ido bien, ¿no? Sí, y el dolor de cabeza A ver, solo noto aquí un poquito de sangre, ¿sabes? Sí, ¿qué quieres? Un picidito, pero bueno, no está tan mal, ¿no? Se hacen así No me le vas No vuelvas a tocar la caja, ¿me oyes? ¿Eh? No vuelvas a tocar la caja ¿Pero quién es la caja? No vuelvas a tocar la caja No vuelvas a tocar la caja No vuelvas a tocar la caja Trabajar el silencio, ¿vale? Vamos a descansar Y mañana esperamos tener la bala Y ya está Disparamos Fin del asunto, ¿vale? A dormir No podemos seguir así, ¿vale? Tapones Voy a dormir Porque estoy... Que no aguanto Ni un segundo más Ahí está el tapón 1 Y el tapón 2 Gracias a los tapones El ataque de Siren Head Nos fue mucho más liviano Y pudimos aprovechar toda la noche Para ahora sí Hacer el plan final Para poder encontrarlo en el bosque A plena luz del día Donde pudiéramos verlo Atacarlo Apuntarlo Y dispararle Para poder acabar con él De una vez por todas ¿Qué haces, Mortis? Limpiando Al final Está quedando limpio Uff, vale Qué noche de mierda, tío ¿Por qué? Hombre, pues no sé Dormir después de que Siren Head No se intenta lagar No es muy agradable, la verdad Yo me estoy acostumbrando Fíjate a lo que te digo Pues yo ni para atrás, tío En fin Esto es bien guardadito Tenemos que prepararnos Chicos, por favor Sé que ha sido una noche muy complicada ¡Calla, calla, calla! ¿Qué queréis? ¡Calla! Creo que lo hacemos ¿Está? ¿Está lista? Haz foto de esta mañana El virus El virus Más mortal que hemos podido hacer hasta ahora Es capaz de atravesar Todo tipo de pieles La bala le va a ayudar a incidir en No sé ¿Tendrán flujos en líneos? Supongo que sí Sí, de alguna forma funcionará, ¿no? Sí Seguramente hayan hecho prácticas con humanas El tema es Es un virus Una bacteria Como quieras llamarlo Un virus Una bacteria Sí, vale Entonces, ¿qué hacemos? Metemos la bala La sacamos La metemos al rifle Y vamos a ponerle Disparar Si te ocurra Sacarla del líquido En el guantes Si te vienes a disparar Utiliza guantes Sí, nos estamos listos Si tienes una mínima herida En la mano En el virus Estás perdiendo A ver, tú tienes guantes, ¿no? Puedes meter ya la bala en el rifle Así nos ahorras tocarla Solo una bala No vamos a utilizar más No porque el virus Tiene que estar en el medio No tiene que estar Si no, no va a ser el virus Joder O sea, que tiene que ser un momento rápido Te la vas a tener que jugar, perdón Vale, vale, vale Acuérdate Si tienes una herida en la mano Es el momento Sí, lo entiendo, no te preocupes El virus se dispersa por el flux sanguíneo Te lo he dicho Entonces O sea, me vas a pedir Que le busque una vena con la mirilla Así Pero si le consigues herir Va a ser mucho más efectiva La cuestión es por ti Te digo Si tienes una herida en la mano Va a ser una perdición para ti Mortal, entiendo Tienes que tener cuidado Si en heridas Que no se meta por las uñas Que solo pueda tocar El virus tiene la capacidad De reproducirse en el cuerpo De manera infinita Vale Pero también en el medio Como esto se te escapa Y se te va a pasar el frasco Vale, entiendo Así podría ser Un verdadero apocalipsis En vez de evitar el apocalipsis Se lo estaríamos creando Entiendo, vale Mecario, ¿estás apuntando todo? Ayudante ¿Cómo vamos? Creo que te mereces un descanso Deberías Puedes ir a descanso Creo que hay que calibrar esto Un poco más Y necesitamos ponerlo Sí, ha funcionado Ten cuidado Puedes cruzar un desastecológico Mucho mayor del que va a ser atentado Vale Confía en mi, ¿vale? Vale A salvo y todo irá bien Confía en mi Lo pillaremos Y estará bien a salvo No te preocupes, estoy listo No se disperse el virus Que no te infecte una herida Vale, ¿lo tienes todo, Montes? Sí, lo tengo todo Pues... Vamos a poner Tenemos que a la otra Un poco de agua Tengo un placer Encima estoy bebiendo tan poco No estamos bebiendo de nada Ninguno Deberíamos buscar algo de comida Se nos está acabando también Vale, partimos Partimos La configuramos en el camino No te preocupes Chicos ¿Estáis bien? ¿Estáis algo antes de que nos vayamos? Un poquito Descansad que os lo habéis ganado, ¿vale? Me llevo los tambores, obviamente Vale ¿Estamos listos, Mortis? Sí Vale, lleva el arco por ser eso Eh... creo que mejor dejarlo ¿Seguro? Sí, llevamos las pistolas Al final esto ha perdido mucho tiempo Y... Los entrenamientos no han ido muy bien, ¿qué digamos? Vale, guardaremos las flechas para la casa Efectivamente Vale, pues entonces Miremos todo, ¿no? Sí Pues... Vamos a quedar otra Vale, de hecho Creo que ya está Sí Llego Lo tengo calibrado Vale, no te preocupes Lo calibraremos mejor de todas formas en el camino ¿Vamos? A ver, no sabemos dónde está exactamente Nos podemos guiar un poco por el sonido Ayer dejó pistas Y vamos a seguirlas Como el movimiento es muy reciente Solamente tenemos que seguir las huellas Y lo encontramos No sabemos si estará haciéndose pasar por un poste Por un... Por un árbol de un bosque No lo sé No, no te preocupes Lo encontraremos Vale, vamos Chicos, eh... Descansad pero estad alerta Ya sabéis que en cualquier momento podéis venir, ¿vale? Os lo habéis ganado Vamos Lo primero, buscar huellas Ayer nos volvió a atacar Entonces tiene que haber huellas por aquí Por suerte a los coches no les ha hecho nada No los habrá reconocido como enemigo Ni sabrá realmente No tener la conciencia humana Para saber que los coches nos vienen bien Entonces, vale Fíjate Por aquí hay hendiduras ¿Si? Hay que sus patas han pisado por aquí Vale, vamos a seguir todo el rastro Vamos a buscar donde lo podemos encontrar Y ahí atacamos, ¿vale? Me parece perfecto Vamos ¿Se viene de casa? ¿De casa? ¡No hay hendidia! ¡No hay hendidia! Vale, Mortis ¡Rápido, rápido, rápido! Vale, 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 vale Vale, escúchame Abre, abre, abre Está abierto Tenemos Cuidado, con cuidado, con cuidado Vale, vale, vale Vale, rápido, rápido Vale Vale Ahí está la roca, voy a tomar posición de... De Franco por la cera desde ahí, ¿vale? Está cerrado Tienes grupo, rápido Así que así nos ha quitado Vamos, vamos Vamos, vamos Toma, pida la otra Las dos Si, no estáis subitiendo tío, pilla ¡Dios mío! ¡Vamos, rápido, rápido! Tengo vuelos ahí, mejor disparo, ¿vale? Vamos, vamos, vamos Vamos Vamos, vamos No te preocupes, vamos, dale 3, 2, 1 Vale, vamos, vamos, vamos Chicos ¿Y el cadáver? Mira mis manos Te he tocado con las manos Chicos, todo bien, todo bien ¿Estabais durmiendo? ¿Pero qué tiene ese paletín? ¿Por qué no proteges tanto? Seguid durmiendo, ha funcionado, chicos ¿Qué ha estado muerto? La bala que habéis hecho era tan potente que ha desintegrado el cadáver Lo teníais aquí, estaba atacándoos, ¿no os habéis enterado? Era un virus carnívoro ¿De verdad tan buenos son esos tajores? ¿No os habéis enterado de lo que teníais aquí? ¿Eh? Vale, bien, dejadlo Mira, no sé, el cipro dormía, fue casi la ocho de la noche Nos hemos... ¿Cuántas tardes al día? Nos hemos hecho fotos Nos hemos amado un día de descanso Tomamos, chicos, nos hemos ganado, ¿vale? Tras la derrota de Siren Head y cumplir la primera parte de nuestra increíble misión Por fin pudimos descansar un poco Íbamos bastante fatigados de todo lo realizado Y nos vino bastante bien una pequeña siesta de todo el día Para reponer fuerzas y prepararnos para lo que nos seguía próximamente Con la aparición de Siren Head confirmamos que el primer laboratorio está en Andorra, Teruel Mi pueblo de origen Una vez derrotado este primer creepypasta El gobierno tiene más pistas de la posible localización del laboratorio clandestino Y ahora nuestra misión será aguantar y sobrevivir los siguientes días Mientras nos enfrentamos a un nuevo creepypasta Aunque todas estas criaturas presentan algo en común Algo muy extraño Acompañadme a averiguarlo Vamos allá Dígame Sí, bueno, está por ahí, pero sí Sí, estamos todos, todo el equipo ¿Cómo? Información de... Vale, gracias, eso está bien Sí Claro, pero... Carte Pero escúchame, ese... No, pero a ver, necesitamos descansar un poco No, escúchame, o sea, nos vendría muy bien que nos mandárais algo de... Comida, agua ¿Y qué? Sí, que vamos a ir a por él Necesitamos también información ¡Fuego! ¿Fuego? Madre mía, todos los altos cargos del gobierno y de los militares están zumbadísimos, tío ¿Pero cómo de zumbados? Hasta el punto de que no me ha dejado ni decir una palabra Qué buen trabajo con lo de Sidenfer Y que ahora tenemos que encargarnos de Cartoon Cat ¿Eh? Sí, que información que busquemos, que todo lo que sabemos Y que nos preparemos y ya está Cuando le he dicho que no manden comida a agua, nada, es que iba a lo suyo Es que era como una metralleta de información y yo... Llevamos casi once días sin ducharnos Bebiendo... ¿Qué estábamos bebiendo? O sea, pues agua y... Polina destilada ¿Eh? Polina destilada No te lo queríamos decir Vale, sí Pero bueno, ya está, ¿no? Es eso lo que tenemos que hacer Tenemos que prepararnos para ir a por Cartoon Cat, chicos Ah, muy bien Me parece muy bien Necesitamos otra bala de esas ¿Más balas? Necesitamos otra, tomad Vamos a tener que... Pero no creo que sirva la misma que hemos usado ¿Qué vas a hacer? El líquido, el líquido, todavía Tenemos todavía el líquido, la bala, ¿no? Pero podéis hacer otra cosa con el líquido Tomad, el líquido aún lo tenemos y sobró Reutilizar Podéis utilizar lo que se pueda hasta lo posible Pero escúchame Cartoon va a ser otro organismo Va a tener otro sistema inmune diferente Vamos a tener que volver a hacer la bala Volver a hacer el virus Vale, más pruebas, no más cosas necesitáis Más muestras, mínimo muestras Vale, pero nada, mortis ¿Hay algún rastro de ese tío? Prepárate, es un gato Es un gato negro, grande, largo Tú tenías un gato, ¿no? Se llama Mercurio Ah, tú, usted Vale, pero es un gato alto Como nosotros No sé, como una altura de un ser humano Lo que puede deformar su cuerpo Tiene guantes Es muy sangriento Creo que puede adoptar diferentes formas O sea, tenemos que investigar más sobre él Pero ahora vamos a buscar pistas Lo primero, ¿vale? Tengo los dos la violeta Algunos que me he cansado Un parado no servirá ¿De verdad va a venir aquí también? ¿No tiene otro lugar en el mundo? Pero el laboratorio tiene que estar por aquí Tenemos que encontrar el laboratorio Dar una localización al gobierno Y que ellos lo bombardeen O yo que me sé ¿Dónde está el becario? Es verdad ¿Dónde está el becario? ¡BECARIO! ¡BACOAMOS! ¡CAGANDO! ¡Pero ahí no! ¡Ada! No tengo pruebas Bueno, vamos ¿Otra vez? ¡Acompáñales, becario! Necesitaremos imágenes Más o menos me tengo que hacer la idea De cómo es ese bicho No tengo ninguna referencia Tienes que acompañarle Coge tu mochila Tus bárculos Y ponte a trabajar Nosotros empezaremos a Dejar la cajita, ¿no? Dejar la cajita, ¿no? Estoy harto de esto Con la cajita ¡Qué pesado! Vale ¿Qué hay en la caja? No lo puedo ir Nada Es mejor Dejarnos Pero es algo útil Ahí está el becario Cuídamelo Sí, no te preocupes Un poco demasiado Estarás algo, no te preocupes Todo estará bien Vale Sí Eso también El arma Proyección Ya puedes El otro día te olvidaste De quitar la tapa De las fotos Acuérdate de ir sin tapa Muy bien Vale Vamos allá ¿Estamos listos? Por desgracia, sí Vamos a echar un ojo Va a ser algo complicado ¿Necesitáis algo? ¿Qué vais a hacer mientras? Pues intentad No sé Abogaremos Vale, descansad Si no ya os lo habéis analgado Vamos allá Venga, becario, acompáñales Vamos, vamos, vale Vale Eh... ¿Dónde se metería un gato? A ver, la misión está clara De lo poco que sé que Cartoon Cat Es que le gustan los lugares oscuros y húmedos ¿Debajo del puente? Podría ser Por ahí había un pequeño canal de agua Así que cabe la posibilidad De que se esté metiendo por esa zona Vale, pues vamos a mirar bajo el puente Vale, echemos un ojo por ahí, ¿vale? ¿Me he hecho esto? Eh, bueno, becario Intenta hacer fotos de todo lo que puedas Toda la zona Hay un pequeño canal de agua Que pasa por debajo Documentalo Quizá podamos encontrar pruebas Algo por elegirlo, ¿vale? León A los gatos A los gatos les gusta el marisco, ¿no? ¿Qué? A los gatos les gusta el marisco ¿Qué es esto, tío? No lo sé Pínchalo ¿Qué diablos, tío? Esa cosa Parece una ¡Ahora no hagas fotos! Una gamba, tío ¿Qué hace aquí? Una gamba, pero si aquí no hay mar Vale Eh, pruebas tan rápido Esto es un no parar, ¿eh? Seguramente estén liberándolos Bien hecho Seguramente estén liberando los monstruos rápido Sucesivamente uno tras otro Vale O sea, me estás diciendo que han soltado comida de esos monstruos Claro, la comida somos nosotros, aparte Vale Eh, vamos a mirar toda la zona del canal, ¿vale? Investiguemos la fondo ¿Sí? ¿Listos? Vamos El resto del día estuvimos investigando en todos los alrededores de la casa Más pruebas concluyentes de que Cartunca tuviera estado cerca De momento teníamos algo, poco, pero teníamos algo Y teníamos que aumentar toda nuestra galería de pruebas Con la inestimable ayuda de becario Que a pesar de ser un grandísimo investigador No logró sacar nada en claro Y tuvimos que seguir investigando vía internet Madre mía, tío Lo que quieres descansar Me parece increíble Algo de comida, menos mal No, 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 pero no es eso Es que me parece increíble que Hayamos luchado contra Bueno, iba a decir dos Pero no hemos encontrado nada Bueno, sí Una langosta que, bueno Tendrá saliva y no puedes meterlo Voy a poner al agua De acuerdo Pero o sea, estamos salvando al mundo Y nos dan Agua rara Y patatas fritas de bolsa blanca Con las provisiones que hay, Mortis No, si tampoco nos hemos puesto a... La carne se podriría en sí No tenemos ni para cocinarla Pero al final esto está deshidrazado O sea, puede aguantar mucho tiempo, ¿no? Seguramente Deberíamos ir a cazar o algo por el estilo Rocín, cójate la última patata Hay que buscar en internet He estado mirando esto, ¿vale? Vale, si te fijas aquí Sí Vale En esta imagen podemos ver el cielo Esto es un avistamiento que se hizo en un foro ¿De acuerdo? Entonces Si te fijas Justo aquí Se puede observar unas orejas Y unos ojos O sea Es muy poco pero se ve ahí, ¿lo ves? Sí Incluso una nariz Lo que me dice a mí es que efectivamente Está siempre en sitios oscuros Y que tienen agua Y húmedos La húmeda le gusta mucho Efectivamente Vale Y ya... Bueno Hacer un momento, acércalo ¿Eh? Hacer un momento ¿Momento? Sí, pero No, no No me lo voy a comer Qué asco Es que... A ver, claramente un gato comería Efectivamente No, ya Investiga, saca muestras de eso Saca lo que puedas Vale, escucha, Mortis Dime Voy a intentar mirar más cosas sobre él Vale La pregunta y más importante es ¿Cuánta batería nos queda? Porque es que no tenemos ninguna fuente aquí Eso es verdad Solo lo utilizamos para mirar información Para nada más Sí Bueno, he visto una película Pero... Para no, comentarme Vale Vale A ver, Cartoon Cat Según sé Esto ya es mi propio conocimiento Mientras voy buscando cosas Es más fuerte que Seidenhead A nivel... Lo bueno de Seidenhead Es que no hemos tenido confrontación directa con él En un cuerpo a cuerpo Nos hubiera destruido totalmente Lo bueno de Cartoon Cat Es que es más Hecho al cuerpo de un humano Lo malo es que puede llegar a cambiar de forma Entonces deberíamos buscar alguna manera Lo digo por los científicos De neutralizar sus poderes Y de hacerlo un gato humanoide Sin más ¿Pero qué forma? En plan... Puedes tirar sus brazos Incluso puede adoptar formas No sé si formas realmente humanas No sé si se puede transformar en ti o en mí ¡Becario! No, no es un becario No, pero ya me entiendes Formas realmente humanas Sí Entonces tenemos que tener cuidado Hay que buscar debilidades Que tampoco sé si tendrá Porque los hacen perfectos Vale, a ver, espera Aquí abajo ¡No, no, no! ¡Para, para, para, para! ¿Aquí? Sí A ver... Vamos a necesitar más textos Cribe pasta conocido Creación de Trevor Henders ¡No, mi niño! Avestamientos, ¿no? Datos Y curiosidades No, 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 no Busca... Busca en foros O sea, al final Esto nadie se lo llega a creer Entonces Si buscamos en sitios Donde se concentre Más o menos La gente que es creyente O sea, que La gente cree que ve cosas Pero no Ve más cosas que los demás Entonces Necesitamos buscar en foros O sea, que Cuando la gente vea esto Tenemos todo el día Así que vamos allá Simplemente vamos a ponernos a ello Mientras ellos No sé qué están haciendo Con la langosta Investigan lo que sea Nosotros vamos a ello Y ya está Pasa para tratar Vamos a tardar El resto del día Lo pasamos investigando Todo lo que pudimos Sobre Cartoon Cat Sus habilidades Sus actitudes Sus hábitos Todo lo que pudiera Hacernos de información Y de utilidad A pesar de que Por desgracia La señal era débil Conseguimos sacar Ciertas cosas Que nos podrían ayudar Todo eso Mientras por supuesto La actividad física Era moderada Y reservábamos comida De la despensa Y los científicos Investigaban Todo lo que podían Sobre la langosta Para sacar un rastro Con concreto Y averiguar El verdadero paradero De Cartoon Cat ¿Qué es eso? Yo que me sé, tío Me he perdido la cuenta La batería La batería La batería La batería Tienes algo para comer, tío Con modo de hambre Voy a comer carne, tío Tenemos que ir a cazar un día O algo Voy a poner el plato aquí Tengo Algo increíble Del gobierno Gominolas De cafeína Entiendo O sea, simplemente dan Energía, ¿no? Eh, sí Dan energía Esta cosita Que por cierto Tiene un líquido Bueno, da igual Esta cosita Cada una Es como una hora de energía Más o menos Vale O sea, son 24 horas Vamos a dormir unas Bueno, no hemos dormido casi Pero bueno Ahí que me voy a comer Vale Están horribles, tío Tienes que ir al baño Voy a salir un momento, ¿vale? Avísame Cuando te vayas a ir, tío Sí, vamos Vamos a mirar un momento Así que pasó Mírosa Están asquerosas Te acompaño Esta vez voy a probar aquí Mortis, ¿tú me has rojo? ¿Eh? ¿Tú me has rojo? Hombre, pues Tendré que ir al médico ¿Esto es sangre? No creo Pero sí Pero sí Espera ¿Qué diablos, tío? Es como una sangre muy coagulada, ¿no? Muy No la toques, no la toques Puede ser peligroso Espera, espera, espera Eh... ¿Pernicalo? ¿Pernicalo? Llévasela rápida Vale Así Una pequeña muestra Vale Vamos rápido Justo sí ¡Pernicalo! 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 ¿Qué lleva ese maletín? ¿Por qué lo estoy cusleando todo el rato? Pero sí, lo que sea Hemos encontrado sangre muy coagulada ¿Sangre? ¿Sangre? Sí, fotos ¿Qué hay cambio? Lo que sea, fotos Lo que sea Hemos encontrado sangre como súper coagulada Viene a verla, tío Tienes que verla Es muy rara ¡Aquí! ¡Aquí! Justo ahí Es como una sangre muy coagulada Échale un ojo Es muy... Es raro, tío No entiendo ¿Qué carajo puede ser, tío? A ver Échale un ojo, tío Es que es sangre Pero como súper... Viscosa, ¿sabes? Es como... La sangre huele a hierro Esto no huele a hierro Huele como... Échale un ojo, por favor No sé Madre mía Yo lo dejo ahí Y te lo quiso de la mano ¿Tampoco o qué? ¿Te parece sangre? Sí, ¿no? Hay más en la pared, ¿eh? Tenemos esto solo una pequeña muestra Te podemos conseguir mucha más No, con esto es una verdad Vale Me pondré a investigarlo Madre mía, tío Qué forma de empezar el día Pero así Cualquier cosa que podáis encontrar Y me saldría a un tío Vale, vamos a echar un ojo por ti Intentaré... Vamos a ver si puedo sacar De mi auto y de esto No, ¿verdad? A la quente Coger el arco No pienso llevar el equipo Otro día más Arco Y... Tres flechas Vale Vamos a echar un ojo Voy a... Yo voy a mirar por esta zona Que estaba la sangre A ver qué encuentro, ¿vale? Vale, pero una cosa Mira por ahí lo que pueda haber Antes de irte ¿Qué? Iríamos alimentándonos De cosas deshidratadas Y bolsas Sí Unos once días, ¿no? Doce Así perdió la vuelta Hay que cazar Dentro de a poco Es que... Sí, vale Pero ahora vamos a centrarnos en esto, ¿vale? Me parece más importante Vale A ver, vamos Quédate por esa zona Vamos a intentar rodear la casa Porque tiene todo... Voy por allí Nos vemos a... Nos vemos a la vuelta justo ahí Vale, perfecto Vamos a investigar eso Y a ver qué somos capaces de encontrarse Vamos El resto del día Mientras investigábamos sin encontrar gran cosa Los científicos estuvieron analizando la muestra de sangre de Cartoon Cat Pasaron horas intentando averiguar los componentes que ésta tenía Y acabaron descubriendo algo realmente espantoso Algo realmente terrorífico Que ahora veremos todos juntos Venga, venga, venga Esto podría revelarnos pruebas muy importantes Espera, espera, espera Hay que agitarlo No se mezcla Creo que... Estabas en lo cierto Estabas experimentando con humanos Es sangre humana ¡Sangre humana! Sangre humana Tranquilo, tranquilo ¡León! ¿Qué? Ven, tenemos que levantarte algo A ver, a mí no me parece mal el todo ¿Qué pasa? Cada uno tiene su... Si, tú haces con las teores No ¿Qué? ¿Es que te interesa que me lo hacen? ¿Qué pasa? Eh... Hemos cogido... Las muestras que ya trajisteis Hemos hecho un test de hibridación al principio Y ha funcionado pero luego al llevarlo Con las otras muestras Que encontramos de campo Eh... No se me hable Lo cual básicamente significa que no es hibrida Por lo tanto el ADN no corresponde Por lo tanto significa que es una quimera Lo cual significa Sí, por favor Hablándome porque no lo estoy interando ¿Era? ¿Qué es agrupa? O sea, hay un componente dentro de ese ADN que es de origen humano ¿Pero está diciendo que es la costa? Se llamaba Paco No, no, la costa no Yota, el Kartuka Es un humano En los laboratorios se están creando creepypastas a partir de los humanos El signer que matamos era una persona O sea que hemos matado a una persona No se mezclan ¡Vecario! Está enfadado, está enfadado Es muy naturalista ¿Hemos matado a una persona? Y probablemente no sea la única ¿Qué hacemos, tío? El nivel de hibridación es mínimo Eso significa que... ¿Qué hacemos, tío? No sé cómo reaccionar O sea, no hay dudas Son humanos ¿Qué hacemos, tío? ¿Qué? Con el material que tengo aquí Es imposible que sea capaz de revertir Seguramente lo hayan hecho en un laboratorio Seguramente lo hayan hecho en un laboratorio Con una tecnología súper avanzada ¿Pero cómo tienen tanta tecnología aquí en medio de la nada, tío? ¿Cómo hacen esto? Ojalá, tío, es que... Ojalá sabré de dónde proviene todo esto Bueno, eso es tu trabajo, ¿no? Sí, intentar averiguar dónde está el laboratorio No sé si lo quieren bombardear, investigarlo, reventarlo No tengo ni idea, tío, pero... ¿Humanos, tío? ¿Qué hacemos? Que es que, no sé, por un lado, bueno, son ripastas Están condenados y hay que salvarlos Pero claro, por otro lado los matamos No podéis en la próxima bala meter a un componente para liberar a esa persona, ¿sabes? Para quitarle como el virus de Cartoon Cat ¿Me entiendes? Hombre, tenéis sangre, o sea, podemos... O sea, si la analizáis Se supone que podemos ver cuál es su identidad de creepypasta y de humano Y hacer un virus que elimine esa parte Claro, en vez de uno que evapore todo el cuerpo como pasó con Siren Head Que eso evapore la parte Tenemos sangre, o sea Que libere a la persona Que muestran mejor ahí que la sangre O sea... ¿Se puede? Supongo que sí, no sé, él es el científico O sea, que tenemos que matar personas, ¿no? O sea, están condenados No los matamos, o sea, no es nuestra culpa realmente, pero... Bueno, a ver, piensa que normalmente la gente que necesita... Bueno, a no ser que los secuestren Normalmente son presidiarios Bueno, que también, según, claro, sí, es que... No da igual, es que son personas, da igual lo que sea, son personas ¿Y si los dormimos? Apunta, apunta No sé, tío, es que me he dejado un poco... Es necesario que lo revierta Es un pequeño sacrificio Es que no lo has experimentado con personas No sé hasta qué punto son reversibles o están perdidos para siempre, ¿sabes? A lo mejor están sufriendo Escucha, ¿dónde está el móvil? El único móvil que tenía cobertura en esta zona, ¿dónde está? El mío está muerto No sirve de nada ¿Se puede llamar de alguna forma el número oculto que nos llamó? Dime tú ¿Alguna forma de revertir la llamada? ¿Algún conocimiento de un programador? ¿Tú no sabes nada, Mortis? ¿Qué quieres saber? El ordenador es tuyo Igual podemos, yo qué sé, de alguna forma encontrar el número Llamarles y preguntarles porque esto es gordo No, o sea, no podemos traficar con personas de esta manera Aquí no jugamos con las vidas Y menos con las vidas Por eso Entonces, ¿qué? ¿Entonces qué? Si tú crees que vamos a poder revertir la malformación que le hayan causado Estás hablando de terapia génica Para hacer terapia génica necesitaremos En un estado normal millones de dólares Pero bueno, como estamos allí Con un palo y una piedra lo intentaremos Pero mínimo necesitaré que me traigas al crepipasta entero Quiero capturarlo, vale Podemos intentarlo ¿Tenemos cuerda? No le puedo aplicar terapia génica si no tengo al individuo Si no veo cómo avanzan las pruebas Si no, necesito una fase clínica Vale, vamos a pensarlo y vamos a analizarlo bien Sentados, parad un momento de hacer tantos experimentos Sentados y vamos a hablar algo para encontrarlo, para traerlo Para ver, coge una silla y si no podemos hacer esto, ¿vale? Vaya de gusto te has llevado Y damos al ordenador ¿Cuál para algo? Está frito, pero... Tras conocer la horrible información de origen de Cartoon Cat Empezamos a escuchar ciertos ruidos arriba Y llegamos a la conclusión de que podría estar en el piso alto Así que nos preparamos para ir a buscarlo Vale, coge la cámara Ok, León Nos tenemos que vestir Vale Hay una cosa que no nos hemos dado cuenta Y es lo siguiente Hemos explorado el bosque La parte de atrás de la casa La parte de delante Donde hemos... Donde aparcaste ¿Sabes dónde lo hemos explorado? La parte de arriba No hemos explorado la parte de arriba Efectivamente Es verdad Si te fijas Cuando hemos salido A pegarle el tiro A Siren Head Había ventanas arriba Es verdad Es verdad Así que... Ya lo sabes No tiene ningún sentido, obviamente Vale, pues igual le podemos encontrar Alguna pista Lo que sea Efectivamente Ponte los guantes Coge la pistola Tanto Tanto Pero si solo vamos a pisar arriba Seguimos en casa Sí, pero no hemos comprobado la casa O sea, hemos cometido un error increíble Tenemos Ahí A A los Iba a decir A los peletricos Pero soy científicos Es que No la voy a decir Que lo siempre estás igual ¡Venga, amigo! Ponte detrás Pero tampoco ha pasado nada Entonces yo creo que Bueno Podemos Seguir así Yo creo que sí Vale No, pero para saber Porque podemos dirigir O sea Estamos comiendo Durmiendo Haciendo vidas Normal entre comillas En una zona donde estáis Cocinando con cosas químicas Pues Tendremos que separarlo un poco, ¿no? ¿Por qué se lleva mascarilla siempre Y este también? Pero eso es porque son tímidos Ah, bueno Bueno, da igual Vamos a subir ¿Vamos? Sí Mucho bien Llevamos la ultravioleta Para ver si Encontramos algo ¿Listo? Sí Madre mía Mírate esto Me he hecho un bajo, pasa Me parece No sé Se da mucho miedo Vale, Leon Conmigo, por favor Las luces de cosas raras ¿Qué es esto? No, no, bueno Así Se apaga Se apaga Se apaga Madre mía ¿Qué ves, madresa? Pues no lo sé Esta casa no es normal No es nada normal esta casa Unas zapatillas Un armario muy antiguo Y un espejo Pero Fíjate en las paredes Vale, queda una última habitación Vale, echemos un ojo A ver que contamos Voy yo primero Dale Te cubro de atrás Ok Vale, dos camas vacías No, no llevo mucho ¿Por qué la luz hace cosas raras? ¿Qué pasa? Aguanta, aguanta No, nada Prendela, prendela Dale ¿Vas a abrir la ventana? Vale, dale Como de admiración natural, ¿no? Mejor Sí Me hace bien No he visto mucho Creo que Nada, no, no Aquí, nada Vamos a volver Mercario Quédate aquí Si, tenemos que echar un ojo A toda la zona Yo pasaría todo el día Explorando bien En todo el piso de arriba Para ver que podemos encontrar Tras una ferviente exploración Durante el resto del día Acabamos averiguando Que Cartoon Cat Estaba escondido En las habitaciones De la planta alta Así que teníamos Que diseñar un plan Para ir a por él Vale Vale Tenemos que superchipos Mercario De la planta alta Está arriba Hay inicios claros De que está por ahí De que en una de esas habitaciones Está metido Así que tenemos que atraparlo Si todo el tema de Ah, Dios Vale Si todas las teorías Que tenemos Se acaban cumpliendo Definitivamente Definitivamente Está arriba Deca, deca No, no No queremos hacerle daño Ven aquí Carcundar Vale Vale Si todas las teorías Que tenemos Son ciertas Tenemos que Tenemos que lograr Atraparlo Vale Sea como sea ¿Estamos listos? Vamos Vamos De izquierda De atrás Vale Deca la ayuda Vamos Te subo yo Y subo con la cámara Hacedme la cobertura Por aquí ¿Vale? Vale ¿Se ve bien? Cuidado Hay muchísima Primera habitación Habitación derecha No parece estar ¿No? Yo no lo veo Por el lado derecho Tampoco Vale Mortis Echa un ojo En la habitación derecha Nada más llegues ¿Vale? Voy Vamos Escuchad Tenemos que asegurarnos Puede estar Distrayéndonos Vale ¿Listo Mortis? Abre y tira la manta Siguiente Está por aquí Tiene que ser al final Tiene que estar Para aguantarlo Aguantarlo ¡Eh! ¿Qué habéis visto? ¡Va! 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 Está bien Que se ve Que se ve ¡Va! 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 ¡Madre mía! ¡Para lo estoy viendo! Cuidado ¿Qué ves? ¿Puedes pasar? ¡Espera! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡No podemos tener miedo! ¿Qué plan hay exactamente? Tirarle eso Y capturarlo, ¿no? ¿Capturarlo? Puede ser una persona Que te busquen el camino ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Andalante! ¡Ya se ha echado el Flux Flux ahora! ¡Cuántas! ¡Captucas! Esto es por tu video, ¿vale? ¡Aqui! ¡Ahora! ¡La cama! ¡Lo tenemos, lo tenemos! ¡No, lo tenemos! ¡Vale, vale! ¡Abajo! Vamos, la cuerda ¡Vamos, debajo! ¡Vamos, debajo! ¡Esta es pas rabo! ¡1,2,3! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Salid, salid! ¡Salid! ¡Vamos, vamos! ¡Lo bajo nemeto! ¡Abajo nemeto! ¡Bajoso nemeto! ¡Me saco un puerto! ¡VAMOS! ¡Ne cuide las cabezas! descuento Me he movido, me he movido Me he movido, me he movido Me he movido muy rápido A lo mejor hay que noquearlo Me he movido los pies Ya ¿Es un pelador? No creo Yo fui pelador que hacemos de ¡Muy bien esto! ¿No tenemos esto? ¡No! Calma, tenemos que noquearlo, ¿no? Simplemente tenemos que dejarlo cao Al menos al fin y al cabo puede acabar sin otra persona A lo mejor me dejo sin respiración, por lo cual Pero parece que pase Vale Vale, ya esta Tengan cuidado, esperamos arriba Calma, a ver, escuchad, es muy tarde Estaremos muy cansados, vamos a ir turnándonos para vigilarlo Y mañana Hacerle un diagnóstico rápido Vale, y mañana, vale, pues Lo saludos ahora Y mañana cuando lo tengamos más claro, vemos, ¿vale? Vale ¿Cómo todos turnamos? ¿Cómo crees? Quiero empezar, quiero empezar yo Tenemos que ocupar El diagnóstico rápido Vale, quédate tú con Mortis Y nosotros tres descansamos, ¿vale? Tengo que ir con mucho cuidado, ¿vale? Aún respira Prepara el cuchillo Vamos a tener que hacerle La autopsia como mínimo Joder, joder El resto de la noche, tanto Pedernícalo como Mortis estuvieron pendientes de Cartoon Cat Pedernícalo llevado totalmente por la ciencia trató de averiguar todo lo posible sobre esta criatura Aunque acabaron bastante fatigados Pedernícalo llevas dos horas intentando cambiarle algo ahí ¿Qué le estás haciendo? ¿Qué le estás tocando? ¿No hay? ¿Estás sobado, tío? ¡Ey! Joder, qué susto, tío Tío, no te puedes formar encima de Cartoon Cat Te podría matar en cualquier momento No, qué majo ¿Ves? Encima parece que está conciente a ratos Descansa, dime, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué formas hay de...? Ahora ya tienen las pupilas bien Vale, ¿qué hay que hacer? ¿Qué forma tenemos de...? No sé, dime Yo te le damos el relevo descansando Llevas todas las noches sin parar Hay que... Quiero saber la fisionomía del cuerpo de este tío ¿Qué le has hecho, tío? Bueno, ¿qué hagas? Vale, vale, no, no, entiendo, entiendo Y ahora por aquí Y ahora por aquí No, por aquí Y otra ahí Eh... A ver, he conseguido... Se está moviendo demasiado, eh Se está empezando a despertar He conseguido demostrar que... Que la fisionomía efectivamente es de un cuerpo humano Y que debajo de la piel Todavía queda el trazarte Hubano Vale De hecho, mi compañero Ha hecho los estudios genéticos necesarios Y... ¿Cuáles son las pruebas? Efectivamente, híbrida, ¿no? Vale, pues... Déjame, no te preocupes Eh, ¿qué hago? Dime, tú dime No te preocupes Ya he hecho las pruebas necesarias Vale, ¿qué hago? Lo vigilo... Tranquilo, descansad ¿Ves? Mortis está reventado Descansad ¿Yo qué hago? Eh... Vigílalo Vigílalo El canio, ¿no has dormido toda la noche? Nada, descansad un poco Yo me encargo de todo A ver si hay... Un poco de agua o lo que sea Además Mortis va a empezar a arrocar Venga, tira Descansad Venga Ya va a estar, chicos, ya, tranquilos ¿Me habéis dado mucho? Llegamos muchos días Estamos muy cansados Yo he descansado todo el día No os preocupéis Venga Ya, vale A ver qué carajo voy yo con este tío Vale Me voy a coger de un joder Como acabo de levantarme Que si no hay forma De trabajar ni nada Patrita sea A ver A ver ¿Qué nada de eso? Comida... Chicos, parad un poco Que quiero algo de comida Vale, vale Pues calléis que quiero algo de comida Eh... ¡Argario! ¡Argario! ¡No, no, no, no! ¡Argario! ¡Argario! ¡No, no, no! ¡No me ha costado! ¡No me ha costado! ¡Eso no les dio! ¡No me ha costado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Joder, tío! ¡Me cago en el tiempo! ¡Ah! ¿Qué hacemos, tío? Ya, ha tirado todo, tío, todo. ¿Qué haces? ¡Vernícalo! ¡Eh! ¡Levanta, si hay... ¡Eh! ¿Cuánto rato he dormido? Se ha escapado, tío. El minuto no ha salido. ¿Por qué hacéis tanto excluido? ¿Ya es de día? No sé qué hacer, tío. Es que la niña... Se ha escapado. Mortis, ¿lo ataste, eh? Que flipas, tío. Claro, a ver, el nudo, a ver, el nudo. Algo debemos hacer mal con las prisas y tal. Pero no sé, yo solo me he cogado de comer. Empezaba mi guardia, tío. Se ciega la comida, ¿eh? Me acaba de levantar, tío. Es que estaba... ¿Y qué hacemos? No puedo salir por la noche. Sería súper insensito. ¿Tú no estabas vigilando? Está más dormido que el resto es. Estamos todos fatales. Me dormido, no. Dejado. Sería total insensato salir ahora. Seguramente con los golpes que recibió, con todo lo que le hemos hecho, estará muy enfadado con nosotros. Va a aprovechar la noche seguramente para curar sus heridas. Ya sabéis que la capacidad de regeneración de los creypastas es altísima y se va a preparar. Así que tenemos que hacer lo mismo. Escucha, le he hecho una autopsia. No, no, no. ¿Aautopsia tiene este puesto? Le he hecho cajas muy profundas. Todavía no le había cerrado todas las costuras. Ya, pero al ser un creypasta... No sé. Bueno, existe la posibilidad de que esté de mí. Sí, pero es que ahora de noche no puedo. Es muy bien. No, no, ahora no. Eso es muy interesante. A ver. Es que no voy a pegar ojo toda la noche, sí, tío. Ha sido mi culpa, tío. No puede más. Da igual, descansad. Yo haré guardia por si se acerca y ya está. Es lo que me merezco al fin y al cabo. Me vigilaré y estaré listo por si no me acuerdo que pasa. Y ya está. No queda otra. Es lo que hay y la he pegado y ya está. Y yo asomadas consecuencias. Descansad, anda. Yo me encargo de esto. El resto de la noche estuve protegiendo y cubriendo haciendo guardia por si Cartoon Cat volvía. Estaba bastante dolido por haber cometido ese error, pero no podía dejar que mi moral se minara y teníamos que seguir adelante. Yo estoy reventado. No puedo más. Pero si no has hecho nada, si lo hemos hecho todos nosotros. Ya, bueno, pero verlo me ha hecho cansarme. Lo hemos visto. Hemos estado despiertos por si se escapaba. Y si me algo me has dejado el cuchillo, tío. Bueno, se iba a tener que pedir perdón. Y recar y más papel, por favor. Ay, todo para nada, tío. Se nos ha escapado. Ahora qué, tío. Ahora qué hacemos. Tenemos que recuperarlo. Es que es una persona. Tenemos que recuperarlo. Tenemos que salvarlo. Definitivamente es una persona. ¿Pero crees que después de todo esto estará vivo? O sea, se ha escapado, sí, pero habrá dejado alguna marca. Es un crimen, hasta estas son heridas básicas, fundamentales. Estas heridas no le hacen nada. Son por encima de la piel. Para matar un crimen, hasta que es que se atrapa mucha más. Seguramente se haya regenerado ya de soja. Y no le quede nada. Nada de lo que hemos hecho. Nada. Tenía bastante parte de humano, ¿eh? Su morfología era bastante humanoide. Sí, estaba muy claro. Es nada que diablos le estás haciendo a la gente, tío. Quiero decir, no sé si tendrá tanta capacidad de regeneración. Sus órganos, al parecer, estaban dispuestos de la misma forma de las que están hechas un órgano. No tenía ninguna alteración física más allá de, obviamente, lo que el vipasta que tenía en su interior. Pero no era tan gato. Era más humano que gato. Podemos salvarlo. Todo esto me deja a la conclusión de que de verdad podemos salvarlo. Podemos hacerlo. Solamente tenemos que... Trazar en plan. Algo. Vamos a pensar... Y agua. Para atraparlo. Agua. Si pensamos algo para atraparlo, atarlo bien, tenemos más cuerda. No solo esta, ¿eh? Nuestro error ha sido bueno, que hemos pecado quizá un poco de ser demasiado buenos, sabiendo que era un humano. No hemos sido tan duros o tan... Hemos sido más permisivos y por eso se nos ha escapado. Pero si ahora nos movemos de forma más inteligente, podemos atraparlo. Podemos seguir investigando. Un día pequeño. Chao. La próxima vez, bridas, cadenas, cinta, lo que sea. No una cuerda de algodón. Claro, todo lo que tengamos. Por aquí tenemos algo de material que podemos utilizar. Entonces propongo que atracemos un plan elaborado bien. Un plan bien. No como ese que fue más improvisado, que lo pillamos, que lo atrapamos rápido. Un plan bien. Podemos utilizar la langosta que teníamos como de cebo. Pero ahora, por los químicos y demás, me seguirá gustando. ¿Pedernícalo? Sí, si no puedo simular otra o ir al río y coger una langosta de río. También es una mala idea. Podemos intentar hacer eso. Hay un pequeño canal de agua y podemos ver ahí. Algo podemos encontrar seguro. ¿El pozo no hay vida? El pozo está cerrado con caldado. Lo intenté abrir y no hubo manera. La única forma es reventarlo. Pero imagínate que algo se le dé y cómo lo cerramos luego. Efectivamente. Sabiendo que nos enfrentamos a creepypastas, podría aparecer uno de ahí perfectamente. Entonces... ¡Dario, papel! Tenemos que atrasar un plan, chicos. Algo lo suficientemente eficaz y suficientemente capaz de atraparlo y de poder apelar a su parte humana, sacarle el virus creepypasta o lo que sea, y tenerlo. Y salvar una vida. A ver, muestras aquí tenemos. Claro, pero muestras no necesitamos, los necesitamos a él. Sí, pero yo necesito las muestras para poder revertir el virus. Vale, pues entonces podéis ir trabajando mientras tanto trazamos un plan. Nos vais a escuchar a tratar el plan, así que cualquier cosa que podáis añadir va a ser totalmente bienvenida. Y de la mejor manera posible, una trampa con la langosta, quizá con la sangre, quizá... Yo tengo una idea. ¿Hay algo? Dime. Vale. No sé si se puede hacer una especie de suero, pero podríamos hacer un veneno que solo le afecte a él y usar una persona como cebo y cuando le muerda, tendrá ese virus dentro. ¿Puedo exponer a uno de los venenos? No, uno no, los de Karen. A ver, es una posibilidad. No, es una buena posibilidad. Tenemos que pensarlo. Tenemos todo el día por delante, así que pensemos tranquilo, ¿vale? Con calma, podemos pensarlo, podemos analizarlo. Él ya se estará curando de todas sus heridas, así que vamos a analizar el plan que podemos llevar a cabo y lo ejecutaremos mañana, ¿vale? Vamos a seguir. Vosotros intentad averiguar, no sé, lo que sea, cualquier muestra, cualquier componente, si podéis hacer la bala para que solamente mate a la persona, o sea, al virus y no a la persona y todas esas movidas. Será bienvenido. Pasamos el resto del día diseñando un plan lo suficientemente eficiente para salvar la vida del sujeto que había sido convertido en Cartoon Cat. Al fin y al cabo, solo era un triste humano desorientado que no sabía lo que había pasado con su cuerpo. Y tras pasar muchas horas intentando averiguar la forma, la verdad es que llegamos a diferentes planes que una vez ejecutados podrían salvar su vida o al menos darnos la posibilidad de hacerlo por él. No obstante, todo esto que hicimos acabó siendo en vano debido a que al día siguiente nos despertamos con una gran sorpresa doble. ¿Qué es eso? ¿Qué? ¡Un helicóptero! ¡Ahí, ahí, justo encima! ¡Síguelo, síguelo! ¡Intenta hacerle señas! ¡No, no, no, no! ¡No podemos perderle el rastro! ¡Ya está listo! Va a estar el laboral. ¿El qué? El virus ¿Tenéis el virus? Vale, tenéis la dirección No, esperate, yo tenía una brújula para apuntarle el punto cardinal Está por allí El laboratorio está justo en esa dirección Justo ahí ¡Vecario! ¿Estás llamando? ¿Estás llamando el teléfono? ¡Lo han visto! Tengo miedo, ¿y si no es el gobierno? ¿Y si es? Eh, eh, ¿Hola? Eh, sí, sí Lo hemos visto Iba a hacer el laboratorio, ¿verdad? Sí, ahí lo hacía Rápido, eh, punto, punto ¿Dónde? Eh, una brújula, yo tenía una brújula Un punto Eh, sí, te digo Tengo aquí la brújula, dame un momento Brújula norte Algo aproximadamente hacia el, eh, sudoeste Sudoeste Sí, iba como hacia el sudoeste, sí, justo ahí Sí, lo hemos, lo hemos visto, no lo hemos podido seguir Es muy rápido, obviamente El dron si entra ahí, sí, ¿no? Vale, vale, si entra el dron, tienen seguridad Vale, entonces no nos acercamos a zonas Es muy peligroso Vale, sí, nuestra prioridad ahora es cartoon cat Entiendo Pero escúchame, eh, cartoon cat es un humano O sea, eh, lo que hacen estos laboratorios es traficar con humanos O sea, utilizan a humanos, los convierten en creepypastas Y lo que... Pero que es un humano No, pero, eh, escucha, tenemos muy buenos científicos El equipo de Pedernica lo es muy... No, escúchame No me pod... ¿Qué ha dicho? Ay... Que es irreversible y que hay que matarlo Y que no importa que sea un humano Que son daños colaterales y bueno, que ya está Pero es irreversible o no importa No es lo mismo Ha dicho que es irreversible Puede estar mintiéndonos para hacernos sentir mejor y... Pero ha dicho que... O sea, hemos perdido muchísimos días simplemente por intentar ayudar Cuando esa gente lo único que quiere es que desaparezca y ya está O sea, no estamos ayudando, estamos exterminando Pero es que no sabemos si es verdad o no ¿Creéis que de alguna manera podríamos recuperarlo? O... O tenemos que... ¿Sabemos al menos quién nos ha llamado? No lo sé, es un... ¡Número oculto! ¡Ha llamado número oculto! Tapades, tapades, tapades Es el mismo hombre que me llamó para esta misión Y imagino que mismo que os habrá llamado a todos Con una voz ruda, que no te deja ni hablar Bueno, suficiente me ha dejado de hablar por lo del helicóptero Que según él, obviamente, es un helicóptero que se dirige al laboratorio Que no lo sigamos, que suficiente tenemos con el avistamiento Que si nos empezamos a acercar a ese territorio ¿Por qué empezamos a sospechar de nosotros? Porque claro, nosotros tenemos la tapadera de literalmente ser youtubers Por eso nos sospechan de nosotros Si fuéramos militares de verdad, estaríamos ya destrozados Entonces, bueno, nuestro objetivo es acabar con CartoonCast Y han dicho que... Que hay que acabar con él Aunque sea humano, no hay forma de recuperar a ese humano A ese ser humano que está en el interior de CartoonCast Y que tenemos que matar Yo no creo que eso sea cierto Esa bala... Esa bala puede tener la posibilidad de matar solamente a la parte que le impasta Es una bala A ver, quitando el daño que le puede hacer Pero quizás si le disparo en la pierna o algo O en algún sitio... Claro, en el torrente sanguíneo Entra la bala, él se cura Y la bala ya no puede salir Claro, luego tiene una herida de bala, pero... ¿Y luego qué? Tiene una herida de bala, pero es una persona Si tienes una herida de bala aquí no te mueres ¿Y luego qué? Hacemos con eso Intervenimos... A saber en qué circunstancias está su cuerpo Con la ropa hacemos un torrente De recuperarlo ¿Esto lo puedo abrir o es igual de peligroso? Vale Vale Entonces vamos a trazar un plan Vamos a coger el plan que teníamos A modificarlo ligeramente Para que haya un disparo, obviamente En una zona no vital Y ver si lo podemos recuperar, ¿vale? A pesar de lo que nos haya dicho el gobierno Vamos a intentar salvar esta vida Pero necesitamos... Necesitamos remodelar este plan al máximo, ¿vale? Si lo recuperamos decimos que ha muerto Si ha muerto no tenemos que mentir Espero que tengamos que mentir la verdad ¿Qué hacemos con ese hombre? No tenemos ni siquiera recursos No tenemos comida... La justa Tenemos agua... Eso queda de agua Lo podemos llevar a algún hospital de urgencias Aunque gastemos gasolina... ¿Un hospital? Me parece un buen... Si es... Harán preguntas Si alguien aparece con una idea de bala Harán preguntas Irá la policía y nos destaparán No lo sé Vamos a pensar un plan Son preguntas que tenemos todo el día para resolver Así que pongámonos a ello, ¿vale? Conociendo nuestra misión El resto del día nos dedicamos a preparar el gran plan definitivo Éramos conscientes de que esa vida humana no iba a poder ser salvada Al menos de momento Así que tuvimos que diseñar un plan efectivo Un plan eficaz Pensando en acabar sobre todo con el creepypasta Independientemente de la vida humana Un sacrificio que por desgracia tenemos que afrontar Todos somos personas, todos somos humanos Pero por desgracia el apocalipsis ha de evitarse Y esta es la única forma Mientras los científicos trabajaban duramente diseñamos el plan definitivo Y nos preparamos para el momento de la verdad Vamos a por Cartoon Cat Rápido, 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 rápido El líquido está inestable Tienes que vaciarlo Rápido, rápido, rápido El virus no está funcionando No va a sobrevivir el virus a este ambiente Rápido Vale, la bala sigue siendo funcional Vamos, vamos Hay que recrear un líquido parecido Hay que recrear un líquido parecido No hay tiempo Vamos, vamos, vamos Vamos a secarlo León No estoy metiendo en presión Pero está ahí eso, está tocando ¿Dónde está ahí? Me cago en La bala La bala, la bala, la bala León no va a subsistir No vamos a poder salvarlo Está ahí mismo, está ahí mismo No vamos a poder salvarlo Vamos, rápido, rápido Hala de los 10, de los 10, 1 a 10, acuérdate Aquí los dos podemos conseguir algo de tiempo León, vamos Tomó, te gana el tiempo tú Voy a prepararte el pecado Vamos, 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 vamos Vamos, vamos No dispara Aguanta Aguanta No dispara Aguanta Juego a la bala No hay tiempo a hacer el líquido Pero lo intentaremos Gárate el tiempo Gárate el tiempo Date prisa, date prisa Nosotros nos encargamos Disparando ¡Dale, dale, dale! ¡ Outside! ¡Dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Pero! 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 ¿Cómo va, Pedernícalo? ¡Vamos! ¡Pero! 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 Pues ¿qué? ¡Lo tengo! ¡vamos! ¡vamos! 3, 2, 1 ¡vamos! ¡pues rápido! ¡vamos rápido! ¡vamos rápido Rápido Rápido! Y así es como terminamos la segunda parte de nuestra misión derrotando a Cartoon Cat. A pesar de haber acabado con él y de haber cumplido la misión, intentamos volcar todos y cada uno de nuestros esfuerzos en salvarle la vida y en que ese humano pudiera tener un futuro. Por desgracia, no nos fue posible y la cosa acabó quedando ahí. Y así fue como sobrevivimos nuestros segundos 10 días en el apocalipsis de los creepypastas en la vida real. Siguiendo con nuestras misiones, a pesar de lo duras que eran, tanto mental como físicamente, avanzábamos con paso firme hacia la victoria, un creepypasta menos y un paso más hacia la posible ubicación del laboratorio que el helicóptero había ayudado a determinar. Ahora que sabemos que los creepypastas son realmente humanos con los que se ha experimentado, la misión se vuelve mucho más dura y complicada, pero eso no ha de echarnos hacia atrás porque es la única manera de evitar el apocalipsis. Además, hay muchas otras complicaciones que van a dificultar todo nuestro trabajo, pero habemos de estar preparados para eso y mucho más porque el gobierno está a punto de confirmarnos cuál va a ser el próximo creepypasta que enfrentemos. La supervivencia cada día es más dura y las provisiones se están terminando. ¡Vamos allá! Está el día feo, ¿eh? Pues parece que va a llover. Estoy empezando a pensar ya en algún creepypasta que pueda manipular el tiempo, el clima, no lo sé. La verdad es que es raro porque llevamos 20 días de pleno verano a puro sol con Cartoon Cat y con Siren Head y ahora esto. Y no solo esto, sino que tenemos el marrón de dentro. ¡Entra! Parece ser que a los científicos les gusta más su labor, se han llevado los tres el cuerpo de Cartoon Cat y ya está. Y nos han dejado aquí solos. ¿Qué hacemos, Mortis? Limpiar. Esto es todo limpiar porque esto no es salubre para los días que tenemos que tirarnos aquí. Porque es que tampoco sabemos cuántos días tenemos que tirarnos de ahí, así que salubridad. Que se han dejado en mal, tío. ¿Qué tío vos sabrá aquí, tío? No, la gente es igual, tío. Esto es un explosivo. Un poco raro. No sé, tampoco lo podemos abrir, así que el misterio tendría que quedar ahí. Eh... Mira todo eso. Esta bolsa está limpia, ¿no? ¿Cómo limpiar? Madre mía. Limpiase aquí, por favor. De verdad es que... Es que vaya matanza. No haberlo podido salvar, tío. Me quedará siempre la duda de... No sé tío. De si, de verdad... Mira, la bala que le sacamos. Esta aún se... La usaré. Bueno, no sé. Yo no sé sintetizar muestras para el líquido que hacían los científicos. Guarda, igual no sirve para algo. Vale, a ver. Tenemos mantas suficientes. Porque sí, hemos estado... Sí, va a empezar a hacer más frío. Más o menos verano. Pero ten en cuenta que esto es ya mayo entrando... Claro, pero va a empezar a hacer más frío. Yo creo que es tipo como... Más o menos bien organizado. Deberíamos organizar mejor las armas. No tenerlas tan tiradas por ahí. Porque claro, es... Son cosas de la supervivencia, lo entiendo. Podemos dejar las armas como en este... En esta mesa que está un poquito más oxidada. Sí. Este espacio para armas. Y equipamiento militar. Tipo guantes también. Un poquito también lo mismo. Una cuerda, muy importante. Vale. Este es el camuflaje ambiental que deberíamos poner los layers. A mí ya se me ha quitado prácticamente. A mí también. Sí, no tengo prácticamente nada. Deberíamos darle una vuelta ahora y repetirlo. Perdón, nada. Borra, esto es que estos... Hay cosas hasta suyas aún, tío. Sí. Esto es del vocario. A ver, yo confío en que volverán. Tardo o temprano tienen que volver. No pueden... No pueden no volver. Su misión es acompañarnos en esto. O sea, volverán sí o sí. Entonces, vale, a ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos para los siguientes días? ¿De comida, tú dices? De munición, de provisiones, de absolutamente todo. Vale, en provisiones tenemos algo que nos han enviado la... Bueno, el gobierno. Sí, pero no tenemos gran cosa, ¿no? O sea, realmente, desde lo que tuvimos desde el inicio, no tenemos nada más que alguna botella de agua medio vacía. No, no queda mucho. Y ya está. Latas de comida apenas nos quedan. Nuestra alimentación ha sido durante 20 días catastrófica y eso probablemente lo acabemos notando a la larga. Así que... Bueno, tengo más o menos una idea. Creo que pronto deberíamos ir considerando cazar o cosas por el destino. Porque... Pronto no. Creo que... No tarde que nunca... No lo iremos viendo. Tendremos que hacerlo más tarde que pronto sí que lo demuestro. Pues esto es totalmente vacío, pero... No sé, quizá deberíamos ir, fíjate. Aquí fuera, si mal no recuerdo, había unas vallas y no sé si serán comestibles o no. Podríamos echarles un ojo. Por el tarde. Vale, pues vamos a probar. Te voy a llevar aquí por si hay que meterlas. Vamos a echar un ojo a las vallas, a la zona. En principio todo va a estar bien. No tengo ni idea de qué vallas está bien. ¿No te parece un poco raro? Sí, la verdad es que hay muchas pintadas. Pintadas como muy infantiles, ¿no? A ver, los que se alimentan de niños, pero... Ah, bueno, de niños, de no tan niños. ¿Esto será comestible? No creo. No huele a nada. A ver, ante la duda, no creo que nos quede mucho más remedio que comer esto, ¿eh? No nos va a quedar otra. Tú coge unas cuantas, Mortis. Cógelas y mételas en la mochila. Vamos a coger todas las que podamos. Cuidado. Y a dividir bien las provisiones. Tienen muchas, muchas espinas. Ah, vale. Vamos a coger todas las que podamos y a dividir las provisiones mientras esperamos noticias, llamadas, cualquier cosa, ¿vale? Porque ahora no sabemos cuál es nuestro próximo objetivo. Hay que tener mucho cuidado porque me he cortado. Vale, aguanta. No sabemos si con el helicóptero que pasó el gobierno tiene localizado el laboratorio. No sabemos nada. Entonces, lo único que podemos hacer es ir esperando información. Mientras recolectamos esta comida ya haremos algo. Quizá con fuego podamos sacar su líquido o algo por el destino. Lo primero es conseguir la fruta y conseguir provisiones. Todas las posibles. Hay muchos pájaros, ¿eh? Podríamos poner con estos frutos una especie de trampa. Sí, porque a disparos no creo que les demos, ¿eh? Solo he podido con Sider Heavy Cartoon Cart porque estaban quietos por las trampas. En fin, vamos a llenar todo esto y ya veremos lo que hacemos. Espero que vuelvan los científicos. El resto del día estuvimos haciendo conteo de munición. Cargamos las armas al máximo y aprovechamos para cortar y repartir todas las vallas que habíamos estado encontrando por las afueras de la casa. Tras comprobar que estaba todo en orden, nos preparábamos para la llamada del gobierno. Vale. Por aquí también. ¿Quieres volver a conseguir maquillaje, Mortis? Sí, un momentito. Vale. Estoy dejando las armas bien. Mucho mejor, escúchame. Tengo mucha hambre, tío. Las vallas han sido malas. Ni siquiera me han sentado del todo bien, pero no sé muy bien qué hacer, tío. No sé cómo reaccionar. Los científicos se han ido. Ellos siempre lograban darnos algo de comer así, de estrangis, pero es que ahora ¿qué hacemos, tío? La cosa es sencilla. Las vallas nos aportan azúcares, pero necesitamos grasas y proteína. Es decir, más energía. Necesitamos animales, necesitamos cazar, necesitamos... No lo sé, algo de él. ¿Me está sonando algo? ¿Aquí? ¿Hola? Sí. Sí, eh, sí. Le disparamos y intentamos salvar su vida, pero no fue posible. Ven, o sea... Tenía que matar. No. Sí, por favor, podéis mandarnos algo. Estamos sin comida. O sea, hemos estado comiendo unas vallas que son... ¿Cómo que no? No, pero... No, por favor. Pero ¿cómo no vais a tener recursos? Sois el ejército. Que sois el ejército. Están colgados. Pues nada. Dice que no tienen recursos para inviernos. ¿Recurso? No pueden acercarse. O sea, de verdad, o sea... Que no tienen comida, que están desbordados. Yo que sé que otras misiones tendrán, Diego. ¿Qué pasa, ellos no comen? No, sí. ¿No pueden mandar un litro de agua? No sé, pero no, güey. Estoy cansado, tengo hambre. Y encima me ha dicho por qué tenemos que ir y me ha acordado. ¿Por qué? Va a ser complicado. No sé mucho de este. Es muy nuevo. No sé qué habrán hecho para recrearlo. Pero nuestro próximo objetivo es... El muñeco azul maldito de Poppy Playtime, toda esa movida, que era como, según decían, era un ex trabajador, que no sé, de alguna forma desapareció. Desaparecieron todos los trabajadores de la empresa de juguetería. Y años después, ya se vio, la verdad, que algunos habían sido convertidos en juguetes por algún tipo de, no sé si maldición o algo por el estilo, pero que cobraban vida. Pero no a la Toy Story, a la Toy Story es bien. A la Poppy Playtime, que eso es mal, como juguetes asesinos que iban a por ti. Chucky, básicamente. Algo así, pero en gigante, un peluche azul gigante de dos metros. Aunque, claro, si ahora tenemos en cuenta que lo están haciendo, investigando con humanos, a lo mejor está en una primera fase y es de tamaño normal. Y eso nos puede venir bien. No obstante, no tengo ni idea de lo que hacer. No sé muy bien. Que hagamos lo que hagamos, estamos jodidos. No sé muy bien qué hacer contra él, porque no sé ni sus debilidades ni nada. Tenemos que investigar y necesitamos la bala. Necesitamos sintetizarla bien, pero no somos científicos, no somos nada y sin ellos no tenemos nada que hacer. No tenemos comida, no tenemos agua, no tenemos fuerza, no tenemos científicos para las balas. Esto lo puede seguir así. O sea, no podemos estar dependiendo de los científicos. Tenemos que coger las armas, lo que nos quede, da igual, y salir fuera. Algo tendremos que encontrar. O sea... Pero aunque sea comer bichos, son proteínas, ¿no? Sí, 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 lo está. Empieza a verlo hasta con buenos ojos ya, tío. Piensa, por ejemplo, en el Amazonas, las ranas son melenosas. Hunda las flechas en las ranas y eso mata. Algo así tenemos que encontrar. ¿Cómo nos ponemos el veneno o qué? No, digo como arma. No necesitamos los científicos. Al principio sí, de acuerdo, estaba bien, pero si nos han contratado nosotros era por algo, ¿no? Sí, pero había un equipo. A mí me dijeron, asignaremos un equipo. Y el equipo eras tú, era el cámara y eran tres científicos que ahora no hay ninguno. No hay recursos. ¿Y eso nos va a detener? No, por supuesto que no. Me la vamos a ver. Coge tu pistola, yo cojo la mía, coge más las flechas, miramos a ver qué podemos hacer. No podemos hacer otra cosa. Sí, necesitamos comida, eso está claro. Vale, pues vamos a dar una vuelta, pero te digo, también estamos cansados. Hay que dosificar bien las energías. Cuando hay tan pocos recursos... Sí, seguiremos andando tranquilamente, sin hacer ningún tipo de ruido y si detectamos algo ya... Nos llevará seguramente todo el día prácticamente, pero bueno, antes de que anochezca, entraremos aquí. Ya sabes que la noche es de lo más peligroso y por suerte, la gran parte y mayoría de noches la hemos pasado en casa. Espero que eso lo podamos seguir manteniendo así, porque si no, estamos jodidos. Tendríamos que dejar una especie de fogata en la puerta para identificarlo desde el monte. No sé qué manera, pero tampoco deberíamos alejarnos tanto. No sé cuál, pero cuando es de noche todo está lejos. No sé, vamos a ver qué encontramos, ¿vale? Vamos poco a poco, prepárate y iremos una vuelta. Vamos a ver qué son las herramientas que se han conseguido, ¿vale? De acuerdo. ¿Cómo vas, Mortis? Bien, lo único que tenemos que investigar un poquito y a ver de qué se trata el nuevo Creepypasta. El portátil no tiene batería, está totalmente fundido. Nos queda un 18% de los móviles. ¿Qué hacemos? ¿Intentamos buscar cobertura? Sí, tenemos que intentar los móviles. No nos queda prácticamente nada de batería, los hemos economizado al máximo, hemos utilizado incluso tu portátil para cargarlos, pero ahora vamos bajo mínimos. Necesitamos ayuda sí o sí, pero yo lo haría de los móviles. Y sin salir de movernos mucho porque estamos cansados y te recuerdo que no tenemos comida de momento. El único agua que nos queda es esta. Y yo no me la bebería, la verdad. Bueno, no va a quedar otra agua o bolina destilada, que no sabemos si los científicos... Prefiero o algo, prefiero o algo, aunque no sepáis bien. En fin, va bastante lento, pero bueno, aquí lo que habías dicho. Un monstruo que habita en una fábrica de juguetes y bueno, se alimenta de cualquier cosa, pero sobre todo le encanta a los niños. Obviamente, al ser un juguete, déjame, voy a ir mirando, aunque aquí no tengo cobertura. Tengo que salir, ¿eh? Bueno, salimos. Ahora se me había preparado. Vale, vamos. Vale, aquí tengo un poco. ¿Tú ves bien? ¿Te carga algo? Sí. Vale, a ver. Uy, 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 Pocky Plate Incorporation, fábrica de juguetes... Su característico saludo... Vale, a ver. A ver, aquí dice que se queda como quieto, esperando a sus víctimas, eso ya lo sabemos, ¿eh? El juego se quedaba como en su pose habitual y estaba esperando... ¡Carga! ¡Carga, coño! Vale. Como que se quedaba esperando a sus víctimas ahí, obviamente totalmente quieto. A ver, esta referencia... Vale, hay una posibilidad de que haya más haggis. Según he visto, porque claro, los del laboratorio no sabemos cómo de locos se han vuelto. A lo mejor se han vuelto locos, como en el capítulo 2 de Bobby Blade Time. Vale. Empiezan a salir juguetes de diferentes colores y tenemos una... Inva, ¿qué? Pone que le gusta mucho el tema de los acertijos. Es verdad, eso es cierto. Quizá nos plantee algo... Quizá le guste entretenerse con nosotros de una forma diferente. Sí, bastante. Yo no tengo la cabeza ropa, pero... No sé, señoramente. Marquita sea. Vale, venga, tío. No pillo, no pillo nada, ¿eh? Pero el gobierno, sin embargo, me puede llamar. No entiendo nada. Mira, 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 mira. Mira qué pone. ¿Millón qué? Hubu y Hubu y Hubu, autoridades del condado de Dorset, en Reino Unido, y padres de la familia señalaron que existe un gran riesgo por el hecho de que los niños quieran imitar el comportamiento de Hubu, lo cual podría derivar en una tragedia. Vale, podrá. O sea, embauca a los niños. Podría significar que también puede tener poderes De efectivamente de embaucación, persuasión De control incluso mental Y podría incluso llevarnos a hacer locuras Además piensa en una cosa, tenemos hambre Sed no tanta porque tenemos agua Pero tenemos hambre Y el hambre también te lleva a hacer locuras En inglés es por tanto un juego de palabras Para un títere que quiere abrazarte A toda costa Obvio si, eso ya lo sabía Y obviamente no quieres abrazarte y asfixiarte con su abrazo Entonces vale, podemos sacar algo en claro Y es que contacto físico cero Si lo vemos contacto, bueno, pero eso con todos prácticamente Bueno, con Cartoon Cup Pero bueno, ya estamos curados de cuánto la verdad Contacto físico cero Embaucador, puede persuadirte Además ahora tenemos mucha hambre, sabes que con el hambre La cabeza se va un poco, puede aprovechar eso a su favor Para intentar jodernos las mentes No sabemos nada de los científicos Pero confiemos en que aparezcan en cualquier momento Que traigan comida, lo que sea, pero tenemos que confiar en ellos Y ¿Qué más podemos hacer respecto a esto? Aquí hay tanto que pensar Aquí hay tanto que hacer Sigue buscando, necesitamos más pistas Debilidades, posibles debilidades Si tuvo un pasado Porque quizás los científicos que hayan metido A la persona con la que estén experimentando Le hayan metido el pasado del verdadero Hagi Entonces necesitamos información Es un títere No lo sé, pero a ver, sinceramente Se han hecho un Siren Head resistente al fuego Que literalmente parece que está hecho de ramas de árbol ¿Cómo no van a hacer un peluche resistente al fuego? Podría ser No lo sé Busca, busca información Necesitamos mucha información, ¿vale? Toda la que me des la voy a ir apuntando Porque mi cabeza está empezando a fallar Estoy muy cansado Tengo mucha hambre Y con todos los datos que podamos ir consiguiendo Iremos viendo qué hacemos, ¿vale? De acuerdo Vale Consigue todos los que puedas Voy a por... Por... Ah, joder Papel, boli Sí, sí, no te preocupes Y apuntamos todo, ¿vale? De acuerdo El resto del día lo dedicamos a apuntar Toda la información que pudimos recopilar Sobre Huggy Guggy Diferentes formas de afrontar un enfrentamiento directo con él Y todas las debilidades que podríamos utilizar a nuestro favor Además estuvimos planeando un viaje En la noche del día siguiente Debido a que era tremendamente complicado encontrarlo por los alrededores Creímos que en una zona que estaba bastante lejos de la casa A varias horas conduciendo Que tenía diferentes fábricas Podríamos encontrar alguna pista sobre él Bueno Llevamos ya prácticamente todo el día conduciendo Y finalmente Aquí estamos En una zona básicamente de polígono industrial Donde creemos que puede haber pistas, pruebas Fábricas sobre todo Eso es lo que vamos a buscar Fábricas Porque esto es una zona de fábricas A ver si somos capaces de encontrar alguna parecida Apopi Plate Incorporation Afiliada Que tenga algún tipo de contrato Cualquier cosa Cualquier movida que nos pueda relacionar directamente A Huggy Guggy ¿Vale? Directamente Cualquier fábrica de juguetes Es muy raro encontrar Y si está aquí Es por algo Así es cualquier cosa Vale, por ahí el camino está muy oscuro Así que vamos a seguir tomando la rotonda Sí, de hecho creo que por ahí no Tiene que ser algo a la vista O sea, obviamente es una fábrica Necesitan bastante material para hacer todo Vale, vamos a echar un ojo por aquí Fíjate bien No, por aquí hay talleres Vale Si ves en cuadro Te digo que pares Enfoco con la linterna A ver si vemos algo Sí, vale Ten la alerta y bien enfocada En punto céntrico ¿Vale? Que no esté dispersa la luz Necesitamos sacar la mayor información posible Perfecto Vale, para ahora un momento Que miramos ahí ¿Y esto dónde diablos lleva? Vale Izquierda ¿Algo por el descampado? No, no veo absolutamente nada ¿Vacío? Sí, vacío Vale, procedo a girar a la izquierda De acuerdo Fíjate que hay naves y naves y naves Que no sé de qué son Necesitamos ver los carteles al menos A ver, por lo que hemos visto Poppy Playtime Corporation No era muy dada A colaborar con otras empresas Y menos con empresas De automovilismo De construcción Porque no tiene ningún sentido Entonces lo que tenemos que buscar Es algo Que pueda llevar la palabra Poppy Playtime O una fábrica de juguetes Que lo pueda relacionar Directamente, ¿vale? Ese es nuestro Nuestro principal objetivo Vale Incluso se lleva la palabra Toy Efectivamente Cuál cosa se ha relacionado Juguete, toy, tool Cosas de ese estilo Por ejemplo DS Smith ¿No? Esto parece algo de construcción Puertas rojas grandes Grandes industrias Donde se fabrican cosas Pero nada nos garantiza Que se estén fabricando juguetes Ni nada maldito Ni que pueda ser Huggy el que está aquí Vale Echa Izquierda nada Fíjate Las naves son industriales Son gigantescas Camiones de transporte Sí, están encendidas Y eso que son Altas horas de la madrugada Pero siguen encendidas Vale Echa que lo pone 4 y 34 de la mañana Es Smith efectivamente Totalmente Vale Voy a ir un poco más despacio Vale Fíjate Por ahí hay luces ¿Pero esos colores? No estás funcionando Azul, blanco, rojo La verdad es que se parece A Bobby Blade Time Vale, echa un ojo rápido Ilumina con la linterna ¿Qué ves? Hermanos Martín No No veo nada Talleres Tampoco veo nada La mayoría de cosas En los polígonos Son talleres No veo nada Es que una fábrica de juguetes Aquí es muy complicada Pero es el único sitio Que se me ocurría Que podíamos visitar Automóviles Automóviles Soluciones metálicas Toda la zona del Bajo Aragora Está muy despoblada Y fábricas de juguetes No se me ocurría nada En concreto Entonces esto es lo mejor Que se me ha ocurrido Pero no tiene pinta Uy, Navarro, no Talleres Es que está todo lleno De talleres, tío Michelin Es que de taller en taller Y no veo forma De conectar un taller Y una fábrica de juguetes Sí que es cierto Que Huggy Y todos esos juguetes Quizás se hayan hecho En un taller Pero no tiene nada que ver No, no, no Al cambio No es exactamente Lo que estamos buscando Vale, y esta Y esta zona de metalurgia No tiene nombre ni nada Vale, echemos un ojo Vale, giramos derecha, ¿no? Sí Echemos un ojo De hecho hay una casa abandonada Vale, fíjate Por ahí hay algo Naves industriales muy grandes Pero es que no es nada de juguete No, no veo nada Y por esta zona Maldita sea Es que lo veo Lo veo totalmente fatal No encuentro nada Es que así Estamos dando tumbos de cielo Pensaba que realmente aquí Podríamos encontrar algo Pero es que Realmente no tiene sentido En un polígono industrial Juguetes Bueno, pero al final ¿Dónde crees que se hacen A gran escala los juguetes? ¿En fábricas? Claro, eso está claro ¿En fábricas de inyección de plástico? Pero habría algo Habría algo que nos daría pistas Si no estaríamos dando vueltas En un polígono A las cuatro y media de la mañana Totalmente paredos Exponiéndonos a peligros Y a cualquier bicho Que haya por aquí ¿Sabes? Que el laboratorio de encima Puede estar cerca Incluso puede estar en este polígono Vete todo, ¿sabes? Cada vez menos Por eso me siento inútil Porque hemos gastado gasolina En este viaje Que no sabemos Cómo va a terminar ¿Sabes? Vale, ten cuidado Un coche normal Extraño cruzarse coches Por aquí, ¿eh? Quizá vaya al laboratorio De hecho Es el primer coche Que hemos visto Quizá vaya al laboratorio Hace más de cinco horas Pero no tenemos tiempo Para seguirlo Estamos en otra misión Por ahí ¿Ves algo? No, está todo muy Bien iluminado Escucha, deberíamos Volver a casa, ¿eh? Estamos dando vueltas Si los del laboratorio Lo tienen cerca Van a sospechar Y vamos a estar jodidos Además estamos cansados Y no sé No ha sido una buena idea Hemos gastado gasolina Y vamos a gastar más en la vuelta Pero creo que deberíamos volver Y agua no nos queda Maldita sea, tío A ver, en casa creo que había una Da igual Vamos a la casa Y ya veremos el movimiento Que hacemos ahí A partir de ahora, ¿vale? Porque yo ahora No lo tengo nada claro No sé exactamente Hacia dónde movernos Y ya lo pensaremos, ¿vale? Ya Maldita sea Construcciones, sitios De acuerdo Vamos a casa Vamos El resto de la noche ¿Qué es eso? No lo sé Pero no me gusta un pelo ¿Qué es eso, tío? Parece Parece como uno de los que vimos No sé lo que parece Pero no es ¿Qué lado? A parca lo más en la derecha posible Vale Y desde aquí con el sniper Voy a averiguar qué es Vale, tenlo a tiro, ¿vale? Tenlo en la mira A ver, no parecían No parecían dañinos los otros Pero tú tenlo en la mira Por si acaso, ¿vale? Vale Vale, estamos, estamos Vale, es uno de esos Vale, vamos, vamos Para, para Para Cuidado Cuidado Fíjate Es como Un peluche Una representación de él Pero Como sin saturación Totalmente Muerto de color No tiene nada de vida Totalmente gris Blanco, negro, gris Una gama de grises Es parte de él Es como el que tenemos Es como el que conseguimos Ayer en la En el siluizo Vale, es como el que conseguimos En la fábrica Vale, tenemos que desajar Lo del coche Luego lo sacamos, ¿vale? ¿Listo? No Pero bueno A esto Vale, vamos para adentro Es de la ventana Es que la hemos dejado abierta ¿Cómo podemos hacer tan porfa? Es un día entero con la ventana Las luces encendidas ¿Quién te ha dejado las luces encendidas? Nosotros, desde luego, no Con la poca energía que tenemos Nos las dejaríamos toda la noche Que llevamos fuera Cubre, Mortis Mortis, cubre Voy a entrar, ¿vale? Espero que no haya nada ¿Listo? Sí Vale Vale No está vacío, menos mal ¿Qué hacemos? Tenemos que ir a buscar el otro Que tenemos que ver No está realmente vacío Tenemos que ir a buscar el otro Que tenemos que ver Pero no está realmente vacío Quizá haya otro por aquí en casa Hacia arriba Vale Tenemos que investigar esa zona, ¿eh? Tenemos que ver qué podemos encontrar Seguramente hay llamas como esta aquí, ¿eh? Tenemos este, tenemos el del coche Vamos a buscar primero del coche Y vamos a investigar la casa, ¿vale? Vamos a ver qué podemos Lo primero de vista de esa cámara Hasta luego Maldita sea ¿León? ¿Alguien llega? No puede ser ¿Qué es que? ¿Qué es eso? Es el becario, tío Míralo, joder Ah, por fin ha muerto Pero vamos a contarles todo lo que ha pasado Toda la aventura del tema de los hubies Claro, ellos se fueron con lo de cartugán ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Nos habéis dejado aquí? Todas las cosas ahí dentro Dejad el coche Tenemos que hablar Vamos ¿Hemos ido por provisiones? Voy a coger el otro Y tenemos que hablar Bueno, vale Sacad toda la comida que tengáis Por favor La necesitamos, ¿vale? Vamos Pues no hemos cogido comida Dice que me he cogido provisiones Mentos Dejad, dejad de trolearnos Necesitamos comida Vale, vamos Vamos a sacar el que tenemos aquí Y vamos para adentro Vale Por fin habían vuelto los científicos Sin darnos ningún tipo de explicación Habían desaparecido Y ahora tenían que hacer justicia A lo que habían hecho La verdad es que Mortis y yo Nos encontrábamos bastante cabreados Con lo que había sucedido Ya que se habían llevado encima Directamente el cadáver de Cartoon Cat Pero no obstante Además de llegar tarde Y de no avisar Trajeron algo muy importante Comida suficiente Para aguantar unos cuantos días más Todos juntos León León A ver, lo siento por gritarte Pero venga arriba El bocadillo estaba de bueno, tío Sí, el bocadillo estaba muy bueno Pero Soy feliz, Mortis, tío Soy feliz, tío Dejo nada Tengo mucha energía Pero bueno, estoy enfado con vosotros En fin, ¿qué habéis traído? Por favor Madre mía Espérate ¡Hay que recinar la comida! ¡Oh, madre mía! Si acabas de comer el bocadillo Si estabas de bien Bueno, comida bien, ya Vamos a ver En aquí ¿Qué racionó lo que hemos traído? ¿Quién tenéis por aquí? ¡En cambio! ¿Qué haces? ¿Pandré bien? Vale, ¿estáis haciendo algún tipo de experimento? Cada vez tomáis mejores apuntes, eh ¿Qué habéis averigado? ¿Qué habéis averigado de los peluches? Pues por ahora nada Si acabamos de llegar Y os habéis vuelto a comer como cerdos Y nosotros nos hemos vuelto a reorganizarlo ¡Habamos policías sin comer! Nos llevamos a Cartoon el otro día A destruirlo A hacerle la reacción piraña Da igual, da igual, da igual, da igual Vale, vale, ya está, ya está ¿Qué? Vale Tenemos que hacer lo siguiente Hemos tenido mucha suerte con los anteriores disparos Demasiada suerte de ir y a ello A ver, el Siren Fire y Arras Uno era gigante y se lo puede matar Y el otro estaba enredado en una cuerda Vale, pero en el momento en el que el objetivo se mueve un poco O que esté muy lejos O que sea así de chiquitín Además los hui-huis Si encontramos hui-huis Fíjate Va a ser complicado Entonces, he preparado una zona, más o menos Son unas cuantas botellas No es mucha distancia Pero el tema no es que sea mucha distancia Sino que se han... ¡No! ¿Qué pasa ahora? ¡MATILA, NO EL BAÑO! ¡PECARIO! Vale, así que practicamos disparos, ¿no? Efectivamente Creo que la munición no es muy... No creo... Tenemos suficiente porque han traído ellos Así que más o menos Podremos Vale Vamos a tener cada uno ¡Que hay que recionar la comida! ¡Me callo, tío! Vale, firme Vale Tres disparos cada uno Vale Con lo bien que he estado de vacación Los tengo Ahí está, tres disparos Vale Voy a pillar esto de aquí Y vamos para afuera Vale, bueno Si acaso Nos ataca un nuevo y que está preparado Vale Bueno, no creo que nos saldrá bien ahora a mí Pero sí Hay que estar en otro lado Si explota, no os comáis las patatas Vale Justamente eso No es mucho, pero es lo que tenemos Vale, está mal O sea, tenemos tres disparos para cuatro objetivos No Tenemos tres Claro De cuatro Vale, o sea, tenemos un fallo cada uno Efectivamente Vale O sea, que me parece bien Voy a empezar yo más o menos Intentando darles Vale Y demás ¿De acuerdo? Vamos a centrar primero en las tres botellas grandes Después Y después iremos a por las pequeñitas Básicamente Básicamente De menor A mayor Dificulta Pues adelanté por hoy Vale Ahora es que nos va a hacer yo de primero Va a venir muy bien Sí Bastante bien dicho Vale Vale, le voy a dar a la primera Justo al lado de la escoba Yo me he quedado aquí afuera Capaz, rompe las oídas El segundo revienta Sí De hecho El cámara también Que tenga mucho cuidado ¿Listo? Sí, estoy listo Sí, estoy listo Vale, primero Le voy a dar el primero, ¿eh? No hace falta Tranquilo que se ha visto que no De verdad, o sea ¿Ves? Esto es a lo que me refiero Si por ejemplo tú fallas O yo fallo ¿Qué hacemos? Dos héroes Vale, vamos ¡BECARIO! Tres Dos Uno Creo que le he dado No le he dado Al suelo Tiene gana al suelo, ¿verdad? Sí, pero en el suelo Esto No va a quedar así Vale, le voy a dar ahora Al pequeño Creo que podré ¿El pequeño ya? ¿De uno? Sí No le he dado No le he dado León, te toca Bien A ver Si con que dé una Ya soy yo el tirador oficial de Crimipanzano Efectivamente Voy a quedar yo aquí Vale Vamos Lo tengo ¡BECARIO! ¿Vais a buscarme? Seguro fuera Vamos a ver Vamos No puedo apuntar desde el hombro Pero es que no puedo apuntar desde el hombro con el sniper tío Esto está hecho directamente para apuntar Pero y si lo tenemos de frente ¡BECARIO! ¡Que está disparando! Lo he rojado Y lo he rojado No lo he rojado No puedes ¿Te has dado? ¿Te has dado? ¿Te has dado? Le he rojado porque si no la hubiera... No hubiera destruido ¿La he rojado o algo? ¿Por que si no? Vale, el último tiro al menos de arrozado es importante sí pero es que he rozado solo una botella da igual pero no sé por lo menos de arrozado estamos avanzando estamos avanzando en roma no se construyeron un día león el último tiro becario el resto del día y tras el fracaso en las pruebas y entrenamientos de puntería mortis y yo decidimos descansar para mantener las pocas energías que nos quedaban a flor de piel mientras tanto por otro lado los científicos seguían investigando qué es lo que podría ser más eficaz contra juguigugi para usarlo a nuestro favor no obstante eso no fue lo único que hicimos aprovechamos la noche ya que habíamos descansado para conducir varias horas a la misma ciudad en la que habíamos encontrado todas las fábricas ya que yo conocía un sitio que creía que podía contener a juguigugi en su interior esta vez los científicos nos escaquearon y todos juntos entramos para comprobar si lograbamos averiguar el verdadero paradero de juguigugi vale chicos aquí estamos si subimos estas escaleras podremos ver dos naves la primera si mal no recuerdo seguramente esta vale bien la segunda lo más probable es que contenga muchos juguetes y cosas viejas así que vamos para allí listos vamos a echar un mejor aquí donde esta no me parece solo para ver lo que hay vale para mí es que no hay nada esta no es la que nos interesa la que seguramente nos venga mejor es la que nos interesa vamos a la riu vamos a la riu vamos a la riu Y la de arriba es más posible que haya juguetes y cosas realmente espeluznantes y más en el momento en el que la estamos visitando. Así que con sumo cuidado y en silencio, aquí las cosas se mueven. Está abierta. Fíjate, está abierta. Por este lado, despejalo. Te da un poco de impresión, yo aviso. Pero aquí está bien. ¿Listos? Entra. Vamos. Dios mío. Madre mía. Se han comido un ciervo. No sé, avisad una de que esto es un poco atendido. Vale, calma, calma, por favor. No, 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 no. Vale, 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 vale. ¿Cuándo? ¿Mario? Vale, te cubro. Venga. Libre. ¿Qué diablos ha sido eso? ¿Y de dónde carajo se ha ido eso? ¿Qué es eso? ¡Ostras! Se han comido un ciervo. Respira, atención, eh. Respira. ¿Es eso una garguchera? Pues sí, no lo sé. Aquí parece que ha habido batallas antes, eh. Este sitio no es... ...y conchonios... Chicos. ¿Y si nos deja aquí? Ricardo, no hagas mucho ruido. Necesito más una muestra que sea rápido, ¿vale? ¡Mira, tranquila! De aquí va a caer bien, ¿vale? Pero que sea rápida la muestra. ¡Mira, mamá, tranquila! ¡Mira, mamá! ¡Ah! Chicos, ese... Escuchad... No sé si estaré equivocándome, pero lo que quiero es que cojamos el peluche. Tenemos que hacerlo. Vale, Murtis... Aguántame la linterna. Ilumina bien, ¿vale? Yo cogeré peluche si pasa cualquier cosa. Cualquier movida, cualquier paranoia. Salimos corriendo, ¿vale? ¡No se pueden ver cosas por ahí! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos por dentro! ¡Vamos por dentro! ¡Tenido ángulo! ¡Tengo aguantado! ¡Avantad conmigo! ¡Avantad conmigo! ¿Hay una ventana en el piso de arriba? ¡Sí! ¡Precario! ¡Vename! ¡Márpate! ¡Marrad mía! Madre mía. Tienes el verde, vale, eso es lo importante, teniamos otro, el gris, si aqui esta, tenemos que buscar mas, quizás ya mas por aqui, tienes el ruido, mira de arriba, te calio, cuidado chicos un momento, no la linterna esta en el coche estoy cerrado, cerradlo, cerradlo, me calio no quedes ahi en medio, al menos puede llegar a la esquina parece enfadado, seguramente porque tenemos los piloches, te vas a encontrar mas, un muro de difadismo con mas, con mas, con mas, aqui hay uno, en las caigas hay uno, en el piso de arriba seguramente ya mas, tenemos que encontrarnos de todo vamos a meterle al baño hay que apagarlo hay que apagarlo a lo mejor es lo que le esta hay que apagarlo 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 no veo nada que esta pasando el generador estoy mareando yo tambien vale, aguantemos va a marear rapido que esta haciendo? vale, ya esta los luces apagados si las encendemos no se ve nada no veo nada vamos a apagar el generador esa es nuestra misión principal no podemos salir de la casa esta desiniciado hay que cerrarlo bien vale esta todo cerrado tenemos que subir arriba hay que buscar el generador esta por las cargas ¿vale? tenemos nuestro próximo trabajo ¿listos? vale, toma, toma no, no, no se cae todo el inter cuida con las arañas el resto del día lo dedicamos a preparar un plan para poder encontrar todos los muñecos necesarios para poder enfrentar a Huggy Guggy no habíamos mirado en la parte de arriba de la casa y ese iba a ser nuestro principal objetivo ya que sin ningún tipo de duda los tendría ahí metidos para espiarnos e intentar entrar en la casa vale todo indica aquí arriba vamos a encontrar unas peluches este lo encontramos en el polígono donde estaba toda la posibilidad de que hubiera fábricas de popi playtime y toda la movida este lo encontramos en las escaleras o sea que seguramente arriba haya más juguetes que Huibubi ha podido poner ya sabéis que los utiliza como para localizar a los niños a sus víctimas y sus presas y luego estoy fuera vale vale calma por favor calma y bueno y el gris y el verde que ya sabemos el verde lo encontramos en la otra zona y el gris aquí nada más llegar vale calma tenemos que subir arriba ¿vale? Huibubi está fuera así que arriba en teoría no va a haber problema vamos a ir con cierta precaución pero no va a haber problema si querés quedarte investigando los Huibis mientras tanto no los científicos somos valientes los científicos vamos vale perfecto pues pero alguien tendrá que vigilarlos ¿no? imaginaos que Huibubi se cuela y se los lleva ¿y si los llevamos arriba? con nosotros el verde lo lleva siempre que sentido tiene que si es verdad este Lord juguetes de arriba compadre tiene mucha carga vale a ver si había uno dentro había otro en la entrada es que los va poniendo en diferentes sitios pero no te parece como demasiado casual que todos esos Huibubis estén justo en el lugar en el que estamos investigando es raro pero no se diga así hombre nos quiere a nosotros un Huibubi por cada persona que está aquí ¿no? es posible si somos seis para seis literalmente los tres científicos más los dos militares más el cámara literal a mi me parece que todo está un poco llevadlo encima es posible que así un poco previo vale llevadlo encima es posible que así como que nos perdone la vida son sus hijos los aprecia los adora son sus creaciones ¿vale? en cualquier momento si va por nosotros vale es que se distraerá con un placer yo no lo se no creo que sea un gato madre mia vale vamos para arriba vamos la tierra tiene que pasar la capa a la patraca la puerta la podría forzar en cualquier momento y encontrar algo vale la cámara llegó a la miniatura donde hace falta la internas perfecto a ver ya va a ser un momento echamos un ojo hay juguetes de niño pequeño hay juguetes de niño pequeño pero no hay juguetes ¿verdad? no lo se no, no tiene pinta vale en orden siguiente habitación madre mia se oyen los golpes debajo ¿eh? he intentado entrar he intentado entrar tapad la puerta tapad la puerta démonos prisa démonos prisa hay uno hay uno tengo que escoger la puerta ya no lo tiramos va a ser una combinación este sea especial este hay que analizarlo bien ¿eh? que lo daremos becadios lo daremos a vosotros para que lo analicéis ¿vale? no, no tranquilo, tranquilo vamos vamos siguiente aún tiene que quedar una vamos 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 lo veo ya esta va a tirarnos vale es justo la novia de happy es que si Píllala, píllala, no tengo manos ahora ¿Listo? Vale, vamos para abajo, Google puede estar pillándola bien ¿Qué está haciendo? ¡Haggy! 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 Sí ¡Aguantad la puerta! ¿Soy sus hijos? Estarán en un colidio ¡¿Cuándo usamos?! ¡El hijo de la casa! ¿Todo esto? ¡Todos! ¡Todos los juicios, una de la pieza! ¡Lecario, tu carglo! ¡Oy! ¡Parad ya! ¡Parad ya! ¡Parad ya! ¡Vamos! ¡Haggy, vete de ahí, maldita sea! Ahora, tenéis que disuadirlo de alguna forma, disparad por la ventana o algo No, 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 no podemos, están cerradas a Cali Canto Si las abrimos es nuestra percripción, ¿se puede colar? Aguantad, necesitamos que realicéis esto, chicos No, 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 no Necesitamos cambio aquí Vale, para Vale, tres, dos ¡Ya me caes! Vale, pasa, pasa, pasa Tres, dos, uno ¡Vamos! Analizad las buenas, vale, necesitamos todo lo que podamos conseguir, ¿vale? ¿Pero y luego qué? Luego planearemos algo, ¿vale? Tenemos toda la noche por delante No es lo que no será tan complicado ¿Cómo lo sacamos de ahí? Analizad, sacad todas las conclusiones que podáis, ¿vale? Todas las que se os ocurran ¿Y qué? ¿Se nos damos? No Pues sí, no lo sé, hay que trazar un plan ¡La ventana, la ventana, la ventana! ¡Ventana, la ventana! ¡La ventana, la ventana, la ventana, la ventana! Vale, la puerta está bien asegurada, ¿eh? Creo que no podré ser seguro ¡La ventana, la ventana, la ventana! ¡Lo escucho, lo escucho! ¡Están viendo! ¡Están jugando con nosotros! ¡Quédate en la puerta, vale! ¡Yo cubrí la ventana! ¡No puedo ir solo con ella! ¡Quédate en la puerta! ¡Le cubrí la ventana, chicos! ¡Sacad todas las conclusiones que podáis, ¿vale? ¡Sobre todo multicolor! ¡Ese tiene que tener la ventana! Pasamos prácticamente 24 horas investigando a los juguetes para que los científicos descubrieran su verdadera naturaleza y lo que podría ser eficaz contra Huggy Wuggy para así ir a por él De verdad, siempre igual Vale, ha llegado el momento ¿Los tenemos todos? Tenemos absolutamente todos El azul Dos, tres Esa que representaría Kissinissi Kissinissi Tres, cuatro, cinco Rafiwafi Triki piki Sí Está fuera, chicos, está fuera Y, entre verdad, aquí lo tenemos aquí Que no nos quita el ojo aquí Los tenemos todos Seguramente lo que quieran es recuperarlos Así que el plan está claro ¿Tenéis el compuesto? Vamos, quítalo, rápido Mira, preparémonos, ¿vale? Claro Sí, lo ha cogido la tonalidad que tenía Sí, ¿verdad? Como que por abajo está más transparente Y por otro lado, para ello tenemos Hay que tener cuidado Al igual que esto es que para jugo Únelos todos los mortis Que hagan una sola cadena de Huggy's, ¿vale? Eso estoy haciendo Vamos, vamos Vamos a rociarlos a todos En cuanto tienen que tocarlos todos Pero no te quito los guantes Ni desploparse al disparate Vale, no te preocupes No te preocupes Estaré listo Toma la cadena Estoy fuera Tengo toda la cadena ¿Vos necesitaréis una bala? No, en esta caso lo haremos solo con los jugues Haremos un círculo Y tendremos que meterlo Que piensa que somos amigos Que llevamos dos años Ha sido pensada que haya amenazado el ataque Y estará poniéndos Obviamente armas en mano por si acaso ¿Y cómo lo distraemos para poder...? Pues eso sucederá ¿Cómo lo distraemos para atrás? Es sencillo En cuanto salgamos y vea que tenemos esos padres Seguramente vayan con muchísimo más cuidado Ahí... Esto no tenemos que actuar ¿Listos? Vale, escúchame Escúchame Podemos juntar los dos, ¿vale? En este plano El uno y el otro se pueden acabar de juntar Y junten sus manos Vale, ya está Hay que rociarnos todos y cada uno de ellos ¿Ahora? ¿O fuera? Javi, mira lo que tenemos Todos Los tenemos todos, Javi Ten cuidado, se va a volver loco ¡Se va a volver loco! Te los vamos a sacar, ¿vale? No te preocupes Vale, vamos rápido ¿Qué quieres? ¿Que los rociemos ahora? Todos, refiérnos Vale, vamos Vale, vamos Vale, vamos Estoy un poco de aquí, ¿eh? ¡Frega, eh, becario! ¡Frega rápido! ¡Vamos! Vale, ya está ¡Los tenemos todos, ¿no? ¡Los tenemos todos, ¿no? Tenía que haberle puesto aroma a fresa ¡Listo! 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 Esto hay que... Esto hay que limitarlo rápido Disuélvelo Con mucho cuidado, ¿eh? La reacción mirada y acuérdate Se han descontado, se han descontado ¡Rápido, rápido! ¡Quítalos, quítalos! ¡Listo! 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 ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Suelta! ¡Apárense! ¡Le está trayendo! ¡Listo! ¡Espera, espera! ¡Vamos a salir! ¡Jate ahí! ¡Hay que distraerlo por otra puerta! ¡Que alguien le distraiga por la ventana! ¡Dos golpes por así lado, ¿vale? ¡Ay, vamos distraernos! ¡Huggie!, ¡Huggie! ¡Huggie! Escúchame ¡Huggie, escúchame! ¡Escúchame! Fíjate lo que tengo, están todos Pacíficamente Pacíficamente Te los voy a lanzar y son todos tuyos, ¿vale? Vale, te los puedes llevar y te puedes ir lejos de aquí Es la única condición que ponemos Sé que me entiendes, sé que eres una persona Sé que lo has ido ¿Lo entiendes? Tuyos, ¿vale? Tampoco te estoy quitando Tíresenos, tíresenos ahí Tuyos, ¿listo? ¡Tuyos! ¡Suscríbete! Parece que he notado que ha cambiado el olor Parece que he notado que ha cambiado el olor, ¿eh? ¡Son tuyos, son tuyos! ¡Cuidado! ¡Son tuyos! ¡Coge distancia! ¡Tenemos que volver a casa! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡A casa, a casa, a casa! ¡Estamos muy lejos! ¡Está entre la puerta y no se pierda! ¡A casa, a 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 Llévatelos todos Y no vuelvas Y no le pasará nada, te la daré Llévatelos todos, ¿vale? Todos Todos El primero, este Llévatelo Llévatelo, y yo voy Del resto, del resto, del resto Rápido, rápido, del resto ¡El resto, becario! Los tienes todos ahí, los tienes todos ¡Jaggy! Vete y no le pasará nada ¡Agránle! ¡Jaggy! ¿Eres un novio? ¡Eres un novio! ¡No! ¡Apagadla, ¿entiendas? ¡Cum-tum-tum-tum-tum! ¡Felic! ¡Cum-tum-tum-tum! ¡Veis! Se puede desplomarse. ¿Se quiere? Está cayendo. Chicos, chicos. Míralo. ¿Se ha dado en tu tiza el cuchillo? ¿Qué vamos a hacer? Esto está en el suelo. Está indefenso. Tranquilo. Confíenme con él. No lo he visto. Está cayendo. Increíble. Totalmente increíble. Ha caído. Redondo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahora con él? Voy a cerrarme un poco. ¿Qué hacemos con él ahora? Aún respira. Déjalo. Chicos. Podemos dejarlo. Está claro que era una persona. Una persona que aún estaba queriendo a sus seres queridos. Así nos reflejaba en esos micos. ¿Qué hacemos con él, chicos? Ya no está. Ya no está viva. Ya no está entre nosotros. No sé cuánto tiempo vamos a hacer. No se acerca y es peligrosa. Mañana nos tocará un nuevo creyepasta, una nueva aventura, un nuevo viaje. Tenemos que ser... ¿Cuántos quedan? Tenemos que ser más crudos. Llevamos mucho tiempo ya. Tenemos que ser más crudos. Menos sentimentales, más fríos, como una roca. Y... Y está claro que... Que esto afecta mucho. Te imagino que el gobierno vendrá a por él, ¿no? No. 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 No merecería nada así. Pero antes de... Antes de todo nos llevaremos los peluches, ¿vale? Quizá nos sirvan en algún futuro. Cuidado. Tenemos que tenerlos. Cuidado. Yo los cojo. Vale, se acabó. Vamos a casa, se acabó. Vamos a dar todo a... Ah, ok, ok. Y así fue como tras pasarlo realmente mal, enfrentarnos a ataques de hambre, sed, locura y a grandes persecuciones, conseguimos derrotar a Huggy Googie y sobrevivir otros diez días en el apocalipsis de los Creepypastas. Después de derrotar a Huggy Googie, notamos que nuestras provisiones no es que fueran escasas, sino que eran totalmente nulas, no nos quedaba nada. Tendremos que llevar la supervivencia al límite mientras tratamos de explotar el laboratorio oculto que está bajo el nuevo Creepypasta, Train Eater. No obstante, tenemos que fabricar nuestra propia bomba para derrotarlo y organizar un campamento nocturno para poder investigarlo. Si pasamos esta misión, el gobierno por fin nos dará un cambio de ubicación y dejaremos atrás este horrible lugar. Hay vidas en juego. ¿Podremos con este Creepypasta? ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Sí, lo cogeremos a tiempo, rápido. Pero si nos dais un poco de... Odio a este tío, tío. Levanta Mortis, tío. ¿Dónde está? Escuchame, me acaban de llamar, tío. ¿Qué pasa? No nos dan comida, obviamente, pero es una misión urgente. Venga, guate. ¿Qué pasa ahora? Vamos a avisar a todos. Chicos, eh... ¿Qué pasa? Me acaban de llamar. El... ¿Dame? Sí, tío, es un poco pesado. ¿Habéis visto mi otro guate? Eh... Ha dicho que no nos va a enviar comida, así que no sé qué vamos a hacer con eso y que tenemos que actuar lo más rápido posible, ¿vale? Porque el próximo creepypasta se llama Train Eater. Me agrada que lo digas, porque cada vez... Eh... Estamos un poco hasta las narices de que cada vez los malditos creepypastas sean más grandes, entonces hemos perdido la paciencia. Vamos a empezar a usar armas químicas. Eh... Vale, lo que sea, me parece bien. Simplemente... Me ha dicho que tenemos que destruir el tren más cercano. Porque en el tren más cercano estarán incubando la creepypasta y aún lo están incubando. O sea, aún no está formado. Y obviamente, un creepypasta que es tan grande como un tren es muy peligroso. Vale. Entonces, creo que necesitaremos una explosión de esas. Ah, bueno. Vamos a necesitar una gran explosión. ¿Qué tienes pensado? Ácido sulfúrico. Me gusta. Pero voy a necesitar mi otro guante, matita sea. Bueno, vamos a ir haciendo test, ¿vale? Vamos a salir fuera y vamos a hacer unos test con la reacción química que estamos preparando. Vale, sí, pero vale. Madre mía, tío, otra vez sin comida. Dios mío, me lo mal que tenemos un poco de agua. Sí, el agua es muy difícil, ¿vale? No tengo ni joder. Dale. Con cuidado, a ver si reacciona. Ten cuidado que es muy tóxico, ¿eh? No, pero... ¡Échalo bien, hombre! ¡Ya ruelo! ¿Qué estáis haciendo? Debería ponerse color pisrata. Pero si eso es agua, ¿qué es eso? No es agua. No está cambiando nada. O sea, ¿nos abandonasteis para un chupito de pis raro? Escúchame, confía. A lo mejor las cantidades de cloro son demasiado bajas. Necesitamos más hipoclorito de sodio. No estoy viendo que ocurra nada. ¡Pero sí, 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 sí! ¡Está reaccionando! ¿Qué es eso? ¿Qué está pasando? ¡Funciona! 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 ¡Solo tenemos que hacerlo a escala! Vale, alejaos. Es bastante tóxico, ¿eh? Es una... Es una... No es nada. Vamos a generar una reacción que va a empezar a generar unos gases tóxicos. Esos gases tóxicos se van a acumular dentro de un recipiente cerrado. Cuando se acumulan unos gases tóxicos dentro de un recipiente cerrado, aumenta la presión hacia las paredes de la botella, por ejemplo. Si está cerrada la botella, la presión aumenta, 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 aumenta y explota. Vale, entiendo. Mira. Poco a poco, pero muy poco a poco, ¿no? Claro, porque hemos echado muy poca cantidad de... De tanto de... Si echáis más, reacciona más. Es escalable. ¿Echa más? Es para saber, para demostrar que la reacción funciona. Tú sabes lo complicado que... Podemos literalmente intoxicarnos. Se acaba aquí la aventura. Vale. Tenemos que darnos... Con mucho cuidado. Necesitaremos varios días para prepararla. Si hacemos algo de esto a gran escala y lo metemos en el tren, localizamos el tren. Lo metemos, explota, se acabó el tren y... Te doy la reacción sin hacer. Tendrás que activar la reacción, asegurarte y tendrás que... Vas a tener que estar un tiempo con... Vas a tener que arriesgarte. Podrías perder incluso los dos brazos, pero... Vas a necesitar soltar la explosión en el último momento. Si no, no va a ser tan... Vale, vale. Perdona, es que estoy... ¡Ten cuidado, no te acerques! ¡Becario, eres tonto! ¡Es tóxico! ¿No ves que está saliendo humo? ¡Es exotérmica la reacción! Vale, eh... ¡Apúntalo en tus apuntes! Intenta descalarlo, ¿vale? Intenta... ¡Arriba, vamos! Cuidado, de verdad. O sea, tú no toques. Va a intentar descalar. Intenta hacer compas más grandes. Y este y yo vamos a prepararnos. Tenemos que salir porque estamos con cero recursos. Cero provisiones. Necesitamos comer. Necesitaré 24 horas. Eh... Las tienes. Pero bueno, recuerda que tenemos que actuar rápido y acabar con ese tren. Antes... Cuando antes tengamos la explosión y se la podamos meter a ese tren, antes acabará esto. Vale. Alejados, alejados. Uff... Esto puede ser alejado. El resto del día, como Mortis y yo no teníamos fuerzas, dejamos que los científicos investigaran una forma de hacer una bomba lo suficientemente eficaz y potente para ser capaz de explotar a TREINITER con resultados totalmente fallidos. Tres científicos. Tres científicos. Cámara. Y dos militares. Tres científicos. Bueno, y nosotros que paramos por cuatro. En fin, no sé cuán volantes que son. Escucha, tenemos que ir a cazar, tío. Tenemos que ir a... No, no tengo fuerza. Yo tampoco, tío, pero tenemos que hacerlo. Es... Imagínate si hoy no tenemos fuerzas. Imagina mañana, tío. ¡Oye! ¡Pernícalo! No... No puedes hacer algo químico que nos dé fuerzas. Yo le he inquietado a la orina a hacer laboratorios. ¡Cantarios! ¡Estamos hablando! ¡Cantarios! ¡P�� taturas extensivos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Te degraequinta! ¡No, por qué me mataste! Y ya lo tenemos, eso. Estamos concentrando el comp Youtube activo. Para que con menos cantidad las explosiones se abadran. ¡Genial! ¡Cuando exploten, comeremos explosión! No, 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 tengo que llevarme ¿Dónde está mi cuchillo, tío? Cuidado, no lo muero Chicos, vamos a intentar cazar algo en mi cuchillo, tío ¿Dónde está mi cuchillo? La pistola coge No sabemos lo que tiene eso Sí lo sabemos Una langosta ¿Queréis la langosta? No queremos la langosta Vamos a intentar cazar algo, ¿vale? No volveremos sin comer Lo conseguiremos, ¿vale? No hay que irnos de curaria al final Codito sea, tío Vamos, tío Vamos, tío Ya se ha quedado, nos levantamos Vamos Voy a estar con energía, vamos Vale ¿Por dónde podemos ir para acá, para Mortis? Por ahí A ver, por... ¿Mortis? ¿Estás bien? ¡Mortis! ¡Mortis! ¿Estás bien? ¡Mortis! 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 ¿Necesitas comer algo ¡Pedernica! Ven aquí, ven aquí, amigo Vamos, arriba, escúchame, escúchame, haz fuerza, ¿vale? Levanta conmigo, ¿vale? Vamos a casa, ¿vale? Vamos, vamos, estamos al lado ¡Fuerza! Tienes que levantarte, ¿vale? Vamos, vamos, vamos ¡Vamos, Mortis! ¡Vamos! ¡Levanta conmigo, vamos! ¡Pedernica! ¡Necesito ayuda! Vamos, ayudadme, vamos a entrarlo, se ha desmayado El hambre nos está ganando, no puedo hacer fuerza yo solo ¡Mortis! Necesito ayuda, vamos ¡Dejadlo ahí! ¡Vamos! Ya no hay nada que hacer ¡Arriba! ¡Vamos! 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 ¡Agua! ¡Agua! ¡Escario, agua! ¡Agua para él! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡Joder! ¿Qué te ocurre desmayarte ahora? ¡Joder, joder, joder! ¡Joder! Necesitamos algo, lo que sea, pero por favor ¡No vamos a no! Tras el desmayo de Mortis, el resto del día los científicos se dedicaron a crear pastillas o algún tipo de comida que nos pudiera mantener activos solamente para ir a cazar al bosque Algo que nos diera la energía justa y necesaria para pasar un día y lograr comida para al menos muchos más No sé si va a funcionar esto, ¿eh? Pero... Vale, por favor Necesitamos energía No sé ni las cantidades ni nada No, por favor ¡Vamos! ¡Funciona! ¡Funciona! ¡Esto tiene que hacer algo! ¡Funciona! Necesitamos energía, por favor No, no es suficiente Necesitábamos... A lo mejor haciendo la mayor escala necesitábamos más O sea, sí que sale, pero pero no lo suficiente Necesitábamos más... más agua así que nada ¿Cogemos una rápido? Venga, vamos, rápido, rápido, rápido Avisadnos si sale algo de ahí A ver... Sí, 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 parece que funciona, pero... ¡Bah! No hemos echado... No está haciendo nada Eso se puede... Sí, sí, está... Está saliendo, pero todavía no Vale, dale, dale, dale Escúchame, esto os dará energía durante un poco de tiempo, pero... Lo suficiente... En cuanto se pase el efecto, estaréis completamente muertos Por eso os vale que se acabe el efecto dentro del campamento Lo suficiente para cazar algo No... No queremos más Vale... ¿Probamos ahora? Ya... Eso espero... Por favor... Vamos, vamos, vamos... Parece que no funciona... Como esperábamos, todavía falla algo ¿Qué está fallando? ¿Qué está fallando? ¿Qué está fallando? No lo entiendo... No lo entiendo... No lo entiendo... ¿Os atreveríais a comeros una fórmula incompleta? Bueno... Parece que sale, pero... Algo está fallando del todo Todavía no... No, no... Algo no funciona... ¿Queréis probar con eso? Sí... Funcionará... No os aseguro el tiempo... Si hubiera hecho la reacción al completo, os podría asegurar el tiempo Que vais a estar con energías... Pero... Con eso no puedo desquirozar... Es vuestra decisión... Prueba, no... Vamos a probar... Lo que sé... Es que necesitamos cazar algo... Así no podemos... Por eso no está... Nos vamos a desmayar... ¿Se puede tocar con los dedos? Métetelo directamente... Coge un buen cuello... ¿Tú? Cógelo tú... No, no todo es ácido sulfúrico... No, no todo es ácido sulfúrico... No, no todo es ácido sulfúrico... ¿Qué? No os puedo asegurar el sabor... Sal a lavavajillas... ¡Es claro! Y a sangre... ¡Quita! ¿Notas algo? Es raro... Voy a salir un color un poco extraño aquí... Pero bueno... Un poco, ¿no? Sí, o sea... Cuando se dispersa... A lo mejor lo que le faltaba era oxígeno... Se tendría que oxidar... Yo me encuentro bien... Vale... Sí, un poco... Me encuentro bastante bien, de hecho... Creo que sirve... Mis ojos como acá no enfocan muy bien... Pero... Poco a poco se irá haciendo efecto... Llegarais a un pic... De rendimiento... ¿Cuál es la magia suficiente? ¡Baja por los armas! Y luego bajará... Vale, vamos a empezar... Necesitamos comida rápida... Vale, becario... Hay que limpiar esto... ¡Tiene la garrafa aquí! Por fin con energías recargadas... Pero con no mucho tiempo por delante... Debido a que nuestras energías iban totalmente a contrarreloj... Mortis y yo salimos al bosque... A inspeccionar todo lo que pudimos... En busca de presas que cazar... Conejos, zurros, liebres... Incluso bichos... Y no nos quedaba otra opción... Era lo único que teníamos que conseguir... Para poder seguir con vida unos días más... León... Tenemos que escapar algo... ¿Cuánto crees que tenemos más o menos de tiempo? En la gestión de comunicación... Bueno, no lo sé... Tenemos que tener en cuenta de que... Vamos a ir a la estructura para la comida... Vale, estoy rápido... No me estás abriendo... Porque no nos falta mucho... Lo que no sé es hasta dónde llega este camino... Sigue, sigue, sigue... Sigue, sigue... Estamos aquí... Bebiendo... Comiendo... También hay jugos... Los jugos también tienen inicio... También se pueden alimentar a ellos... Estoy escuchando algo... Vean ahí... Ahí... No veo nada... No se ve... Espérate, fíjate... Vale... Ponte a mi lado... Justo donde estoy apuntando... ¿El qué? ¿Eso blanco? Sí... Con las orejitas grises... Pero delante... Eso es un conejo... Sí, es un conejo... Está distraída... ¿Qué hacemos? El ruido no... No, no... Ya, pero... Sinceramente me da mucha pena... Me da mucha pena matar un conejo... Llegamos 32 o 33... 34 o 35... Días aquí... Estamos desmayándonos del hambre... O sea... Es él o yo... Es supervivencia a Mortis... Y está en juego un apocalipsis... Que condenaría a la humanidad... Pero yo lo siento mucho... Pero... Tenemos que hacerlo... Si todavía los venden en los supermercados también... Yo no quiero hacerlo... Y... Sé que a uno de nosotros... Nos va a tocar de soñar... Tenemos que comer a Mortis... Tú tiras el cuchillo a la flecha... Tenemos que comer a Mortis... Vale... Escuchame... Intenta... Cuidado... 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 Intenta dispararle por la derecha... Así... Si haces ruido... Vendrá a la izquierda... Y lo intento cazar yo... Vale... Escucho por acá... ¡Logado! 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 ¡Corre, corre, corre! ¡Es nuestro, nuestro, nuestro! Las esperanzas volvieron a aumentar debido a la caza de un conejo que nos iba a dar para alimentarnos unos cuantos días si éramos capaces de dosificarlo bien. Eso nos dio energía suficiente tanto a Mortis como a mí para seguir adelante el resto del día, mientras los científicos terminaban del todo la bomba para Train Eater. Vale, vamos. ¿Está listo? ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pero qué estáis haciendo? ¿Esta es la bomba? ¡Vamos a hacer una explosión! ¿Esta es la bomba? ¡Vamos, por favor! ¡Tenid cuidado! ¡Tenid cuidado! Eso podrá destruir un tren, chicos. ¡Nos hemos enseñado! ¡Estamos preparando la granada! Eso va a poder destruir un tren y tenemos más material de ese. ¿Están dudando de la ciencia? Pero hay más material. Si funciona, necesitaremos mucho más para un tren. Lo averiguaremos ahora. A ver cuánto vamos a necesitar. ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Tenid cuidado, chicos! Me molestan un montón. ¡Toma, aguanta! ¡Vale! ¡Papállalo! ¡Toma, aguanta! ¡Vale! ¡Vale! ¡Aquí, a ver! ¡Vale! 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 Ya está. que antes, pero ahora estar en un recipiente cerrado va a empezar a hacer presión contra las paredes de la botella. Y cuando ya no soporte más la botella, explotará. Está comenzando la reacción. ¿Habrá algún indicio primero o algo de que eso va a explotar? Algo que abriese. Empezaréis a escuchar la botella. Vale, así al menos es como una especie de contador. Si tengo que poner la bomba, de esa forma podré saber si sí o si no. Atiende bien a los tiempos, ¿eh? Esto es lo que hemos hecho antes. Te he dicho que te podría jugar los brazos. Están empezando a reaccionar. ¡Vamos! Si te da tanto, ¿hay que hacer? ¿Agitarla otra vez o cómo? Cuando tarda un poquito es porque todavía no se está activando la reacción, pero en el momento que se activa va a ser exponencial. ¡Vamos, vamos! Nunca lo habíamos probado tan grandes cantidades. Entonces la explosión será más grande y tardará más. Efectivamente, es lo más probable. Vale, pero ya parece que empieza, ¿eh? Ya parece que empieza. Efectivamente, está empezando a salir gas. Está empezando a salir gas. Yo no, la botella lo contendrá, ¿no? Y entonces se acabará explotando. En principio debería. Toma. ¡Eureka! ¡Has funcionado! Con la bomba entonces operativa y todos los componentes químicos necesarios Partimos a la ubicación del tren para instalar un campamento nocturno en esa zona Debido a que por el día era demasiado peligroso y solo podíamos hacer movimientos para no levantar sospechas en la noche Ahí distribuí toda la comida, todo lo que nos quedaba del conejo para que todos tuviéramos energía bien repartida Por suerte encontramos incluso una fuente de agua que nos vino genial Vale chicos, podéis venir aquí, he cortado todo lo que he podido salvar del conejo, el resto era hueso, lo he tirado Y bueno, esto es más o menos lo que se ha dado ¿Cómo he tirado los huesos? Para descueta no se puede hacer un tren de batido Bueno, vamos a repartir la comida de esta forma Los más flacos comen, los grandes tenemos reservas Sí, comed primero vosotros si queréis Aunque yo llevo mucho tiempo Hay que bab Hay higaditos de conejo y pechuga a la brasa Estás rudo, pero si no lo habéis cocinado No sé lo que es Es que es un punto, eh Becario, come Es como masticar un chicle de carne sin sal Qué pasado Es proteína, es bueno ¿Qué está haciendo el becario? ¿Becario? Esconderse ¿Ha comido? No quiere que lo vea Es da mal que coma, tío Esto es para ahora, para coger energías Por cierto, esta fuente parece que está en funcionamiento, ¿no? ¿Es agua potable o eso parece, no? No huele mal Podemos llenar las botellas vacías que tenemos Podemos, al fin y al cabo, ganar recursos Y en el momento que estemos establecidos aquí como un campamento Tenemos agua infinita Es lo que hay, yo es lo que mejor veo Por el día dormimos, dejamos los coches aparcados en otra posición Para que las personas que puedan ir a trabajar al laboratorio No sospechen de nosotros Y por la noche nos venimos aquí y operamos con el tren Es lo mejor que se me ocurra Me parece perfecto Me voy a dar una ducha Yo también Podemos aprovecharla, es el momento de acercarnos un poco Que llevamos un poco de tiempo Un poco de privacidad, hombre Me voy a luchar Un poco de privacidad Es bueno no perder el humor en estos casos En que mantenernos neos Y bueno, al menos tenemos comida Podremos dormir Y podremos descansar Me callo a comer Siento muy bien, la verdad Siento más energía y también ganas de dormir Pero tenemos que aguantar las noches despiertas Tengo tantas ojeras que creo que yo mismo soy un cartoon cat Podría ser ya Hemos llegado a delirar a niveles Ya me he duchado Está bien la verdad La ducha del polaco Deberíamos pasar todos por la ducha esta noche, chicos Olemos un poco mal No sé si está bien que lo dé Bueno, sí, está bien Tenemos que tener un poco de higiene todos Así que Vamos a pasar un poco por la ducha Vamos a acercarnos un poco Y cuando esté amaneciendo movemos los coches Los aparcamos como coches normales Y dormimos ahí Ponemos las cortinillas y todo en orden, ¿vale? Perfecto Funcionaremos así estos días Hasta que acabemos con el train y tele El resto de la noche lo pasamos acicalándonos Y por supuesto aseándonos Tras muchísimos días Sin conocer la palabra baño o ducha La verdad es que esa fuente de agua No parecía conectada a la red Pero no nos importó absolutamente nada Para ducharnos, beber agua Y llenar todas nuestras reservas Para así estar listos Para las grandes investigaciones que se venían Becario Coge la garrafa y llena Ah, ¿has cogido la garrafa? Está muy rápido, ¿eh? Enhorabuena El becario está afavillando, ¿eh? Parece que está aprendiendo algo en las prácticas Oye, ¿la no sigue dormido? ¿Eh? ¿Alguien desperta al león? Sí, sí, sí Desperta al león, anda Ves a despertar No, está asomado Me dale un guantazo Ves a la vez, tío ¿Alguien tiene hora? Yo solo tengo cloro Ay, que son las 2 de la mañana ya, tío Nos quedamos sin batería hace días Podemos utilizar los coches para cargarlo A cambio de sacrificar un coche ¿No se habéis acabado el conejo, tío? Tan malo está Tenemos que comer Hasta arriba, becario Hasta arriba, hombre Chicos, el conejo ¿Dónde está esto? ¿No lo habéis acabado en serio, tío? Dile, dile al becario Enseñale al becario que hay que llenar la garrafa hasta arriba Hasta arriba, becario Hasta que rebose prácticamente Madre mía Vale Oye, a mí esto de montar el maletero en mi coche O sea, el laboratorio en el maletero en mi coche No me convence Es lo que hay, tío ¿Con el tuyo? No hay tío sin maletero, pero estoy lleno de armas Chico, conmigo ese conejo que se va a poner muy malo, ¿eh? Yo he comido un poco de líquen que había debajo de la fuente Madre mía Los científicos, yo... Tenemos que trabajar Lo que le has llenado me sirve Un poco, por favor Gracias, becario Hasta arriba, becario Hasta arriba Déjala ahí Déjala llenando si luego la coges Cuando estés demordando Claro, cuando ya no quede mucha Vale, chicos Deberíamos dar una vuelta por la zona, ¿eh? Ya estamos bien asentados Hemos descansado Hemos desviado atención de posibles personas que trabajan en el laboratorio Deberíamos dar una vuelta, ¿eh? Vamos a necesitar recursos, ¿eh? Eso sí, sin armas de gran calibre Ni el arco ni el rifle Porque podríamos llamar la atención Y vete tú a saber La reglamentaria Vamos con lo justo y necesario ¿Qué? ¿Preparamos eso? No te preocupes Es que es verdad A ver Cuando sepamos exactamente la ubicación de Train Eater Y sepamos cómo proceder Habría que tenerlo ya Necesitamos la bomba lista Pero a veces puede tardar A veces puede funcionar A veces no Ya vimos lo que pasó la última vez Pero tenemos que ponernos Tenéis que hacer la bomba perfecta ahora Para que tarde el tiempo justo, completo Sí, pero ¿te crees que la bomba se hace tal y como así? No, no, por supuesto Tenemos que reunir los materiales Claro, ganaremos tiempo ¿No tenéis material suficiente? Sí, pero quiero decir Tenemos que... Como organizarnos Preparar la envoltura que va a rodear a la bomba Trabajad Vamos a dar una vuelta Muy bien Vamos a investigar lo que hay por ahí Ya está Trabajad, ¿vale? Buen trabajo Muy bien, mecario Muy bien Qué contento está el local Qué contento Me he dormido un poco Ay, pero... Es lo que hay al final Esta zona es un poco Sí, muy rara Parece que siguiendo los artes que tenemos Que buscamos De hecho, creo que... Y la zona es que van por aquí Y cerca del tren Joder, estoy insomadísimo, tío Ese es en tren, ¿verdad? O sea, no hay mucha más opción Mucho más chance de que ese no sea el tren, ¿no? Es un tren En mitad de la nada Es un tren en mitad de la nada Es un día sin ningún tipo de cosa Vamos a echarle un ojo, ¿vale? A ver toda la zona Por ahí está bastante oscuro Y no parece que podamos encontrar nada Bueno, píjate Porque hay como unos almacenes ¿Podemos encontrar alguna misma? ¿Quién de dos? Materiales de construcción y poco más, ¿eh? No hay nada de debate Nada que pueda dar miedo Que pueda dar vistas Eso sí, los materiales Son de hierro muy pesado, ¿eh? Podrían ser perfectamente utilizados En el tren que hay atrás, ¿eh? Sí Igual este es un buffet libre Por así decirlo Podría ser, hay que echarle un ojo a ese tren Tiene que ser ese Pero no sabemos cómo proceder Ni cómo abrirlo Ni cómo... Ni cómo hacerlo Porque en teoría aún no está activo Porque nos dijeron que Se actuábamos rápido Nos activaría Y prevendríamos el ataque Pero tenemos que darnos presa Vale No puedo subir el primero de un gorro Es muy antiguo, ¿eh? Quizá por eso le está apostando tanto A los laboratorios que investigan Hacer un cliquipata que sea previo Que no por la antigüedad que tiene Su ejemplar más cercano De los enganajes De las vidas Sujantísima Está superpositiva Sujantísima Vale Que sea por eso que está tardando tanto Que sea por eso que tenemos tiempo Vale, fijate bien en los enganajes, ¿eh? Quizá podamos encontrarlos A ver, escúchame Va a ser muy sospechoso Si estamos tanto tiempo aquí, ¿vale? Ya tenemos un primer listazo del tren Antiguo, oxidado, viejo Tenemos información Ahora sí que es De la forma que estamos 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 Vamos a intentar contactar Con el gobierno De nuestros móviles Y de las personas Que nos puedan disponer De más cobertura Podemos intentar Carkear los dispositivos De alguna manera Rellamar al número oculto Que nos ha estado llamando Algo por el destino Hemos hecho kilómetros Con el coche Claro, tener el coche está bien Podemos cargar el ordenador Para buscar información De otro sitio y todo Vale, vale Pongámonos a la obra Gracias Yo no tengo Ven, 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 ven Ya está Lo has conseguido Ven, ven, ven Se va a subir al motor Se va a subir al auto Para, para, para Vente Vale, junto a los trazos ¿Qué es esto? Bueno, a ver No he hecho algo muy ilegal Pero he entrado En la web del gobierno Vale, ponme en contacto Es, no sé cómo se llamará, tío Uno de la, no sé, tío El, busca creepypastas O misiones especiales Vale O youtubers, algo así Madre mía, no escucho nada Con estos cascos No te preocupes Vale Estoy conectando Vale, ¿lo tienes? Dirección de IPXV 23.16.111 Vale Vale Un momentito Vale, para cuando entremos Me lo dices, eh Ahora tendríamos que entrar Vale, ya está Ahí está Cuando quieras ¿Qué hago? ¿Hablo? ¿Me escucha? ¿O...? Habla O sea, no saben que le estamos llamando Si hablas, ellos te escucharán Y si contestan Ya es... Su decisión ¿Hola? 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 No funciona Toca ahí ¡Ah, hola! Sí, 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 sí Para, para, para Soy León León Picarón Eh, brigada anti-creepypasta Misión... Misión creepypasta Laboratorio, todo eso Eh, es una larga historia Eh, ya te contaré Cómo hemos conseguido Escúchame Eh, estamos delante Del tren Eater Tenemos el tren Eh, los científicos Están avanzando mucho Con la bomba De hecho diría que Ya la pueden tener lista Y eso sí Ah, sí, sí Perdón, perdón Eh, sí, sí Eh, está sacándote mucho tiempo Vale Eh, que tenemos la bomba Prócticamente lista Solamente tiene que poder Trabajar en ello Tenemos el tren ¿Y qué dónde la ponemos? ¿Qué hacemos? O sea, realmente Lo hemos pillado a tiempo No ha pasado nada raro ¿Qué hacemos? Dentro, ¿vale? ¿Y cuándo? Pero debajo Vale, pero No, pero tenemos Son las dos Tío, este tío es En fin Y encima dice que Nos van a Nos van a decir algo Por Por hackear esto Escúchame Tengo información, chicos Coge esto Tengo información, chicos A ver Eh Tenemos que poner la bomba Tenemos que hacer la bomba Obviamente Lo más Lo más Pequeña posible Pero que sea explosiva Tenemos una granada Podéis utilizar la granada El explosivo de la granada La pólvora Meter vuestro Metacrilato de Acético Sónico Lo que tengáis Vale Vale Y me ha dicho Como que busque Como un recubijo Por debajo Que lo meta Pero que es complicado De encontrar O sea que Si tengo que pasar mucho tiempo En el tren Es normal Pero que no me preocupe Porque es un futuro Que vivas Entonces No sé Y después de eso Es lo que más me ha descuadrado Ha dicho Que nos tenemos que ir Que tenemos nueva localización Que directamente Al coche nos llegará el GPS Con la nueva localización Y que tenemos que salir ya En cuanto Bueno Ya El día que terminemos La misión del train eater Imagino que será mañana o pasado No sé si tardaremos mucho más Tenemos que salir ya Volados Entonces Ya está Es eso No sé Necesitamos la granada Llenarla Que explote bien Tenemos que ir ahí Colocarla justo en esa zona Si no la colocamos en esa zona No sirve Y Y ya está Y marchamos de aquí Está claro Hay dudas Todo en orden Yo lo que sé Es que he hackeado Una web del gobierno Y me van a echar Bueno No sé Ha venido bien la información Sí Ha dicho que nos tienen algo Pero todo bien Todo en orden El líquido destilado Todo bien Becario Todo bien Todo en orden Voy a creer que se Última vez está haciendo un buen trabajo Y me gusta Vale ¿Qué hacemos entonces chicos? Tenemos el tren ahí Sé más o menos la zona en la que podemos ir Pero debería entrar Y una vez entre No sé lo que puede pasar No sé si se puede cerrar la puerta Y yo creo que debería entrar Al menos con una garantía De que el explosivo Va a estar en uno O como mucho dos días ¿Me podéis garantizar eso? El explosivo ya prácticamente está Solo queda hacer Más diluciones Para concentrar más la muestra De hipoclorito Y ya está Vale Entonces O sea Ahora mismo podría explotar Lo que queremos es que quepa Dentro del recipiente que queremos Vale En la granada Y para poder dejarla ahí clavada Vale Vale Entiendo Bueno esto ha sido Madre mía Esto ha sido de rojo Vamos a pensar algo Vamos a intentar analizar bien el tren De sus entradas Las variantes que puede haber Por donde entrar Por donde salir Lo roto que puede que está Lo peligroso que puede ser por dentro Porque no sabemos aún Si se puede activar en cualquier momento o no Yo me voy a dedicar a eso Y vosotros Acabad la bomba como sea ¿Vale? Acabad la bomba Y tu Becario consigue más agua La verdad que Damos agua Y bueno Todo eso ahí Ya sabes Estás dejando las garrafas muy llenas Y está perfecto La verdad es que está mejorando Está mejorando el Becario Yo estoy orgulloso de él Parecía al principio Como que Como que no Pero realmente ha demostrado Que vale para esta misión ¿Verdad Becario? Sí, sí, sí Estamos orgullosos de ti No, no No hace falta que yo No, no Ya está Venga ¿Papá? ¿Papá? A ver, a ver A ver Colegas, amigos Tampoco Vale Tranquilo, tranquilo Vale Lo he hecho bien Vamos al tren Vamos a investigarlo Bien A fondo Tomemos las horas que haga falta Y en cuanto esté amaneciendo Ya sabéis Recogemos campamento Aparcamos y dormimos ¿Vale? Y vosotros Intentad avanzar lo que podáis Con la bomba ¿Vale? Sí, sí Vuelvemos Vale, manos a la obra Vamos allá Por favor, comíos el conejo Que es que Que color tiene ya, tío Lleva aquí tres días ya Por favor Nadie lo quiere, tío El resto de la noche Investigué en solitario Todo train meter Cualquier pista Cualquier recoveco En el que pudiera ir la bomba Cualquier cosa que fuera de utilidad Tenía que encontrarla Debido a que estaba Totalmente prohibida La entrada a su interior Ya que estaba siendo Investigado por los laboratorios Y se alertarían De nuestra presencia De esa forma Teníamos que respetar Esas extrañas normas Mientras encontrábamos La forma de intentar Acabar con él Buscando ese hueco En el que poder plantar la bomba Y evitar así El apocalipsis Vale Voy a estar mirando por aquí La verdad es que No es accesible La parte interior del tren Pero no tiene pinta De que haya que poner Las La bomba ni nada Así que Vamos a ver por aquí No Esto Madre mía Ni compañeros de gimnasio Podría con esto Imposible, tío Escucho algo ¿Lo has escuchado? ¿Qué? ¿Becario? ¿Qué haces aquí? Bueno, gracias por la ayuda Si ves algo raro Me dices, ¿vale? Tengo que buscar un sitio Donde poner la bomba No lo tengo exactamente claro Según me dijeron del gobierno Es como Un recoveco Donde hay que Como que Meterla Como si fuera una especie de click Como una Una pieza que se engancha ¿Sabes? Entonces, si puedes ver algo por aquí Sí, puede ser que esté por abajo Lo que he querido mirar por arriba Primero Si encuentras algo por ahí Me avisas, ¿vale? Si ves algo con la cámara No, 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 avísame Si te veo Entonces me ayuda, así No, 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 no Venga, venga 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 Además tiene que la pinta Además tiene toda la pinta de ser muy peligrosa El camino está súper oxidado Súper lleno de polvo Y no parece nada sonido Si lo piso seguramente Es un problema ¿Venga aquí? ¿Venga aquí? ¿Venga aquí? ¿Venga aquí? ¿Venga? 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 ¿Venga aquí? ¿Venga aquí? ¿Venga aquí? ¿Venga aquí? ¿Venga aquí? ¿Vecario has...? ¿Vecario, dónde se ha metido? ¿Vecario, has encontrado algo? ¿Dónde está el becario? ¿Vecario, estás bien? ¿Dónde se ha metido? ¿Está...? ¿Bien? ¿Todo bien? ¿Has visto algo? Aquí he visto un sitio que podría ser Donde encajara bien la bomba Pero necesito primero el prototipo de tus compañeros Vale, necesito que se lo pidas Vale, en orden Sí, por aquí podría ser, ¿eh? Me parece lo más correcto Por aquí lo encajaría también Vale, tiene que ser por aquí, sí o sí Necesitamos la bomba Y la necesitamos ya No tenemos tiempo que perder Vamos a ver ¿Becario? Dime, ¿qué tenemos? Este sería más o menos el prototipo, ¿no? Vale Deja que eche un ojo Es raro porque encaja Encaja a la perfección Pero no, porque se cae Es como que hay que mantenerla Y si la abro Y en cualquier momento puede explotar Me parece una buena idea Es muy extraño ¿Qué? 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 ¿Cómo que lo haces como tú? Pero escucha, puede ser peligroso No se sostiene Pero escucha, mira, la bomba No se sostiene Pero que no se Escucha, no se sostiene Es inviable ¿Qué carajo le han puesto a la...? No se suena La bomba no se sostiene Tenemos que buscar un mecanismo Quizá algo Chicos, tenemos que inventar algo Como que mantenga la bomba pegada A deriva De tal punto que la activemos Ya sabemos Vale, estoy en toque Ya sabemos que la bomba puede tardar En explotar Entonces de esa forma Podríamos mirarlo Bueno, becario Baja de ahí Vamos a hablar con tus amigos Vamos a ver si encontramos alguna forma Es muy complicado No encuentro manera real Baja, becario Baja, escucha Es peligroso No encuentro una manera De que podamos adherir la bomba bien Baja, escucha Baja y miramos Tenemos que hacer aún El prototipo definitivo de la bomba ¿Vale? No te preocupes Baja, vamos Venga, tranquilo Madre mía Becario, becario Escucha, baja de ahí Te vas a hacer daño Baja Escucha, baja Chicos Chicos Becario Junto a los científicos Nos dedicamos a preparar la bomba Para poder plantarla En el hueco de Traineter Un hueco bastante complicado Pero que si era medido bien La bomba encajaría A la perfección Y podríamos así Acabar con él Venga, va Ten cuidado Ten cuidado Al mínimo nivel de agitación Va a explotar Que no explote, por favor, eh Por ahí, por la bandeja Por la bandeja Que treme, que treme Más, más, más Más, más, más Se está saliéndose No pasa nada, no pasa nada Hemos hecho suficiente Va a desbordar ¿No va a hacer una reacción extraña Con la pólvora de la granada y todo? No, la granada no tiene pólvora Es una bomba química Lo que sea, no sé, tío Vale Solo necesita ser activada En cuanto sea activada Por la palanca Se liberará una concentración De cloro muy alta Claro, pero será lo mismo, ¿no? Que se pone de color meado Y que empieza a hacer burbujas Es opaca, pero cuando se libere la palanca Saldrá una concentración de cloro muy elevada Que reaccionará con la disolución que hemos hecho Bueno, muy fuerte Vale En principio, al estar tan concentrado Debería tener energía cinética suficiente como para explotar Con el poco tiempo Vale Vale, lo tenemos Chicos, esta última misión es mucho tiempo Nos deberíamos acabar de una vez por todas La voy a llevar yo ¿El conejo? ¿Os habéis comido el conejo ya? Yo no ¿Qué haces? Estaba putrefacto ¿Cómo que no? ¿Os habéis comido el conejo, no? A ver, ha venido un gato ¿Sí? Es que está muy rico Lo he cortado con mucho cariño Pero si estaba podrido ¿Cómo te has comido eso? Es que lo corté con mucho cariño Me enseñó mi abuela Bueno, en fin Que nos vamos del tema Tenemos una bomba que explotar Un tren con el que acabar Y evitar la aparición de un nuevo creyipasta ¿Listos? Espero que funcione esto Podría causarle una explosión en cadena enorme Vale, vamos con un sumo cuidado Nunca había concentrado un hipoflorito tanto Puede ser peligroso Vigila bien esa zona, ¿vale, Mordis? Sí Concentra más la linterna Tenemos que ir totalmente Acuradita a lo que buscamos Vale, camino por la derecha despejado, ¿eh? Vale, pues eso nos deja muy claro Lo objetivo Vale, en todas las investigaciones que he hecho estos días He descubierto una ranura Es un poco complicada Pero es la ranura donde hay que dejarlo, ¿vale? Lo que tenemos que hacer es emplazar el explosivo Justamente en esa zona de ahí Hay un pequeño hueco en el que hay que salirlo Tenemos que probar con vuestro prototipo A ver qué tal encaja, ¿vale? ¿Y quién va a subir hasta ahí? Es más o menos por ahí A ver, es simplemente subir Y tratar de que... De que... Bueno, de que encaje La encaja, le das a la palanca Te tiras desde lo alto del tren Y nos vamos corriendo Efectivamente ¿No lo dices en ese hueco de ahí? No, en ese no Es uno que hay justo a la derecha Mira, dame un explosivo un momento ¿Y me da? No, justo ahí a la derecha Sí, pero no va a activar la palanca, ¿eh? Dame un explosivo Sí, no te preocupes Te lo cambio por la linterna Ilumíname, ¿vale? Vale, fijaos en una cosa Vale Es justamente en este hueco de aquí, ¿vale? Si lo encajamos aquí Si lo enca... Chicos, tenemos un problema ¿Qué problema? No, no, no encaja Mira, hay que mantenerla Tenemos algo para mantener Algo para hacer fuerza No tenemos mucho tiempo Porque el auto-painiter va despertando ¿Qué? ¿Estamos en medio de la nada? ¿Qué vamos a tener? No encaja, chicos No encaja Es que no encaja ¿Qué hacemos? Puedo intentar hacer otro prototipo Pero otro tiempo Tenemos que reventarla Ya, no tenemos más inversión Si no, no hay problema Pero si hay... O sea, hay que reventarla Pero alguien la tiene que mantener Entonces que estás... ¿Estás diciendo que uno muera? No es que no mantiene Literalmente tendríamos que aguantar Alguien así Pero claro, va a explotar Y no podemos quitar la mano Porque si no La granada cae Y no sirve de nada Todo el trabajo ¿Puedo hacer una cuerda ¿Algo algo para atarlo? Chicos Esto va a ser algo complicado Pero que no vamos a hablarlo bien Alguien tiene que mantener ahí la granada Y no vale irse Porque realmente si nos vamos Va a caer No tenemos forma de hacerlo Pero escúcheme Significa Como mínimo perder el brazo Eso en el mejor de los casos Ni de conas Hazlo tú Y si lo has hecho explotando mucho Es... Está... Esa... La confrontación es de hipoclorito Está a la altura de una cabeza nuclear prácticamente Vale, no Se destrozaría en cuestión de segundos ¿No? Bueno, eh... Bueno, no he visto las dimensiones de la explosión Porque obviamente no la he podido probar Pero... Si tus cálculos no han ido mal Esos son los newtons de fuerza que desprenderían A ver, a mí se me llamó por esta misión Así que... Imagino que por lo que va a dar a mí Bueno, se nos llama a todos en realidad Bueno, sí, pero... Me la has apartado mucho Está claro aquí, ¿no? Pero... Me va para... Escucha, tiene que haber otra solución Lo haremos juntos Si volvemos otra semana No, no, no Lo haremos juntos Lo haremos juntos No, en otra semana no hay tiempo En otra semana se convierte en un creepypasta Y devora todo Todo a su paso Por esto te lo hará Imagínate un tren arrasando ciudades El apocalipsis Estamos aquí para evitar el apocalipsis Estaremos listos Haremos... Podemos hacer una barricada enorme Delante del tren Antes de que se convierta No hay forma Se la comerá Sabes que no va a parar un creepypasta Y lo sabes Tenemos que explotarlo Me parece demasiado drástico No... A mí no me prepararon para esto Escuchad, no pasa nada Yo me encarno, ¿vale? Es... No sé Se me llamó para esta misión Y... Espera Y lo haré yo Quizá con... Yo lo haré Pero becario, ¿no? Escúchame Becario, ¿no? Becario, te necesitamos para rellenar el agua Hay otras formas ¡Activado la... ¡Activado la...! ¡B... ¡Beca...! ¡No! Bueno, chicos Becario, te queremos Siempre... Gracias Corred, corred, corred ¡Vámonos, vámonos! ¡Sí! ¡A los coches, Ramos! ¡A los coches! ¡Ya hay, no! ¡Ya hay, no! ¿Cómo has dejado que coja la granada? ¡No! ¡Ya te lo estás sentiendo! ¡No te lo estás sentiendo! Toda tiempo, toda tiempo No podemos Tenemos el bloqueo ¡Cúbrete, cúbrete, cúbrete! ¡Tú! ¡Cúbre! La bomba explotó Y becario se fue con ella Train Eater acabó falleciendo Frente a nosotros Pero perdimos a nuestro querido becario Noche triste A pesar de haber cumplido la misión Uno de los miembros más valiosos del equipo Se había ido Y eso iba a traer Graves consecuencias para todos ¿Qué? ¿Qué hacemos? La localización nueva va a llegar Y deberíamos Ponernos en marcha Ya sea tarde En que estemos cansados Creo Creo que tenemos que irse Sí que es complicado Pero es que tenemos que continuar ¿Cómo que no? Tenemos que seguir Tenemos que seguir Tenemos que ir Tenemos que ir Unos laboratorios Hay más Nosotros veníamos a investigar, pagaban bien, pero desde luego que nos engañaron. Entonces, ¿qué vais a hacer? ¿Os vais? ¿Qué va a hacer? Él se ha perdido la vida de un amigo. Por vuestra culpa. La verdad es que sí. Eso no es justo decirlo. Él ha tomado su decisión. No. El desconocimiento de la situación es lo que ha hecho que llegue a esa decisión. Hay muchas cosas que podrían haber cambiado para que eso todo se diga de otra forma, pero estando en la situación que estamos, este tipo de cosas por desgracia suceden. Y ahora tenemos que lidiar con ellas. Y no, no. Tienes. Nosotros nos vamos. Volvemos a nuestra vida de laboratorio, terapia génica, modificación de seres vivos. Nada más allá de una promesa. A mí no me... No me llamaron para salvar el mundo. Tampoco salvarlos. Solo evitar que pase un apocalipsis, ¿sabes? Evitar que suceda. Pero desde luego no. Yo tampoco. En fin, lo entiendo. No os preocupéis. Es vuestro compañero y no podréis pasar por eso. No entiendo. Pondremos rumbo, Mortis y yo, a lo que se venga. Cogemos la cámara y ya está. Y seguiremos el camino. Si podemos mantener el contacto por cualquier cosa, lo haremos, pero aún no hay trabajo que hacer por desgracia. Y estas cosas... No puedes pararte un día a pensar en lo que ha pasado, ni puedes lamentarte, ni puedes descansar. Le haremos que seguir y eso... No sé, es bueno que te hace más fuerte, pero... Lo primero que hace me cansa, pero... ¿Sabes qué? Lo que me jode... Es que nunca había visto a alguien que ha llegado. Tan contento. Que vaya bien, que... Nos veremos, no os preocupéis. Cuidaos. Buena suerte. Igualmente, chicos. Bueno, nos escucharemos. Estamos solos, chicos. Es comprensible, porque yo no amigo. No, era amigo de todos. Pero es que ahora lo han perdido. Ya está. Y se acabó y... No lo perdimos. Tenemos que continuar. La nueva localización va a llegar en cualquier momento de ir. Confío en que cuando se supere todo esto, en cuanto localicemos todos los laboratorios, en cuanto esté todo, podamos acordarnos del becario y de todas las aventuras que vivimos y de cómo evitamos un apocalipsis de creepypasta. Estoy cansado, pero... Tenemos que hacerlo. Nos esperan horas de conducir. Dormiremos en la carretera. Pararemos en algún lado. Da igual. Profear antes que nadie. Necesitaremos más comida, agua. Tenemos una garrafa de becario. Nos dará para muchos días. Una bolsa de becario. Y así fue como tras lograr localizar el primer laboratorio de los que teníamos que encontrar y tras acabar con Siren Head, Cartoon Cat, Hoogie Googie y Train Eater, a pesar de la muerte de becario, emprendimos nuestro viaje a la siguiente ubicación. Un nuevo lugar plagado de creepypastas en el que íbamos a tener que enfrentar retos espeluznantes. Tras el acto heroico de becario sacrificándose para explotar a Train Eater y al laboratorio de creepypastas que había justo debajo de él, el gobierno nos ha enviado nuestra nueva ubicación a la que ya hemos partido. Aquí tendremos que enfrentarnos a nuevos creepypastas y amenazas, ahora sin la ayuda de nuestro equipo científico y teniendo que lidiar con la pérdida de becario. Pero por desgracia eso no será lo más complicado, ya que tendremos que soportar como el primer creepypasta de la historia que ya trata de acabar con nosotros. ¿Podremos localizar la ubicación del segundo laboratorio mientras tratamos de sobrevivir a ello? ¡Vamos allá! Venga, coge el arco. Esto es lo último, ¿no? Sí, está. Vale. Tenemos que ver muy bien nuestra nueva localización, ¿eh? La casa que ahora tenemos. Esto está en medio de la nada. Sí, sí, totalmente. Pero bueno, a base de la operación es buena. Y ahí vamos. Y ahora, pues, ponemos todo el entorno de la recuela. ¿Está bueno? Todo un poco abandonado, pero oye... ¿Dónde podemos parar? Bueno, fíjate. Pasaría unos días aquí en verano si no tuviéramos la misión que tenemos. ¿Por qué me quedaría? Iba a decir, yo me quedaría aquí vivir, pero por los vídeos que acabo de escuchar, no, no me quedo. Vale. Vamos dentro. No quedo por nada. Esta va a ser nuestra nueva casa durante muchos días. Me parece perfecto. Vale, adelante. Aquí es donde nos vamos a quedar. Vale, aquí tenemos los materiales de grabación. Voy a dejar aquí nuestra ropa. Prefler, que hace mucho calor, ¿eh? Llevamos toda la noche conduciendo. Y todo el día. Dios. Creo que la obra se puede exprimir y saltar agua. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Estoy cansadísimo, vale. A partir de ahora esta va a ser nuestra base. Y después podremos otro lado. Por aquí. Aquí es donde vamos a tener todo. Tenemos una pequeña base de operaciones. Aquí parece que tenemos electricidad, corriente, y creo que las conexiones funcionan. Tenemos ahí puesto el ordenador, aquí un mogollón de materiales, las pocas provisiones que nos quedaban, algo de comida, la ropa de agua de metrario, que nos vamos a guardar siempre y vamos a beber muy preciadamente esta agua. Si es posible, o sea, aquí es una pérdida grande, pero no vamos a dejar de comer. Tenemos que mantenernos fuertes y recuerdos así. Totalmente nacional. Y lo bueno es que por aquí arriba justo tenemos cajas, tenemos... Muy bien, a gusto y bueno, y si nos protegemos bien vamos a estar aquí bastante bien, ¿no crees? Sí. Hay algo que no me gusta mucho y es que está lleno como de servidores. ¿De? Servidores. Un típico servidor que es para conectarse a internet, pero es que aquí no hay nada. Sí, lo sabemos muy bien. Aquí un segundo que hay. Una pequeña estufa. Bueno, parece una pequeña cocina antigua que quizá podríamos utilizar en algún momento. Pero no parece que haya más cosas. Bueno, aquí es donde nos vamos a tener que quedar. Vamos a pasar aquí varios días, así que distribuyemos bien las provisiones, vamos a organizarnos, que lo tenemos todo mal puesto y ya está. Y vamos a ver cómo nos organizamos. Y por favor, durmamos. No puedo más con mi vida. El resto del día lo dedicamos a descansar. Debido a todo lo acontecido con trainee, ter becario y la pérdida del equipo científico, estábamos realmente fatigados tras conducir varias horas hacia aquí, así que tratamos de mantenernos lo más descansados posibles a pesar de las pesadillas. Arriba, David, es muy tarde. León. León. Arriba. Tenemos que explorar un poquito, tenemos que mirar las provisiones, tenemos que desayunar. Tío, he dormido fatal, tío. He tenido como una pesadilla en la que... No, 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 no. Bosque, oscuro, de noche, alguien rara... Sí, eso. Tú también. ¿Y tú? Baja. Tenemos... A ver, quedan cuatro galletas. Y somos tres. Cuatro, yo veo dos. Tenemos dos galletas. Vaya. Organizados como queráis, podemos partirlas en tres raciones iguales, y ese es nuestro desayuno, y ya está, aunque estarán caducadísimas. Me parece bien. ¿Qué? Vale. ¿Aquí? Y... la última ya miraremos quién se la pongo. Ah, vale. Yo. Está asquerosa, tío. Está como caducada. He comido cosas peores, y esta es una de ellas. Vale, ya está. Puedo caer. ¿No es algo de agua? Sí. Tenemos la garrafa de esa persona que no podamos decir. La de Becán. No lo digas. Vale. Bueno, escucha, tío. Tenemos que hablar. No es nada normal. Yo creo que es normal, porque cuando una persona pasa tiempo, tanto tiempo con alguien, pues va a ficar. Pues es normal. Pero... Eso no sé cómo de lo mismo. Incluso va a estar acá para que ha soñado algo por el estilo que... Tiene que representar con nuestra próxima víctima algo por el estilo. Pero que... Pero de alguien que tenemos que ayudar, o que tenemos que matar? Porque si es alguien de quien tenemos que matar, solo se me ocurre una persona que esté en el bosque, de noche. Claro, si las posibilidades son muchas. Pero bueno, es que alguna pista tendríamos de eso. Alguna. Espera. ¿Lo estás escuchando? No, pero no, 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 no está, pones, no está, pones, no está, pones, no está, pones. Vale, no sé, ahí no. Qué tiros ha sido eso. No era... No era una sirena. No sonaba como la sirena de esa imagen. ¿No te le notas? No, así era muy raro. Era como... Algo que se metía en tu cabeza, como que estaba cerca. Pero no he visto nada. ¿Ves algo por la ventana? Veo bosque, veo... Igual hay visto algún arbusto moviéndose, pero no sé, habrá animales. Al final estamos en medio del agrado, aquí... Eso sonido no lo hace ningún animal. Pues no sabemos cuántos animales puede haber. O sea... No podemos estar todo el rato pensando que es algo malo. O sea, también hay cosas normales. Bueno, es verdad, pero oye, la pesada ya le vamos a explicar eso. Seguro que estás relacionado... Es que llevamos un montón de días dormiendo mal, sin comer nada, el agua la tenemos hiper limitada, muchas horas de viaje. ¿Tú sabes los mareos que nos hemos pegado entre tanto camino? Sí, entiendo. Yo creo que ya nos estamos cuestionando. Puede ser normal. ¿Y qué hacemos? Que a mí no se me ocurre nada. Es que... Podemos salir y mirar un poco la zona, a ver lo que hay por ahí, pero... Sí, tres, 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 tres. Es que no sé cuántas ahora, estoy dormido fatal, tío. Bueno, igual la galleta. Hombre, menos mal que tenemos galletas, porque si no... ¿Qué hacemos? Yo, sinceramente, saldría a ver si como... Ya nos puedo comer algunas vallas. O sea, en el anterior localización tenemos vallas y conseguimos un conejo. Esto no podría ser menos. Está más alejado aún que lo otro. Vale, vamos a hacer una vuelta y ya está. Pues quedo bien fatal, tío. Vale, cogemos cuchillo o algo, armas, algo para mirar un poco lo que podemos encontrar y ya está, ¿vale? Bueno, vamos. El resto del día decidimos dedicarlo a investigar los alrededores de la casa, aunque no llegamos muy lejos, debido a que el sueño que habían producido todas las pesadillas que habíamos tenido durante la noche, hizo mella en nosotros y no nos permitió movernos mucho más allá del porche de la casa. Coge las cosas y nos acabamos. Bueno, esta vez sí, hemos descansado un poco mejor. Bien, diría que nunca vamos a descansar hasta que no terminemos la misión. Pero bueno, la cosa parece que está un poquito mejor, al menos físicamente, así que tenemos que aprovechar para investigar ahora, sobre todo ahora de día, que va a ser menos peligroso, ¿vale? Sí. O sea, me parece genial que ya el cuerpo esté descansado por la mente. Es complicado, esas pesadillas. No sé, tío, ya a veces sueño que soy un niño, que estoy perdido en un bosque... No sé, son pesadillas muy extrañas, pero bueno, no pasa nada. Vamos ahora a ver qué podemos encontrar y ya está, eso es lo importante. Vale. Te ayudo. No, estoy listo. ¿Tú estás listo? Sí. Vamos. Perfecto, pues entonces pongámonos manos ahora. Vamos a ver qué podemos encontrar, ¿sí? Vale. Vale. Tenemos bastante para investigar por aquí, ¿eh? Sí. Es bastante, bastante, bastante amplia. Veo bastantes posibilidades por aquí. ¿Dónde creéis que deberíamos ir primero? Yo quiero ver eso, porque hay un altar. Sí. Ahí va. Sí. Sí, sí... Sí, sí. Vamos a dejarlo donde nos encontramos. Una piedra muy rara Cuatro piedras Y esto, tío, esto sí que no tiene sentido Tienen botella tantas piedras, caracolas Parecen cosas marítimas Vale, esto sí sé lo que es Esto sí sé lo que es Son flechas No es broma, son flechas Es verdad, se puede utilizar como planta de flecha Pero esto es una ayuda, nos la han dejado No lo sé, seguramente de alguna forma Podríamos trabajarla Sí, sí, claro, o sea, esto es Silex Esto es para hacer flechas Vale, vale, lo podemos guardar, eh Vamos a echar mojo por aquí Tenemos mucho por investigar Todos los alrededores son muy amplios O sea, podríamos no cansarnos en horas y horas Pero primero tenemos todo el día ¿Otro al pás? Pero si lo tienes que ver esto No sé lo que es como parecen piedras preciosas Quizá refinadas Es que esto Los árboles Los árboles están secos Pero vivos, eh Sí, claro, o sea, son Está amplia Esto, esto sí lo que es Esto es para hacer llamadas ¿Cómo llamadas? No... ¿Y a nivel supervivencia para una señal de humo? Efectivamente, esto es llamada Pero esto parece que... No sé, no sé Está... Totalmente se... Está quemado, hay ceniza Esto ya ha sido utilizado Claro, fíjate, hay ceniza por todas partes Es cardón No vas a utilizar, no vas a utilizar Vale, pero bueno, esto nos puede dar pistas Todo lo que vayamos viendo Lo tenemos grabado, lo analizaremos Lo pensamos detenidamente ¿Pero tan pequeña que es de un animal o de...? No, no, no pienses que sea nada más, ¿vale? Vamos a ir a tirar ¿Qué es esto, tío? ¿Esto es un altar? ¿Esto qué se supone que es? No sé, pero es una figura ¿Por aquí? Esto es mi extraño Es esa nubis ¿Qué es de la muerte? ¿Cuál toma por aquí, veis? También que no hay cosas quemadas Madera quemada, tío Aquí que parada mucho, tío No hay que pillar en un pequeño No hay que pillar en un pequeño No hay que pillar en el pouquinho La ac Patientia Oye, vamos a ir con un poco Como un poco los más És una planta Es una planta No hay que pillar enlly Entrar que tú Entonces , uno No hay que pillar en el objeto Quien va a tener Las 23 Se cien Quiet 2 Esto es una piscina, pero todavía no se lo sirve como un gran avión. Una carretilla. Una carretilla, no sé para qué la utilizarían. Troncos pobridos. Pues puede ser útil la carretilla, eh. Cuérdate de que no tenemos aquí. Las caderas también nos podían salir de eso en algún momento. Y mucha cuerda. O sea, son mangueras, pero lo podemos tirar como cuerda. Esto parece ser un pequeño falso. Pero está demasiado sucio. O sea, aquí nadie puede beber agua. Aquí, desde luego... Incluso me atrevería a decir que está contaminada. Aquí, desde luego, ha habido personas. Hay indicios de que ha habido personas. Y recientemente, además. Pero ahora no hay nadie. Así que algo ha tenido que suceder. Alguien ha tenido que actuar. Alguien ha tenido que intervenir. Seguramente estemos persiguiendo un creepypasta. Pero ahora mismo solo estamos dando palos de ciego. Lo bueno es que tenemos todo el día. Así que ya sabes. Horas y horas por delante de exploración. Vamos a hacerlo primero por las zonas donde hay árboles y donde puede darnos la sombra. Porque con el sol, ¿qué hace? Si no, nos achicharraremos. Y cuando empiece a caer el sol, investigaremos más de noche un poco las zonas más abiertas. ¿Vale? Vale, vamos a ello. El resto del día estuvimos investigando todos los alrededores de la zona. Esta vez sí, encontrándonos una sorpresa que no nos gustó nada. Justamente en un árbol en frente de la casa, junto a una pequeña caseta de pájaros, encontramos una nota pegada. Una nota que hacía referencia a un creepypasta que realmente temíamos. Vale, tenemos que mirar qué diablo significa esta nota. Bueno, o sea, el significado de inglés está claro. Aunque puede tener diferentes... Vale, espera, tengo una idea. Si pongo follows, nota, a ver qué sale. Busca una nota de Slender, mal, si no, no se encontraba nada. A ver, puedo tener varias connotaciones. Vale, la primera de todas es seguirle. Otra es que nos siga a nosotros. Bueno, no, 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 no. Sigamos a todos. Aquí las encontró, en un tiempo pasado. Están todas estas. Entiendo, pero ¿cuántas notas hay en total? ¿Ocho notas? Una, dos, tres, cuatro... Ocho malditas notas. ¿Por qué no cargan? Vale, ahí está. Aquí las encontró, efectivamente. En un foro. Vale, hay ocho notas. ¿Ocho notas? desde una más video audio. Vale, la de Follows es la primera. Tenemos diferentes notas. Vale, esto nos puede ayudar mucho, porque podemos aprender mucho de lo que tenemos que hacer antes de encararlo. Efectivamente. Vale, necesitamos aprender mucho más, vale. Necesitamos aprender mucho más. Vale, hay ocho notas, pero ¿qué hacemos con las notas? Hay que reunirlas, las quemamos, ¿qué hacemos con ellas? No lo sé, pero... Espera, espera, espera. Tenemos que seguir buscándola. Es la primera. Claro, sí, te lo acabo de decir. No te enteras, tío. Que sí, pero que es la primera, con lo cual... Claro, tenemos que encontrarse... O segunda esta, o segunda esta, o a lo mejor es orden aleatorio. ¡No, porque entonces no sería lo mismo! Eso no importa. Lo que importa es que tenemos que aprender cosas sobre Slenderman. Busca. Necesitamos información. Vale. Hay ocho notas. ¿Qué hacemos con las notas? Las reunimos, las juntamos todas, hacemos un cuaderno... Es que no sé nada. Cuando reúnes las ocho notas. No sé si eso me buscara muy acertada, pero bueno. Hay que buscar cosas que nos te pongamos sobre Slenderman. Vale, hay que seguir mirando diferentes notas. Por lo menos... El tema facial de Slenderman es igual a nada. Vale, o sea, hay notas que hacen referencia a la nota de Slenderman. Vale, pero vamos a buscar esa nota. Vale, en concreto la nota de Follows, para mirar su... Vale, vale, me parece... Aquí está. La última... ¡Es la última nota! ¿Pero cómo vamos a tener la última tan pronto? Es muy escalificante por el significado de esta. Follows es el texto que contiene la última nota. La ciencia es simple, pero una vez más contiene una situación escalofriante. La ciencia es que Slenderman te sigue. Pero no tiene sentido. ¿Por qué ha empezado por el final? A ver, también es una manipulación. Es una persona convertida en Slenderman por los laboratorios. ¿Pero qué hacemos? Básicamente nos acaba de decir lo que ya sabíamos. O sea, pero es que ha empezado por el final. O sea, que va a empezar más... más fiero que nunca. Baja, baja. Necesitamos saber más. Vale, vale, vale. A ver, ¿qué más dice? Eh... Silvia, sí. Quizá algo lo haga de clase de ti. A mí se ha empezado en diagonal en tu rango de visión. Y a mí eso es una cosa que es un postulante como si fuera... Vale, entiendo. O sea, que puede hacer sustos en nuestra cara para intentar, yo qué sé, parlos cardíacos o intentar asustarnos. Entonces, incluso no sabemos de nosotros que simplemente el Slenderman que está siguiendo se trae una sensación de escalofríos. Yo no juego jamás a ver de lo que es en el bosque. Vale, relacionado a lo que pasa en los juegos, intenta dejarte un escalofrío total. Que no salgas del bosque. Vale, aquí estamos en una zona que está rodeada de bosque, pero aquí no hay bosque. Entonces, a lo mejor aquí podemos tener una ventaja estratégica. Dice, las notas pueden ser encontradas en cualquier otro orden y no este. Vale, vale. Entonces no significa nada. Bueno, lo que está claro es que necesitamos todas las notas. Eso está claro. Vale, a ver, tenemos una. Faltan las otras siete, pero una vez reunamos las siete falta mucha información. Tenemos que seguir buscando, ¿vale? Vamos a intentar averiguar. Vamos a hacer una cosa. Cada vez que cojamos una nota, vemos qué significa. La investigamos. Pero ahora necesitamos saber qué pasa cuando tenemos las ocho y cómo debemos actuar. De acuerdo. Tenemos toda la noche por delante. Tenemos día, porque ahora mismo no pienso salir. Así que vamos a ponernos ahí yo. De acuerdo. El resto de la noche y del día siguiente estuvimos analizando lo que podía significar esta nota de Slenderman. Cuáles eran las otras posibles notas a encontrar y el posible significado de todas ellas. Qué pasaría si lográbamos reunir todas y cuál sería la forma más óptima de enfrentarnos a este creepypasta si lográbamos tenerlo frente a nosotros en un enfrentamiento directo en el que poco tendríamos que hacer si no estábamos realmente preparados. ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Dónde vamos? Vamos a dar una vuelta. Tenemos la teoría de que... Bueno, la teoría y prácticamente la confirmación de que las notas solo las vamos a encontrar de noche. Tuvimos mucha suerte encontrando esa plena luz del día pero creo que solo es posible encontrarlas de noche. ¿Nos las llevamos por si acaso? Eh, no, déjalas aquí. Hay que guardarlas. Además, hay una cosa clara. Una vez reunamos todas es la única forma de poder acabar con él. Así que... Vale. Yo ya estoy listo. No voy a llevar... Muy importante. Sí, lo sé. Estoy listo. No voy a llevar el rifle ni el arco porque son armas muy aparatosos, ¿vale? Tenemos que estar listos para lo que sea. ¿Quieres que te coloque la interna? ¿Investigación aturna? No, la llevaré así. ¿Investigación voluna. ¿Listos? Sí. ¿Sí? Pues adelante. Bueno, vamos allá. ¿Puedo en orden? Vale. La primera nota la encontramos en esa pequeña casa del barato. Yo creo que deberíamos empezar mirando por ahí. ¿El rastro? Vale, sí. Echemos un ojo. A ver qué podemos encontrar. ¿Algo por ahí? No, no, no. No, 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 no. Vale. Pero podemos... Quizá haya un rastro. Quizá haya pasos. Vamos a hacer que no se... Piensa que Slenderman no sabemos cómo se mueve, pero una persona convertida en Slenderman a lo mejor se mueve a pasos. Entonces puede haber huellas. No, por ahí ya no hay más árboles. Esto... Esto... Hay un marrango. No creo que esté por aquí. Creo que es más por aquí. A ver, las notas solamente se pueden colgar en árboles. No se pueden dejar en un descampado perdidos. Así que tenemos que ir a buscar árboles. Fíjate, ahí hay uno al fondo. Ahí hay otro. Vale. Ahí hay otro. Ahí hay otro. Y ahí... ¡Motas! ¡Mota! ¡Añadí hay una! ¡Motas! ¡Una mata! ¡Pero espera! ¡Hay que enfocar con la linterna! ¡Fíjate! ¡Ahí está! Ahí la mata. ¿La ves? Sí. Ahí la tenemos. Vale. Fíjate que no hayamos... ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre! ¡Corre, corre, corre, corre! ¿Dónde está? ¡No lo veo! ¡La nota! ¡Hay que coger la nota! ¡La nota sigue ahí! ¡La nota sigue ahí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡La tengo! Vale. ¡Vámonos! ¡Vamos! ¿Dónde se ha metido? ¿Dónde se ha metido? ¡Se ha metido por allí! ¡Por detrás de la casa! ¡O por esa casa! ¡No lo sé! ¡No lo sé! ¡Yo no he visto absolutamente nada, eh! ¡Vale! ¡Vamos, vamos! ¡Tenemos la nota! ¡Llévala tú! ¡La llevo yo! ¡Yo qué sé, tío! ¡No, da igual! ¡Vamos! ¡Vale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Volvamos a casa! ¡Con cuidado, eh! ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! No entiendo... No entiendo que es esto No tenemos ¿Tiene algún mensaje oculto? ¿O algo? Calma, fortifiquemos la casa, asegurémonos de que nadie puede entrar y tenemos toda la noche y toda la ventana para investigarla Vale, la cerramos ahora, calma, vale, ha desaparecido, así que mantengamos la calma Tenemos toda la noche y todo el día para investigar la nota, vale, su significado, pongámonos a ello Tras nuestro primer encontronazo con Slenderman y la obtención de nuestra segunda nota Tratamos de analizar realmente el significado de cada una y como cada una de las notas que podíamos ir encontrando Nos podría ayudar a evitar a Slenderman y evitar el enfrentamiento directo hasta que tuviéramos todas en nuestro poder Vale, Mortis, deberíamos salir, deberíamos comer agua ¿Deberíamos comer algo? No sé que lo vamos a comer Sé que la razón que hemos tenido este día no es mejor, toma, coge este cacho, te doy un poquito más No, 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 escúchame Mejor tú, ¿seguro? Sí, estoy seguro Vale Además, el jabón nos está muy bueno Cajo, caga La holanda, árbol, no sé Bueno, queremos estas dos notas Faltan seis Misión clara, encontrar todas las notas que podamos, ¿vale? Que hemos visto es para ello De hecho, no, le voy a llevar la pistola Está claro que los disparos no debemos hacer nada Él va a atacar cuerpo a cuerpo, así que tenemos que estar... Sí, sí, pero encontramos un animal o algo desde lejos Él va a atacar cuerpo a cuerpo, ya lo sabes Tenemos que estar de hecho por eso Bueno, y además hay que ahorrarlo ¿Listo? Es la que lo juega ¿Listo? Sí Vale, entonces si ataca, iré yo por el de una Bien Entonces, vamos allá Como siempre... A la ventura Vale Vale, Mortis, propongo que esta vez cambiemos La última vez fuimos por aquí También miramos por allí Allí no hay nada O sea, hay barranco actualmente Y ahora podríamos probar por allí ¿Vamos a tocar? No Vale, cógela, con cuidado, con cuidado ¿La tienes? Vale Lleva tú las notas, ¿vale? Yo llevo el cuchillo y voy delante Eh... Mira lo que pone Lo mires Vale, vale O te cogeré Es como un Enderman del Minecraft, ¿no? En plan, si le mira... Vale, más o menos entiendo el concepto Algo que... No sé hasta qué punto es peligroso Vale, vamos Voy a guardar Más denle la mano, tenemos que seguir, ¿vale? Vale, por aquí no hemos llegado Podemos dar una vuelta por la casa A ver... No, 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 no Eso de ahí Fíjate Es otra, ¿no? Es un reflejo de la cámara Es una nota, ¿no? Es una nota Vale, quedaos aquí, ¿vale? Y voy yo ¿La tienes? Vale Vale, vamos, vamos Vamos, vamos Te ilumino Dos, dos, dos Y aún no ha aparecido Vamos, muy bien, vamos, muy bien Cuéntala A ver, ¿qué pone? Dice que siempre nos está viendo Siempre te está viendo Y no tiene ojos Nos ve sin ojos Es verdad Su cara es totalmente blanca Por nuestro pálido Vale Mira, tiene hasta verdín De los árboles Esto tiempo... Te hago mucho tiempo aquí O... O... El tipo funciona diferente Vale, yo sé Y solamente, Mortis Aguanta las notas, ¿vale? Eso es lo más importante Vale Yo me cargo... Yo protejo las notas Y tú me proteges a mí Algo así Mira, por aquí hay más árboles, ¿eh? Que te caiga y más sema, ¿vale? Echemos un ojo con esto, ¿vale? Espera, espera ¿A mí se ve otra nota? No, ahí no hay nada ¿Quiere dar ese reflejo? Mira, sí, pues Mortis Lo más sencillo es que vamos muy bien, ¿vale? Vamos, vamos Vale, vale, vale Mortis, con mi cabeza ¿Qué está pasando? Detrás, Mortis No, no, no No le mire, no le mire Corre, escúchame Tenemos que seguir por el camino, ¿vale? Corre Vámonos, vámonos No, no, no Tengo que cogerla, ¿vale? Espera, espera Voy a hacer ¡Ah! ¡La caberla! Tengo que cogerla ¿Qué hacemos? Voy a hacer el instante de la nota ¿Tengo que coger la nota? ¿Tengo que coger la nota? ¿Seguro? Sí ¡Ya! ¡Vamos! ¡Hay otra! ¡Mortis, hay otra, hay otra! ¡Tenemos otra! ¡Tenemos otra! ¡Tenemos otra! ¡Mortis, ¡corre! 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 ¡Dame las notas! ¡Dame las notas! ¡Cuatro nuevas! ¡Cuatro nuevas! ¡Ah! ¡Cabeza! ¡Dios! ¡Vale! ¡Déjame! ¡Tranquilo! ¡Tenemos que leer las todas! ¡Tenemos que analizar las todas! ¡Hemos avanzado! ¡Seis de ocho! ¡Seis de ocho! ¡Vamos muy cerca! ¡No, no, no! ¡Cuando me he acercado a él! ¡No quiere que me acercara! ¡Ese es el camino! ¡Tenemos seis de ocho! ¡Vale! ¡Ese es el camino! ¡Vamos muy bien! ¡Han dado un poquito de dolor de cabeza! ¡Pero vamos muy bien! ¡Vale! ¡Vamos a analizar todas! ¡Vamos a buscar en internet! ¡Aún tenemos conexión! ¡Tenemos el nuevo batería! ¡Así que vamos con ello! ¡Vale! ¡Ese es el camino! ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Madre mía! Tras terminar la noche de investigación con cuatro notas más y menos años de vida debido a los sustos que habíamos recibido, nos dispusimos a tratar de investigar el significado de absolutamente todas. Incluso llegamos a pensar que no era el propio Slenderman quien las ponía sino que había una víctima detrás de todo esto que trataba de avisarnos del peligro de este creepypasta. Igualmente tratamos de sacar el máximo significado posible de todas y cada una de ellas ordenarlas para ver qué sería mejor hacer en cada momento y así poder estar listos para enfrentarnos a él. ¡Mortis! ¿Puedes dormir, tío? Yo no es... Yo me he conseguido dormir durante unos 10 minutos y luego otra pesadilla, la misma. Tengo la cabeza, tío. ¿Tú qué pesadilla has tenido? La misma de siempre, la misma de cuando llegamos aquí. ¿Sabes qué sueño que soy un niño? Sí, la cual Enderman me coge de la mano y ya no sé nada. Le salen tentáculos de atrás, empiezo a ver mucho humo por todas partes, se me nubla la visión y se acabó todo y se perpina esa escena una y otra vez. Y todo el rato en mi cabeza suena dos, 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 porque claro, nos quedan dos notas y es como que se mete en nuestra cabeza. No sé si nos incentiva salir a buscarlas para que seamos sus víctimas, no lo sé, tío. ¿Tengo que encontrar las ocho para, bueno, matarlo ni siquiera? O sea, ¿por qué? No sé. No lo sé, tío, y una vez teniendo las ocho tampoco sé precisamente cómo tenemos que actuar, pero... Ah, es que estoy muy cansado, tío, y no podemos dormir, eh. Escucha, es mejor que hagamos un esfuerzo, ¿vale? Veamos todo lo que tenemos de comida, de agua, que sé que es poco, pero intentemos hacer un pequeño esfuerzo. Ya no quedan galletas, solo queda un poco de agua. Bueno, pues consigamos sacar fuerzas y vamos adelante con eso, ¿vale? A pesar de que ya no nos quede mucha comida, tenemos, bueno, hago prácticamente nada, tenemos que ir, ¿vale? Vale. Si quieres dormir un día tranquilo, tenemos que matar a Slender, ¿vale? Vale. Vale, pues... Vale. Voy a bajar, ¿vale? Y pensamos exactamente lo que hacer, porque no vamos a dormir nada. Vale. A este ritmo no vamos a conseguir nada. Así. Gracias, amigo. Vale. Vale. Tenemos que pensar, ¿vale? Tenemos que ver cómo actuamos. A pesar de lo cansadísimos que estamos, este es el camino y no podemos parar, ¿vale? Vamos a apuntar y a ver si nos ocurre. Vale. Tras descansar realmente mal por culpa de las pesadillas, tratamos de buscar una solución en cada una de las notas y trazar un plan que nos pudiera ayudar a acabar con él o al menos a encontrar las dos notas que sabíamos que nos faltaban para poder tener alguna posibilidad real en combate contra esta bestia del abismo. Vale, Mortis, el plan está creado. Seguimos de notas. Nos encontramos en séptima y octava. Si la lógica que hemos inventado es cierta, tiene que estar en la zona de por ahí, nada más salida a la izquierda, porque hemos encontrado cuatro a la derecha, entonces debe haber cuatro a la izquierda. Encontramos dos, faltan ahora las otras dos. Lo único que sabemos es que esa zona hemos encontrado tantas notas que es que, pues sí, yo le diría totalmente ir para allá y se hizo mirar. Efectivamente. Por eso creo que lo más, lo más óptimo va a ser ir hacia la izquierda. ¿Todo listo? Como siempre, la suerte estará de nuestro lado. Vamos a hacer algo. Vale, me voy a separar un poco. Pero no te vayas muy lejos, ¿eh? Vale, para escuchar, si antes hemos ido rodeando por allá, yo creo que ahora deberíamos rodear por este lado de la casa, ¿no crees? ¿Por ahí? Tengo un poco por aquí. Aquí hay mucho. ¿Es una ropa por aquí? ¿Y qué? A ver. ¿Vale aquí? Sí, es una ropa. Me voy a por aquí. Se escuchan cosas, ¿eh? ¿Qué es esto? No veo nada, no lo sé, pero tiene sangre, también coagulada, es la sangre que se utiliza, la que sale de... Se ha movido algo, se ha movido algo, algo se ha movido No hay nada, te prometo que he oído moverse algo, es la sangre coagulada la que se junta cuando mezclas ADN de humano y ADN de crinipasta, es suya ¿Entonces se está autolesionando? No lo entiendo, esto es muy raro, deberíamos volver a casa, esto está muy mal, vamos a casa, rápido, rápido, no me gusta estar aquí, vamos, morris, vamos Nos vamos a correr, pues ya te digo yo que vamos a correr, vamos a volver a casa, avanza con la nota, avanza con la nota, ¿vale? Lo tengo, aquí lo tengo, tuve que girar un todo, cuidado, si huyen ruidos Si huyen ruidos, si huyen ruidos fuertes, rápido Vamos, vamos, vamos Rápido, ve a casa, vamos, me gusta ser, el tipo que perder Entra, 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 te cubro Tienes sangre en la nota Es un sangre, es un sangre ¿Qué hacemos con esta patrisa? ¿Qué hacemos? No, no hace falta, se puede ver ¿Qué hacemos? No puedes correr No puedes escapar, no puedes huir Con su sangre no entiendo nada, pero si es la sangre cuadurada, es la misma, no entiendo nada, Mortis, ¿qué hacemos con esto? No sé, o sea, nos están mandando un mensaje, estoy seguro No puedes correr, pero ¿por qué? Ha puesto esta nota y luego ha puesto sangre No lo sé, no lo sé, tenemos que ver lo que se me fija Toma asiento, a ver el ordenador Tenemos, tenemos muchísimo que investigar, ¿vale? Toda la noche y todo el día por delante, estamos cansados, lo sé Pero cuando acabemos con Slenderman se acabó, podremos descansar, a lo que sea, unos días, ¿vale? Vamos a ello Tomamos esta última nota como una amenaza directa hacia nosotros La sangre no sabíamos si era suya propia o de alguna víctima que se podría haber cobrado Pero igualmente tratamos de no darle mucha importancia para centrarnos realmente en lo que significaba Y en cómo podíamos encontrar la última para enfrentarnos a él Vamos a ver, en los primeros días que llegamos aquí, me di cuenta de algo ¿No te acuerdas de algo que era increíblemente grande? ¿Que vimos que había cenizas? Sí, vimos altares Sí, 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 pero algo, efectivamente eso Vale Está en todo el centro de toda esta esplanada Nos pareció un lugar donde se podría hacer perfectamente un ritual, no me parece una buena idea Claro Vale, vale, pues el tema es Sí, nos llevamos las notas, nos arriesgamos, ¿qué hacemos? No, 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 tenemos que encontrar la última Y la última, vale Primero las reunimos todas, luego vemos que hay muchos días, ¿vale? Vale, un pedazo de tiempo Vale Vale, estoy ¿Listo? Siempre estoy listo Justo en el centro, muy, muy al centro, yendo a subir Vale, estoy en el centro, ¿vale? Vale, estoy en el centro, ahí, estoy en la tierra Estoy notando Vale, no recuerdo, sé que está muy al fondo No recuerdo, no recuerdo ni Era yo, eh ¿Era aquí, no? Bueno, ¿ace eso? No he escuchado no, eh Hay una suena En este es un poco raro Vamos, vamos, vamos Otis Esa que, esa que Vamos, la tenemos que pillar Nos la tenemos que llevar Cógela tu Vale, necesito que me cubres bien, vale Si, si, no te preocupes No, no, no hay nada, de verdad, no hay nada Vale, la tengo ¡Ah, mi cabeza! ¿Qué pasa? Yo, yo no lo puedo ¡Ah! 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 ¿Estás listo? Vale, la tenemos, Mortis ¡Rápido! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Corre! ¿Dónde está? Veo Estamos a volver acá ¿Por qué, aquí? ¡Aquí! ¡Corre! 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 ¡Eough! ¡Corre! 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 Hallelujah! ¡Corre! 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 ¡Neture! ¡ optic! ¡Yo te cubro! Ahí está, dentro, corre, 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 corre. Cuidado con los pantalones, esta es la última nota, vaya, cuidado. Todo está en orden, ¿no? La maleta sea. Investiga, Mortis, tenemos la última nota. La última noche para investigar todas las notas, ¿vale? Vale. Tenemos que investigar todas las notas, ¿vale? Mortis, última noche. Tenemos ya las ocho. Tenemos que venir a las notas. Que la iremos, pero ¿cómo que...? No hay más. No puedo más por esto. No puedo. Tenemos toda la noche para investigar todas las notas, ¿vale? A ti dicho, vémonos aquí. Directamente aquí. Esto va a ser nuestra bonita. Investigamos todo lo que podamos y vayamos a por ahí, ¿vale? Tras sobrevivir al último y más letal ataque de Slenderman y encontrar la última nota, por fin nos dispusimos a trazar el plan de batalla final. Pensamos que si disponíamos todas las notas alrededor de la hoguera y él se acababa colocando en medio mediante alguna trampa o artimaña, tendríamos una oportunidad de asestarle un disparo mortal con las balas anti creepypasta para así finalmente acabar con él. El plan está claro, estamos cansados, muy cansados, altas horas de la noche, pero si lo hacemos bien, la última noche. Pero vamos a ver. ¿No crees que con esta fuerza vamos a poder disfrutar más rápido? Luis, tenemos que hacerlo, escúchame. Ya por las notas. Cógelas todas, ¿vale? Las ocho las necesitamos. Y yo encargaré esto. Y nos encargaremos de esto de una vez por todas. Las tienes mortis, la cargada con sangre también, ¿eh? ¿La gente también? Claro, tío. Si no, ¿qué vamos a hacer? No sé, tío. Quería que hay una de las más importantes y que deberíamos quedárnoslas. Vale. Igual de la ropa. ¿Tienen la bala? ¿Están todas? Por supuesto. ¿Listo? Vamos. Vale. Vamos allá. Vamos allá. Vale. El plan ese lo tienes claro, ¿verdad, Mortis? Sí, por supuesto. Lo tengo claro. Tenemos que ir a la hoguera. A la hoguera que parece su sitio. Y ahí nos encargaremos de todo. Bueno. Vale. Creo que por aquí va a pasar. ¿Eso es un eterno? No. Vale. 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 ¡Ya está limpio! No pasa nada. Eso es porque nos estamos acercando. Nos tenemos que acercar. No. No me funciona, eh. Tiene que ser por aquí. Ahí, Mortis. Vale. Ahí tenemos que poner las notas. ¿Estás listo? No, no. ¿Cómo que lo tienes? Tienes que estar lista, Mortis, ¿eh? Vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Aquí, por el barco. Dejamos la risa para la última. Vale. Por eso, por lo que pasa es el que vale. Colócalas tú, colócalas rápido. Una. Una. Dos. Tres. Tres. Bien. Cuatro. Cuatro. Cinco. Cinco. Seis. Dos últimas. Puntos. Te mira, pero no te mira. Suéltala. No, 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 no. Es faki, es faki. Puntos en. No, 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 no. Es faki. Puntos arriba. Puntos arriba. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Volvamos a casa! ¡Volvamos a casa! ¡Volvamos a casa! ¡Veremos el lado más humano de estas criaturas y tendremos que luchar contra ello! ¿Estamos listos? ¡Vamos allá! ¡Volvamos a casa! 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 El resto del día lo dedicamos a descansar plenamente La verdad es que haber pasado el día en el lago nos vino bastante bien para desconectar y conseguir el agua suficiente para así poder empezar un nuevo día ¡Volvamos a casa! 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 si me dejas espacio tenemos que ver nuestro próximo objetivo me parece bien ha sonado algo vamos a ver no te hables aun nos acabamos de levantar yo hago esto mientras tu haces cosas vale, el próximo objetivo voy a intentar ver si de alguna forma tengo que recibir llamada pero que no me ha dado mi hermano lo he hecho tiene pijina de humanos no es la humanidad que os trae algo esa masa no es reconocible no funciona la conexión mortis no hay conexión tío, ¿que ha pasado? ¿la ha cortado o algo? ¡que la corta le he! ¡la corta! ¿no no lo ve? si no estoy tranquilo, hay gente que no es pero por favor, ¿que la corta? ¿que hago? vale, lo paramos, escúchame esa mascarada es imposible no sea el de viernes, ¿tece? no sé, ¿que es eso? tiene que ser jason ¿lo conocéis? aguanta, aguanta, a ver, no sé aguanta, aguanta aguanta, aguanta, aguanta aguanta, escúchame vasermar esta se quedó ganándola lo consujero no, no, no lo hagamos no queremos nada no, gracias, no queremos nada no, gracias, no vamos nada no, de verdad ¡Para! 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 Vamos a estar así otro día. ¿Se va? Sí, creo que sí. No sé. No, no, no. Aguanta, eh. Aguanta. ¿Dónde está? No sé. ¿Dónde se ha metido? ¡Ah! No sé. No sé. No sé. Atenciones. Está rompido la braza. Aguanta. 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 Pero no tiene ningún arma. No puede matar. No puede matar, ¿vale? Aguanta. Sí, ya. Ya está. No sé. Ok. No sé. No sé. No sé qué pasa. No sé. ¡Vamos a ir a SEPA! ¡Corre, vamos a ir! ¡Vamos aquí! ¡Tenemos que recuperar las comunicaciones! ¡Vale! ¡Tenemos que recuperar las comunicaciones! ¡Vamos a ir! ¡Aquí estaremos más tranquilos y más a salvo! ¡Vamos a quedarnos aquí! ¡Deniendo recuperar las comunicaciones y esperando que se vaya! ¡Vale! ¡Necesitamos saber si es realmente Jason y toda la información que podamos recapitular sobre él! ¡Vale! ¡Dónde hay yo! ¡Yo he comido la entrada! La vigilancia de la zona e investigación de Jason nos salió bastante mal debido a que acabamos perdiendo los turnos y no sabíamos lo que nos correspondía a cada uno. Además, las conexiones se perdieron por completo y no pudimos hacer nada para restaurarlas creyendo que la culpa era directamente de Jason. ¡He chis! ¿Qué haces? ¿Qué pasa? Mira, golpeas todo. ¿En la puerta? Creo que es él. ¡Creo que es él! ¡Mierda! Mierda Aguanta, aguanta Espera, creo que no nos puede ver las ventanas desde fuera de las ventanas Déjame, parece que no tiene arma Quizá la esté buscando Echa de cuesta Silencio, desde fuera no se ve, cierran los pis, cierran esas, las dos Tienes la otra, la otra Dios Este momento está aquí, no está aquí Acaba, acaba, acaba No está aquí, no está aquí, no está aquí No está aquí, no está aquí, no está aquí Parece que si la tenemos que ponerla continua, ya, rápido Rápido No, 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 acabe este lado Tratado ¿Qué pasa? 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 ¿Cómo matamos a alguien inmortal? ¿Me lo explicas tú? Pero tendremos una parte humana. Podemos matar esa parte humana. Aunque la leyenda, por así decirlo, sea inmortal, la parte humana cubrió lo que han hecho. O sea, un humano puede morir. Todos morimos al final. Vale, fíjate que ahora aquí dice que tenía un pasado. El de niño fue tirando al niño. Y su madre, ¿Qué? Bueno, mira, si te lo estiaco lo que sufrió aquí, son así. ¿Todo su río, tío? No, 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 no. Si te fijas, su madre... No entiendo nada. O sea, esto está escrito un poco raro. Creo que él tenía mucho amor por su madre, pero fue tirado al río, o al lago, o a lo que sea, y murió ahogado. Pero no sé qué tiene que ver con su madre, no sé qué pinta su madre aquí. Pues tiene una relación muy estrecha. Si le mencionan tanto, será por algo. O que la madre le hizo algo. Obviamente, pero es que le tiraron siendo el niño. Su piel se quedó totalmente de... de tanta humedad, ¿sabes? La piel se la acabó cayendo, se la acabó yendo al carajo, y... Vale. Sí, por Dios mío, puede ser que venga. Sigue por aquí. Nada, cosas, referencias, de viernes 13, Vista Lay, los adolescentes son perseguidos, utiliza machetes, hachas, motosierras, tiene diferentes armas... ¿Hemos visto armas por aquí? No, no, no. Es que, de hecho, él ni tiene armas. Sí, pero yo sé que él no tiene ahora mismo, pero, o sea, esta finca, sitio, lo que quieres llevarlo es muy grande. Ya, pero... Imagínate que hay armas escondidas donde no sabemos. Lo que llegaba a pensar es que está buscando un arma, entonces, a lo mejor está por aquí dando vueltas, buscando su machete, su hacha, su motosierra, lo que te vas a ver, porque también dice que tiene una fuerza física espectacular, y que es gigantesco. O sea, que imagino que al haber utilizado un humano de tamaño promedio, aún no es grande, pero a lo mejor acaba creciendo, como Xyrenda, entonces... ¿Y se dice cómo crecía? ¿Cuántas víctimas? No lo sé, hay mucha información. Tenemos que intentar conseguir todo lo que podamos y investigar al máximo. Pasamos el resto del día investigando todo lo que pudimos encontrar sobre Jason. Resulta que era un niño al que le hacía bullying y tuvo graves problemas familiares debido a que su madre, tratando de defenderlo, acabó muriendo, y él, por ende, se creía que también. Una historia realmente perturbadora de bullying y de un niño que no había tenido una infancia, al cual podríamos llegar a devolvérsela si se diera el caso. Con esto... Ya estaríamos. ¿Estás listo Mortis? Sí. Cojo el rifle. Eh, encima de tu mujer el rifle, vimos que yo mucha puntería andamos que tuviera. Así que creo que llevaré la pistola de quemarroco. Vale, no te preocupes. Escúchame, vamos a investigar, explorar, ver si encontramos pistas, cosas, habríamos sobre todo más cosas sobre su pasado. Porque el pasado de Jason no es el mismo que el de la persona que vamos a buscar. Seguramente los investigadores, los científicos que hayan hecho este bicho habrán mezclado cosas, ya sabes, lo que han hecho siempre. Sí, pero... Entonces, información, recapitular, información. Si te fijas, todos tienen algo tumbado. Efectivamente, por eso. Y si pasa algo, tenemos que apelerar eso. ¿Listo? Sí. Abre. Una. Dos. Vale, despejado. Vale, escucha. Vamos a dividirnos un poco, ¿vale? Vamos a cerrar la zona y no perdernos de vista en ningún momento. Me acuerdo. Ve tú mismamente por aquí y yo voy a investigar esta zona de bosque de por aquí, ¿vale? Esa puerta antes no estaba abierta. ¿Esa puerta? Esa puerta antes no estaba abierta. Vale, pues voy a echar un ojo, ¿vale? Pues voy a poner aquí. Esa puerta antes no estaba abierta. ¿E mental? No hayas callejado. No hayas callejado. No hayas callejado, no hayas callejado. No hayas callejado. Deja. ¿Qué? ¡León! ¡Qué! Cuidado, Gortes, cuidado, Gortes! ¡Gortes! ¡Déjalo! ¡Déjalo! ¡Déjalo ahora mismo! Baja. No. No se te ocurra. No se te ocurra. Ni se te ocurra, atrás No, 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 Mortis No, por favor, no puedo, no Mortis Para, 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 para Si no me ha matado aún no... Si no me ha matado aún es porque no quiero hacerlo Espera Mortis, que tengo ativa, puedo darle en la cabeza ¡Tiene algo de un mano! ¡Me tengo en la cabeza! ¡No, Mortis! ¡No, Mortis! ¡No, Mortis! ¡No, Mortis! Esto ha sido muy... Me ha superado, le he disparado y he fallado a tan poca distancia, eh Está claro que no estamos hechos para esta misión Pero es lo que se nos ha comentado Y Mortis Es que Mortis Yo no lo he visto, no he visto la posibilidad de que le hiciera daño No he visto que le quisiera hacer nada Parece ser que lo quería secuestrar, lo quería para algo Porque con la motosierra en vez de atacarle a él Ha venido tras nosotros como espantándonos Lo que quería era echarnos y lo ha conseguido Entonces no sé para qué quiere a Mortis No sé si tiene algo que ver con su pasado Porque he recibido tanta información de Jason De que si su madre De que si el bullying que le hacían De su deformación No sé para qué diablos puede querer a Mortis Pero lo que está claro es que no lo iba a matar Así que... Esto es un poco raro, pero... Con todo lo que está pasando Voy a quedarme aquí Voy a asegurar la casa Y voy a confiar en que Mortis vuelva Porque realmente está claro que no lo quería matar No le quería hacer daño No, al menos a priori Entonces voy a confiar en que Mortis se quede A ver si desde dentro él puede averiguar cosas Es como una misión que no estaba planeada Pero... Vamos a llevarlo así a cabo Aguantaré todo el día Consumiré las menores provisiones posibles Y planearé algo de emergencia Por si no aguanto más y tengo que salir de buscarme Así que... Vamos a hacer eso Pasé el resto del día Distribuyendo las provisiones Y sobre todo la munición Para estar listo en caso de tener que enfrentarme a Jason De forma directa por Mortis No sabía si iba a aguantar lo suficiente Así que tenía que estar listo Para poder dispararle Y acabar con él rápidamente Vale, la linterna Si, está... ¿Está grabando? Si, está grabando Vale Eh... No sé por qué Pero... Dices me ha metido aquí Eh... Es un almacén Hay muchísimas cosas raras Hay un montón de armas Sinceramente Es que no... No sé cómo salir de aquí O sea... La puerta está cerrada ¿Qué quieres? ¿Por qué estás aquí? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué quieres? No te acerques... No te acerques más ¡Pepaí! 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 C讓세... ¿Qué vas a hacer con eso? La colcha, la colcha La colcha, hay una colcha ¡Sé lo de tu madre! ¡Sé que querías mucho a tu madre! ¡Lo sé todo! ¡Tu madre no querría esto! ¡Vas a hacernos lo mismo! ¡Lo mismo que te hacían a ti! ¡Que vino! Pasé el resto del día tratando de averiguar la localización de Mortis No sabía dónde lo había podido llevar Jason Y a pesar de llevar mis armas bien cargadas Y de llevar mi cuerpo bien cargado de coraje y valentía No logré hallar nada Estuve prácticamente perdiendo el tiempo Mientras Mortis encontraba sus propias metodologías Para escapar de ahí y volver a la casa Voy a tener que salir a buscar a Mortis ¡Todo el día de aquí! Mortis, Mortis ¡Abre! ¡Abre la puerta! ¡Rápido! ¡Entra, entra, entra! ¿Está ahí? ¿Viene? ¿Viene? Sí, sí, conchas, 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 conchas Teníamos razón Lo de la madre ¿Qué pasa con la madre? ¡Es verdad! Me ha metido en un cuarto O sea, estaba lleno de armas Todo, todo, todo O sea, había salido por el suelo Había todo Pero hay una cosa muy importante ¿Qué? Había conchas, conchas de juguetes Conchas Y me ha recordado a la madre, es verdad La madre no quería mucho La madre había cualquier cosa por él ¡Ssh! Silencio Está fuera La motosierra, ¿me escuchas? Sí, escucha, vale Vale, escucha, calma ¿Estás bien? ¿Todo bien? ¿Todo no hace? ¿Estás bien? Vale, escucha Eh, la madre A lo mejor podemos hacer algo Respecto a él y a su pasado A su niñez, a su madre Todas esas movimientos Eso es para no ellas, ¿vale? Sí, robamos las conchas Las rompemos ¿Qué hacemos? No, esas conchas no vamos a poder atropearnos Porque con la motosierra nos va a reventar Entonces, ¿cuál es nuestra opción? Tenemos que pensar algo Tenemos que planear algo Sí, míralo Una motosierra La cita sea Vale, tenemos que pensarlo Sea como sea, ¿vale? Voy a ponerlo preparado Por si acaso tenemos que tener mucho tiempo Vivo casi 24 en afuera Vale, 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 vale Vamos a darle caer Toma Toma Vale, muy bien Tenemos que estar listos para actuar, ¿vale? Vale, vale, vale Vale, vale, vale Tenemos que estar listos para actuar, ¿vale? Pero no vamos a salir a uno Vamos a quedarnos aquí dentro Atrincherados Tenemos que pensar algo Con toda la información que ahora tenemos Toda la que descubrimos Y investigando aquí Más toda la que ahora tenemos Tenemos que trazar un plan El plan definitivo No, no, no me la voy a ir a coger Carma, ¿vale? No te preocupes Yo me he quedado de todo esto Mantén el seguro puesto Que está cargado, ¿vale? Ten cuidado, ¿vale? Entonces, vamos a pensar algo Eso es lo primordial ahora Trazamos un plan Por suerte, fíjate Vi que aquí teníamos algo Que nos va a venir un número ¿Qué? Fíjate Una pizarra Pero, ¿está de acá? Vale, está todo cerrado No puedo verlo Vale, efectivamente Claro, así no va a poder ver nada Podemos apuntar aquí Debilidades Cosas que le pueden hacer más fuerte Sus armas Motosierras ¿Has visto alguna arma más Además de la motosierra? Algo está haciendo con la motosierra, ¿eh? ¿Has visto alguna arma más? Sí, sí Había hurcas, hachas, huces, sierras Vale, armas de campo, ¿no? Armas de campo De todo, había de todo Vale, armas de campo O sea, había limas, cuchillos O sea, tenía un arsenal entero Lo ha encontrado Por eso lo guardo Vale, vale, vale Pues no te preocupes Vamos a apuntar aquí Toda la información que tengamos, ¿vale? Sí, sí Armas, todo lo que podamos tener Hacha Por lo que tengo entendido Es posible que tenga machetes Aunque no se lo hayamos visto Sí, 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 por supuesto Tenía onces de campo Un mundo sierras, un átero Es que tener cuidado, ¿vale? Tenía también muchas cuerdas Cadenas, cualquier cosa Vale, vale, vale Fuerza Y vamos a poner por aquí Sus debilidades, ¿vale? De tal forma La madre, la madre Es su madre Su única debilidad es A lo mejor no es solo su madre A lo mejor no es solo mamá A lo mejor es un poco la infancia, ¿no? Decías que había cosas de juguetes, ¿no? Su infancia Quizá recordarle su infancia Quizá si entramos por ahí Podamos conseguir cosas Vale, escucha, cálmate Siéntate Vamos a coger un poco de agua No sé si nos queda un poquito de comida Calmémonos Y vamos a trazar un plan, ¿vale? En base a toda la información Que podamos recapitular aquí Hacemos un plan Teniendo en cuenta El entorno en el que estamos Y ya está ¿Visto? Vale Vamos a ello Con toda la información Que habíamos recapitulado Acordamos hacer un plan Para acercarnos a Jason Y que de esa forma Nos viera más como humanos Ya que él era uno de nosotros Al que prácticamente Le robaron la infancia De tal forma Que si atacábamos por ese lado Tendríamos alguna posibilidad Contra él Vale, Murtis ¿Tienes el plan claro? Perfecto Perfecto Y la verdad es que tengo ganas De volver a lo que me ha hecho Vale, pues entonces Pongamos las manos a la obra Escúchame Llevamos las armas Guardadas Que no nos vea como una amenaza Y de hecho El peluche ¿Cuál prefieres llevar? Prefiero la pola X Muchas gracias Ese es el icónico Y creo que tiene una energía Lo llevamos atrás Guardados Déjalo en la parte de atrás Del chaleco Que no nos vea Que lo tenemos en la mano ¿Vale? De acuerdo Lo tenemos ahí Lo buscamos Nos acercamos a él Es sencillo Y le hacemos el peluche Nada de pelea Ahí lo voy a meter Seguramente vaya a matarnos Sí, pero va muy lento O sea Va decidido Pero a un paso muy firme Vale, vale Entonces Eso es lo que vamos a hacer Le daremos los peluches Y a ver como reacciona Una vez veamos que se los damos Mano aquí ¿Vale? Deja esto listo Yo lo voy a dejar desatado Yo no lo tengo No lo tengo Bueno, aquí Tenemos que estar listos ¿Vale? ¿Listo? No Hay que hacerlo Vamos allá Hola Jason Como ves no tenemos armas a mano No es necesario que lo hagas Jason Tengo algo para ti Jason Sabemos que es lo que te cuento Sabemos que es lo que te cuento Sabemos que es lo que te cuento Sabemos Hoy estamos con ti Sabemos que tienes mucho que recuperar Tenemos esto para ti Los dos Puedes jugar Peluches y defensores Liberados de cualquier mal Los dos son para ti De verdad Los dos Aguanta el tipo Montes Aguanta el tipo Aguanta el tipo Aguanta el tipo Cógelo Es para ti Aguanta el tipo Aguántalo Aléjate Poco a poco Despacio Vale Jason ¿Qué harás? Está en tus manos Nosotros te hemos dado lo que querías Podrías tú ahora dejarnos en paz No secuestrarnos más No intentar buscar en nosotros El niño que perdiste Puedes recuperarlo de esa forma He dejado la sierra Se va Parece que ha funcionado Lo hemos conseguido ¿Dónde va? Da igual que por Lo hemos conseguido No tan fácil ¿Esto nos va a llevar ¿Esto? No sé lo que hacen Vale Lo tenemos Ahora se marchará Ya está Ya está Pues vamos a casa Misión cumplida No me esperaba que saliera bien La verdad No estamos acostumbrados A que las cosas Están bien La primera vez que algo sale viento Vale Vamos Entra Vamos dentro Muy conseguido Vamos a parar aquí Necesitamos saber Qué es lo que nos espera ahora Y cómo afrontar esto Porque no sé si esto cuenta Como que lo hemos agotado Está claro que el plan ha funcionado No sé qué es lo que ha funcionado Pero ha funcionado Así que ahora Vamos a ver qué hacemos Con todo lo que se ha tenido ¿Vale? Ha sido un día duro Pero no físico Pero es inmental Me da extraño La verdad extraño Pero bueno Tenemos un motosierra Y ahora se ha ido Veamos cómo actuamos ahora Estuvimos bastante absortos Por la situación Y el cansancio Provocado por la misma Sin saber exactamente Qué hacer Más que descansar Y tratar de reponer Las fuerzas necesarias Y mientras todo eso Acontecía La conexión Acabó volviendo Y teníamos una posibilidad De averiguar La verdadera forma De acabar con Jason En definitiva Vale, que no tenemos ya señal Bien Hay conexión Hay conexión Mientras estos picos Estén arriba Y no bajen como aquí Vale, fíjate Está llamando Está llamando Está llamando Pledernícalo Ahí está Vale ¿Los escuchas? ¿Hola? ¿Pedernícalo? Nuestra imagen se ha quedado ¿Nos ves? ¿Hola? ¿Nos ves? Vale, ¿Hola? A ver, nos escuchas Con que nos escuches Nos sirve Sí, pero no te veo Sí, porque nuestra Nuestra conexión No es la mejor Está todo el rato Subiendo y bajando Alterándose Pero lo importante Es que podamos hablar Vale, vale, vale ¿Cómo estáis? ¿Qué tal? Bueno, todo ha sido Muy loco Nos hemos enfrentado A Slenderman Y ahora estamos con otro Estamos con Jason Vargis Jason Vargis A ver, un momento Sí, es el de El de viernes 13 Una recreación En máscara de hockey Y no sabemos muy bien Lo que hacer Porque le hemos dado Unos peluches Y parece que apelaba A su infancia Porque le hicieron bullying Porque lo pasó realmente mal Por todo ese tema Y ahora no sabemos Cómo actuar No sabemos qué hacer No, pero no es una recreación Tiene sus recuerdos Es algo muy raro Claro, por eso Necesitamos ayuda Dame, a ver Dame un segundo Dame un segundo A ver La maldita sea, tío Sí, a ver Según pone aquí En la base de datos Sí que es cierto Pasó una infancia Muy dura Y eso hizo que Eso hizo que poco a poco Se fuera transformando Que fuera también De súper mal Sí, obviamente Encima era deforme Mataron a su madre Y su madre O sea, tiene una historia Muy loca Pero lo que necesitamos saber Es cómo actuar Le hemos dado unos juguetes Para que recuerde su infancia Y se ha ido como triste Pero no sabemos Ni dónde está Ni qué tenemos que hacer Porque está suelto Pero tenéis alguna forma De localizarlo Aparece y desaparece Según estamos O sea, tú que sabes Yo qué sé, tío De todo lo que has investigado De no sé Algo tienes que tener Más que nosotros A ver Esperate un segundo Segura Segura De datos A ver Dice que Que la forma de actuar De Desperate y Pasta Es muy Muy típica O sea Solo él es capaz De hacer lo que hace Entonces yo creo que Desperate y seguir el rastro De lo que va haciendo ¿No ves? Pero no sabemos Dónde está Pero claro Qué rastro Es que no sabemos Nada de su rastro De nada Es como una persona Solo él actúa De esa manera Nadie más actúa En el mundo como él Repítelo por favor Que se está cortando Todo el rato Que si no habéis visto Como actúa Si habéis estado Delante de él Sabréis De comportamiento Él tiene un patrón De comportamiento Muy, muy, muy Marcado Tenéis que Tenéis que intentar Buscar las señas Que él va a dejando Pero es que ahora Ya es como que Hemos cancelado Su actuación Como que mi paz Está malvado Y ha vuelto No sé Porque ha cogido Sus juguetes Y se ha ido No salía nada De nada De cuál es Su lugar de origen Ni nada Un lugar de origen Donde empezó Donde empezó todo ¿No? Donde La primera vez Que estuvimos Efectivamente Su lugar de origen Pues el lago Donde lo tiraron Al agua Donde pensaron Que había muerto Donde pasó Todo lo que pasó Su madre Y ya está Donde está La luminosa del campamento Que hay una plataforma No hay Nada Nada Me estoy metiendo en foros Y dicen que es Un completo misterio Donde actúa Solo que dejo Un rasgo muy característico De su patro de comportamiento ¿Y si volvemos Donde empezó todo? Claro O sea Realmente Al llevarse los juguetes Es como que Puede haber recuperado Su infancia Y al recuperar su infancia Puede haber vuelto Al lugar Donde era Claro De pequeño En el campamento Antes de que Fuera en a por él O sea No sabemos donde está No sabemos por donde se mueve Pero si sabemos Donde nació Donde estuvo Y donde murió Tenemos que volver al lago Vale Entonces ¿Qué deberíamos hacer en el lago? En el lago es donde empezamos todos Y donde en teoría surgió él Donde en teoría empezó a seguirnos Aunque nosotros estábamos solos Fuimos No sé Y si vamos ¿Qué hacemos? Porque ¿Qué hacemos con Jason? Si vamos y se vuelve a levantar Y le volvemos a dar los peluches Es un ciclo infinito No podemos hacer nada ahí Escucha Aquí dice claramente Que su morfología Está demasiado marcada Pero no Si No, eso está claro Era deforme Tenía una enfermedad Sí, claro Muy extraña Pero Si él intenta volver a la normalidad Probablemente su cuerpo No lo soporte A lo mejor A lo mejor Eso es lo que él quiere Entonces Si vuelve a como estaba antes Lo mataremos de esa forma Haciéndole feliz A lo mejor Eso es lo que él quiere Que su cuerpo no lo soporte Y dejar de sufrir esto Hombre, teniendo en cuenta Que son personas Con las que han experimentado Seguir una muerte muy dulce Nos honraría también Y nos quitaríamos Ese problema A lo mejor Es eso lo que él quiere Pero, Nico Necesitamos Que nos digas ¿Qué debemos hacer entonces? ¿Volver a la semana de hoy? Sus deformaciones Sus deformaciones eran demasiado grandes Y eso le hacía sufrir un gran dolor Encima dice Que se presentó varias veces A ciertas investigaciones Como voluntario Para que puedan experimentar con él Poco a poco fueron degradando Más y más A lo mejor esa persona A lo mejor lo que hicieron Es coger a una persona Que ya tenía deformaciones Para recrear a Jason Y esa persona Que se prestaba Para que le ayudaran Acabó siendo engañada Y acabó siendo transformada En Jason Porque le venía como el pelo Y se ha acabado convirtiendo En todo esto Entonces a lo mejor Tanto Jason como la persona Lo que buscan es Acabar con ese sufrimiento Sí Entonces en resumidas cuentas Tenemos que volver al lado Buscar a Jason Y matarlo De una forma muy buena León Tenéis que liberarlo Es imposible Estoy viendo Oh, Dios mío Y tal Estoy viendo fotos De la última biopsia Que le hicieron A este ser ¿Hay fotos de Jason Sin máscara? ¿Pero del real? ¿O del que estamos Con él? No lo sé Porque esta información Será súper clasificada Será solamente De los laboratorios Y no sé si tenemos Acceso a ellos Ya Vale Vale Pues la misión La tenemos más o menos clara Madre mía No lo mires Hemos visto cosas peores Hemos visto cosas peores También te digo Vale Pues entonces Así lo haremos Le atacaremos Y le dispararemos Con una de las balas Que nos dejaste Te lo agradecemos Nos van a ser De utilidad Pensaba que Después de lo de Becario No nos dejaríais nada Pero esas balas Y esa granada Que aún sirven Para hacer explosiones Realmente fuertes Las vamos a valorar mucho A ver No podía ir así Sin más Sabía que vosotros Os quedabais Y al final Por mucho que Becario Por mucho que Becario Cayese ese día Vosotros también Sois mis amigos ¿Sabes? Y Y al menos Tenía que ayudar No podía seguir en esa misión Me estaba superando Desde aquí Lo que pueda Lo haré por vosotros Vale Entiendo Entonces Vale Muchas gracias Entonces Eso es lo que tenemos que hacer Está claro Ahorremos batería La conexión Y pongámonos manos a la obra ¿Vale? Descansemos Hacemos el plan mejor Y acabaremos aquí Pedernícalo Muchas gracias Vamos a derrotarle ¿Por qué? Está entrando al laboratorio No No Pedernícalo ¿Qué está pasando? Pedernícalo Escucha No me digas ¿Qué es nuestro contacto? No lo sé La verdad Tenemos la información Que tenemos No podemos hacer nada Desde aquí No sabemos ni dónde están Esos laboratorios O sea ¿Me estás diciendo Que a partir de ahora Ni siquiera vamos a tener ayuda? No lo sé No sé qué habrá pasado Pero bueno Tenemos que ponernos En lo nuestro ¿Vale? Da igual Si Pedernícalo Está bien o mal Por desgracia No podemos hacer nada Respecto a eso Así que tenemos Que ponernos manos a la obra ¿Vale? Cojamos las cosas Y planeemos esto Mortis y yo Pasamos el resto de la noche Tratando de planear La verdadera forma De acabar con todo esto De una vez por todas Resulta que en la zona del lago Donde inicialmente había aparecido Habían una especie de pilares En los que podíamos recrear Un pequeño juego de la infancia Un pilla pilla con él Para tratar de llevarlo A sus viejos tiempos Bajar sus defensas Y así poder evitar la catástrofe Acabando con él Y con un creepypasta más Vale ¿Estás listo Mortis? No mucho la verdad Nos hemos llegado al momento Al momento culmenes aquí O ahora Ahora o nunca A punto de anochecer Hemos estado todo el día Preparando este plan Lo hablamos con Jaime ¿Listo? Jaime lo tiene muy bien visto Ahí está Sí, compadre Fíjate Ahí está Jason A ver, en teoría ha sido feliz Pero parece ser que había intentado ¿Y qué hace ahí? ¿Qué está ahí? ¿Algo por el estilo? Piensa que no tuvo infancia La perdió toda por culpa del bullying Y por la producción no se va Entonces a lo mejor Puede recuperar esa infancia De alguna manera ¿Me entiendes? Sí Cerquémonos a ver si quieres Estamos armados Tengo la vara Que viva hasta aquí puesta ¿Vale? Vamos Jason, ¿qué pretendes? ¿Qué quieres? Se está escondiendo, tío ¿Qué es esto? Tú por la derecha No sé dónde se ha metido Vale Jason, tenemos que hacerlo Sabemos que eres una persona Que ha sufrido mucho Y estás viviendo una vida Que no es la tuya ¿Cómo es de izquierda? No sé, ¿estás jugando? Pero no sé si estás jugando con nosotros O al escondite Estoy cambiando de columna en columna No entiendo lo que quiere Vale, tengo una idea Voy a intentar pillarlo ¿Vale? De acuerdo Quédate aquí Cúbreme, ¿vale? De hecho Aguanta esto Si no lo ves claro Disparale, ¿vale? Es mío, ¿vale? Yo lo pillo Te tengo Jason, te tengo Te tengo, te tengo No dispares, no dispares Se ha quedado quieto, ¿es eso? ¿Qué buscas? ¿Qué buscas? Aléjate, Jason, ¿qué buscas? No entiendo nada Aléjate, te puedo disparar, Jason Te puedo disparar ahora ¿Qué buscas? Vamos a la cámara Voy a probar una cosa, ¿vale? ¿Qué vas a hacer? Tú la llevas Te ha dado a ti Ahora la llevas tú Dame tú a mí Y luego yo a él Puede ser Es un juego de la infancia, ¿no? ¿Qué pasa? La lleva a Morty ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Está viviendo Vale, vale Vamos a jugar con él un rato Es la infancia Es lo que os querría Y tenemos que hacerle feliz Antes de darme ¿La llevas tú? Me lleva a él A ver, la llevas Me tengo que venir a por nosotros No, 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 no Yo la llevo, yo la llevo No, juega bien Juega bien Es lo que él quiere Corre ¿Qué haces? ¿Qué haces? Es que no se juega, tío ¿Qué haces? Jace, el tío Las normas están súper mal Tú la llevas Ya se ha jugadísimo Así es como se jugaba de niño, ¿no? Haciendo un poquillo de trampas ¿Qué la lleva él? Espera, espera Está haciendo algo Está haciendo algo ¿Qué haces? ¿Qué pasa, Jason? ¿Qué haces? Está triste Has hecho trampa Está triste No, no, no es eso Parece que ya no necesita Los juguetes ¿Cómo que no? ¿Entonces? ¿Está listo para irse? Jason, hemos hecho ¿Dónde vas, Jason? Espera Está, Jason ¿Dónde vas? Hemos hecho? Hemos hecho lo que nos pedías Hemos hecho lo que nos pedías, Jason Hemos hecho lo que nos pedías Hemos hecho lo que nos pedías Darte tu infancia A ver, aquí Pero sabes que no podemos salvarte Sabes que no hay manera Tú ya eres una persona que está condenada Eres una persona que ya no va a conseguir nada ¿Lo está aceptando? Los dos sabemos que... ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Jason, yo... Jason ¿A dónde va? Esto es por ti, lo sabes, ¿verdad? Directo a la cabeza, ¿vale? De acuerdo Me tengo apuntando en la cabeza ¿Seguro? Sí No sé si deberías dispararle, podrías calcular algo grave Guárdala por si se levanta, ¿vale? Guarda la bala por si se levanta Jason Adiós, amigo Adiós Vámonos Ha sido por aquí Creo que tendremos que guardar esto Sí, vamos, vamos Vamos a guardar esto aquí Me da un bonito recuerdo De lo que ha hecho una persona Y así fue como derrotamos a Jason O más bien Le devolvimos la infancia Que nunca tuvo Un creepypasta menos en la nueva ubicación Y por lo tanto Un paso más cerca De averiguar la verdadera localización Del laboratorio Donde estos están siendo producidos Para lograr un apocalipsis Tras derrotar a Jason Enfrentaremos una amenaza sin precedentes Uno de los creepypastas originales Todo mientras buscamos una forma de conseguir provisiones Y de sobrevivir a las diferentes adversidades que van sucediendo Apenas hemos avanzado en la localización del laboratorio Y la supervivencia se pone cuesta arriba Tocaremos uno de los lados más críticos De estos 100 días sobreviviendo al apocalipsis de los creepypastas ¿Estamos listos? ¡Vamos allá! Yo, Leo, sinceramente he sido uno de los finales de equipastas más triste De verdad que me ha dado esta pena O sea, sé que nos quería hacer daño Sé que... Pero al final simplemente era un niño asustado Quería jugar y quería recuperar su pasado Y... Bueno, pero nos le hemos hecho feliz Y hemos acabado con su maldición No sé, guárdalo Había... Fíjate, había... Si mal no recuerdo Debajo de la capa... Bueno, puede venir bien para duchar con... No sé, o... O lo podemos dejar en algún lado Que alguien le ayude Pero la... No sé No, fíjate Claro, lo guardaremos Quizá nos acabas y todo Fíjate Justo aquí Lo podemos dejar aquí, ¿no? Como debajo de la cama Hay mogollón de materiales y cosas raras Sí De hecho, mira La motosierra aquí La podemos dejar, no creo que moleste a nadie Y los peluches... Un bastón que de poco nos serviría ahora, la verdad La verdad es que los peluches... En cualquier sitio, mismo... Vale No es lo que ocurra, nada Sí, déjalo ahí y ya está Eh... Yo el resto del día Lo dedicaría a descansar, tío Porque con todo lo que hemos pasado ¿Por qué hago adorres? No lo siento yo Ni yo tampoco No lo sé, tío, vos que... Es raro la noche de albertador No le he dejado a descansar, no lo he dejado a descansar No lo he dejado a descansar, no lo he dejado a descansar No lo he dejado a descansar, no lo he dejado a descansar No lo he dejado a descansar a nadie... una persona que sabía que había sido maldecida, convertirse en esa bestia que ha querido que le pongamos fin a su vida. Tanta paranoia, tío. Que al final, tanto tiempo y simplemente era una persona asustada. O sea, era una persona que en verdad tendríamos que pensar en reflexionar de que le han hecho bullying, que lo han tratado mal y que ese tipo de cosas puede afectar a alguien. Y más a la persona que lo habían convertido. Deberíamos verlo, deberíamos analizarlo. Deberíamos hacer muchas cosas, pero... Lo mejor es dormir. Sí, con calma. Estoy muy cansado. Se van como a las nueve de la noche ya. Ha sido un viaje. Un viaje muy largo. Mañana logremos todo más lucido. Así que echemos una siesta, ¿vale? Y aquí... y aquí termina nuestro día. Mientras esperábamos fatigados, escuchamos un ruido en la puerta y bastante extrañados, fuimos a comprobar de qué se trataba pensando que podía ser una nueva amenaza. Pero para nuestra sorpresa, el gobierno español por fin nos había mandado algo de provisiones, agua y comida suficiente para aguantar varios días directamente de las fuerzas armadas del ejército español. Por fin teníamos algo de esperanza. ¿Qué? ¿Fuerzas armadas? ¿Ración individual de combate? Por fin nos dan algo, eh. Ya les estaba costando, eh. O sea, es que las pequeñas cosas de... de que por fin tenemos comida... Esto tiene comida para... si lo organizamos bien varios días, eh. Tenemos que ser inteligentes. ¿Está sencillo? Tiene una hora fácil, tío. No me hacía falta. Quería abrirlo cuanto antes. Vale, es una pequeña caja. Aquí lo tenemos. Aquí está lo que viene. Nuestra comida durante varios días, eh. Tenemos sopa de verduras. También tenemos polvo isotónico. Hay bebidas isotónicas. Vale, aquí tenemos un sobre de sopa de verduras que se... que se tiene que hacer con el agua. Sí. Desinfectante instantáneo para manos. Vale, una lata. Vale, tenemos latas de carne. Fíjate, latas de carne. Polvo isotónico. Más polvo isotónico. Genial, latas. ¿Hay latas de carne? Sí, lata de carne, lata de atún blanco, cóctel de frutas. ¡Albóndigas con guisantes! Vaya, vaya, vaya. Cóctel de frutas. Esto es increíble. Una lata de paté. A ver. Madre mía, pero ¿cuánta comida hay aquí? Cóctel de frutas también. ¡Qué maravilla! Vale, tenemos pastillas depuradoras de agua. Para el agua que no es potable que la podamos beber. También pastillas para encender. Fíjate. Polvo isotónico. Vale, para hacer bebidas energéticas. Chicles. Vale, podemos hacer bebidas energéticas con esto, eh. ¡Gerillas! Más polvo isotónico. Crema dental. O sea, nos podemos lavar los dientes después de tanto tiempo que me huele el aliento un poco a pozo. Más polvo isotónico. Más... para purificar el agua. Desinfectante para manos por si nos llegara a pasar algo. Más polvo. Más polvo. Cerillas para hacer pequeñas cocinillas. Esto es increíble. ¡Montas cosas! ¿Esto qué es? Un pequeño chicle para... Madre mía, es que se han preocupado hasta por nuestra higiene. Ya te digo, ya tocaba, eh. Y pastillitas también para lo mismo. Patea la pimienta. Increíble. Vale, papel celulosa, toallitas... Y esto es... Sardinas en tomate. Increíble, eh. Y los ornillos. Vale, para cocinar, eh. Vale, vamos a comer algo, ¿no? Pero solo algo. Sí. Tenemos que racionar muy bien toda la comida, eh. Me parece... Me parece perfecto. Y esto es... Eh... papel. Para prender, supongo. Vale. Ok. Las bebidas isotónicas yo las guardaría porque la comida nos va a dar energía suficiente. Vale. Muy bien. Ahí está. Se pone así. ¿De acuerdo? Con una superficie más. Aquí se pone básicamente la mecha para prender y podemos poner lo que queriéramos aquí para calentar. Vale. Perfecto. Entonces... ¿Qué quieres que calentemos? Deberíamos empezar con algo ligero para poder aguantar, ¿vale? ¿Un cóctel de frutas antes de hacer fuego aquí dentro? Algo que tenga... Sí. Podría ser, ¿no? Vale. Esto es... Algún digas de guisantes. Y esto es cóctel de frutas, ¿verdad? Sí, aquí tengo... Sí. Aquí tengo cóctel yo también. Vale. Pero hay uno para los dos, ¿vale? Vamos a racionarlo lo mejor posible. De acuerdo. Madre mía. Ahí está. Increíble, ¿eh? Vamos a pillar un poquito para probarlo. Vale. Está muy meloso, ¿eh? Es lo que hay. No nos queda otra. Ahí está. ¿Cómo está? ¿Está buena? Hacía tanto que no probaba algo dulce. Está increíble. Está increíble. Está muy bueno. Y las pastillas. O sea, todo de supervivencia lo tenemos aquí. Dios, qué buena está. Es que... Esto va a ser increíble. Bueno, yo sé. Podríamos usar parte del agua y poner el polvo citónico y nos... Tendremos electrolitros para... A ver, lo bueno es que aún tenemos agua de becario pero cada vez queda menos, ¿eh? Vale. Pásame esa botella. Y esta botella totalmente... Vale, esta la podríamos convertir en bebida citónica, ¿no? De hecho es lo que voy a hacer. Pero guárdala para cuando nos flaqueen las puertas, ¿vale? ¿Rompa la botella o...? ¿Que la podríamos usar? No. Usted, déjala así, déjala así. Vale. Yo mientras, si no me... Si no te importa, comeré un poco más. Puerzas asmodas. Ahí está. Polvo citónico. Lo he tirado medio pero, bueno, no creo que importe. Además... Ahí está. Viene muy bien, toma. No hago de fruta. Solo pruébala, ¿eh? Pero guárdala. A ver. Bastante bueno. Vale, sí. Nos vendrá bien para cuando necesitemos energía. Vale, guárdala. Tenemos que racionar muy bien el agua, aunque... ¿Podríamos hacer una cosa? Dime. Este agua la podríamos convertir en bebidas isotónicas para cuando necesitemos energía. Y luego ir tomando poquitos chupitos. Efectivamente al pantano, llenar la garrafa y echar las pastillas que teníamos aquí para que el agua sea potable. Me parece perfecto. Vale, pues bueno, vamos a terminarnos esto y a distribuir bien todas las provisiones. Mira. El resto del día acabamos de comer todo lo que teníamos disponible para las horas restantes y comenzamos a distribuir todas y cada una de las provisiones que ahora teníamos para que nos duraran la mayor cantidad de tiempo posible. Fue algo complicado ya que no había mucho, pero teníamos que ser capaces de racionar de la manera correcta. Vamos a comer. Vamos, vamos. Bien, 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 bien. ¿Cuál nos va como primero? ¿Eh? Una bebida isotónica y luego ¿qué tal? Un... Bueno, ¿cuánto de los frutas que me enseñé? Atún o... O unas albóndiguitas. O unas albóndiguitas. O unas albóndiguitas. O unas albóndiguitas. Bien. Vengo a ver el vídeo. Vale. Recuerden tú que has soñado, tío. Te he dado unas pesadillas raras que sabes como muy abstracto todo, todo lo veía muy blanco. De repente muerte, destrucción, como que luchabas con un ente raro. La comida. ¿La guardaste tú? No, yo no la guardé. ¿La guardaste tú? No, la guardaste tú y me fui a dormir. No, la guardaste tú. Yo cogí el chicle y me fui a dormir. No, yo me fui a dormir y te dije guárdala. No, yo solo cogí el chicle y la dejé aquí. ¿Dónde crees que la guardes? Aquí está el chicle. Es lo único que hay. Pues estás mastigando el chicle. Claro, porque vine, me comí el chicle. Y ya está ahí, ya está ahí la comida. Entonces tú fuiste el último que vino. Claro, pero que la dejé ahí. ¿Y tú te crees que la dejé? Pues no sé, lo puedes tirar a la vagina. O no, ¿no puedes estar aquí detrás? Ahí no hay nada. Estaba la comida aquí. Si están aquí los papeles. Y esto se ha tirado. Y falta agua. Se supone que estábamos reaccionando el agua. He estado por aquí. Estaba llena. Ni siquiera estaba abierta. A lo mejor se ha caído, cálmate. A lo mejor se ha caído, yo qué sé. ¿Y dónde está el nombre? ¿Te resonámoslo? ¿Tú estás tonto? Yo qué sé. Te hay que preguntar, tío. ¿Socámoslo de qué? Muchos días viviendo juntos. A veces te escucho roncar muy antes. Pienso que no es esa posta, tío. Sí, claro. Me encanta dormir por la noche. Súper alto. Y alertar a todo el mundo que esté ahí, ¿verdad? Es lo primero que me gusta hacer. Claro, estamos durmiendo en un bosque y lo primero que hago es gritar, ¿vale? Para que todo el mundo sepa dónde estamos. Sería muy guay que buscabas la comida en vez de echarme la culpa, ¿te parece? Claro. ¿La busco dónde? En la ventanita la busco. A ver si te hago una comida en la misma ventana. Yo qué sé, tío. Al menos busco alternativas. No me quedo echando la bronca a mi amigo. Claro, espérate. ¿Quieres que miremos...? ¿Me das un cuchillo y rajo esto? A ver si está aquí. Lo voy a meter en tu cama. Que no, que yo no tengo nada, Mortis. No digas estupideces. Mira lo que quieras. Mira lo que quieras. Mira lo que quieras. Mira la comida. Mira lo que quieras, que no hay nada. Que no hay nada. Que no hay nada. No serás gilipollas. Deja de hacerle gilipollas, Mortis. Que no hay nada. Que no hay nada. Que no hay nada. Deja de hacerle gilipollas, tío. Tírate aquí, tírate. Un gilipollas. Paso de ti, tío. La puta comida, tío. ¿Cómo está la puta comida, tío? A pesar de todo lo que habíamos pasado juntos, el resto del día fue bastante complicado para ambos, ya que nuestra confianza se había resquebrajado por completo. Ninguno de los dos fue capaz de dejar de lado su orgullo, hasta que finalmente se me ocurrió que esa sería la mejor idea para reconciliarnos. No tiene ningún sentido seguir así. Voy a perder yo el orgullo primero. Mortis, escúchame. No tiene ningún sentido seguir así. Está claro que ni tú ni yo nos hemos llevado la comida. Piensa que estamos enfrentándonos a un apocalipsis de creepypastas. Bueno, intentando evitarlo, pero ya me entiendes. Sí. Y... Mister... No sé. Mister... Es que hay demasiados. No sé. O sea, un puto murciélago ha venido y se ha llevado la comida. Mortis, escúchame. Llevamos... Hace no sé cuántos días, tío. Más de 60 días en esta movida. Sabes que nos enfrentamos a creepypastas. No pasa nada. Nos mantenemos unidos, cogemos nuestros chalecos, nuestras armas, y vamos directamente fuera, ahí fuera, a buscar co. ¿A buscar co? ¿Qué es co? ¿Qué es co? No sea solo eso. Está claro que no hemos sido ni tú ni yo. Eso está claro. Es Jeff, Jeff. Jeff The Killer, tío. Jeff The Killer, Jeff The Killer. Este es de los peores, tío. Jeff The Killer, Jeff The Killer. No, 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 no. Se meten nuestros chalecos. Por eso las pesadillas, ¿sabes? Por eso algo del... El... El... Dios, 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 Dios. Es un asesino rato, el más asesino, el más sangriento, el más sanguinario, el más capaz de matar. Porque es de una manera como más elegante, ¿sabes? Y es de una manera como más elegante, ¿sabes? Y es de una manera como más... Pero es que Dios te quiere... Saca el cuchillo y... ¿Qué hacemos? O sea, que estamos... Frente a uno de los peores, sin... Casi agua, sin comida... Y demoralizado porque... Casi nos reventamos, claro. Vale, ya está. Sabemos que es él. Ya está. Nos perdonamos. Todo en orden, todo guay. Sabemos que ha sido él. Ni mi culpa, ni tu culpa. Se acabó. Jeff, Jeff The Killer. ¿Qué hacemos por acá? A ver, tenemos... Tenemos conexión. Podemos mirarlo, pero... Tenemos que... Comida cero. Llevamos un día cero sin comer, porque nos quitó toda la comida, que entonces sabe dónde la tiene, que entonces a ver si la ha tirado, si se la ha comido él, no sabemos nada. Entonces... Mmm... Investigar, investigar sobre... Yo sé algo. El... El mítico go to sleep, él le hacía un bullying, le quemaron la cara, algo por el estilo. Tengo... Tengo... Leves Tintes de lo que es su historia, pero necesitamos documentarnos mucho más. Otra vez... Claro, Mortis, tío. Es... Es para lo que nos llamaron. Es para lo que... Para lo que estamos aquí. Nos llamaron... Nos llamaron para... Siding Head, no para... 200.000... Cosas raras. Nos llamaron para detectar laboratorios. En los laboratorios hay que hay pastas y ya está. Es lo que... Coge... Coge el ordenador. Sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos allá. Descubramos quién coño es Jeff The Kidder. El resto del día nos dedicamos a investigar todo lo que pudimos sobre este creepypasta tan especial. Además, preparamos y diseñamos un plan para aguantar por la noche sin dormir, ya que eso era lo que él justo quería, para poder atraparlo en fragantillas y tener una oportunidad de acabar con él rápido. Lo tengo, es que lo tengo, León. Fíjate. León. ¿Qué? ¿Cosas? Ven. Fíjate. ¿Qué has hecho? ¿Cómo has hecho? Ah, es la linterna. Sí, es la linterna, pero así queda más bonito y no sé, sin más. ¿Cómo has hecho esto? Básicamente, he cogido la botella que venía, le he puesto polvos isotóricos, también le he puesto un sobre de cafeína que venía, he mezclado con un chicle también de cafeína, y obteniendo una bebida que sabe a auténticos rayos, pero nos va a meter los desfiltos toda la noche. De hecho, le he echado hoy un poquito y ya me encuentro un poquito más. Vale, eso está perfecto. Vale, pues ¿me das un trago, por favor? Por supuesto. Me quedaba bastante bien así, ¿no? No te la debas todas porque igual... Igual... Tenemos que aguantar toda la noche, tío. ¿No? Hay que aguantar toda la noche. Si morimos, por lo menos mejor morir por esto que por otra cosa. Claro, el plan es aguantar toda la noche y pillar a Jeff de Giller. Muy bien. Vale. Vamos con esto, ¿estás listo? ¡Uuuh! Tranquilo. Dame. Buen subidón, ¿eh? Fíjate que estaba cansado, pero se nota bastante bien, ¿eh? Vale, escucha, nos quedaremos aquí. En estos pequeños sitios de aquí, ¿vale? De acuerdo. Nos quedaremos aquí, si te parece. Yo me quedo en el sofá, tú te quedas en una de estas dos sillas, ¿vale? No, yo en el sofá. No, eso fallo. Eso fallo. Eso fallo, muerte. Vale. No, aquí. De las somatas estas asquerosas. Claro, tío. Porque si puede venir por aquí, lo cubres tú. Si viene por aquí, lo cubres tú. Y si viene por ahí, lo cubrimos los dos. ¿Listo? Pero no te quitas el chaleco, tío. ¿Y si te ataca, qué? Pero no íbamos a dormir. Mira, me lo pongo así y ya está. ¡Que no vamos a dormir! ¡Que no me va a pasar nada! ¡Hemos tomado bebida y sotónica para aguantar! ¡No me va a pasar nada! ¡No me va a pasar nada! ¡No me va a pasar nada! Bueno, esto es seguridad, tú sabrás. Vamos a quedarnos aquí esperando y bueno. Yo estoy bien. Mientras tanto, ¿qué hacemos? ¿Contamos chistes o algo? ¿Qué hacemos? Sí. ¿Contamos historias de miedo? ¿Qué te parece? Sí, nos podríamos meter bastante en el papel así, ¿no? ¿No crees? Igual sí. ¿A por quién voy? ¿A por el cámara calvo? ¿A por la torre Eiffel? ¿O por el gordo? ¿A por el gordo? Así, hay más comida para los gusanos. Pues adelante, tú eres mi víctima. ¡Muchas famosos! ¡Guantas! ¡Guantadas! ¡Guantamas! 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 Bueno, pues vale, pues vale. ¡Guantamas! ¡Presiona aquí! ¡Presiona aquí! Vamos, ¡Levanta! ¡Presiona! ¡Presiona! vamos para adentro vale aguanta para adentro vale vamos vamos aguanta 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 y vale voy a conseguir todo lo que fuera El resto de la noche estuve cuidando de Mortis, tratando de evitar que la hemorragia se propagara y tratando de contener la herida para que no fuera a más. La verdad es que fue algo complicado, pero creo que logré desinfectarla, aunque no curarla. Y eso es lo que me iba a esperar el día siguiente inmediatamente. Vale, aguanta, la hemorragia está tapada, ¿vale? Solamente tienes que aguantar. Voy a buscar cualquier planta medicinal que te pueda parar, ¿vale? Aguante o resiste. Aguante, tenemos algo de agua por aquí. Aguanta, ¿vale? Todo estará bien. Venga, cógela. Vamos, Mortis, aguanta. Voy a buscar hierbas, ¿vale? Te vas a poner bien, ¿vale? Confía en mí. No, el refle va a ser demasiado pesado. Aguanta, Mortis, aguanta. Cualquier cosa, Reina. Vale, agarrate. Vale, ¿estás? ¿Ojero? Vale. Frutas medicinales, hierbas medicinales. ¿Dónde carajo puedo encontrar hierbas medicinales? Ya ven, vamos por ahí. A ver, por aquí, vamos a estar en ojo por aquí. Sí, aquí. Esto parece un plantas grandes. Incluso podría ser aloe vera. Una de las más propiedades tiene. Estas están secas. Secas, pero tienen un poco de... Tienen aquí un poco de líquido. No, están secas. Estas que son más grandes, quizás funciona. No obstante, parece ser que por aquí tienen un poco de aloe. Sí, está un poco líquido. Vale, una de estas hojas podría ser más sutil. Voy a ver cuál puedo coger, la que en mejor estado esté. Vale, una de esas, justo. Esta está un poco seca, pero diría que por aquí puedo coger una parte. Vamos. Vale, justo. Vale, está bien. Y por aquí no se van secas. Vale, esta podría servir. Voy a coger otra racha. Vamos. Vale. Por aquí tiene buenas propiedades. Este no nos va a servir de nada. Así que lo podemos quitar. Fuera. Vale. Creo que con esto os va a ser suficiente. Un tajo más de aquí. Vamos, vamos. Y lo tengo. Perfecto. Con esto va a ser suficiente. Seguramente puedan ayudar a desinfectar la herida, puedan aliviar el dolor y puedan hacerlo todo más llevadero. Por aquí no veo nada más. No hay vallas ni nada. Ojos, laure... Bueno, eso es más para la comida. No parece que nada. Vale, por ahí es bosque, ramas, zarzas. Nada por el estilo. Creo que con esto va a ser suficiente. Vale. Creo que está bien. Llevaré esto en principio, pero voy a tener que seguir buscando más. Voy a intentar pelar todas las plantas de aloe que pueda. Y una vez tenga todas, estiremos tratando a Mortis. A ver si de esa forma mejoro. Y podemos parar la morroquia y evitar que se deshame. Así que con lo que ahora tenemos, vamos a intentar tratarle. Mortis, he conseguido algo. Te vas a poner bien. El resto del día estuve utilizando las hojas que había recolectado en el exterior para tratar de aliviar la herida de Mortis. La verdad es que fue un proceso bastante doloroso para él, pero creo que poco a poco fue sanando su herida hasta que pudo ir encontrándose mejor para actuar junto a mí en la lucha contra este creepypasta. Vale, Mortis. ¿Qué quieres que repas? Bien, bien. No, 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 quita, quita. Escucha, tenemos que ir a por él, ¿vale? Sea como sea. La liga está saturando y no tienes prácticamente nada, lo que bueno, entiendo que el impacto aún está ahí. Solo faltaría recuperar más. Casi catechado, pero por dentro sigo mal. Me duele a respirar. Vale, bueno, como sea. Tenemos que ir a por él. Tengo una idea. Si le atacamos ahora, cuando menos se lo esperen en la noche, a lo mejor lo conseguimos. Y si atacamos con sus propias armas, en vez de comer más de fuego, eso lo descolocará. Y creo que podrá mucho acabar, ¿vale? ¿Compartir el fuego con el fuego? Efectivamente. ¿Listo? Vámoslo. Está lloviendo. Está lloviendo. Pero tenemos que intentarlo, ¿vale? Mantén la cámara que está adentro para no mojarte. Y tú y yo nos encargamos de esto, ¿vale? Claro. Busca Jeff, ¿vale? Tenemos que encontrarlo. ¿En qué encuentro qué hago? Jeff, estamos aquí. Estamos aquí, Jeff. Me gusta mucho a Ferbullis, ¿verdad? Hola, tía. A ti. A ti, a tu hermano. A ti, a ti. ¡Que nadie se quiera! Vamos contigo ya, he estado en tu terreno, te lo vamos a demostrar. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¡Rodea, rodea por ese lado! ¡Tenemos dos flacos! ¡Vamos a entretenernos! ¡Vamos! ¡Vamos a acabar con la pirontista! ¡Vamos! ¡Aaaah! ¡Vamos! 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 ¡Aaaah! ¡Aah! ¡Aaaah! ¡No sé qué centres, ¿qué hacemos? ¡Vamos! ¡Aaah! ¡Bien! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Aaaaaah! ¡¡No he estado! Mira, verás como se va a encontrar a la casa ¡Déjense! ¡Ahhh! ¡Déjense! 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 ¡No podemos con el pez! ¡Es súper grande, súper grande! ¡Déjense! ¡Y esa cara! ¡En la noche no podemos! ¡Es mucho más fuerte que nosotros en la noche! ¡Esa cara! ¡Me... le iba a atacar! ¡Lo tenía enfrente! ¡Y algo me ha bajado ahí! ¡Déjense! ¿Estás bien? ¡Aguanta! ¡Ey! ¡Estás bien! ¡Ey! ¡Soy las fuertes! ¡Venga! 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 ¡Vamos dentro! ¡Vamos dentro! ¡Vamos dentro! ¡Vamos dentro! ¡Vamos! ¡Es pacética! El resto de la noche tratamos de descansar lo mejor posible teniendo en cuenta todo lo que nos había sucedido. Lo único que podíamos hacer era resguardarnos en nuestra casa, en nuestro humilde y pequeño hogar y tratar de descansar un poco para estar listos de afrontar la pelea contra Jeff The Killer. ¡Muertes! Sí. ¿Cómo estás? Me cuesta. Pero si te había dado con las hierbas medicinales, tío. Deberías estar mejor. Estoy mejor. No me duele. Pero me cuesta respirar. Un poco. No. No voy a creer que... Ya sé. ¿Qué hacemos con Jeff, tío? Es... Es muy fuerte. ¿Ya viste la que nos lió aquella noche? Eh... Todo. Las hierbas me han servido. ¿Qué hacemos, tío? No sé. Tengo mucha hambre, tío. Necesitamos comida. Es que... Intenta... Buscarla. Agua, que te acabe. Yo solo. Por lo escuridito que es, por lo rápido que es, se puede colar por detrás en cualquier momento y estoy perdido, tío. Dame el rifle. Yo... Yo protejo. Poco... Poco a poco me estoy encontrando mejor. Si no puedes proteger la entrada. Bueno... Es mejor... De lo que... Tendríamos si yo hubiera muerto. Cállate. No hables, ¿vale? Guarda energías. No te preocupes. Estoy bien. Te estoy diciendo. Dame el rifle. No, no te preocupes. Guarda energías, eh. Dejame pensar algo rápido, ¿vale? Que estoy bien. Lo malo de aquí es que no hay comida en ningún sitio, tío, eh. Ni vallas, ni... No, no sé, tío. Animales salvajes. Tampoco he visto ninguno por aquí cerca. No sé qué hacer, tío. Mortis, ¿alguna sugerencia? Al menos la cabeza te funciona, ¿no? Busca por la casa. Busca cualquier cosa. Eh... No sé, eh... Jeff the Killer como Taka. ¿Cuáles son sus cosas? ¿Cu... Cuando investigamos qué es lo que más tendría? ¿Go to sleep? ¿A dormir? No sé... ¿A quién la cama? ¿Cualquier... ¿Cualquier lado? No lo sé, tío. Es que... Me gustaría investigar más sobre él, pero... Es que no lo sé. Él lo que hace es sumarse las ventanas. Me da miedo abrir la ventana por si va a estar ahí. Go to sleep. Y en cuanto te vas a dormir, no sé cómo hace para colarse. Y en una nos robó la comida y en otra te ha pegado una apuñalada. ¿Qué hacemos ahora? Una cosa... Cuando lo vimos no tenía nada en la mano. Bueno, pero luego te acabo apuñalando. Pero me refiero que no tenía la comida en la mano. Es verdad. Bueno, me debo saber. Igual se la ha comido. Igual la ha tirado por ahí. Igual la ha tirado al pantano. Y se ha puesto toda horrible. Igual está aquí. ¿Y Jeff? No, no creo, no creo que haya entrado. ¡La comida! ¿Y dónde va a estar tío? ¿Dónde puede estar? Aquí, debajo, cualquier lado. Y solo hay fotos extrañas, ropa de cama, la motosierra de Jason, los Huey Boogies y la com... La comida, te lo dije. ¿La escondió? Pero... ¿Por qué no se la comió? ¿Por qué no? ¿La escondió? Vale, tenemos comida. Menos mal, vale. Hay que racionarla bien, ¿vale, Mortis? Toma algo que tenga proteínas. Esto creo que era... No sé si... El atún, algo que tenga proteínas. ¿Vale? Toma. Vale. Y yo mientras me comeré lo de los pimientos, ¿vale? No aguanta, ¿vale? Vamos a averiguar cómo hacer esto, no te preocupes. No puedo averiguarlo. Aguanta, yo te lo abro, yo te lo abro, aguanta. Vamos a comer y veremos cómo actuar, ¿vale? Vale. Habiendo recuperado la comida, nuestros ánimos mejoraron bastante y por lo tanto nuestra forma física también. Estábamos totalmente decididos a planear algo definitivo para enfrentarnos a él y estar totalmente listos para hacer esto de una vez por todas. ¿Qué? ¿Qué sale? Vale. Esto... ¿Qué hacemos? ¿Innoramos o...? Vale. Vale. Ignóralo. Vale. Esto lo investigamos un poco. Esto lo investigamos un poco. Y resulta que él tenía un hermano, un hermano se llamaba Ligo. Entonces, un día iba tranquilamente por la calle y de repente un montón de niños que llevaban navajas empezaron a causarle a hacerle bullying e incluso a intentar amenazarles. ¿Vale? Pero es que podríamos intentar alguna... Es que podríamos intentar alguna técnica del estilo de hablar de su hermano, de su familia, quizá del bullying e incluso... No, incluso en algún último recurso podríamos intentar hacerle bullying. Podría ser, pero... ¿Qué digo? Resulta que justo después de eso, de que empezara a ocurrir todo eso, iban a amenazar a mi hermano. Y él les dio una amenaza a todos. Con lo cual, la policía fue a por ellos diciendo que les habían pegado. Entonces, Ligo asumió la culpa y nos robaron a un centro. Entonces, tiene que tener una buena amenaza. Por lo tanto, si hablamos de su hermano Ligo, a lo mejor algo aquí cambia. Bueno... De momento está siendo el único que menos humano estoy viendo, es más asesino. Eso no es todo. Resulta que cuando fue al centro a buscar al hermano... Su cara... Su cara ya se había transformado. Se la había quemado con albón de quemando. Sus pármados se los había arrancado. Se abrió la energía, incluso se metió un cuchillo y se abrió la boca. Se abrió una gracia. Es un total psicopata, tío. Cuando llegó al centro que hubiera matado sus padres, mató a su hermano. Lo que está claro es que tenemos que atacar de vida. El trauma es su... El trauma, creo. El trauma del bullying de... Hay que atacar de día. De noche es imposible. Sí, no. Porque el rostro me dio tanto miedo que perdí el cuchillo. Menos mal que lo pude recuperar. Pero horrible. Totalmente horrible. No lo vale. Lo atacaremos de día. No lo vale. De hecho, vamos a dormir. Vamos a dormir. ¿Dormir? Sí. Yo no quiero estar en esta sala. Vamos a dormir. Vamos a intentar descansar lo que podamos. O mientras seguimos trazando el plan... Madre mía. Madre mía. No lo vale. Y lo haremos... A esta maldita bestia. Vamos. Gracias a toda la información que habíamos recopilado, pasamos el resto de la noche tratando de diseñar el plan definitivo. Aquel con el que pudiéramos enfrentarnos a Jeff the Killer, ya que el combate cuerpo a cuerpo con él era realmente complicado. Algo a lo que nunca antes nos habíamos enfrentado y teníamos que abordar otras vías para lograr nuestro objetivo. Vale, Martis. ¿Tenemos el plan claro? Más o menos. Más o menos. Más o menos. Lo claro sí o sí. Sí. Te hizo daño. No quiero que... Tramas personales ni nada por el estilo. Ni que te rayes ni... Ay, me cortó. No. Venimos a lo que venimos. Tenemos una misión y tenemos que cumplirla. De acuerdo. Recuerda. Recuerda. Mató a su hermano. Mató a sus padres. Le hacían bullying. Tenemos que intentar apelar a ese tipo de cosas. Podemos hablar de... A sus padres los mató sin ningún tipo de reparo, sin ningún tipo de remordimiento. O sea que... No sé si funcionará. Pero su hermano fue la movida de que le hacían bullying, se defendió el uno del otro, esa paranoia. Sí, sí, sí. Luego los que le hacían bullying, le quemaron la cara, mil cosas. Entonces yo creo que con el bullying puede tener un trauma. Tenemos que intentar hablar con sus familiares, bullying y todo eso, ¿vale? Pero creo que... Será mejor hablar del tema bullying porque sus familiares no los mató. O sea, se volvió loco. Hay que probarlo. Hay que probarlo, ¿vale? Y si no funciona, ¿qué? Bueno, pues tenemos tiempo para probarlo todo. Podemos correr. Lo importante es ganar un segundo de oro. Sí, sí, sí. Un segundo de oro para poder dispararle, ¿vale? De acuerdo. Vale. Entonces... Vamos allá. Claro, vale. ¿Dónde está la bala? La bala. Me doyó todo el tiempo. Los tiempos tuvieron menos. Vale. Listo. Vale. Ya tenemos un segundo. Lo queremos que sea un segundo de oro. Por supuesto, está listo. Vale. Capaz de disparar y matar. ¿Listo? Hace unos años. Necesito que lo cobras, ¿vale? Vale. ¿Ajunta? Vamos. Una, dos. Despejado. Derecha despejado. Vale. ¿Qué te parece? ¿Te parece la casa? No, no. Esta casa ha sido totalmente inaccesible todo el tiempo. ¿Qué te has ido ahí? No te preocuparía. Parece despejado también, ¿no? Es barranco, no hay nada. No, no, no. No, no, no sé. Bien. Bien, quieto ahí. Jeff. Jeff, escúchame. Jeff. Escúchanos. Jeff. Por tu hermano. Por Liu. Mi hermana. Tus padres. ¿Te acuerdas? Tú no querías convertirte en esto. Te convirtieron ellos en esto. Las circunstancias de la vida. Yo los maté con mis propias manos. ¿Pero por qué? Te hacían bullying. Lo pasabas muy mal. Quieto ahí atrás. Y todos murieron, al igual que vosotros. No, no, espera. O sea, te arrebataron todo. Pero... Podemos, podemos arreglarlo. La muerte no tiene arreglo. Así que... Es hora de morir. Te hicieron bullying. Acuérdate de eso. ¿Lo recuerdas? Cuando te golpeaban, cuando se reían de ahí, cuando te insultaban. Sí, y los maté atadas. Y voy a hacer lo mismo con vosotros. No. Lo probamos. Lo metimos. Su físico. Vamos a intentar su físico. Me das asco, Jeff. Esa sonrisa asquerosa. Esa cara degradada por el fuego. No. Deja. Pero fíjate esos párpados. Eres feísimo. A dormir. El buse no me hace nada. ¿Y a tu hermano qué? Eh? Ah, está muerto. Que no. Con cámara. Aléjate, aléjate Podemos hacer esto por las buenas, sabemos que eres una persona Tú no quieres hacer nada de lo que estás haciendo Yo quiero mataros Y lo voy a hacer Mortis Mismo Mortis No lo necesito Lo que no vas a necesitar Con mis propias Manos Lo que no vas a necesitar Es tu cabeza Dispara Don, dispara Adiós Jeff Aléjate, aléjate El cuchillo Mortis que no lo coja Lo tengo a ti, vamos, vamos Ahí lo tengo El cámara es muy apetecible Lo tengo a ti, no vale tres, lo tengo Dos, no No es mi sangre El cuchillo tiene mi sangre Solo tienes que hacer más para ti Lento ¿Tienes que sacarlo de ahí, tío? ¿Qué hacemos? No ¿Y? Solo tengo una bala, solo tengo una bala ¿Por aquí? ¿Por aquí? ¿Por aquí? Me temblan las manos, no puedo Tenemos que intentar entombrirlo de otra forma, ¿vale? Un abrazo No tengo munición No tengo munición ¿Puedo acertar los muní? No puedo 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 acertar los muní? ¿Lado o f***? Vamos, vamos, vamos ¡No! 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 ¡No no! ¿Funcionó nada? Está rígido. Parece... Parece un muñeco, está rígido, totalmente rígido. Déjalo, déjalo, está muriendo Si tienen veneno, si tienen veneno, se irá desapareciendo poco a poco Hermano Madre Ya puedes ir con ellos ya No puedes ir en paz El veneno va a hacer su afecto y se va a desvanecer del todo Se va a desintegrar prácticamente No quiero volver a pasar por eso Vamos a casa, lo hemos conseguido Y así es como tras 10 largos, duros e insufribles días más Conseguimos derrotar a Jeff the Killer y dar un pequeño paso más en la localización del laboratorio clandestino Tras derrotar a Jeff the Killer fuimos a explorar para intentar encontrar al nuevo creepypasta y pistas sobre la ubicación del laboratorio Tras unos días descubriremos que la amenaza es mucho más inminente de lo que esperamos y es algo que nunca jamás antes habíamos afrontado Parece que el laboratorio está más cerca de lo que creemos y el final de nuestra estancia en esta ubicación se va acercando Ni nuestro propio refugio será seguro y tendremos que actuar para llegar lo antes posible a la nueva ubicación Estamos listos, ¡vamos allá! Vamos a comer, incluso algún animal que cazar, que algo hemos traído el arte Sí Me salgo, tú si me salgo avisa, ¿eh? Lo único que veo es que el camino está cortado, hay un montón de árboles en el suelo Pero es que no, no parece muy natural, ¿eh? Un árbol aquí justo, parando el camino No, 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 por aquí pasan coches, esto... ¿Qué coche va a pasar por aquí? ¿No ves cómo está la maleza de crecida? ¿Habría ruedas que lo habrían estado chafando? Entonces, ¿tienes un camino artificial para llegar a dónde? ¿Andando a dónde? Los árboles están muertos, incluso por abajo parece que están secos, ¿eh? Fíjate, el camino por ahí también sigue bastante parado, ¿eh? Todos los árboles están apuntando a una dirección No sé si es lo que tenga que dar, mira, sigue bajando La naturaleza por aquí parece que como que se abre más paso Sin forma no ha llegado hasta un punto, es hasta aquí No queda nada más No queda nada más Árboles y árboles que lo sacan Aquí tiene que haber algo, ¿eh? Por aquí se puede haber estado moviendo algo muy grande, ¿no? O que a lo mejor igual al tamaño de Siren Head Porque fíjate, que tire... Que tire este árbol Ese, ese, ese Que tire también los de atrás No, pero aquí ha pasado algo grande Claro, ¿a qué nos estamos enfrenando? ¿Qué estamos buscando? Venimos a explorar un poco tranquilos después de lo de Jeff ¿Y qué podemos estar enfrentando ahora? Vamos a seguir el camino Exploremos, vamos a buscar sobre todo comida Algo que podamos comer, ¿vale? Es lo que más nos falla De acuerdo Y ya hablaremos con el gobierno o algo Ya buscaré en esta forma Luego, con que se den y que los llámenes, ¿vale? Luego caído este encima, los árboles de arriba Si estuvieran túnelos debajo, podría haber sido algo más pequeño Pero que caigan los árboles de arriba Significa que ha sido algo que los ha ido arrastrando Pero yo también Sí que ahí también Incluso por ahí arriba Sí, por toda esa zona también Y por ahí hay muchos más, ¿eh? Sí, está por todo esto aquí ¿Algo lo ha arrastrado? Aquí había algo... Ha sido cortado, es verdad Miramos un poco hacia el hogar y a ver qué encontrábamos Pero con la tontería parece que nos estamos enfrentando a algo bastante grande Aquí se divide Fíjate, aquí ha estado algo Es como si algo hubiera caído Pum, encima todo Y ha pasado algo Creo que es posible que nos estemos saltando muchas pistas, ¿eh? Vamos a ir con más calma Deberíamos analizar si encontramos huellas o cualquier pista de lo que haya pasado por ahí Tiene que haber pistas En todo lo que hemos pasado, tantos árboles caídos, no es normal Tengo una idea Tiene que haber pistas, dime Me parece demasiado fácil Seguir el camino De árboles caídos Pero hay una cosa que es totalmente antinatural en este paisaje Y es esa manguera Creo que hay que seguirla ¿Qué debería hacer? Vale, podemos estar siguiendo el camino Viendo la manguera y buscando pistas por todos los árboles caídos ¿Sí? Vale, vamos a hacer eso Y con calma Tenemos agua en la mochila Vamos a ir con cuidado para mantener bien nuestras provisiones, ¿sí? El resto del día estuvimos investigando por todo el bosque Hasta que finalmente encontramos una casa bastante derruida en ruinas Y sobre todo en un lugar en el que no imaginamos que encontraríamos nada ni siquiera por el estilo Así que nos decidimos a ir a investigarla directamente Conforme nos íbamos acercando a la casa, a pesar de su aspecto ruinoso Nos dimos cuenta de que no hace mucho alguien había estado viviendo en el interior Ya que a pesar de que todo estaba en un aspecto bastante deplorable Aún había cosas y algunos utensilios de supervivencia dentro La verdad es que entrar nos fue relativamente sencillo saltando el muro Ya que estaba prácticamente derruido Pero una vez dentro solo nos sentíamos a gusto si no teníamos un techo encima El techo estaba en un estado también deplorable Pensábamos que podría caer Y teniendo en cuenta todo lo que habíamos visto Árboles caídos por los alrededores Pensábamos que el creepypasta podía estar más cerca que nunca Incluso ser la propia casa que investigábamos Ya nada era seguro y teníamos que salir de ahí Para ver que es lo que íbamos a acabar haciendo Esto es raro de cojones, tío No es normal Las palizas que nos estamos metiendo Cada vez con menos comida, apenas agua Y no está la casa aquí, tío Debería estar justo aquí, pero es que... O sea, es como si hubiera venido un camión La hubiera levantado y se hubiera llevado Pero era demasiado un tipo como... Claro, pero ¿qué camión va a caber por todo este bosque? Están tirados los bosques caídos, todos los árboles ¿Y este camino que va hacia allá? Como si hubiera arrastrado algo Falten los árboles, están tirados No tengo una idea de lo que... De lo que puede ser Pues yo no tengo idea, así que... Ilústrame, dime algo Alguien tan grande como Siren Head Capaz de moverse por los bosques Capaz de cambiar su ubicación de sitio ¿Y si ya lo matamos? ¿Qué es ahora, otro Siren Head? Casi ¿Cómo que caso? Parece como de una familia parecida, pero bueno Creo que seguramente estemos enfrentándonos a House Head, Martins ¿Como que...? ¿Una casa? Sí, es una casa... Ya nos documentaremos en casa, ¿vale? Iremos y nos documentaremos mucho tiempo ¿Pero cómo vamos a estar enfrentando una casa? ¿Qué hace una casa? Es su trampa, ¿vale? Es como una especie... Igual que íbamos a enfrentarnos a un tren Y al final lo evitamos por becario Sí, pero eso no era como un espíritu dentro O sea, no entiendo No, es una casa como... Es una casa que se hace pasar por una casa Entras y en un momento menos inesperado te come Y ya se acabó Pero va mutando Va cambiando de sitio Por diferentes sitios Ya has visto que todo esto Todo este rastro que hay aquí Es de la casa Que ha ido andando y lo ha tirado todo a su paso Se clava en otro sitio Esperando que alguien entre Y una vez entra ya no sabe nunca ¿Y por qué no nos cogió nosotros cuando entramos? No lo sé, porque estaba en ruinas Era... Era una casa muy destruida Quizá lo que buscaba era otra cosa Igual cuando entramos le dimos energía para irse Pero si no recuerdas mal Tenía un segundo piso Quizá el segundo piso estaba en mejores condiciones ¿Sabes? Estaba por ahí el segundo piso Quizá estuviera en mejores condiciones Estaba autoconstruyendo por así decirlo Quizá en las mejores condiciones Hoy podíamos haber entrado Y podíamos haber muerto Pero bueno, no lo hicimos Miramos un poco Obviamente, estaba demasiado en ruinas Aquí no vamos a conseguir llegar Y solo encontrar al househead En un sitio en el que no tenemos ni libertad de movimiento Plenitud para nada Y vamos a morir Entonces, ¿qué hacemos? Nos quedamos aquí Volvemos Deberíamos volver Sé que tardamos horas Sé que gastamos días Mira cómo está el sol Está anocheciendo ya Pero deberíamos, efectivamente Deberíamos volver, ¿vale? Vamos a casa Por el camino tenemos que parar Dispensablemente a cazar algo Lo que sea Necesitamos comida Se nos está acabando toda De los pocos recursos que teníamos de los científicos Se han acabado todos De los pocos recursos militares que nos enviaron Apenas queda nada Nada Ok, volveré Estamos perdiendo demasiada energía Volviendo aquí Vamos a casa y ya veremos cómo actuamos, ¿vale? Venga, vamos allá Por suerte el bosque, a pesar de estar bastante destruido en algunas partes Aún tenía algo de fauna y logramos encontrar otro pequeño conejo El cual estuvimos esperando pacientemente hasta que fue el momento de dispararle Y finalmente cazarlo de un gran disparo que logré hacer Vale, ¿qué tal? Esto es de las últimas horas de comida que nos queda, ¿eh? No encuentro nada de comida Déjala aquí y la dejamos como premio cuando sepamos muchas cosas ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Algúnicas con guisantes? Sí, eso parece, de lo bueno No encuentro nada de una casa que esté viva ni nada Investiga, investiga, escúchame, Househead Todo lo que podamos sacar de este bicho House... Te digo, todo lo que tengo en mi cabeza, ¿vale? Al fin y al cabo me han traído por eso, aparte Es una casa, una casa que finge ser una casa para atraer a personas Y una vez están dentro, nadie sabe lo que puede llegar a suceder ahí No obstante, se puede mover Ya sabes que es como que le salen unas patas arácnidas Es como una casa araña, por así decirlo Una analogía un tanto extraña Pero no sabe Sí, porque le salen como unas patas y es con eso con lo que se mueve Por eso en los primeros días de investigación hemos visto tantos árboles por ahí tirados en los caminos Sí, es como si hubieran arrastrado algo Efectivamente, es como que va arrasando con todo a su paso Se coloca donde puede y hay un punto muy clave Y es que puede adoptar la forma de cualquier casa Puede parecer un chalén con piscina como una casa abandonada Que es lo que vimos últimamente Espera, espera, espera ¿Esto es de cualquier casa? Puede ponerse con la forma de cualquier casa y eso es algo bastante peligroso ¿Esto no es una casa? Sí, pero bueno, en esta casa no estamos O sea, esto es una casa Househead ya hemos visto que está por fuera Así que esto no es Househead ¿Entiendes? Vale, sí, sí, entiendo Entonces, si escuchamos pisadas increíblemente grandes como la de S&G Corremos Efectivamente, aunque no sé exactamente hasta qué punto una casa nos puede proteger de Househead Porque a lo mejor una casa nos da inmunidad Eso es lo que tenemos que investigar Y no sé por qué cierras el ordenador Investiga antes ¿Eh? Si por no pisas en la comida Ahora tenemos tiempo, ¿vale? Vale, sí ¿Cuál es el ordenador? Pues es tu ordenador Pero tenemos diferentes sesiones Tenga Househead Vale, es esto Vale Y para dejar toda la información posible, ¿vale? Vale Entre por ello Y mientras pensaré, ¿qué podemos seguir haciendo? Para evitar sus ataques Hay foros, la gente lo dice, pero dicen que lo atribuyen a otras cosas O sea, como... Aquí pone uno, mira De un foro que se llama... Wikicreppy Dice... Pueden haber sido camiones, estáis todos locos ¿Estamos locos? No, no estamos llamados a este punto ¿Que camión pudiera hacer? No hay foros suficientes que reunan toda la información que necesitamos, ¿vale? Tenemos todo el día, así que vamos a ponernos con ellos, ¿sí? Sí Venga El resto del día y la noche estuvimos investigando todo lo que podíamos sobre Househead Este creepypasta tan especial, tan diferente al resto y de una apariencia realmente complicada No sabíamos por qué ambientes podía estar ahora, así que teníamos que tener suma precaución con él No me mordes, tío Vale, Leon, escúchame, tranquilo, mira Sí Hemos hecho los planes siempre porque hemos conocido lo que es como el aspecto del creepypasta Y eso, sabemos cómo es Jason Y eso, obviamente sabíamos que es lo que es... Sí, es bien, es bien, es bien, es bien Claro Sí, es bien, es bien, es bien, es bien, es bien, es bien Claro Pero como maldita sea, es una casa que puede comernos Pues puede anotar la forma de cualquier casa, ¿no? Vale, sí, la forma de cualquier casa, pero... necesitamos más detalles, ¿vale? Vale, aparte de un poco más que no veo el dibujo, tío ¿Qué hemos descubierto? Sí, bueno, que es una casa ahora, normal y corriente Sí Y bueno, pero claro, de normal y corriente en dibujos y en cosas de ese estilo Pero luego ya no sabemos cómo puede seguir siendo o no. ¿Vale? Entonces, ¿cómo es más o menos? Pues es justo tal y como lo estás haciendo. Ahora simplemente sería cerrar la casa. ¿Vale? Lo cerramos por aquí. Sí, como une los puntos. Ok. Tiene siempre dos ventanas al frente como si fueran sus ojos. Así. Ok. Que se le iluminan con un tono amarillento que da bastante miedo. Sí, justo así. ¿Así? Justo así. Y luego, vale, dibújale justo debajo. Como si tuviera una especie de pene. ¿Cómo? Un palo. ¿Un palo? Un palo, un palo. ¿Un palo? Un palo, que le cae un palo. Como si estuviera cagando. ¿Vale? No, 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 pero le sale debajo solo un palo. ¿Solo un palo? Claro, solo un palo. ¿Así? No, pero recto, recto, hacia abajo. O sea, como si fuera un buzón. Efectivamente. Cierra la casa del todo, que no la has cerrado. Y ahora, al final de ese palo, le salen como patas de reña. Como así. Pim, pim. Efectivamente. ¿Cómo no sabes esto? Justo. Hombre, tío, pues para algo me han traído. Bueno, una, dos, vale. Efectivamente. Bueno, y tiene... A ver, eso son un poco... Vale. Son patas un poco malas, pero sí tiene cuatro a cada lado. Y esa es su apariencia habitual. Ah, muy bien. Es muy detallado. Efectivamente, pero esa es su apariencia habitual. Que sea su apariencia habitual no significa que siempre esté así, ¿entiendes? Vale, más o menos así. Sí, algo así. Entonces, lo que significa esto es que esto es la forma de la que es más común verle. Vale. Así más o menos, ¿no? Efectivamente. Esa es la forma de la que es más común verle, pero no es la forma en la que le tenemos que ver si o si necesaria y obligatoria. Vale, pero me refiero, o sea, ¿es algún espíritu que se puede meter en otras casas o cómo es? Pues no tengo ni idea, la verdad. Mis conocimientos de mi pastas llegan hasta cierto punto. ¿Qué quieres que te diga? Si es como un virus, en plan, brota por el aire y cuando veo una casa se mete dentro. No, no, es una casa. Lo que desconozco que es siendo esa casa lo que puede llegar a hacer. Tiene un valor destructivo inmenso, alto. Sé que cuando entras puedes incluso escuchar cosas que te atraigan a entrar, cosas que te obliguen. Ya sea voces fuertes que te digan, entra, o voces que te resulten familiares, como hacías Airen Head. Sí. Por ejemplo, igual escuchas a tu madre que te dice, ven cariño, que te he preparado unos boletos. Vale, mi pregunta es, ¿qué es la opinión que yo uso? Tiene algún punto débil, igual si le disparamos a los ojos, le puede ensambrar, cualquier tipo de cosa. La sonrisa, no sé, las patas. ¿Las patas? Si le rompemos las patas, caerá hacia abajo. Pero para eso lo que tendríamos que hacer es pillarlo en plena transición, en plena ida de una casa a otra casa. Y si lo vemos estático, no hay patas porque son como raíces de un árbol y no podemos acceder a ellas. Acabamos diseñando un plan lo mejor posible, intentando buscar los que serían sus puntos débiles en caso de encontrarlo en acción, haciendo el cambio de un lugar a otro, y decidimos entonces empezar una expedición directamente hacia el bosque para tratar de localizarlo y ver cómo podíamos actuar frente a él. No tengo ni la menor idea, tío. Esto parece un antiguo río. Ah, de nuevo, esto. ¿Qué hacemos? Izquierda, derecha, esta es una zona cercana a donde lo vimos la primera vez, pero es que ahora no hay indicios. Lo que siempre sirve es seguir los encintos, ¿qué te dices? Bueno, los encintos y las carreras de árboles caídos que pueda haber. Sí, pero hay para todos lados, o sea, se mueve como quiere. Obviamente, pero eso nos puede dar pico. Sí, el tema es saber de dónde viene o dónde va. Hay un pequeño camino, pero no sé hasta qué punto podemos cuidarnos de esto. Y por ahí no tiene pinta, hay un muro de piedra, aunque está un poco caído, podría haber pasado, pero es muy arriesgado para nosotros. Yo creo que deberíamos probar por aquí primero. Aquí no vamos a encontrar nada, todo lo que hay lo podemos ver aquí. Yo no veo nada. ¿No? Provemos por ese lado. Provemos a dar la vuelta por aquí. Es muy amplio. Es bastante amplio. Fíjate en esto. ¿Por qué está todo esto tirado? Ha roto la valla, se haciéndole una valla, la ha roto pero ha pasado. Y la valla está totalmente rota, porque todo destruido. Este sería un buen sitio para ponerse, además la valla aportaría que debilidad a la casa, de que aquí puede vivir alguien. Cuidado, parece que los bosques se mueven. ¿Entramos? Sí, entrémonos por aquí. ¿Y lo que limita esto? Fíjate, aquí ya hay otra. Este es el sitio perfecto para poner una casa mórbida. Las clavas aquí, por aquí parece que estás rodeado, incluso como para tener ropa, por ahí hay una valla. ¿Y eso metálico? ¿Tiene una posible casa mórbida aquí, no? Está bien. ¿Listo? Parece una horquilla con la que se usan los cimientos, para unir. Los bosques se mueven muertes. Es posible que no estemos solos. Mantente alerta, ¿vale? De acuerdo. Por aquí no podemos progresar. Hay árboles caídos pero no tiene pinta de que el house head haya podido estar por aquí. No tiene pinta de que haya podido progresar. Mantente, ¿vale? Mantente en calma. Se dio un ruido por todos lados y me parece a mí que no son los animales. No, está claro que no. Si no, aquí no encontramos nada. Creo que este es el terreno límite en el que podíamos buscar, ¿eh? Fíjate, hay tantos árboles caídos. Creo que deberíamos seguir por ahí. Había más posibilidades, ¿eh? Además, el bosque se está moviendo. Parece que es por ese lado. ¿Lo seguimos? Sí. Vale, vamos, es nuestra misión. Tenemos que hacerlo, tenemos que encontrarlo. Sigamos ya por ese lado, ¿vale? Vamos. También es la ciudad de Antigua. Esta puede haber sido una de sus localizaciones sin ningún tipo de duda, ¿eh? No me gusta esto. Muy curioso. Me llevaré las dos. Las tiraremos en el lugar que les corresponde, pero esto es curioso, ¿eh? Muy viejo y muy abandonado. Gente que pudo haber venido a vivir aquí, personas sin hogar, que verían una casa en el monte disponible y no corrieron una buena suerte ni un buen destino. Por ahí se escuchaban ruidos, parece que hay algo siguiendo este camino. Además, hay frases de árboles caídos. Así que es una ruta que podemos seguir. Yo no lo dudaría. Yo te cubro. Yo no lo dudaría y la seguiría. De tal forma también podemos coger un camino hacia casa, ¿vale? El resto del día, ya bastante más faltos de fuerza, nos dedicamos a volver a casa mientras tratábamos de investigar cosas que pudiéramos averiguar en el bosque. La verdad es que no logramos averiguar gran cosa y lo único que pensábamos era en ir a casa para descansar lo suficiente y poder empezar un nuevo día. Vale, León. Una comida por fin. Lo estamos razonando bien, así que... Si es la última, ¿cómo lo estamos razonando? ¿Qué cortes? No, me refiero que es... ¿Qué haces tío? No han hecho nada más. No han hecho nada más. Siempre he hecho por las piernas... No han hecho nada, ya solo he hecho por las piernas... ¿Qué voy a hacer? ¡Mira mis piernas! ¿Cuál es que vengo por elarson? ¡Es un terremoto! 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 ¡Que no hay nada, eh! ¡Que no hay nada! ¡Que sí! ¡Es un terremoto! ¡Es un terremoto! Levanta esto, hazlo tú por la figura, levanta esto No, no hay nada Vacío Nada que suena Escúchame Escúchame ¡Escúchame! 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 ¡Cálmate! ¡Escúchame! 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 ¡Escúchame, nos vemos! ¡Rápido, coche, tío! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Olvídate de la casa! Al menos por el momento. Nuestra base está ahí, ¿vale? Pero, pero, pero. El borrador, los móviles, todo. Es lo que nos queda, tío. No lo que tengamos ahí es lo que vamos a utilizar para sobrevivir. Ya veremos cómo actuamos, ¿vale? Aquí está. Parece que ha llovido. Ya podamos deslizar el agua o alguna movida con las pastillas, aunque creo que se acabaron. Vale, escucha. Nos vamos a quedar aquí, ¿vale? Mantente bien protegido, mantente bien a salvo. Pasaremos aquí la noche. Aquí espero que Housewives no nos pueda hacer nada y veremos cómo actuamos, ¿vale? Tenemos que recuperar nuestra casa o al menos las provisiones que hay dentro. ¿Sí? El resto de la noche la pasamos en el coche, tratando de ver cómo podía ser nuestra vida a partir de ahora y dentro, sabiendo que habíamos perdido por completo la casa. Lugar en el que Housewives se había decidido instalar por un claro motivo que más adelante sabríamos. ¿Qué haces? Pensaba que era el de este. Fuerdón, tío. Ay, mi espalda. Qué mal se duerme aquí, tío. Bueno, con tal de no dormir en esa casa donde muere... Vale, Mortis, escucha. Dime. Tenemos que averiguar todo lo que podamos sobre esa casa. Sabemos ya cosas sobre Housewives, sabemos su forma de actuar, su forma de moverse, pero no sabemos todo. Necesitamos más información. ¿Quieres volver a la casa? Sí, si te fijas, la dejamos ayer y las luces están encendidas. Tenemos que echar un ojo y investigar rápido lo que fuera de ahí. Vale, pero entras tú primero. Yo cubro. ¿Qué es el fulgur? Las dejamos obviamente apagadas. ¿Se supone que puede controlar esa casa? ¿Es un parásito? ¿Puedo hacer lo que quiera con la casa? Vale, ¿damos una pequeña vuelta para averiguar cosas? Vale, tú por ahí, yo por ahí. No, 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 no. Separados, no. Yo por ahí, yo aquí. ¿Te quedas? Vale, voy a hacer una pequeña vuelta entonces yo, ¿vale? Cualquier cosa que me aso no te esgrita, ¿vale? No, 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 tío, porque tengo miedo. Voy contigo. Y en ciertas situaciones me superan. ¡Soy youtuber de Minecraft! ¡Joder! No se ve nada, prácticamente desde aquí ya no se ve nada. Parece como que los cristales de repente estuvieran tintados. Pero en el techo, la parte de arriba... En el techo no noto absolutamente nada. Y ahora quiero un pregunto, ¿si el parásito es la misma? ¿No estaríamos directamente viendo a Creepypasta? Efectivamente, escúchame. Este camino va a ser muy rápido. Si no somos rápidos, esto se nos va a caer encima, ¿vale? Vamos a ver si es tú. Voy a pasar yo primero. Si no, puedes rodear por ahí, pero... No, 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 donde tú vas yo voy, donde tú vas yo voy. Ese es el trato. De hecho, quita. Voy primero. ¿Seguro? Sí. ¡Date prisa, corre, 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 corre! ¿Todo bien? Sí. No tengo problema. Vale, vamos. Claro, se mueve todo mucho. Vale, vamos, vamos. Vale, está limpio, ¿eh? Puedes pasar. Vale, vamos, te ilumino el camino. Vamos, vamos, vamos. Vamos, te ilumino el pecho. ¿Esta puerta? ¿Desde cuándo hay un baño aquí? No había un baño. Desde luego que no. ¿Qué es eso que ha sonado? ¿Y cómo estás de este baño? Soy en ruido dentro de la casa. La casa está viva. Con este baño lo que buscará seguramente es atraer a alguien. Sabes que en medio de campo es muy imposible encontrar un baño. Entonces cualquier persona normal y corriente vería esto y se cagaría. No voy a entrar, ¿vale? Pero cúbreme por si acaso. La casa se mueve. Vale, déjame. Poco, 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 poco. Vale, calma. Hacemos investigación. No se puede apretar que las luces están incidenciales. Pertende ser una casa amigable con gente dentro para que cualquier persona entre y caiga en sus redes. ¿Y por qué? O sea, antes no había estas sillas, ¿no? O sea, hay más cosas de las que había antes. No sé qué hacer. Fíjate, Mortis. La cubeta está abierta. ¿Quién se dejó la puerta abierta? Nosotros la cerramos. No podemos entrar. Está claro que no podemos entrar. Escúchame, volvamos al coche. Va a ser la mejor opción, ¿vale? Y de ahí tentaremos trazar algo. Cualquier cosa, investigaremos más la casa, rincones más concretos. Pero no es buena idea ahora mismo ni estar cerca de aquí, ¿vale? Volvamos a nuestra nueva casa. El resto del día y la noche estuvimos investigando la casa por fuera para tratar de lograr saber cuáles eran sus comportamientos, ya que obviamente no eran nada común. No eran tan poco de atracción para que nos convirtiéramos en sus víctimas, sino como si tuviera algo debajo, algo realmente peligroso y complicado. Vale, no tienes claro, ¿verdad? No hay que perder el gusto. Va a ser complicado. Creo que no es la mejor hora que podíamos elegir la noche. Pero es que por el día la veíamos muy activa y ahora se ha patado. Así que es el momento de actuar. ¿Listo, motis? Realmente da igual en qué hora del día, en qué hora de la noche, siempre estará. Tenemos que ser ganados. Mucho silencio. Como que no entra nadie. Tenemos que hacer que la casa no sepa que hemos entrado, ¿vale? Mi pregunta es si de repente lo sabe cómo la atacamos. ¿Con una pistola o con un cuchillo? No lo sé, yo intentaré defenderme por si atacan ramas o las paredes se mueven, pero recuerda, cogemos los trozos de conejo que quedaron, las botellas de agua, la garrafa de becario, que le queda ya muy poca agua, pero hay que llevársela y la bebida isotónica que no llegamos a terminar, ¿vale? ¿Listo? ¡Shh! La comida, coge, coge. Guau 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 Aguantá. Vale, vamos, vamos, vamos Vale, guarda todo, vamos a distribuir las provisiones y a prepararnos, ¿vale? Mientras nada tendremos que hacer el ataque definitivo Era una voz grave, decía que entrara, sabía como me llamaba No la escuches, nunca la escuches, ¿vale? Cálmate, vamos a beber, a comer, a tranquilizarnos y a planear algo, ¿vale? Vamos Ahora que habíamos logrado recuperar al menos el conejo Teníamos algo de provisiones con las cuales ganaríamos la fuerza suficiente Para enfrentar ahora a Househead Teniendo claro cuál era nuestra misión Para así de paso acabar con el laboratorio Vale, Leon, creo que sí, que lo tenemos todo, cierra ¿Crees que funcionará Mortis? Vale, a ver, lo primero es que no me digas nada por el aspecto, lo sé A ver, es un prototipo de pedernica, lo que hemos apañado como hemos podido Con los poquísimos materiales y los poquísimos recursos que tenemos Vale, te digo, dentro tiene parte de la munición que teníamos nosotros Ajá También tiene un poquito de líquido que usamos para ser en Head Sí, un poco de la pólvora de la bala que usamos para disparar Sí, o sea, todo, y lo he unido como he podido, ¿vale? Pero, y no tiene niña, ¿cómo? ¿Cómo la de tono? Ah, esa que hay ¡No, no, no, no! Perdón, perdón, perdón ¿Qué haces? Vale, esa que Es muy sensible Vale Ten en cuenta que está literalmente empalmado Vale, escucha, manos libres, no hace falta que empuñemos espalda con espalda y cuchillo Ni hace falta que empuñemos pistola La interna, simplemente Porque no podemos hacer nada Vale, el tema es, ¿dónde la ponemos? No lo sé, tío, a ver, de... O sea, en un lado no lo sé Haría una investigación súper gráfica de la casa nada más llegar Buscar algún sitio, algún recoveco que pueda afectar a todo el núcleo de la casa, ¿vale? Personalización, así que tenemos que ponernos en marcha una vez explotemos la casa, ¿listo? Sí Pues entonces, vamos allá ¿Qué diablos? ¡Vamos! 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 ¡Ya está, hubierta! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Vamos! ¡Ven! ¡No fuces! ¡Es una trampa, Mortis! ¡Escúchame! Tenemos que entrar ahí en el camino. ¡Creo que tenemos que entrar ahí en el camino! Debajo de la cama, me parece un núcleo de la casa. Voy a mirar aquí. No, 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 no. No, 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 no. Claro, tienes que abrir la anilla y la tenemos que tirar. La tenemos que tirar donde, ¿no? Rápido, rápido, rápido. Aquí, dónde escondían. Más cosas, ¿eh? Vale ahí abajo, escucha, abre eso, abre eso. Vale, hay una ranura que es lo más céntrica posible. Vale. Escucha. Voy a meter aquí dentro, ¿vale? No, sal tú. Sal tú, vamos, sal tú. Seguro por ti. ¡Sí, sal tú! Hay que ponerle granada. Que sí, lo haré. ¡Vamos! ¡Date prisa, corre, date prisa! La casa se está volviendo loca, ¡vamos! ¡Pues la voz! ¡Corre, corre, corre, corre! ¡Corre, apárate, me da la explosión! ¡Corre, corre, corre! ¡Corre, corre, corre! Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos Vamos, vamos, enciende el coche Enciende el coche Enciende el coche Funcionará Vale, vamos, vamos No sé cuando va a explotar Nos vamos, maldita sea Nos vamos de aquí Hasta nunca Househead, vamos A nuestro Y así fue como finalmente Explotamos a Househead y al laboratorio Que estaba justo debajo de él Apenas fuimos conscientes hasta días después De haber hecho esto, pero el laboratorio Estaba ahí y acabamos explotándolo Y conduciendo todo el día a la Siguiente ubicación Vale, es en esta zona mortis No me lo puedo creer No me lo puedo creer, estamos en Montoro Aquí es donde, madre mía, la de cosas que hemos hecho aquí Vamos, vamos Escucha, creo que tenemos una casa mucho mejor habilitada Donde tenemos más recursos y más provisiones Vamos, vamos, saca el arco Esto, como chila Como chila, ¿lo tienes? Tengo todo Vale, vamos para allá A ver qué dios nos encontramos Creo que esto está mucho mejor habilitado, eh A lo mejor podemos encontrar algo de provisiones Espero que esta vez hayan portado mucho mejor con nosotros Y no nos hayan dejado tanto a la supervivencia natural Vamos a hacer un calor asfixiante Y el equipo lo ayuda Vale Vale, pero la zona parece muy grande, eh Mucho monte, eh ¿Vale? Tenemos un campo de visión de la plus ¿Vale? Vamos a caer Vale ¿Entra? ¿Cómo? Vale Vale Concluido, eh No sabemos si... Vamos a confiar en que esté todo bien, obviamente Vale, parece despejado Entremos, entremos, entremos La última ubicación en la cual solo nos quedaban 20 días que pasar Era una que se me hacía muy conocida Y en la cual el gobierno nos había provisto de todas las provisiones necesarias para avanzar La verdad es que la cosa comenzaba a pintar mejor Y teníamos bastante más confianza en cumplir la misión Tras derrotar a Househead solo nos queda averiguar la localización del último laboratorio Y venimos a un sitio muy especial y recordado sobre todo para mí Por suerte el gobierno nos ha provisto de comijo, provisiones, comida y bebida suficiente Para pasar los días que nos quedan de misión y ser así capaces de conseguirla con éxito Solo dos creepypastas nos separan de lograr la misión de salvar al mundo del apocalipsis de los creepypastas Seremos capaces de evitarlo ¡Vamos allá! ¡León! ¡Venga! ¡León! ¡Venga! ¡Sí, sí, sí! ¡Arriba! ¡Hay que hacer muchas cosas! ¡Ay! He dormido también Ayer llegamos experimentados pero es que hoy tenemos que explorarlo todo He dormido tan bien Mortis, tío Hemos cenado por primera vez y hemos bebido agua más, ¿sabes? Más de tres vasos diarios Ha sido... Hace tres años yo me he bebido dos botellas Cosa que no debería hacer pero es que... Imagínate que hay un río aquí cerca, ¿sabes? Por eso claro que lo hay, ya me conozco esta zona un poco Vale No obstante ya sabemos que aquí pueden haber variado muchas cosas A pesar de que me la conozca puede haber cambiado mucho Así que deberíamos preparar una pequeña misión de investigación, ¿no crees? Vale, o sea, conocer conoces tú este sitio, ¿no? Sí Vale, ¿dónde puede haber un laboratorio? No lo sé, la verdad hay mucha montaña, mucho campo Podemos pensar muchas cosas pero creo que ahora no es el momento Primero vamos a investigar, ¿vale? Así que... Vamos a ponernos Va a hacer calor pero bueno, yo voy a llevar esta ropa menos militar y menos táctica Porque vamos más de exploración Yo llevo el equipo entero porque... A atravesar todo el campo que hemos atravesado estos días Las piernas se acabaron reventadas, todo reventado Prefiero pasar calor a ir inseguro Vale, está bien Pues entonces, nos tenemos que poner manos a la obra Si me disculpas voy a beber un vaso de agua Para todo el mundo me creo que podamos estar bebiendo agua potable Así que sencillo Es que las pequeñas cosas luego al final son las más importantes Bebe todo lo que quieras Te da munición como flechas, nos quedan poquitas pero bastante bien Es maravilloso, ahora solo tenemos que preocuparnos de la munición Comida y agua tenemos para por lo menos un mes Y espero que estemos menos tiempo aquí Así que, vale Vamos, si quieres llevo yo el arco Como quieras Para ir más ligero Vale, las flechas, ¿dónde las tienes? Aquí Vale, perfecto No te preocupes, las puedo llevar así Vale, vamos a ir viendo que podemos encontrar Tenemos que ir con calma e investigar bien la zona Piensa que ahora el día aquí pega muy fuerte Por la noche hace frío pero por el día hace muchísimo calor Y podemos recibir golpes de calor Que básicamente es como un desierto Por eso sí, pero una investigación rápida, concisa y al hueso Si pasamos horas podemos deshidratarlo Nos puede dar un golpe de calor y se acabó Hay que pensar en todo, ¿vale? De acuerdo Ese va a ser el objetivo Daremos una vuelta por toda esta pequeña zona A ver que podemos encontrar Hay mucha montaña Hay muchas casas abandonadas Tenemos que ser conscientes De que al estar buscando creepypastas No sabemos cuál es el próximo objetivo Pero puede estar en cualquier lugar Me parece bien Vale, pues entonces ¿Vamos? ¿Manos a la obra? Vale Vayamos a ver qué encontramos Cuidado, esta bajada es muy pregenera Entonces, ¿qué ha hecho esta montaña? Podemos ir por esta zona de aquí, ¿vale? Investigar primero lo que sería esta zona de montaña Sí Y no sé, quizá podríamos sacar a los planos con el trozo Para ver qué más podemos ver por ahí Y a primera vista lo que podemos averiguar, ¿vale? Y sobre todo descubrir dónde está el laboratorio Por supuesto Vale, pues entonces Vamos Demos una vuelta Directos a la montaña El resto del día estuvimos investigando Por toda la zona colindante al refugio Que se nos había asignado Para ver qué éramos capaces de encontrar Estuvimos mirando en todos los caminos, montes y montañas Para examinar bien el terreno Y ser capaces de ver a qué nos podíamos enfrentar Y cómo podríamos hacerlo En caso de que se diera de forma directa ¡Gracias! ¿Me están llamando? ¿Número privado? ¿Otra vez? ¿Sí? ¡Oh, hola! Llevamos mucho tiempo que... Sí, sí, estamos en la localización... ¡Muchas gracias! Me acabo de dar una... Sí, comida... Vale, no gust... ¿Mejor dar o qué? Un top... Pero no escucha, debería... Cuidado con... Pero entonces como... Vale, va... Tío, este tío es... ¿Qué pasa? No sé, me da tanta información, tan rápido, no me deja hablar, no me deja responder este tío... ¡Qué pesado es! ¡Un topo! Que, a ver, básicamente... Que bueno, que todo bien, que por fin nos han podido dar comida y agua, que si la hemos visto... He intentado agradecer, no se puede ni agradecer porque estos son un poco retrasados, la verdad... Me ha dicho... Que tengamos cuidado que los laboratorios están trabajando para atraer personas ahora... Como que están haciendo transporte de personas para convertirlos en creepypasta, así que podemos interceptar y salvar alguna, que lo hagamos... Entonces ya le ha dicho... Y me ha dicho... Y ahora vuestro propio... Vuestro próximo enemigo es... The X3 Life... El tobogán... O sea... ¿Sabes quién es? No sé quién es, pero básicamente nos están dando uno que... Interceptemos un camión lleno de personas... Si lo vemos, claro... No, no, no... No porque tampoco me han dicho cómo se llegan esas personas... Nos han dicho que están haciendo transporte de personas para convertirlos en creepypasta... Pero puede ser por helicóptero, por barco, por avión... Igual aparece una persona dando voltretas y le tenemos que parar e intentar evitar que la conviertan en creepypasta... Y que nuestro próximo enemigo es... The X3 Life... El tobogán... Vale, escúchame... Hace... Hace mucho cambio estos días... No me parece buena idea salir tan pronto... ¿Qué te parece si investigamos? Tenemos conexión aquí... La verdad es que es el mejor sitio que hemos tenido... Y cómodo... Y limpio... Hemos sufrido... Hemos sufrido 80 días en sitios ovebles y por fin tenemos algo bastante mejor... ¿Qué te parece? Si cogemos el ordenador... Que aquí tenemos electricidad, lo podemos cargar... E investigamos... Yo de The X3 Life sé cosas... Tobogán... Sí, pero todo lo que sepamos igual no es como ahora... Básicamente porque esto está mezclado... Sí, pero necesitamos toda la información posible porque se pueden haber nutrido de mil fuentes de información diferentes... Y tenemos que tener eso claro... ¿Parece? Perfecto... Vale, pues vamos a echar un ojo, ¿vale? Necesitamos averiguar todo lo que podamos de The X3 Life... Yo según sé, pues se camufla así para los niños... Porque al ser un tobogán atrae a los niños... Se va moviendo de zona dependiendo que parques... Y por las noches es cuando más peligroso ves... Si por las noches lo ves tienes que correr y huir y no hay forma alguna... Lo suyo sería localizarlo por la mañana y poder matarlo de día antes de que actúe... Pero no sé, vamos a buscar información que lo necesita nuestro... Me conecto a la red que nos ha puesto el gobierno... Que me hace increíble y ya está... Dale... Pasamos el resto del día investigando todo lo que pudimos sobre The X3 Life... Un creepypasta bastante especial pero a la vez bastante peligroso... Así que teníamos que averiguar toda la información necesaria a sus movimientos... Y todo lo que era capaz de hacer para poder enfrentarlo de la mejor manera posible... ¡Leoooon! ¿Listo para matar un tobogán? Eh... Sí, sí, sí... Un momentito... Fíjate... No es el momento pero bueno... Fíjate que había hasta cuchillas de afeitar ahí... Ajá... Pero es que me gusta más esto tío... Hombre, después de ochenta y tantos días... Le he cogido el gusto tío, ¿sabes? Después de ochenta y tantos días es normal... Creo que ya no voy a gastar más en peluqueros eh... Vale, vale... Vamos allá... Yo de momento maquillaje no... Vale... Yo sí... Vamos ligeros porque hace un calor bueno... Al menos yo voy ligero, ¿vale? Yo voy con la pistola... Tú eres como hombre tanque... Yo soy como hombre ligero... Entonces yo sé que correr o mover o subir a algún sitio voy yo... Y si hay que pelear más fuerte... Actúas tú, ¿vale? Lo estás usando como feo... Sí, vamos... Bueno... Recuerdo que había un parque donde podría estar ese tobogán, ¿vale? Entonces es lo que tenemos que hacer... Ir a buscar más o menos a la zona de ese tobogán... Y ya a partir de ahí veremos dónde va, ¿vale? Me parece bien... ¿Estoy drogado o ese era mini para aquí? No, no lo estás... ¿Y si no estás? Yo también lo estoy... ¿Mini para aquí? ¿Mini para aquí? ¿Mini para aquí? ¿Somos nosotros? ¿Mini para aquí? ¿Mini para aquí? ¿Mini para aquí? ¿Somos nosotros? ¿Mini para aquí? ¿Somos nosotros? Escucha... ¿Mini para aquí? ¿Mini para aquí? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa, tío? ¿Porque tienes las manos sueltas? ¿Mini para aquí? ¿Solo andas? ¿A dónde diablos vas? Vamos al caso... Está ahí en casa... Vanguardia, venga vente... Llévalo a casa, llévalo a casa, vente, vamos, vamos Minipalaki, somos nosotros, hola Eh, eh, ¿qué tío nos le pasa? Vale, vale, vamos, íbalo Parece que anda hacia adelante, hacia donde hay un volado, eh De hecho, anda hacia Hacia la zona Se vuelve más fuerte Vamos Casa, casa, casa Cuidado, cuidado, cuidado Entralo Vale, ¿puedes con él? No veo nada, tío, es que no veo nada No tiene sentido ¿Leo? ¿Qué? ¡Vamos! Vale, voy, 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 es que Quería ver si encontraba algo, maldita sea ¡Que no puedo! Arriba, arriba Minipalaki, somos tus amigos, arriba, por favor Sube, le han hecho algo, le han tenido que en la barra el cerebro Algo por el estado, algo muy extraño Que nos cogemos a... Arriba, vamos, vamos, nos ponemos Solamente intenta andar hacia el mismo sitio Pero no está haciendo tanta cuerda, solo anda Vamos ¿Vamos? ¿Vamos? Espera, creo que lo podemos llevar ¡Vamos! ¿Vamos? ¿Lo tienes? Sí ¿Lo tengo? ¡Para adentro, para adentro, para adentro! ¡Vamos! Vale, vamos Ahora la puerta, contigo Lo tengo Entra, 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 entra ¡Vamos, vamos! ¡Coge la cuerda, coge la cuerda! Lo tenemos Vale, hay que atarlo, hay que atarlo ¿Listo? Sí ¡Vamos! El resto del día El resto del día nos dedicamos a tratar de contener a Mini Palaki Y la verdad es que estaba muy absorto totalmente Y lo parecía con su cerebro lavado y su mente en otro plano Así que estuvimos tratando de atarle de la mejor manera posible Para que no tuviera ninguna vía de escape ni otra alternativa Vale, vamos Vale, escucha Mini Palaki Tienes que escucharnos Por favor, escucha ¿Cómo lo sacamos de este trance, tío? No sé ¿Hago fría? ¿Hago fría? A ver, Mini Palaki, tío, escúchame Reacciona Vale, ahí estás Estás ahí dentro, eso está claro ¿Qué reacción es esa? Vale, por la nuca, un poquito de agua Un poquito, a ver cómo reacciona Vale, la frente Vamos No sé O sea, a ver, déjame pensar Es que no sé exactamente qué le pasa, tío Si lo supiera sabría cómo reaccionar Pero es que parece un trance Pero, ¿qué tipo de trance? ¿Por un trauma o por...? ¿O un medicamento? Porque está siendo una persona que estaban llevando Le habrán lavado el cerebro de alguna forma Los trabajadores del otro laboratorio Y lo iban a convertir en un creepypasta ¿Pero le inyectan algo? ¿O simplemente con electroimanes? O sea, no sé No lo sé, no lo sé Pero lo que está claro es que ya está bajo control mental Quizás sabían que nosotros ya formamos parte de esta misión Y han intentado atacarnos por este lado Por el lado más personal Claro, porque sabían que no podríamos matarnos Si se convierte en un creepypasta Es posible Pero para eso tienen que saber que estamos aquí No sé, hay muchas posibilidades Pero eso no importa Fíjate, no deja de mover las piernas ni un momento Está como queriendo andar todo el rato Está como que quiere ir al laboratorio A ver, por un lado A ver, por un lado Si lo dejamos andar Nos llevaría al laboratorio Pero por otro lado Eso significaría que seguramente nos matarían Perderíamos a nuestro amigo Lo convertiría en un creepypasta Y ya está Y se acabó ¿Qué ves? ¿Ves algo raro? No, no veo nada Las tienen muy dilatadas A ver, vale Tenemos que intentar sacar a Mini Palaki Mini Palaki está ahí dentro, ¿vale? Yo confío en que está dentro Vale, a ver Mini Palaki, escúchame Sé que estás ahí Sé que estás ahí Tú no quieres convertirte en el creepypasta Que te quieren convertir Tú no quieres Estás ahí Un momento Mini Palaki No, mira No, mírase allí Es posible que el laboratorio estuviera allí Pero lo hemos pillado andando O mira en la luz porque quiere huir Lo hemos pillado andando hacia el lado contrario A lo mejor iba a dar la vuelta O a lo mejor intenta despistarnos Hay muchas posibilidades Sea lo que sea Tenemos que sacarlo del trance, ¿vale? A ver, vamos a pelar A ver, hemos pasado muchas cosas Con Mini Palaki Hemos vivido cosas Hemos ido a diferentes sitios Vamos a intentar recordar cosas bonitas Que hayamos podido hacer con él Como vídeos Movidas que hayamos hecho en YouTube juntos Los directos de Mundo León Cosas de ese estilo, ¿sabes? La primera vez que lo conocimos Claro, cuando un poco todo ¿Te acuerdas la primera historia? Claro, sí, es verdad En la historia de cómo tú y yo nos conocimos También salía este juego de Mini Palaki Lo encontramos en... Los ojos reaccionan un poco más, ¿vale? ¿Se está poniendo más versos porque quiero ir o...? Está lleno, está lleno, está lleno Está lleno, está lleno Está lleno, está lleno Vale, escúchame Mini Palaki Recuerda Los directos Mundo León La serie con todos Con el maestro Con el maestro, con Rams Con Pedernícalo también Con absolutamente todos Sigue recordándole cosas Su personaje que es mitad demoní, mitad ángel Claro, sí, como el mensajero le dio Aunque ahora llegamos porque estamos en Mundo León 3 Tercera temporada Claro, tuve una familia Claro que sí, sacamos el rap hace no mucho Y... ¿Qué más te digo, tío? Mini Palaki ¿Cómo te...? Todo... Recuerda todo del Mundo León Noches en Discord Jugando juegos juntos Viendo la serie Y preparando los directos Trabajando juntos Lo de hecho de construcción Claro, viviendo juntos también Hemos vivido aventuras Nos hemos ido de viajes Hicimos un viaje a Tenerife ¿Te acuerdas el viaje a Tenerife? Hicimos diferentes cosas Hemos ido a muchos sitios Se va a golpear, se va a golpear No, no, Mini Palaki ¡Presente, por favor! ¡Mini Palaki! ¡Mini Palaki! ¡Mini Palaki, aguanta! ¡A la pared! ¿Mini Palaki? ¿Mini Palaki, eres tú? ¿Mini Palaki, dinos algo? León ¿Eres tú? Mortis Sí ¿Qué pasa? ¿Qué has visto? ¿Qué estabas viendo? ¿Qué pasaba? Veía a Sonic.exe ¿Otra vez? A Sonic.exe Nos dedicamos a alimentar a Mini Palaki Y darle toda la comida y agua que le podía haber faltado Y a tratar de sacarle toda la información que podíamos Por supuesto, respetando su privacidad Y sobre todo su comodidad Había pasado por un proceso realmente duro Y lo importante es que habíamos recuperado un amigo Venga, tengo una idea increíble Eh, chicos Arriba, por favor ¡No! Venga ahí, vamos ¿Qué haces? Arriba, venga, los dos ¿Pero qué haces? Ya, tengo una idea increíble Estaba toda la noche dándole vueltas Y creo que hay una posibilidad muy grande De que tengamos el laboratorio El último de todos Muy cerca ¿Cómo de cerca? Hombre, pues literalmente A un minuto andando de donde estamos ahora Entonces, si vamos ahí Y encontramos una locación del laboratorio Una puerta secreta Algo, alguna pista Ya está Se lo miramos al gobierno No nos afectamos Vamos a escribir pastas Sobrevivimos Y a casa a grabar vídeos Que es nuestro trabajo ¿Tan fácil? ¿Ya? A ver, tan fácil Si sale bien, ¿vale? Entonces, no sé, preparados Bebed algo, comed algo Que llevo tres meses sin subir vídeo Eso, ¿qué? Eh, preparados, comed algo ¿No nos dejasteis programados como yo, tío? Sí Vale, eh, venga Eh, preparados, lo que sea Eh, vamos Vamos un poco armados Porque si encontramos algo malo Se va a liar Así que Vamos preparados, chicos Dame arco, ¿no? Tú no tienes Cuida, tú coge la frente Y se le acerca a mí Como en una jodolina ¡Fa! Tenemos, no, tenemos armas de sobra Dejad el arco Puedes llevar el rifle No, no, no tenéis arma Una pistola Yo qué sé ¡Cuídala! Vale, sí Lleva la pistola Yo rifle Y tú cargas el arco, Mortis Tiene cuatro balas Lo que hay Vale ¿Su arco? Por desgracia Perfecto, pues entonces Vale Yo llevo esto, vale Si están ahí los laboratorios Si veis algo sospechoso Primero disparamos Luego preguntamos, ¿vale? No tenemos tiempo para jueguecitos ¿Y si es alguien inocente? Que no se metiera en sitios tan... ¿Daño colaternado como ellos? Bueno Así es como estamos evolucionando Vamos Tampoco tenemos licencia para matar, ¿no? Tenemos licencia para salvar un apocalipsis Y eso implica daños colaterales Así que si es hombre No sucede nada ¿Alguno de vosotros se dejó la puerta cierta? No Oye, no Pues está cerca Igual nos han intentado investigar a nosotros Vale, vamos, salid, salid Vale Estoy listo, mini para aquí Lleva el rifle Mientras voy poniéndome los guantes, ¿vale? Es sencillo, es ahí adelante Es la casa de Sony.exe He visitado ese sitio Muchas veces Creo que puede haber ahí Un laboratorio A lo mejor es que todo está relacionado Desde la primera vez que visité esa casa sin saberlo A lo mejor estaba cerca de un laboratorio Y es el momento de comprobar Si tengo razón O si realmente me estoy pegando una fumada espectacular ¿Tienes de casa entrar alguna vez? Como tal, sí Creo que lo... Que entré Vi algo Pero no sé hasta qué punto Puede haber un laboratorio O a lo mejor lo han puesto más tarde No lo sé, ¿vale? Pero es Justamente aquí ¿Dónde va? Aquí es ¿Eso? Tira, a ver Preparados, tened el arma en mano, ¿vale? Sí, sí, sí Vale, yo estoy mirando por la derecha Por si acaso Pues no Vale Es aquí, justo aquí, ¿vale? La puerta está trancada ¿Qué hacemos? Nadie ya sea ¿Qué? Vení para aquí ¿Qué pasa? ¿Estás bien? ¿Qué sucede? Me duele mucho la cabeza aquí ¿Estás bien? Suelta Guarda, mordes, guarda Antes se acabó un pedería ¿Qué te pasa? Puede haber un laboratorio aquí dentro Aguanta un momento, ¿vale? Aguanta Tengo que abrirla Puede estar aquí el laboratorio ¿Qué ves? ¿Qué es? Un tobogán ¿Un tobogán? ¿Un tobogán? ¿Qué coño? Claro, estás live Un tobogán ¿Qué? ¿Por qué no ves? ¿Está más cerca? No sé A saber lo que le metieron los laboratorios Mini para aquí ¿Tú recuerdas algo? ¿Recuerdas cómo viniste aquí? ¿Algo rápido? No, no recu... Un tobogán, tío Tiene que estar aquí Tiene... ¡Ah! No se abre ¡León, león, deja eso ahora! ¡Deja eso ahora! No, 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 no ¡Túmate, tú, no, no, tranquilo! ¿Estás bien, Mini para aquí? No, me duele mucho la cabeza, tío No puede ser, vamos a casa Hay que llevarlo a casa, estoy arriesgado ¿Volvimos ya? Vamos a casa, sí, lo sé Misión corta, pero es que tenemos que volver a casa Su seguridad es lo primero Vamos, Mini para aquí Vamos, vamos ¡Arriba! Vamos, aguanta, vale, aguanta ¡Aguanta, aguanta, tranquilo! Haremos comida, bebida, tenemos Ahora tenemos tesoro, ¿vale? Aguanta, aguanta Vamos Espérate, coge la cojenta tú Me ha pillado la puerta Me va a tallar la cabeza Vamos, pasa, 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 vamos Vamos, Mini para aquí Voy a cerrar ¡Comenza! Vamos Adelante, pasa Bien, me va subiendo Aguanta, aguanta, estamos contigo, ¿vale? Estamos contigo ¿Qué pasa ahí, tío? Ya no nos atrevimos a salir de casa Dedicamos el resto del día a tratar de averiguar todo lo que pudimos sobre ese tobogán maldito Haciéndolo, por supuesto, desde la distancia Para evitar en un principio contacto directo Ya que aún no estábamos seguros de cómo deberíamos maniobrar Si se diera el caso de que se activara frente a nosotros Que tengo frío ¿Qué? ¿No había alguien con nosotros? Sí, ¿dónde está Mini para aquí? Eso estoy preguntando ¿Estábamos haciendo triple pucharita? Estaba durmiendo aquí ¿Qué no? ¿Cómo que no? ¿Qué no está? Mini para aquí ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Qué no está? ¡La puerta, la puerta! ¡La puerta! Mini... Mini para... No, 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 Mini para aquí Corre, corre, corre ¿Mini para aquí? ¿Qué? ¿Qué diablos te ha pasado? Corre, corre, corre Podemos alcanzarlo, podemos alcanzarlo ¡Corre, corre! ¿Dónde el diablos está, tío? ¿Por dónde ha ido? ¿Tú por allí y yo por ahí? No le he dado tiempo a irse a ningún sitio No se escucha nada, tío ¿Qué? ¿Pero qué era eso? ¿Qué le ha pasado a Mini para aquí? ¿Qué era eso? Era, no sé, era una sombra O sea, no era persona, era sombra Dios, era como... Era como un... Como que estaba mutado Pero si le habíamos parado el trance Igual el trance sí Pero algo llevaría dentro Y ahora que hacemos lo hemos perdido, tío Y se lo han llevado ¡No, no, no lo hemos perdido! ¡El laboratorio del gobierno! ¡Busquemos! No, pero tú ves el calor que hace No vamos a encontrar nada Se habrá ido ya lejísimos ¿Qué hacemos? Esperamos a la noche ¿Qué hacemos? No lo sé, Mortis, tío Deberíamos... No lo sé Preparamos las cosas Y vemos qué hacer No sé Vale Cojo tu chaleco Yo cojo el arma No sabemos cómo va a reaccionar ¿Tenemos algún tranquilizante? Yo que sé, estamos en medio del campo ¿Habrá granjas? ¿Habrá medicamentos para animales? ¿Puedo buscarlo? Yo no lo tengo tan claro, Mortis ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que es nuestro amigo! Que no lo tengo tan claro, Mortis A lo mejor ya no es nuestro amigo, Mortis ¿Qué es nuestro amigo? Escúchame, a lo mejor ya no es nuestro amigo ¡Le hemos sacado la de trance! ¡¿Puedo sacarlo otra vez?! Es muy arriesgado, Mortis ¡Que me da igual! Se estará yendo, no sé si a los laboratorios No sé a dónde es una trampa, tío ¿No lo ves? Bueno, ¿y qué? ¿Cuántos veces no me he metido en trampas? Es lo que buscan ¿Y qué? Mortis, no estamos hechos para esto Nosotros estamos hechos para cumplir una misión que nos queda muy grande Si encima perseguimos una trampa, vamos directo a ella Llegamos al laboratorio, nos ven militares de verdad Científicos que son capaces de recrear virus, armas biológicas Estamos jodidos ¿Y qué pretendes hacer? No lo sé ¿Nos quedamos aquí? Calma, pensé, no escucha Mini Paraki está controlado Haciendo las cosas, siendo el cómodo Mini Paraki está controlado Ahora mismo no podemos hacer nada Me duele y me jode mucho porque es mi amigo Este amigo es nuestro amigo Pero ahora mismo no podemos actuar nada Porque nos pondríamos en riesgo a nosotros y a la misión Y eso no podemos hacerlo Porque tenemos muy claro que hay que cumplirla Porque además de estar la vida de nuestro amigo en juego La nuestra, estar la de todos nuestros familiares La de todo el mundo Estamos evitando un apocalipsis Entonces tenemos que serenarnos, calmarnos y pensar alternativas Yo también quiero ir lo más rápido posible Tenemos que salvar a Mini Paraki Eso está clarísimo Pero quizá de otra forma Quizá podamos buscar de otra manera Quizá, a ver, conozco más o menos la zona Quizá Con todo lo que hemos ido grabando con el tron Analizarlo, no sé Hay muchas posibilidades Pero yo ahora te pido calma Vamos a tranquilizarnos porque Actuar así es lo peor Porque vamos a ir directos a la boca del lobo ¿Y qué pretendes? Esperar al otro día porque Se hace de noche O sea, ya lo has visto Es como una sombra O sea, era O sea, no se veía Si esperamos a la noche lo perderemos Hay que salir ahora No lo sé No lo sé A ver, se me ocurren varias ideas Pero tenemos que pensarlo, ¿vale? Tenemos tiempo Por desgracia y por bien Tenemos tiempo Lo malo es que cada segundo que cuenta Es un segundo que Mini Paraki está ahí fuera Está siendo poseído Está siendo utilizado Se está investigando y experimentando con él Y eso es tiempo que juega en nuestra contra Pero por otro lado Tenemos todo el tiempo del mundo Así que Vamos rápido Vamos a pensar Alternativas Todo lo que se nos ocurra Alguna forma de hacer que Mini Paraki Recupere Porque claro Con solo hablarle de las cosas que hemos sentido y vivido No va a servir Habrá que pensar algo Algo como lo que harían los científicos Algo para que realmente sacarle lo que tenga en la cabeza metido Para ser un tripasta ¿Entiendes? Sí Vale, vamos a ponernos a ello Vamos a pensar A ver qué podemos utilizar Y a ver qué nos inventamos ¿Lo podemos llamar a pedernícalo o algo así? El resto de la noche y el resto del día Nos dedicamos a intentar averiguar diferentes formas De las que poder descorromper a Mini Paraki Separarlo de su parte creepypasta Y recuperar así a nuestro amigo No sé Aquí pone que Algunos medicamentos pueden Separar Es como cuando Vamos a hacer algún tipo de análisis En cualquier hospital Y separar el sangre del plasma sanguíneo ¿Altejas blancas del norte crees que pueden servir? No, vale Pero, pero Vamos a ser serios Hay que poner algo en esta bala Pero el que tío De toda la comida Algún componente Tiene que tener algo de la comida Para poder poner aquí ¿Sabes? Sí, ya Yo qué sé Igual podemos hacer una mezcla de agua y legis Sacar 10 partes de agua A lo mejor escucha A lo mejor la salsa Te voy pasando salsas Miras los componentes Igual tienen alguno Que encuentres Que tienen componentes medicinales El aspartado Se encuentran los chicles Se usa para limpiar el agua Básicamente Mermelada, salsa brava, no sé cosas No, no, no Algo que lleva azúcar Un chicle, un bollo Lo que sea Tenemos que encontrar el aspartamo Es un componente que en muchos casos Es cancerígeno Entonces si lo aislamos Podemos quitar esa parte del crepipasta Aquí había una especie de pollo Súchate Nos dejó el gobierno como una especie de bollos Pero es dulce, huélelo Es dulce Claro, por supuesto Lleva chocolate Lleva azúcar Por lo tanto Vale, nos podría servir Ahora necesito algo para aislarlo Lejía, amoníaco Aquí puedes leer todos los componentes del bollo Vale Lejía, sí, puedo encontrarte Vale, vale Grasas lípidos Vale, por aquí tengo como una lejía Blanqueadora No sé, podemos sintetizar algo Sí, sí, sí Me viene bien Vale, vale Levadura No sé qué más, Mortis Fruta, llamo de fruta Tomates Quizá tengan un componente bueno las verduras ¿Cáscara de huevo hay? Huevos, huevos A ver, a ver, a ver Vale, aquí está Hay cáscara de cáscara O sea, no hay huevo como tal E282, E202 Y el E402 Es el que necesitamos Vale, sí ¿El azúcar? Sí, pero es un 0,2% Necesitaremos, no sé, 20 de estos Más azúcar, más azúcar, tío ¿De dónde saco más azúcar? Hay agua, vino El vino Pezpinos Yo qué sé, tío Es una nevera normal y cobriente Hay fruta La fruta tiene azúcar Acabo de liar, Mortis Bastante Creía que podía encontrar algo de azúcar Pero no No, da igual Con esto sirve Ven, vamos a investigarlo ¿Esto lo podemos utilizar con algo? Eh, sí Para barrer Madrita sea Vale, intenta Fíjate, ahí De verdad hay más cosas, eh Eh No, no, déjalo, vale Miremos con eso, ¿vale? Vale Madre mía Tras el desastre creado Fuimos capaces De crear una especie De potín extraño En el cual sumergir la bala De tal forma Que tuviera un efecto Bastante parecido Al que creó Pedernicalo Y su equipo de científicos En ocasiones anteriores Así Tendríamos la bala necesaria Para evitar que Minipalaki muriera Y que su creepypasta interior Sí lo hiciera Venga, niño, ¿cómo vas? Me parando un poco ¿Vas? ¿Todavía tienes culpa Para asignar después De todo lo que tenemos que hacer? Llevo muchos días Tufra y de mucho muerte ¡Ah! Sí, bueno Y tú no lo tomas físicamente Que en el estómago Tengo reservas ¡Vámonos! ¿De verdad vas a salir Con ese chaleco, tío? ¡Ah, sí! Te vas a chicharrar Hace un calor, tío ¿Y qué? Imagínate que viene alguien Por nosotros Algún golpe mandado Yo qué sé Tengo la pistola Tengo balas Tengo la placa Es muy importante La placa siempre hay que llevarla Yo lo siento Pero me la voy a jugar No puedo ponerme el chaleco entero No Me la voy a chicharrar Vale Dame la bala Esto por aquí La bala Vamos Vale, está aquí Toma Por si acaso ¿La vas a cargar con la bala? ¿Te ayudo? Listo Esto es muy débil Sí, un poco débil Sí que esto Venga Vale, ya está ¿Ya? Vale, estoy listo Te voy a contar el menú Para que si lo vemos Hay que confiar En que la mezcla que hemos hecho Funcionará para sacarlo de ahí ¿Vale? Vale Yo por este caso Llevo dos flechas Pero Las he mojado de las distancias Y guardas en la boca ¿Vale? 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 Sí ¿Te acuerdas de lo que hablamos Hace muchos días Los de los aborígenes En el Amazon Estilacias con los sapos Pues igual Vale, escucha Si confiamos en que esto va a funcionar Hay que dispararle Si lo encontramos A un punto no vital ¿Vale? Piernas, brazos Hombro Pero cuidado Porque el corazón Está justo ahí ¿Vale? De acuerdo Todo ese estilo ¿Vale? Sí, sí Vamos Yo iría por ahí Sí, sí No, tenemos que seguir ese camino O sea, al final Cuando lo encontramos Iba hacia allí Sí, claro Pero es que Se fue corriendo desde aquí Y lo perdimos totalmente de vista No vimos absolutamente nada Sí, pero la primera vez Cuando lo estuvimos reteniendo Claro, por eso Vale Bueno, nada Esa zona ya la investigamos entera Y no encontramos absolutamente nada Aquí está todo por aquí Seguimos este camino Y algún lado llevará Voy a echar un poco La verdad es que esto sirve como prismático Nada Todo ahí, todo vacío Vacío Nada Totalmente vacío Vamos a echar un ojo, ¿vale? En esta casa Pero ten cuidado Obviamente ¿Por aquí arriba o por aquí? Cuidado por aquí ¿Por aquí se escucha? No sé Un coche abandonado Y nada más este año Pero algún ruido se oye Seguiría por ahí Vamos, mini, para aquí No puedes saber Que te llevo muy lejos ¿Por aquí está todo esto Como me ha pasado en Perú? Es muy buen sitio Para abrir los laboratorios Nadie vendría aquí Estoy muy de acuerdo Pero no sabemos Si puede estar en medio del pueblo O puede estar Llegando por la montaña Vale, fíjate Ahí está la iglesia ¿Crees que puede abrir la iglesia? No sé Creo, no creo Mira esto Aquí es un candado muy moderno Para una puerta tan antigua Pero yo ya tenía algo que se ver Con el laboratorio A ver Incimo está protegido No parece que haya nada por ahí, ¿eh? Vamos a ver Vale Y bueno, encontramos No sé Una pista, huellas Coquilla y cosas Vale Algún rojo de sangre Que ojalá lo estés agarrando Pero Es que parece que estamos Palos de ciego, tío ¿Aquí qué vamos a encontrar? ¿Qué vamos a ver aquí? No sé ¿Algo habrá? No lo sé, tío El tobogán estaba aquí Pero no me parece una buena idea Acercarnos Porque ahora es cuando Cuando más vulnerables Podemos ser a él Cuidado Hay un barranco Podríamos echar un ojo Por esta zona Podríamos mirar por aquí No sé Hay mucho que investigar, Mortis Tenemos todo el pulo Si, si hubiese algún punto alto A nuestros pies Tenemos todo esto a nuestros pies Tenemos mucho por investigar Esa zona, esta Bajando por las calles Más recónditas del pueblo Por este tipo de rincones Tenemos todo eso ¿Y yo por ahí? Primero Pues vamos a probar, ¿no? Sí Ahí está, ahí, ¿ves? Un poco extraño de lo que hay aquí Silencio, no hables muy alto Podríamos invocar algo que no queremos Es como una mezcla de años Es muy grande lo que hay aquí O sea, de repente uno es de hace como 100 años Y cosas modernas Lo que está claro es que el minipal aquí no está Pero fíjate que puerta más grande ¿Podrían ser las puertas del laboratorio? No creo No lo sé Parecen demasiado rústicas para ser de un laboratorio Pero podrían dar el pego si lo quieren ocultar del resto de personas Si, yo probaría más por aquí Sí, vale, a ver, tenemos aún muchísimo que investigar Así que vamos a ver que es todo lo que podemos encontrar por el pueblo, ¿vale? Luego nos miraremos toda la zona Norte Sur Todos los puntos cardinales Por los callejuelos de ahí Y vamos a dejarnos lo mínimo posible sin registrar, ¿vale? Vale Vamos a ello Empezamos a buscar a Minipalaki por todas partes Hasta que acabamos dándonos cuenta Tras perder todo el día sin éxito alguno De que estaría en el tobogán Ahora esa era su vida Y él era el parásito de Extra Slide Así que solo teníamos una manera de poder salvar su vida Y era yendo a por él Ah, estoy remitado El experimento de barata ¿Tú crees que eso va a funcionar? Dentro No nos queda otra Mortis, tío Es lo que tenemos que hacer Tenemos que sacar a Minipalaki de ahí Ahora mismo está siendo totalmente poseído por, yo qué sé, tío Por un parásito extraño De Extra Slide Y la verdad es que un turipasta de un tobogán A mí no me hace ninguna gracia Así que tenemos que ir a tomar Imagínate si no lo hacemos No se nos vamos de aquí Y hay muchos niños, familias que se tiran por ese tobogán Y acabarían todos muertos Claro, por eso, o sea, tenemos que actuar 89 días Mortis, 89 Falta poco, ¿vale? Falta poco Confía en mí Aguanta ¿De aquí? Vale, sabes dónde está el tobogán, ¿no? Antes de nada Recuerdas dónde está el tobogán, ¿verdad? Me acuerdo de los planos del dron Lo estuvimos viendo todo, pero de día No quisimos acercarnos por si alguien se alarmaba Para no levantar sospechas Yo creo que es esa dirección O sea, por ahí no Claro, obviamente Pero ahora no va a haber nadie Así que tenemos que ser sutiles Con cuidado e investigarlo No hacer ni un solo ruido Y pillarlo en movimiento Si lo pillamos en acción Es cuestión de tenerlo a tiro E ir a por él ¿Listo? Vale, sigamos ese camino Extra Slide Vamos a acabar contigo Cueste lo que cueste Vas a ser totalmente nuestro Así que vamos Ya estamos aquí, ¿vale? Despacio, tranquilo Que nuestros pasos sean como plumas Puede estar aquí, ¿vale? Suelte los animales de la calle Y compren los antes que nosotros podamos hacer Libre Vamos ahí Ahí está el tobogán, fíjate ¿Lo ves? Lo ves, lo ves Ortiz, fíjate ¿Qué es eso? Es el parásito El parásito que tiene mi palaje Es el parásito del tobogán Y se está diluciendo con él mismo ¡Qué sádico! Ortiz, escucha Tenemos solo una oportunidad ¿Te confías en mí? Sí Te va a la internet Alúmbrenlo bien, ¿vale? De acuerdo Voy a buscar una buena posición de tiro, ¿vale? Necesito bien iluminado Bien iluminado Necesito, ¿vale? Aquí Bien iluminado Bien iluminado Vale Ahora, Ortiz Ilumínalo Utiliza las dos, ¿vale? Lo tienes Lo tienes Vale, allá voy Puede ser complicado Confía en mí Le he dado Le he dado ¡Mortiz! ¿Qué es todo? Una pa... No puede... Le he dado ¡Soy Dios! ¡Madre mía! ¡Qué tiro! Vale, rápido, rápido Es mini para aquí Tenemos que sacarlo Tenemos que sacarlo de ahí ¡Lleva a la casa! ¡Vamos! Tenemos que llevarlo a casa, ¿vale? Vale, pudo el pecho y yo de las piernas Vale Intenta levantarlo Lo tengo Tomás, escúchame Lleva tú el rifle ¿Yo el rifle? Yo me encargo de él ¿Verdad con él? Vamos, vamos, vamos Aquí está Aquí Lo tengo Vale Vamos a casa, ¿vale? Vamos Podemos recuperarlo Lo que hemos hecho es solo quitarle el parásito Podemos Vamos, vamos ¡Madre mía, qué tiro! ¿Lo has visto? ¿Lo has grabado? ¡Madre mía! Vale, vamos, vamos, vamos El resto de la noche y parte del día siguiente Estuvimos cuidando de mini para aquí Lo mejor que pudimos Intentamos desinfectar toda la parte creepypasta que había en su interior Y por suerte al final acabamos lográndolo Acabamos extirpando todo rastro que había de creepypasta en él O eso es lo que creíamos Mi para aquí tranquilo, espera, mira A ver, esto tiene agua, león, agua Vale ¡Ya, comida, ya! ¡Ya, ya! ¡Estoy, estoy! Mira, data, esto tiene mucha proteína Esto, en plan, te va a ayudar porque tiene potasio Y sobre todo esto, azúcar El azúcar te va a venir genial Porque te va a dar bastante energía y te va a mantener alerta Sí, ahora sí me queréis ayudar, ¿no? Antes me pagáis un tiro, me queréis matar y ahora me queréis ayudar Pero compréndelo, son fuerzas que no podemos controlar De verdad, come, de verdad, come En fin, ya está ¡Cómetelo! Que no tengo, ya no quiero Escuchad, creo que deberíamos hablar de eso Porque el disparo realmente pensamos que estábamos matando a nuestro amigo Y sobreviviste O sea que yo creo que... ¡Pero, coño! Vale, vale, tranquilo, joder Pero podríamos hablar de eso A lo mejor, entiendo que estés enfadado, ¿vale? Pero podríamos hablar de cómo ese disparo te salvó la vida Y te sacó la parte creepypasta ¿Que me salvó la vida? A ver, estoy vivo de milagro Claro, pero... Si hubiera fallado, estaría muerto Así que... No, o sea, te vi y estás vivo O sea, algo pasó en esa bala No sé si los químicos que usamos No creo porque... Hacemos mezclas muy extrañas A ver, algo pasó Tenemos siempre el factor, suertes De momento todo nos ha salido bien Bueno, pero tenemos que ver qué ha sido Porque nos falta... Algo aún no se ha aprendido después de tantos días Tenemos que ver qué ha sido Porque aún nos falta Nos falta... Debe faltar al menos un químico ¿Tenéis agua? Sí, sí, sí ¿Tenéis agua ya? Estás para relleno Tengo también alguna bebida energética, por si acaso Aguas Vale, toma Sí, pero por si acaso La puedo beber yo Y toma, te voy buscando más comida Sí, sí, lo que sea ¿Qué te apetece? Lo que sea Agua, quiero, amo y ya está Ahí tienes agua Sí, esa que te ha dado ya es del grifo Pero se puede beber, no te preocupes Mira, aquí hay unas barritas de chocolate Por si estás un poco goloso, lo que sea Sí, además el azúcar da energía, proteína pura Sí, sí, claro Esto huele un poco raro, ¿eh? ¿De dónde cabello se ha sacado esta agua? Esa agua a mi madre Es el grifo, pero está conectada a una buena red Es buena Sí, sí, sí O sea, es un buen pantano ¿Qué más te llevamos, tío? Agua de pantano, qué asco No, no, me refiero... No, 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 como mucho estará extraída del río Pero que pasa por filtros Claro, tiene un lavadero Una depuradora, ¿verdad? Está muy buena, de verdad Vale, vale Vale, fíjate Le podría llevar... Tendremos algo de fruta, pero bueno Creo que con esos plátanos sería suficiente, ¿no? Esto es agua bendita ¡Eso es de perra! ¡Lo habéis envenenado! ¿Qué es que va a pasar, Mortis? No huele a nada ¿Es agua normal? Claro Creo que va a pasar ¿Nos han insultado? O sea, la voz le ha cambiado ¿Entonces no funcionó? A lo mejor la bala no funcionó A lo mejor sacamos el parásito de Extra Slides Pero a lo mejor no hemos sacado Todo lo creepypasta Algo tiene que haber ahí dentro Aún está controlado Y yo ¿Ha vuelto oído? Conozco un creepypasta Al que le hace mucho daño a la voz bendita Que es prácticamente un demonio Azul ¿Otra vez? Está claro, Mortis Si vinimos a esta tierra Si vinimos a Montoro Estaba claro a quién nos íbamos a tener que enfrentar Parece ser que ha sido poseído Parece ser que Ese era el objetivo de los laboratorios de aquí Que Minipalaki fuera el último Sonic.exe Y enfrentarnos a él Y no nos va a quedar más remedio Pero... Ya lo has vencido más veces Lo sé Pero vencerlo de verdad nunca Y además yo no tengo esmeraldas Del caos o todas las movidas Es un demonio Hay que actuar como si fuera un demonio ¿Qué odian los demonios? Ya lo hemos visto El agua bendita De hecho Nos quedaba una bala así De hecho la bala En agua bendita Para que así cuando se... Pero no sabemos que eso es agua bendita Así puede sacar ¿Le ha dolido? O sea, le ha ido a Eberi Igual está consugestionado ¿Cómo sabemos que eso es agua bendita? Le ha ido a Eberi Y la ha rechazado Ha salido como el demonio interior Que tiene en su interior Escucha Vamos a guardar esto Necesitamos la comida aún No podemos dejar que se desperdicie Necesitamos sacar toda la información Que podamos sobre Sonic.exe Yo sé mucho Sé demasiado Todo lo que se puede saber De Sonic.exe lo conozco Es el primer pasta Que más he investigado Y al que más me he enfrentado Toda mi vida Si de algunos Es de Sonic.exe Tenemos que averiguar Todo lo que sepamos Saca el ordenador Está ahí Está cargando Vale, prepárate Necesitamos averiguar Todo lo que podamos Mini Paragy no va a volver Y lo que quería obviamente Es que le siguiéramos Y no vamos a caer De ese truco tan lamentable Lo que necesitamos es Averiguar diferentes cosas Yo sé mucho Sé páginas en las que podemos buscar Sé prácticamente todo De Sonic.exe Pero sabes que siempre Ellos van un paso por delante Así que tenemos que buscar Adaptaciones Movidas Cualquier cosa que podamos ver ¿Vale? Algo de ese estilo ¿Vale? Vamos a buscar eso Y vamos a trazar muy bien el plan ¿Listo? Vale Vamos Por fin ha llegado el momento Que tanto tiempo hemos estado esperando Durante 90 días Para enfrentarnos Al Creepypasta definitivo Al que empezó prácticamente Toda mi aventura Y todo el apocalipsis Ha llegado el momento De enfrentarse a Sonic.exe Tras acabar con The Extra Slide Afrontamos el último Más duro Sanguinario Y temerario Creepypasta de todos El que lo empezó todo Sonic.exe Creemos firmemente Que el laboratorio Estará en la casa Donde nació Sonic.exe Donde todo empezó Todo a determinar Las fuerzas y los ánimos fallan Pero estamos listos Para acabar con Sonic.exe Y así completar la misión De una vez por todas Todo o nada Ha llegado el final Estamos listos Vamos allá ¿Lo quieres todo? Estoy en ello Me falta creo que La linterna Me falta la linterna Creo que La de que estuve No sé Espera Estoy preparado Donde tenemos Vale Vale Está aquí La he encontrado Vale Voy a desayunar un momento ¿Desayunar? Claro Comer a otra ¿Qué es lo único que tenemos? ¿Pero qué estamos racionando? ¿O qué? Te quiero con cuidado Además no podemos ir muy llenos No Nada más que no Vale ¿Tienes claro lo que vamos a hacer Mortis? No mucho Pero vamos Tú eres experto en Sonic Así que Lo que tú hagas Yo hago Te lo voy a decir La forma más habitual Que ha tenido Sonic.exe De manifestarse Al menos conmigo Es mediante peluches Y sabes que Sonic al fin y al cabo Es un producto De cierta medida infantil Tiene mucho fandom adulto Pero bueno Sonic por la Tiene mucho fandom infantil Y lo que hace es dirigirse a todos ellos Mediante peluches ¿Qué hace? Con diferentes peluches De diferentes versiones Sabes que hay diferentes tipos de Sonic ¿No? Sí, sí Desde el Sonic clásico El Sonic de la película Pero no solo eso En las versiones de los juegos de Sonic.exe También había diferentes Sonic.exe Era como que Sonic era poseído por diferentes espíritus Hay un Exceller Un Exetior Es una movida rara ¿Vale? Es una paranoia Pero de esa forma Con todo lo que hemos recapitulado Es como tenemos que actuar Lo más posible Es que haya diferentes peluches ¿Vale? Diferentes peluches con los que se manifieste Pues uno de Exceller Otro de Exetior Otro del Sonic de la película Todos.exe obviamente Y lo que buscará es Ocupar la mayor cantidad de espacio posible Todo este pueblo siempre ha estado maldito Y siempre ha estado bajo el aura de Sonic.exe Ok Entonces lo que tenemos que hacer es Encontrar todos y cada uno de los peluches Que al fin y al cabo son manifestaciones de su poder De su fuerza y de su forma Reunirlos todos Y una vez los tengamos todos Podremos enfrentarnos a él Que él seguramente sea Minipulaki poseído por Sonic.exe Porque él no es capaz Vale, pero una cosa que no me queda clara ¿Esos muñecos son como una especie de vudú? ¿O los va a atraer? ¿O cómo? Son representaciones suyas En ciertos momentos Él se mete en los muñecos Para moverse y para actuar Pero luego los puede abandonar Pero una vez se mete en ellos Ya son suyos Y puede hacerlo con ellos Lo que quiera Entonces tenemos que encontrarlos Tenerlos para nosotros Y obviamente protegerlos bien Para que no se los pueda llevar Ni los pueda seguir utilizando Vale, o sea Son como sus casas Sí, es una paranoia Es una paranoia Vale, entonces Vamos a llenar la mochila de provisiones Necesitamos comida Vale Vale, agua Sí, coge frutas Coge botellas de agua Creo que había bebidas energéticas Cogeis todo lo que puedas Porque van a ser unos cuantos días Teniendo en cuenta que hay diferentes peluches Exetior, Exceller Sori.exe Teniendo en cuenta variaciones de la película Estimo que de entre 4 a 6 peluches Vamos a encontrar por lo menos Entre 4 a 6 Efectivamente ¿Tiene algún tipo de carga negativa que nos afecte o algo así? No Si los cogemos bien Y estamos todo el rato teniendo agua bendita Aunque aquí agua bendita El agua del grifo viene directamente de la red principal del pueblo Y es agua bendita Pero la del grifo lleva muchos filtros ¿Entiendes? Lleva muchas movidas Y eso hace que se pierda Entonces tenemos que ir al lugar de donde emana el agua principal Y de ahí sacaremos toda el agua bendita que necesitemos ¿Y no servirá, yo qué sé, por ejemplo Ir a la iglesia del pueblo y conectar ahí un grifo? No, 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 hay una fuente de agua bendita Simplemente tenemos que ir ahí y conseguir toda la agua bendita que podamos De tal forma los peluches no nos harán absolutamente nada Podemos pasar varios días hasta que nos encontremos Nos vamos a dar un límite máximo de un peluche por día Si encontramos pues un día genial Pero si un día no encontramos peluches es que vamos mal, ¿vale? Vale, ok ¿Listo? Vale, llena toda la mochila de provisiones ¿Estás listo? Sí, 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 sí Comigo pesará bastante, no sé yo si... No te preocupes, la cargo yo, no te preocupes Y acabo, llevamos bastantes días preparándonos para este tipo de situaciones Este tipo de momentos Y es lo que vamos a hacer Vale, ¿listo? Siempre Vale Vale, estoy listo Vamos ¿Partimos? Sí Vamos allá, encontramos todos esos peluches Vámonos Sí, primero ya Sabes que van a ser unos cuantos días de expulsión hasta que podamos encontrar todos los peluches, ¿no? Bueno, llevamos de todo, así que... A ver, condiciones suficientes para por lo menos cuatro o cinco días ¿Qué es por ahí? ¿Por aquí? ¿Por dónde vamos? No, bajaremos abajo a la zona del río que es más húmeda, que tiende a haber más cosas peligrosas Y sinceramente deberíamos aprovechar para grabarnos un poco Sí, por supuesto Siempre hay tiempo para todo No nos preocupes Cerca del río se puede utilizar todo, todos los materiales que encontremos, la naturaleza, todo eso juega a nuestra favor Perfecto Fíjate la cantidad de pájaros que hay Sí, sí Bueno, el pueblo totalmente... Es cierto, hasta si no hubiera gente No te quedaban totalmente vacíos Vale, pues tendremos que bajar por aquí, seguir toda la carretera y una vez lleguemos poner todos nuestros sentidos en alerta, ¿vale? Porque ya no sabemos lo que vamos a encontrar ahí De acuerdo Va a ser complicado, pero bueno, yo creo que en el bosque, en el río, hay zonas donde podemos estar bien aquí más rojos y descansar bien ¿Sí? Sí Vale, pues vamos allá, bajaremos toda la carretera y cuando lleguemos a esa zona hay un puente en el que creo que puede haber algo, porque la duda envidió a la chica y una pisonera Vamos, estamos llegando Justamente por ahí, también Ten cuidado con las piedras, que esto es bastante, bastante muy grosso Voy a ir quitando un poco la mancha Vale, por aquí hay puentes que guían por el río Ajá Por aquí he venido en alguna ocasión, he encontrado pistas que son en punto extra, así que es posible que ahora encontremos algo más Estoy seguro de que lo vamos a encontrar Aunque la vegetación ha crecido bastante, eh Vale, no obstante, creo que podemos acercarnos por aquí ¿Tenemos con los puentes? Sí, pero hay bastante vegetación, eh Yo diría, de todas formas, o sea, no nos va a parar ahora la vegetación, ¿verdad? La cosa no pinta muy sencilla, ¿no? Por supuesto Vamos Cuidado con las piedras ¿Vale? ¿Estás bien? Sí Lo control del río es un poco más agresivo de lo que uno Va a poner bastante fuerte ¿Tiramos primero esta parte y luego el río o el río y esta parte? Si quieres ver tú por esta, giro yo por esta Vale, bueno, aquí hay menos... Hay frutos, eh, por si algún día... Sí, hay molas, son comestibles, sí, no vienen nada mal De acuerdo Claro Vale, por aquí podría haber algunas pistas, eh Voy para allá Pero también deberías rodear por esta zona y meterte por este lado De tal forma que tú investigues por este lado y yo por este Vale, por eso podríamos encontrar muchas pistas Ok Pero podemos utilizar todo el día Para estar mirando por aquí, por aquí y rodear la zona Y a una mala acabar cruzando el río para mirar por ahí Ok Porque hay demasiada vegetación y no creo que encontremos nada ¿Listo? De acuerdo, listo Vale, vamos a dedicarnos a ello, vamos allá Tú a esa zona, yo a esta, ¿listo? Ok, vamos Pasamos el resto del día investigando por toda la zona Colindante al río y al puente Sabiendo que ahí se debía encontrar al menos uno de los peluches Que representaban a Sonic.exe como sus horrocruxes por así decirlos Tras una larga e intensa búsqueda Morty se encontró algo y apresurándonos con muchísimo cuidado Dimos caza al primero de muchos muñecos Por fin teníamos una parte de Sonic.exe, una parte de su alma en nuestro poder De tal forma que el resto del día lo dedicamos a volver a casa Que pasa un camino bastante largo, bastante duro Y que nos costó realmente bastante Ya que teníamos la vitalidad por los suelos Debido a que Sonic.exe la iba consumiendo poco a poco Con solo el hecho de poseer uno de sus peluches Así que aprovechamos para ir a casa Y planear directamente la siguiente ubicación donde buscar Vale, Morty, ¿listo? Siguiente objetivo Siguiente objetivo tenemos que ir al túnel No te lo hagas como muy cansado Sí, pero bueno, es que es lo que hay, ¿qué quieres que hagamos? No nos queda otra Vamos, ahí Sí Además hace un calor inicial estos días Pero bueno, por lo menos tenemos agua Aunque cada vez menos Y comida, aunque cada vez menos Pero bueno, yo creo que era suficiente para aguantar todo el viaje Yo sinceramente no estoy seguro de esto, pero bueno Vamos, tenemos que hacerlo No nos queda otra ¿Listo? Sí Creo que sí Pues entonces ¿El rifle? Pongámonos manos a la obra Ahí lo tenemos Aunque si vamos a buscar peluches va a ser más aparatos a llevarlo Creo que de momento no lo vamos a ver ¿A aplicarlo entonces? Tiremos pistola, cuchillo, linterna, lo que tengamos ¿Listo? Un daño, Flavio Te voy a dejar ahí Voy a dejar ahí Ahí lo tenemos que tomar Vamos, vamos, vamos Vamos al coche Porque obviamente ya sabes que todo esto ha sido uno de los vídeos más iconicos que hecho sobre ese distinto Así que más posible ¿Es lo que veo? Osea ¿significa que los de laboratorios se vienen otras cosas para mandarnos pistas? No, no exactamente significa que hemos estado siguiendo sus citas entonces lo que significa claramente es que tenemos que visitar todas las localizaciones, ya llevamos unas cuantas vamos ahora por el túnel, vale ¿de acuerdo? ¿listo? vamos allá pongámonos en marcha, dirección túnel vamos el resto del día estuvimos conduciendo directamente hacia el túnel un lugar realmente frío y aterrador donde podríamos encontrar el peluche que necesitábamos, la verdad es que el viaje fue realmente largo y duro, pero el hecho de tener el otro peluche a salvo nos mantuvo lejos de él vale, estamos llegando ¿cuánto más o menos? lo veo, estoy enfrente por supuesto, ahí lo tenemos ¿y aquí vamos a tardar más? ¿una hora? ¿dos horas? más o menos no sé, un tiempo, es que llevo el orden del tiempo muy descuadrado pero bueno, por suerte tenemos un pequeño saliente y dejaremos ahí el coche vamos a investigar todo lo que podamos puede pasar mucho tiempo se puede esconder en cualquier sitio pero tiene que ser ahí otra de las localizaciones donde encontremos otro de los peluches, ¿vale? vale, y si cuando estamos llegando nos ve y empieza a subir o cualquier tipo de... ¿o crees que es de verdad ese es donde va a estar? tiene que estar aquí lo único que sé es que va a ser complicado no va a ser nada sencillo puede estar escondido en cualquier momento se puede ir moviendo y puede camuflarse muy bien con el entorno así que tenemos que tener eso en cuenta y tener mucho cuidado, ¿vale? ok voy a dejar el coche aquí y vamos a ponernos manos a la obra ahí ¿listo? sí vale, vamos a ello vamos estamos, sí lo que hay que han tirado no te acerques mucho mortis podría ser una trampa, ¿vale? podría ser mortal ¿listo? sí necesitamos iluminación sobre todo mucho giro, ¿vale? contesta muy bien la visión contesta muy bien la linterna y enfócala muy bien, ¿vale? ok tiene que estar aquí mira los salientes los salientes y mira también arriba, ¿vale? creo que podéis para arriba que si estáis como llegamos yo no sé tenemos todo el día para pensarlo, ¿vale? de acuerdo fíjate, hay murciélagos, ¿eh? de donde está los murciélagos tú que se ve ahí donde está, ¿eh? vale tenemos que subir a ese botón escúchame tenemos que subir a ese botón ahí hay dos murciélagos, ¿vale? así por ahí perdiendo su cuerpo les hago pasaría dos murciélagos fíjate, otro así que lo que tenemos que hacer es subir ahí sea como sea, ¿vale? lo veo hay que subir a ese botón tenemos que montar algo para subir ¿listo? bueno vamos allá tras investigar bien la parte alta del túnel descubrimos que el peluche estaba directamente arriba así que sin pensarlo mucho con las pocas balas y la poca munición que tenía fui directamente a pegarle un disparo para hacer que cayera al suelo y así poder recogerlo la verdad es que tuve una puntería excepcional que había mejorado bastante y conseguimos el peluche de una este peluche consumía nuestra vitalidad de una forma diferente pero bueno por suerte pudimos estar conduciendo de vuelta a casa manteniendo las fuerzas y la energía firmes turnándonos para así poder descansar y estar listos para ir directamente al bosque otra vez donde buscaríamos uno más león vamos arriba mira lo que te traigo azúcares fibra o algo de proteína ¿qué es eso? vallas moras frutos del bosque ¿moras? sí cógete esta son las más dulces está buena están muy buenas paga el agua ya tenemos que seguir no, por el camino habrá más, ¿no? sí, esto está lleno zarzamuras voy a buscar algo de higos granadas bueno, genial nos hallamos bien vale cuidado tengo aquí el peluche y un poco de agua toma ¿quieres algo de comer también? no, no tengo una barrita energética de estas de chocolate al menos para que nos dé algo de energía no lo que vas a hacer es guardar eso tengo más, tengo más no te preocupes da para varios días seguro, es que estoy escuchando precoces muy largas rápido toma esta para ti algo se acerca, ¿eh? hay que hacer prisa me tengo la pistola en la mano dame el agua, vamos tenemos que ir tenemos un peluche tenemos que encontrar más, ¿vale? no sé cuántos quedarán pero bueno llevamos un día un peluche la proporción está bien así que es solamente seguir este camino y seguir esta proporción, ¿vale? de acuerdo ¿te les ayuda? te lanzo una cuerda tienes que guardarlo pero tengo que seguir guardando esta cosa aquí hay que haber algo más por aquí vamos a intentarlo vamos a intentarlo podrás tuyo, ¿vale? bueno, ha llegado es importante escúchame dime desplegaremos el dron, ¿vale? nos separaremos con la obtención del tercer peluche las cosas se facilitaban mucho pero por supuesto aprovechando que ya había cruzado el río Mortis y yo nos dividimos él se quedó con el cámara más a salvo y yo tuve que afrontar un reto realmente complicado el cual consistía en explorar todo el bosque toda la zona colindante al río por mí mismo solamente con mi cuchillo y mi pistola debido a que el rifle lo habíamos dejado en casa una misión realmente dura así aparecía Sonic.exe pero que llevé con la mayor brevedad y certeza posible sin ningún tipo de duda el terreno era realmente complicado de examinar parecía que habían pasado vehículos personas pero es obvio que ahí no había habido nadie en muchísimo tiempo también había unas vallas que custodiaban unos terrenos totalmente caídas abajo seguramente obra de Sonic.exe mi investigación derivó en que no era capaz de averiguar gran cosa solamente huellas y pistas aleatorias que no era capaz de definir a qué se podían deber pero por suerte acabé entendiendo que la clave no estaría tras las vallas de los terrenos eso al fin y al cabo eran cosas que a Sonic.exe no le interesaban lugares más seguros en los que no podría atacar estaba claro que la cosa iba a estar más cerca del río más cerca del bosque y más cerca del peligro entonces me adentré en la maleza con sumo cuidado debido a que las hojas eran realmente altas todas las plantas y hierbas cada vez se hacían más grandes y era más difícil ver entre ellas por lo tanto no podía soltar el cuchillo ni un solo instante para mantenerme seguro cuidado y protegido de cualquier mal que pudiera parecer mi cabeza empezaba a flojear y mis fuerzas también empezaba a escuchar cosas los árboles me hablaban y el río traía susurros realmente espeluznantes pero tenía que mantenerme firme en mi búsqueda y firme en mi misión por lo tanto decidí acercarme a una zona bastante bastante alejada de todo muy escondida del río y que tenía un pequeño camino al entrar ahí fui capaz de encontrar algo tras la maleza escondido bajo todos los árboles caídos bajo todos los troncos que ya no tenían vitalidad alguna tuve la inmensa suerte de encontrar el último peluche el último muñeco uno de los últimos horrocruxes de sonic.exe una vez lo tuve no dudé en salir corriendo lo más rápido posible ya que era realmente peligroso mantenerme en esa zona así que me dediqué a volver directamente al puente de piedras para volver con mortis y el cámara y estar lo más a salvo posible ahora que teníamos el cuarto peluche y podíamos afrontar la batalla contra sonic.exe casi casi al 100% que has conseguido león dios mortis esto ha sido duro estoy destruido tú sabes lo que es estar todo un día ahí buscando he gastado prácticamente todo el agua y te pido perdón y también gran parte de las poluciones ¿tienes vallas? si yo he estado aquí todo este tiempo el lago del río estaba un poco mala pero gracias al purificador que nos mandaron lo he hecho bien ¿tienes molas? si tengo bastantes molas de hecho he ido recogiendo durante todo este tiempo fíjate gracias con esta es suficiente mira yo por mi lado he conseguido esto ¿el último? lo tenemos creo que no es el último creo que falta uno más pero hemos avanzado bastante ¿no crees? para no ser el último creo que da si cuando lo vi me cague encima no te voy a mentir guarda esto primero que es el más grande guarda todos aquí vamos escucha fíjate apenas tenemos agua deberíamos hacer algo para cambiar eso da igual vamos meteslo aquí venga venga tenemos que irnos está pasando algo vámonos 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 vamos 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 qué tal estás mora mortis algunas están bien otras están mal pero yo creo que si recogemos todo esto tendríamos comida igual dos o tres semanas según como las conserremos en casa aún tenemos comida no mucha pero aún tenemos comida igualmente hay que racionarla porque esas comida no puede ser hay botes hay latas vale pero esto es natural esto nos puede aportar mucha energía pero sabes por qué te he traído aquí antes de ir a casa después del pedazo de viaje que hemos hecho supongo bueno ya lo dije espera un momento fíjate todo lo que tienes aquí desperta aparece aquí pero esto cómo ha pasado si no he pasado cerca de nada no sé algo me ha estado siguiendo algo me ha estado pegando a eso no lo sé a ver lo que sea mortis toma necesito que cojas esto vale aguántalos la botella prácticamente vacía por esto te he traído ok aquí está el levadero del pueblo aquí es donde el agua más pura más sana y según lo que estamos viendo más bendita baja directamente desde manuciales naturales todo del río vale entonces el río sé que está perturbado pero aquí no sé debe haber un filtro o algo no sé qué diablos le pasa aquí al agua que es este el momento la filtración de la montaña en el que sale el agua bendita a la que sonic.exe le tiene miedo así que vamos a llenarla vale aquí de hecho te diría que es donde más seguros podríamos estar porque sonic.exe jamás se acercaría aquí es que no lo que necesitas es que parece que ni hay agua pero puedes prender los dedos y comprobar que sí que está llevado mejor se va a vaciar todo esto para que no sea el frío tío si me permites tengo mucha sed y este agua es la mejor que puedo beber nunca es genial mortis fresca bendita no toco es que hasta me da energías esta agua es increíble como de increíble probala de verdad claro está para beberla está bendecida por supuesto si hago bendita directa no se de que mal entiendes pero pero esto con mucha energía está bien eh igual te has pasado un poco pero bueno la verdad es que me has dado una buena idea está muy bien es increíble funciona tan pero tan bien está claro lo que tenemos que hacer ahora con todo esto con una botella a lo mejor lo suficiente tenemos que ir a casa tenemos que coger todas las que podamos vale yo estoy en la mochila si las vaciamos caben muchísimo por eso sé que no tenemos mucha energía pero el resto del día lo que vamos a estar haciendo es llenarlas hasta arriba sin parar de acuerdo continuamente y tener cargamentos prácticamente te parece divertido y alcanzarles prácticamente infinitos de agua bendita vale perfecto vámonos el resto del día lo dedicamos a llenar todos los suministros que teníamos de agua bendita el arma más fuerte que teníamos frente a sonic.exe si encima éramos capaces de combinarlo con nuestra munición le podríamos hacer muchísimo más daño además una vez tuvimos todo no paramos a descansar prácticamente y fuimos a por el último peluche vamos a ver paso ligero paso ligero paso ligero y prepárate para lo peor si vamos nada de ruido nada de ruido paso no si no 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 nada de ruido Vamos a entrar. ¿Quiere visto la ventana? Te lo prometo. Vamos a tener que intentar entrar. Intentar tirar esa punta abajo, por muy complicado que parezca. No nos queda otra, tenemos que inundarlo. ¿Listo? Vamos a hacerlo, vale, escúchame. Yo te daré la puerta. Mortis, escúchame. ¿Disparo? Necesito que me cubras. ¿Disparo? Cúbreme, no voy a ir yo por la lucha, ¿vale? ¿Sí? All day. Cuidado. ¿Es noEM? ¿No te возможно? Es que yo fuera el trito deuscum, al salt de lo disappear. No puedo escuchar, ese. No puedo escuchar, performs. Es enorme, el puente dejo al salto de lo que quería. Vamos, vamos, vamos Si hay que pasar, si hay que pasar Es poco más que el estrope Vale, escucha, lo tenemos No tenemos que poner que irse un poquito más Escucho, vale, vamos a casa Adelante Les vamos por el paso a visa, ¿vale? Pues vamos a casa, tenemos los 5 peluches Tenemos que pensar ahora algo que hacer con todos ellos, ¿vale? Así que vamos, 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 vamos Una vez habiendo reunido todos los peluches de Sonic.exe Estuvimos distribuyéndolos Planeando que podíamos hacer con ellos Y lo mejor que se nos ocurrió Fue hacer un intercambio con Sonic.exe Los peluches a cambio de nuestro amigo Mini Palaki Para que pudiéramos rescatarlo Y luego enfrentarnos a él Esto es una auténtica barbaridad Sí, hemos llegado el momento ¿Estás listo? Tenemos que hacer algo con los 5 peluches Tenemos que invocarle Y tenemos que acabar con él Nuestro amigo está encerrado ahí Creo que voy a dejar el arco Porque no puedo mover con tanta cosa Vale, no te preocupes En cuanto pongas los peluches utilizas la pistola, ¿vale? Si era más fácil Vamos allá ¿Listo? Sí Más que listo Entonces, si lo vamos Vamos allá Muchísimo cuidado, ¿eh? Nos llevamos Y nos llevaremos 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 Totalmente Vale 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 ¿Tú estás algo raro? Antes de acercarnos ¿Tú estás algo raro? Con la mirilla no veo nada extraño, ¿eh? Espérate Te alumbro y mires con la mirilla Nada extraño, todo en orden Nada extraño, todo en orden Vamos Vamos Estamos con los peluches ahora, papis Vamos aquí Los… La estrella… Inversa Son y punto X es un demoria En el cuerpo azul En el cuerpo Son y punto X es un demoria Por eso, escucha No creo que sea coincidencia Un, dos, tres, cuatro, cinco Cuántas peluches tenemos? Adelante El grande en la punta del medio Vale, el grande Creo que es este Yo te cobro, ¿vale? Como este Hay muchísimas ¿En el medio? Sí, dale Grande en la punta del medio Vale Vale Está funcionando Hay algo adentro, vale Tenemos que sacarlo, tenemos que sacarlo ¿De aquí? Sí, mismo Con que el grande esté en medio da igual donde esté en el resto Exceler, excel, tío Todos, vamos, vamos, vamos Ya voy, ya voy, ya voy Colócanos todos, vamos, vamos Que se ponga bien, que se ponga bien Ahí está Dale, ya están todos, ya están todos Ya están todos ¿Qué ha sido eso, Murtis? ¿Qué ha sido eso, Murtis? ¿Qué ha sido eso, Murtis? Hello Do you want to play with me? Sonic.exe Suelta a nuestro amigo O quemaremos aquí tus peluches Acabaremos con ellos Con eso O con agua vendida ¿Queréis negociar? ¿Qué te refieres con negociar? Vosotros Mañana A esta misma hora A esta misma hora Entregadme a vuestras muñecas Y yo os entregaré a vuestro amigo Creo que ya no es tan sencillo ¿Qué garantía tenemos de que vas a cumplir tu palabra? Correréis Ahora mismo Lo tiene a él Vale, escúchame Si se te ocurre hacer alguna tontería Tenemos cargamentos y cargamentos de agua bendita Así que cumple tu palabra, escoria Eso tendremos que comprobarlo ¡Cumplirás tu palabra! Bonita cámara Salgo guapo Te sacaremos de ahí Te sacaremos de ahí, ¿vale, mini palaki? ¡A la misma hora! Mordísima, ¿qué es lo que hacemos con los muñecos? Vámonos, déjaselos ¿No puede cogerlos? Es el trato, déjaselos Vamos, vamos, vamos ¡Corre! ¡Corre! La última noche que íbamos a pasar aquí La hicimos planeando cómo sería la batalla final contra Sonic.exe No sabíamos hasta qué punto podíamos fiarnos de su palabra en estos instantes Así que trazamos un plan meticuloso lo suficientemente cuidado Para que entre los dos lográramos un momento de disparo limpio Para poder golpear al creepypasta, por desgracia, muy posiblemente Teniendo que sacrificar a nuestro amigo mini palaki por el bien del mundo ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Todo el día, toda la noche He dado una bequita de la fuente de la maniña Si esto no funciona, ya no sé qué hora De hecho, por si acaso Vamos, ¿crees que podrás llevarla? Bien hecho. Bueno, entonces ha llegado el momento. ¿Estás listo? Cortamos allá. Esperamos que cumpla su palabra, pero los dos sabemos que eso es algo improbable. Así que tenemos que estar listos. Vamos. Vale, Mortis. Vamos a ser bien ceros. Vamos un poco tarde. La hora a la que acordamos será ligeramente antes. Nos hemos demorado un poco con la preparación. Unos minutos, pero no creo que se afecte nada. Confiemos en que no se afecte nada. La noche está a punto de caer del lloro. Cuidado, no puede haber trapas en cualquier sitio. Así que al loro, ¿vale? Bueno, vamos. Vale, Mortis. Lo más inteligente será con el terminar de la acción. Lo más inteligente será con el terminar de la acción. Así que... Tenemos que quedarnos con el blanco redujo de la acción, ¿vale? Mantendremos esa disposición. Vamos a ver el señor para cambiarnos. ¿Es algo? No, parece que estoy. Lo voy a dar a simple vista. Solic.exe. ¡Estamos aquí! ¡Entréganos a nuestro amigo! ¡Cumple tu palabra! ¡Vamos! ¿Qué dices? ¡Los muñecos ya te los quedaste! ¿Qué dices? Te llevaste todos los muñecos, no digas tonterías. ¡Sal y devuélvenos a Minipalaki! ¡Sal de su cuerpo! ¿Qué te está diciendo? ¡Cumple tu palabra! ¡Cúmple la palabra! ¡Cúmplela! ¡Alguna de las planas! ¡Esta! ¡Pero pervite! ¡Pero pervite! ¡Mordis! ¡Mordis! Otra vez No serás el siguiente Debiste haber acabado con todas las almas Con todas ¡Devuélvanos a nuestro amigo! ¡Mortis! 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 ¿No tienes el agua? ¿De dónde ha caído el agua, Mortis? ¡Vamos! 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 ¿Estás bien? ¡Nuestro, escúchame! ¡Nuestro plan ha funcionado! ¡Ha salido bien! ¡No! ¡Estoy bien! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Pensaba que nuestro plan era hacer que nos había hecho mucho daño! ¡Pero veo que te lo ha hecho de verdad! ¡Por poco te mata de verdad! Vale, escúchame, toma tu tiempo para levantarte Tienes aquí el agua bendita, ¿vale? Yo voy a ver si Minipalaki sigue ahí dentro Minipalaki 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 Por favor, Minipalaki 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 Algo, algo usará Amigo Primero becario Se va a desintegrar Mortis Va a desaparecer como el resto de crivipastas Y no quiero estar aquí cuando eso pase Vámonos Por ti amigo Preparemos todo el Mortis y vayámonos, ¿vale? Vayámonos de aquí Hemos tenido suficiente El último laboratorio estaba aquí El gobierno se encargará del resto Y acabarán con esto de una vez por todas Yo ya he tenido demasiado Y así es Como por desgracia teniendo que haber acabado con uno de nuestros mejores y mayores amigos Acabamos con Sonic.exe Localizamos el último laboratorio de todo La última ubicación Y ahí es donde el ejército iba a planear el último ataque Misión cumplida 100 días realmente duros, realmente largos Y ahora solo quedaba volver a casa totalmente devastados Por la pérdida ya no solo de uno, sino de dos grandes amigos Y la real misión tan dura que nos había dejado trastocados Bueno, Mortis Aquí ha terminado ¿Lo dejamos tú? 100 días, tío 100 malditos días Ha costado casi lo duro Nos sufrió pérdidas Pérdidas más duras Pero La misión está cumplida ¿Qué tenemos con el último barrio? Déjala Ya no nos servirá La misión está cumplida El reporte del laboratorio está hecho Es cuestión de horas que los bombardeen Que los investiguen No sé La información el gobierno ya la tiene Nuestra misión está cumplida El apocalipsis está detenido Y por suerte podemos volver A nuestra vida normal de grabar vídeos ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a olvidar todo lo que ha sucedido Yo no sé si voy a poder dormir por las noches O sea, hemos vivido 100 días O sea, hemos compartido Hemos... Mal vivido, 100 días más que sobrevivido Pero Siempre va a quedar en nuestro recuerdo Ha sido una buena aventura Y está todo documentado Así que Creo que hasta aquí ha llegado ¿Qué pasa con esto? La brigada Creepypasta Pero Ha sido Ha sido una buena aventura Pero aquí nos quedamos Se acabó Yo... Yo quiero quedarme a la mía No sabemos qué puede volver a pasar Se acabó Yo estoy cansado Torturado Hemos cumplido una misión Quiero volver a mi vida A mis vídeos Y a mitral Cojo el arbo Abre tú, ¿vale? Abre tú y yo apunto ¿Vale? ¿Listo? ¡Valto ahí! ¿Quién es? ¡Vení para aquí! ¡Dame una pista de qué eres tú! Soy yo Me habéis salvado la vida Casi me matáis ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Estoy vivo ¿Pero cómo es posible si disparamos a Sony? Pero, espera, espera Algo que solo sepan venir para aquí No sé Hemos grabado mucho Mundo León Nos conocimos La primera vez que hablamos Vamos a evitar de Minecraft Es él Vale ¿Estás bien venir para aquí? Claro que sí, tío Joder, tío Pensaba que te habían matado Tú ya estabas ¿Qué pasa ya? Vale, entra Escucha, nos vamos ya, ¿vale? No quiero estar ni un segundo más aquí Hemos cumplido la misión Se acabó la brigada Yo no quiero estar más aquí Vale, pues hacerlo Vale, pues marchémonos Se acabó Para mí se acabó Llaves del coche Todo, cogedlo Móvil El GPS para mi casa Os llevo a vuestras casas Y se acabó, ¿vale? Mi ordenador Nos ha servido durante estos 100 días O sea, todo bien No, no queda agua Da igual, déjalo Ya encontraremos por el camino, ¿vale? Vale ¿Queréis llevarnos algo más? Sinceramente no O sea Nuestros móviles El ordenador Y nosotros mismos vivos Que es lo importante Esta visión aquí está terminada Así que Tenemos que irnos ¿Ya es muy importante? Sí, buena cosa Tengo prácticamente mudas para los tres Para varios días Bien No os preocupéis Vamos Vamos, vamos Vamos No quiero estar Ni un segundo 100 días enteros Subrayendo un maldito Mogadísima Estoy harto Quiero hacer mis vídeos Comer el comentario No voy a hacer nada No voy a dormir en la cama Quiero la normalidad La esquina y absoluta Por y para siempre Así que vamos Vamos para adentro Ya, por favor Por favor Volver a estar aquí Vale Cinturones, chicos El viaje va a ser muy largo Vale Saldremos de aquí Y finalmente vamos a poner fin A esta aventura Estoy un poco Raro Porque la verdad es que Dejar esto atrás Después de tres meses Cien días Es algo raro Pero es lo que tenemos que hacer ¿Listos, chicos? Yo estoy listo Pues entonces Vayamos hasta aquí De una vez por todas Y así es como sobreviví Cien días Al apocalipsis De los Creepypastas En la vida real Desde Siren Head Hasta Cartoon Cat Pasando por Huey Huey Terminando con Train Eater Cambiando de ubicación Directamente Para enfrentarnos A Jason Slenderman Jeff The Killer Y Househead Y finalizando por fin En la gran batalla Contra The Extra Slide Y Sonic.exe Cien días Que han dado para mucho Aprendizaje Dolor Pérdidas Pero sobre todo Un mundo que puede respirar Un día más aliviado Debido a que el apocalipsis De los Creepypastas Ha sido neutralizado Los laboratorios Han sido bombardeados Por el gobierno Y podemos volver A nuestras vidas normales Muchas cargas emocionales A nuestras espaldas Pero por suerte La satisfacción De haber cumplido La misión con éxito Todo gracias Al increíble apoyo Que nos habéis brindado A lo largo de esta aventura Así que Hasta aquí El Sargento León Picarón De la Brigada Anticreepypastas Del Ejército Español Se despide de vosotros Gracias por habernos acompañado En esta aventura Así es como lo hemos logrado Así es como lo hemos conseguido Así es como hemos salvado el mundo Y así es Como sobreviví Cien días En el apocalipsis De los Creepypastas En la vida real ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.